Hola, me llamo Cristóbal Rovsky y me dirijo a Uds. para anunciarles que a partir de hoy podrán bajar gratuitamente a su grupo. Javis, en mi libro, El Cuyar del Tigre, ¿Por qué hago esto? Bueno, primero que nada es recordarme y mi propósito de hacer lo que hago y vivir el momento es ayudar al mundo a evolucionar, a votar. Que está muy bien hacer las cosas para desarrollar la prosperidad y hacer dinero. Pero cuando hay personas que no pueden recibir conocimiento o llaves que les pueda ayudar a transformarse, que esas llaves no las tiene, pues hay que hacer las cosas gratuitamente. Ojo, como la poesía, ¿no? La poesía se regala. Conocimiento también se regala. Hay que producir dinero para vivir. Pero esencialmente, lo que uno hace, se debe hacer por... ...esencialmente que da... Cuidarte de algo... De algo... de algo... de algo... de algo... de algo que a mí me permite no... ...lóvidarme de lo que estoy haciendo las cosas. No caer en la trampa de él. Por otro lado, es... lo que tengo ganas del ganará. es amoroso que forma parte de mi ser ¿por qué se llama mi libro? se llama el collar del tigre el collar del tigre es un koan un koan es el modo que tienen los maestros de su conocimiento permitirle a la luna estar en contacto con una dimensión no racional de su ser percibir la realidad de forma más intuitiva la respuesta no tiene importancia en sí sino tiene que nacer de un estado de algo que es mí para responder que es el Buda hay que vivir la realidad yo fui criado con una serie de koans que me permitieron desarrollar aspectos muy intuitivos sin embargo hubo un koan muy importante de mi vida el koan me los mi padre era muy importante que hay un tigre feroz un bosque un collar de diamantes que él se llamó para responder ese koan le demoré más o menos 30 años porque me di cuenta que en el fondo ese collar eran mis traumas mis conflictos mis dolores y eso que no podía llamar el jazz entonces poco a poco me fui deshaciendo de todo eso y para realizar eso utilicé la psicomagia la psicomagia la psicomagia es un grupo de terapia artística o arte terapéutico que se basa en la metáfora la comprensión de las cosas que yo estuve pero después está la evolución estoy aplicando la psicomagia durante 20 años y soy la persona que más la ha aplicado así que la he experimentado hasta ahora he terminado el proceso tengo la sensación de estar comenzando cada mañana en el día que le digo hoy todo comienza un gran entusiasmo y justamente todo este trabajo me ha permitido llegar a vivir esta sensación que cada día es un nuevo comienzo lo tomo con alegría con los dolores de la vida por supuesto pero con alegría con esa especie de alegría inamovible que hay en alguna parte del ser humano entonces el libro comienza con el Juan y termina con la Juan también es digamos son tres libros es un libro es una narración que en mi autobiografía hasta los ocho años pero es mi historia a través de mi genealogía es un estudio de genealogía a través de la vida de este pasado llegar a mí ver cómo uno es un individuo para comprender cómo uno es un individuo que a veces que a veces en ciertos dolores angustias sensación de vivir en prisiones son el producto del pasado de generaciones y ahí se lo encarga con situaciones que se repiten entonces desde el largo de la vida no es como estudiar un lenguaje lengua sexenio como acercarse a ese lenguaje por otro lado es una especie de manual de psicomagia donde escribo ciertos actos que ha aconsejado a personas que han venido a consultarme y es un libro de ensayos donde toco diferentes temas temas que sientes que pasa mucho mal el mismo son los simpuntuales porque yo pienso que en un momento dado hay que dejar de decir la palabra papá mamá palabras tóxicas después de esos 14 años toco el tema de la realidad de las diferentes realidades literarias originarias se reúnen tres es es como un ser humano puede ir poco a poco liberándose de los sellos y los traumas que se establecieron en la infancia entonces cuento mi canón heroico toda persona que decide enfrentarse entonces es el tema solucionando ahí está así que realmente les deseo una buena lectura que este libro les sea tan útil como fue para mí escribirlo que les ayude a quizás descubrir nuevos elementos y llaves para que puedan llegar a su ser auténtico y puedan vivir más alegres y alineados yendo con toda esa energía así que muchas gracias por recibirlo y hasta pronto estaré haciendo entrevistas en plano negativo y en zona México donde pueden registrar estar lentamente este libro además de algunas pedidos también está muy bien cristóbal jodorowsky trombley el collar del tigre psicochamanismo y vida psicochamán psico mago masajista iniciático poeta pintor creador teatral y ante todo un ser humano con un caudaloso y atribulado camino espiritual a sus espaldas desde niño recibió lecciones chamánicas de magos y espiritistas como la célebre curandera mexicana pachita en un recorrido vital que acompañaron los más inauditos maestros espirituales y artísticos monjes budistas travestidos prestidigitadores enanas y mancas durante 20 años trabajó como asistente de su padre alejandro jodorowsky junto al que ha realizado un intenso trabajo de sanación genealógica y psicomágica cristóbal jodorowsky ha recorrido el mundo visitando chamanes de méxico colombia venezuela perú indonesia filipinas e india con cuyas técnicas ha perfeccionado y ampliado las técnicas terapéuticas del psicochamanismo y creado la del psico ritual como actor se formó en la escuela del mítico mimo marcel marzo en el actor studio con john strassberg y fue protagonista de la película de culto santa sangre en la actualidad vive en parís e imparte talleres y seminarios en varios países de europa y latinoamérica a casis amada mujer a damian dante e iris jodorowsky amados hijos a brontis adán eugenia y teo amados hermanos a valerie y alejandro amados padres y a emilia josefina blondel prólogo iniciático cada árbol se conoce por su fruto lucas 6 44 cuando cumplí siete años mi padre me llevó de la mano a su sagrada biblioteca sin decir una palabra y por primera vez viví un profundo contacto espiritual con él con unos precisos gestos esenciales como en la tradicional ceremonia del té japonés prendió un incienso me hizo colocar de rodillas en posición de meditación juntó mis manos a la altura del vientre con los pulgares unidos como si fueran una pequeña llama y se sentó frente a mí cuando terminó de acomodarse fijó la mirada en un punto indeterminado del suelo respiró hondo y con una voz que parecía surgir del fondo de la tierra me planteó mi primer koan no comienza no termina qué es me quedé sin habla de dónde surgía una pregunta tan extraña cuál era su sentido sentí que si fracasaba perdería a mi padre para siempre me tembló el alma se me revolvió el vientre y desesperado busqué una respuesta entre los surcos de mi mente pero cómo podía alcanzar el satori una súbita iluminación aquel niño de tan solo siete años uno puede demorarse toda una vida en despertar a su condición original a su dios interior así que o me reventaba la mente por el esfuerzo sin encontrar las palabras adecuadas o me convertía en un mutante un niño tempranamente despierto el silencio que siguió me pareció eterno tímidamente al fin me atreví a farfullar viene de allí y va para allí mi padre me sonrió con satisfacción eres astuto mereces que te cuente el sentido de los koans durante la hora que siguió recibió una apasionada explicación sobre estas ancestrales preguntas utilizadas por los maestros del budismo zen como un modo de transmisión del conocimiento a sus discípulos su propósito consiste en revelar un nivel de experiencia directa no conceptual de la realidad y hacer florecer la sabiduría intuitiva en los iniciados se puede meditar sobre su significado durante años pero hay maestros que te miran con insistencia y piden una respuesta inmediata la solución en sí no tiene importancia pero debe brotar espontáneamente y con autenticidad pues para responder que es el buda tienes que vivir la budeidad aquel día no logré ninguna clase de iluminación espontánea ni un despertar al dios interior pero estoy seguro de que el deseo de vivir esa condición se alumbró en mí con la inextinguible llama del anhelo espiritual que a partir de ese momento guiaría mis pasos en mi camino de despertar recibí la constante ayuda de toda clase de aliados y maestros que milagrosamente se fueron cruzando en mi vida desde que fui concebido enanas magos trileros niñeras sabias monjes chamanes poetas curanderos travestidos también mis padres fueron un puntal en mi educación aquel primer encuentro cara a cara con alejandro resultó crucial y nuestras sagradas sesiones de aprendizaje se multiplicaron junto a él comprendí que la belleza sana su búsqueda convierte el arte en uno de los instrumentos de sanación más poderosos que existen gracias a sus lecciones pude aprender los tesoros de mi árbol genealógico pero también su amor paternal contenido que tanto me faltó en mis primeros pasos y que tardó 50 años en liberar por completo el cuan siempre estuvo presente en sus enseñanzas y formaba parte de nuestro lenguaje cotidiano durante la infancia y adolescencia me planteó cientos de ellos yo aparecía corriendo ante él a cualquier hora anunciándole entusiasmado ya tengo la respuesta entonces nos colocábamos en la misma posición de siempre yo de rodillas y mi padre sentado y me planteaba la pregunta a la que yo respondía con algún que otro acierto y muchos pataleos por no encontrar la solución adecuada mediante esta ceremonia el budismo sense implantó en mí como un vehículo afectivo con mi familia y así a los 13 años mi padre me propuso un cuan que para mí fue el más importante de todos en un bosque hay un tigre feroz con un collar de diamantes quien se lo puede quitar resolver este cuan me llevó 30 años durante los cuales le di todo tipo de respuestas también una tarde llegué a su casa vestido de tigre y rugí otra vez me desnudé en la calle y dándome manotazos en el pecho como lo hacían los monjes de antaño grité al cielo no hay tigre en el bosque cuando crecí un poco más fui a verle y lleno de emoción le dije el que se lo puede quitar es aquel a quien el tigre ama y me fundí en un ataque de llanto quizás fueron bellas respuestas pero nunca sentí que acertara del todo hasta que llegó el día en que comprendí que ese collar simbolizaba el sufrimiento con el que mis padres a pesar de ellos mismos me habían encarcelado en mis primeros años de vida mi infancia fue un periodo de caída y resurrección un viacrucis marcado por las heridas psíquicas que toda familia es capaz de estampar a fuego en el alma de un niño eran los años 60 y 70 una época de ruptura con la generación anterior con el pasado y con las normas establecidas en su viaje hacia una nueva educación mis padres tuvieron aciertos pero también desatenciones que hicieron de mí un niño sensible atormentado víctima de depresiones de neurosis de fracaso y con la sensación de arrastrarse por la vida como un inmundo gusano como explico en estas páginas mis dificultades personales me llevaron a rozar la muerte a los 31 años y fue en ese preciso instante cuando decidí reorientar definitivamente mi destino retirarme el collar del tigre no sólo representaba solucionar mi compleja y dolorosa relación con los míos sino ampliar mis límites cognitivos hacerme cargo del inmenso collar genealógico social histórico y mítico de mi familia así como el de mi humanidad interior dicho en un lenguaje chamánico me tenía que despojar de los códigos educativos de las inhibiciones repeticiones mitos y conclusiones emocionales que se habían ido implantando en la memoria psíquica de mi estirpe desde hacía generaciones este es el relato de cómo esas cicatrices de infancia fueron restañadas gracias a la psicomagia el psicochamanismo y posteriormente el psico ritual una forma de ópera sagrada o teatro psicochamánico a cuyo desarrollo he dedicado mis últimos años de búsqueda para llevar a cabo mis propósitos de sanación también conté con otras llaves de conocimiento como el taroto el masaje iniciático de nacimiento senos espirituales de los que me nutrí desde la infancia y a los que junto la pintura la poesía y el teatro me he dedicado hasta hoy para enriquecer todas estas artes he viajado por el mundo y continúo haciéndolo para conocer a curanderos y chamanes de quienes aprendí sus lenguajes ancestrales para aplicarlo sobre las estructuras de la psique tuve la fortuna de asistir a rituales y ceremonias sagradas desde que era niño pues mis padres me llevaban con ellos cuando visitaban a don Arnulfo Martínez doña Gloria la abuelita Soledad don Ernesto Carlos Aid don Rogelio don Pancho Magdalena Pachita y tantos otros curanderos cada uno de ellos trabajó sobre mí me limpió y me bendijo de esa manera pude incorporarlos así aprendí a observarlos a descodificar el funcionamiento de sus símbolos y a depurar las estructuras básicas de su trabajo después durante años asistí a Alejandro en sus talleres seminarios y búsquedas esta labor fue una iniciación en la que aprendí a analizar cada gesto usado para solucionar las dificultades de sus consultantes pasados los años me dediqué también a resolver dificultades de otros supongo que hubiera podido tomar esa herencia familiar y aplicarla en el mundo al pie de la letra nombrandome heredero único como si me hubieran transmitido un don pero decidí que ese no era mi camino siempre he tenido presente una frase del maestro japonés Hichin Funakoshi lo que aprendas por haberse lo oído decir a otro lo olvidarás fácilmente lo que aprendas con tu propio cuerpo lo recordarás toda tu vida y resolví que tenía que averiguar si todas esas técnicas de Alejandro y los chamanes funcionaban realmente si mi padre inventó la psicomagia yo decidí experimentarla sobre mi propio ser hasta sus últimas consecuencias se dice que un mago primitivo el medicine man o el chamán es antes que todo un enfermo que logró sanarse a sí mismo si iba a ayudar al mundo primero tenía que ayudarme a mí si quería ser un psicomago o psicochamán primero me tomaría mi propia pócima en este particular viaje del héroe a través de la psicomagia el psicochamanismo y la liberación del dolor la psicogeneología método de análisis del árbol genealógico me ha resultado infinitamente valiosa para comprender hasta qué punto lo que pensaba sentía o deseaba mis movimientos conflictos y enfermedades podían también ser resultado y extensión de mi pasado familiar social y histórico la genealogía es un lenguaje de precisión matemática un sistema de repeticiones con fechas enfermedades muertes situaciones y nombres mapas neurológicos que se recorren y transmiten de generación en generación aprender a pensarme genealógicamente fue como aprender a hablar otra lengua darme cuenta de que también somos una conciencia genealógica fue tan importante como saberme una conciencia individual social universal o divina con la práctica entendí que no basta con comprender el porqué de un conflicto hay que actuarlo darle una salida a la pulsión al comportamiento repetitivo que nos dificulta la existencia así fue como se creó la psicomagia el psicochamanismo y más adelante la técnica que bauticé como psicorritual la psicomagia me ayudó a operar sobre mis programas educativos es un arte sanador que trabaja con el símbolo y la metáfora con la poesía y esencialmente con la belleza durante 20 años realicé cientos de actos psicomágicos sobre mí mismo y pude comprobar hasta qué punto muchos de nuestros procesos cerebrales son fundamentalmente simbólicos entre sus múltiples funciones el cerebro es un procesador no lógico sino analógico para él no existe el tiempo si estás vestido como un niño tienes toda tu infancia sobre la piel por eso lloramos cuando tenemos recuerdos dolorosos como si todavía estuviéramos viviendo el pasado en el momento presente aprovechando esta facultad aprendí a mezclar en su justa medida la alquimia de los símbolos creando metáforas precisas y pude modificar mis códigos de conducta más arraigados tuve acceso a mi ADN psicológico es decir a mi destino y así transformándolo logré poco a poco respirar en tanto que ser esencial estas artes sanadoras no son sólo teorías puestas en práctica como técnicas que se aprenden y aplican a todos de la misma manera son un arte creativo en el sentido en que cada ser es diferente y su mente vive según una lógica única no se puede tratar igual a todos y si lo haces sólo recorres tu propio ego un acto psicomágico un psicorritual debe brotar de otra dimensión más allá de lo racional y eso no se aprende ni se enseña como no se puede enseñar a ser artista por eso he decidido mostrar a lo largo de las páginas del collar del tigre multitud de ejemplos de actos realizados por personas que acudieron a pedirme consejo a modo de una psicomagia práctica que aplicada al pie de la letra y sin osadías pueda contribuir a sanar situaciones similares a las descritas son actos relacionados en su mayor parte con la familia y sus dificultades pues en ella he querido centrar este libro también he sumado mis propias experiencias de sanación además de toda mi herencia de cuentos y leyendas del budismo zen y otras historias místicas el saber ancestral de tradiciones iniciáticas de la india o del mundo precolombino que mis maestros me transmitieron representa otro importante ingrediente de este particular viaje a mi infancia a través de la espiritualidad en estas páginas he tratado de condensar toda la riqueza de mi educación y experiencia de vida en un relato que no sólo se centra en describir las enseñanzas místicas y artísticas con que me criaron sino en la metamorfosis por la que se produjo ese milagroso proceso de expansión personal que me ha convertido en un ser útil al mundo 1 el niño invisible el cuerpo no es más que un medio de volverse temporalmente visible todo nacimiento es una aparición amado nervo cuando era niño el cuerpo me daba comezón y siempre tenía frío las mañanas clareaban mientras la marabunta de taxis escarabajo y cadilax viejos interpretaba su sinfonía de bocinazo sin lograr despertarme al abrir los ojos rascándome miraba encandilado por la ventana y aunque en la ciudad de México nunca hubo una clara diferencia entre el sueño y la vigilia me gustaba imaginar que seguía soñando una vez creí ver caer la nieve y corrí hacia la ventana pero los copos se habían evaporado al calor de los hornillos de los vendedores de tamales y atole en su lugar brillaban las estrellas que los afilacuchillos ambulantes hacían danzar sobre sus piedras de diamante gris para los habitantes de aquella ciudad el sol jamás dejaba que el frío calara los huesos nadie recordaba la última vez que había caído un copo de nieve en sus quebradas calles pero yo las imaginaba vestidas de blanco para continuar durmiendo a salvo bajo las cobijas la banda sonora de la urbe desperezando se saturaba desde el alba mis oídos y me daba fuerzas para vencer al frío antes de irme a la escuela me ponía dos pares de calcetines y guardaba en un pañuelo rojo los tres pesos que mi madre me daba cada mañana compartirlos era religioso para mí uno era para la cantante ciega de boleros y rancheras que se paraba al lado de la panadería y que yo escuchaba con un nudo de emoción en la garganta el otro para el niño lustrabota sin piernas que se ponía en la esquina de la casa y que por ese precio me dejaba los zapatos como un espejo a base de escupitajos con el tercero me compraba una torta en el mercado era delicioso empezar el día con el hipnótico olor a comida de sus paradas y dejándome mecer por una marea humana de charros rumberas curanderos prostitutas y mendigos a la casa de una limosna me gustaba el barullo gritón de los vendedores de periódicos y el refugir de los carteles luminosos de los restaurantes y sobre todo me gustaba contar las sombras de las gentes por la calle hasta llegar a la escuela mi infancia fue un tiempo mágico en un lugar donde no existía una frontera precisa entre el drama social y la alegría de las fiestas populares de un lado los barrios altos con sus mansiones sus autos de lujo y sus criadas de otro el pueblo llano los nacos engominados de camisas floreadas pantalón blanco de pata de elefante y zapatos de terraplén méxico era una mezcla imposible de bandidos ladrones políticos y policías corruptos la ciudad donde todo se vende y todo se compra pero sobre todo era una urbe llena de sabiduría popular impregnada de sus antiguos ritos de curanderismo que tienen sus raíces en la cultura indígena las catedrales junto a pirámides aztecas las librerías esotéricas al lado de las taquerías los lecheros de blanco junto a los agentes de uniforme oscuro los homosexuales y los machotes embigotados los indios sobrios y los poetas borrachos un cóctel sobre el que flotaba una eterna y plomisa nube de smog un enorme caldero mágico que me sirvió de útero y me alumbró a la vida doctor jekiji mister hyde dicen que uno posee lo que puede salvar de un naufragio y yo perdí pronto ese amado escenario urbano tuve una infancia viajera que me llevó a nueva york de ahí otra vez a méxico y luego a europa estuvimos cruzando el océano cada dos años hasta que a los doce mi familia recaló definitivamente en parís ese invierno vi por primera vez la nieve y pasé frío de verdad no recuerdo otra nevada como aquella hasta que otros doce años más tarde cuando estaba a punto de cumplir los veinticinco parís quedó enterrado bajo una gruesa capa de luz blanca en la radio las autoridades recomendaban permanecer en casa pero yo estaba resuelto a enfrentarme a la helada abrigado hasta la nariz caminé sobre el espeso tapiz albo que cubría la avenida dumenil como un condenado que viaja a enfrentarse al pelotón de fusilamiento arrastraba dos pesadas maletas rojas con todos los elementos necesarios para realizar los actos de psicomagia con los que trataría de descongelar mi corazón trabado en el abandono de mis padres en mis primeros años en el mundo el pelotón que imaginaba sediento de sangre era mi propio miedo que tan a menudo experimenta el que ha decidido mutar a mi oído la voz de mi clan me susurraba la orden con la que tan a menudo traemos al mundo a nuestros hijos portarás el emblema familiar cual bandera de batalla que entregarás a los que te siguen como nosotros hicimos contigo inmortalizarás nuestra herencia aunque sea la del dolor y si desobedeces serás excluido tales palabras nunca fueron enunciadas y sin embargo se graban a fuego en el corazón de un niño para liberar el mío llamé a la puerta de Alejandro con la esperanza de que el arte sanador de mi familia me sirviera de llave ya estaba presto a realizar cualquier sacrificio o me libero o me muero pensé al escuchar sus pasos dirigirse a mi encuentro tú inventaste la psicomagia le dije cuando me franqueó la entrada probemos que funciona apliquémosla en mí vivo mi historia con ustedes como una contradicción las hojas fueron muy alto y las raíces muy bajo quiero ser padre y no permitiré que los hijos de tus hijos paguen la cuenta pendiente de las generaciones pasadas ayúdame a reorientar las ramas de nuestro árbol Alejandro me escuchó en silencio hasta que conmovido me tomó de las manos y me prometió entregarse a mi lado en lo que hiciera falta en la carta 21 del tarot el mundo el personaje central está de pie sobre un huevo me dijo según los vedas el hombre primordial nació también de un huevo como el dios prayapti pero la cáscara también puede simbolizar la inhibición lo que impide a tu ser esencial brillar en el mundo tú romperás la cáscara de adentro y yo desde afuera te ayudaré así fue como comenzamos una larga labor de sanación parental que nos llevó años y una gran cantidad de actos de psicomagia a los que Alejandro se prestó siempre con el mejor de los ánimos a pesar de la dureza con que ideé algunos en ese tiempo conseguí reedificarme y comprendí que nada podía reprocharle mis padres necesitaron décadas para contemplar el alba de su propia conciencia y en la época de mi nacimiento aún estaban lejos muy lejos de la luz a menudo me pregunto si en realidad elegimos a nuestros padres antes de nacer si así fuera yo quise lanzarme al mundo en una noche de pasión sobre una cama de muelles crujientes como gruñidos de hiena cuenta la leyenda familiar que los coitos de Alejandro y Valerie mi madre despertaban a todo el vecindario aunque más bien eran los aullidos de ella los que causaban insomnio en la comunidad líricos en comparación con los tácitos gruñidos del samurái Alejandro a menudo su orgasmo hacía vibrar toda la casa en un carnaval donde los platos macetas y libros danzaban inquietos tuve la suerte de que la sexualidad no estuviera penalizada en mi hogar me recuerdo a los cinco años ojeando un ejemplar ilustrado del kamasutra con el beneplácito de mis padres que pasaban a mi lado respetando mi pequeña erección ellos siempre estuvieron dispuestos a responder a todas mis preguntas incluso las relativas al momento de pasión que me engendró no es un derecho de todos el saber cómo fuimos concebidos la noche en que Alejandro desvirgó a Valery se convirtió en una ceremonia sagrada el rey de la inmoralidad del méxico de los 60 y la virgen inocente se vistieron de blanco forraron toda la pieza de colores claros y se bañaron juntos con perfumes entre música zen y aroma de incienso mi padre procedió a excavar milímetro a milímetro la sagrada ruta que me traería al mundo después montó a Valery de espaldas mientras ella se agarraba al barandal mugiendo de placer hasta que con el orgasmo de ballena en el que fui concebido llenó de su hostia líquida la catedral uterina de su joven amante el acto de mi procreación no fue la escena bucólica con faunos plumas de avestruz y velos de las mil y una noches con que Valery soñaba más bien se trató de un coito surrealista y apasionado donde el amor al arte se valoraba por encima de todas las cosas después de eyacular Alejandro limpió con un pañuelo de seda japonesa su sexo cubierto por la sangre del himen y lo plegó orgulloso entre las páginas del manifiesto surrealista en un pequeño acto de revancha contra André Breton por haberse negado a aceptarle en su grupo de París semanas después la prueba de la rana confirmó mi llegada al mundo y Valery sin pedir permiso se instaló en casa de su maestro y amante Alejandro era su gurú ella su devota seguidora tanto que cuando le conoció lloró rezándoles a todos los santos para que le hiciera un hijo y después del milagrito volvió a llorar para que yo fuese el retrato esculpido de Alejandro y éste no pudiera albergar ninguna duda de ser el padre por eso me llamó Axel y también Cristóbal desde esa noche pánica unieron sus destinos durante los siguientes 26 años que habrían sido muchos menos sin la virginidad de Valery el día después de la boda de mis abuelos Jaime Jodorowsky y Sara Felicidad Pruyansky se produjo una feroz ruptura entre sus dos familias mi bisabuela Teresa Grossman la madre de Jaime se deslizó en bata de dormir como una rata furiosa en el dormitorio tiró de la sábana así viendo que no había una gota de sangre las colgó en el balcón y comenzó a gritar obscenidades esta ninfómana estafadora es una zigze puta en yidis se casó con mi hijo por el dinero lo deshonró la aprovechada siempre que iba a comer a casa de Jaime Teresa aprovechaba cualquier descuido para repetirle en voz baja a mi abuela todo el tiempo zigze 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 a mí no me engañas puta mentirosa Sara Felicidad resignada agachaba la cabeza y seguía sirviendo la comida carcomida de rabia y vergüenza en la pieza blanqueada mientras Alejandro y Valery procedían a amarse flotaba en el aire el fantasma de Teresa al guardar la sangre de mi madre entre las páginas del manifiesto Alejandro quizás hizo sin saberlo su primer acto psicomágico con la sangre virginal de Valery aplacaba el recuerdo genealógico de mi bisabuela y su desprecio hacia Sara Felicidad Valery nació un 25 de mayo exactamente en la misma fecha que Sara ante la dimensión genealógica de la familia eran una el calendario las identificaba ambas tomaron a Alejandro como figura paterna cuando se desentrañan los secretos subliminales del árbol las fechas de nacimientos enfermedades muertes o matrimonios acostumbran a mostrar sorprendentes correspondencias a reafirmar los lazos sutiles que la mente establece con quienes nos rodean para sobrevivir un feto debe amoldarse a los deseos de sus progenitores mimetizarse y adaptarse para evitar el riesgo de ser expulsado del útero o ser repudiado al nacer de ese modo logra aferrarse a la vida es un código orgánico todos nacemos con él y así recibí mi primera camisa de fuerza psíquica pues Alejandro me identificó con Jaime su padre esa entidad psíquica flotó bailando entre nosotros durante muchos años puedo imaginarme como un espermatozoide sincronizado con su destino familiar lanzándose cual flecha de luz para llegar a nacer un 24 de julio 12 horas antes del cumpleaños de Jaime un hecho que reafirmó esa identificación en la mente de Alejandro mi destino era ser un clon imaginario de mi padre y al mismo tiempo ser también su padre que lamentable sabiendo que cada partícula del cosmos es irrepetible la psicoterapeuta Anselán Schutzenberger pionera del análisis transaccional llama fidelidades genealógicas a estas sincronías del calendario en tal fecha muere un abuelo del cual heredé el nombre lo que evidencia que no se completó el luto y en tal fecha muero yo o caigo en coma o me abandonan que es una forma de muerte o me arruino económicamente o cada año en la época en que murió tal familiar me deprimo me pongo ansioso fechas de accidentes nacimientos muertes bodas separaciones enfermedades o quiebras quedan impresas como sellos en la memoria del clan repitiéndose cual conmemoraciones hasta que no se toma conciencia del ciclo y se hace algo al respecto por eso en una lectura genealógica se le pregunta al consultante por todas esas efemérides un conflicto no resuelto es como un disco rayado en un árbol genealógico impide que pasemos a la siguiente melodía a lo largo de mis años de labor psicogenealógica he visto que la fecha del aborto de una joven coincidía con la fecha en que su abuela murió pariendo a su padre otra mujer se cortó los dedos en la misma fecha en que su madre cometió un robo por el que fue condenada a prisión su sistema de autoconservación quiso impedir de esta forma la reincidencia los ejemplos serían interminables si no caen los viejos frutos del árbol terminan pudriéndose e infectan al tronco es decir al futuro para el ser humano es una imprescindible constante la renovación aprender a ser un buen barrendero psíquico lo que no significa desechar la memoria la psique está diseñada para vivirse en tanto que conciencia y realizar al dios interior pero a la vez se asienta sobre una arquitectura cerebral diseñada para protegernos de los depredadores que a menudo se adueña del lugar que debía ocupar la conciencia una labor de sanación genealógica puede tomar varias generaciones yo pertenezco a la segunda y continúo obrando para ahorrarles herencias limitadoras a mis descendientes y para que ese magnífico futuro que siento desplegarse en cada célula de mi organismo pueda florecer en libertad desde muy pronto desarrollé una doble personalidad con la racional tenía que ser el niño modélico que exigía mi entorno y con la visceral sufría frecuentes ataques de rabia y ansiedad por lo que mis padres me bautizaron con el simpático apodo de doctor jekyll y mister hyde en medio mi yo emocional luchaba por mantenerse a flote ante alejandro y valerie cuyas palabras sentimientos impulsos y actos discurrían cada uno por un camino opuesto quizás demasiado pronto para entender siquiera el significado de ambos conceptos por separado me hablaron de las pulsiones inconscientes que me dominaban y me causaban estados de hiperactividad como la vez en que a los siete años tiré por la borda de mi balcón el contenido completo de mi habitación o cuando me rajé la ropa en el metro hasta quedar desnudo o la vez que entré a mi escuela por la noche y saltando cual gacela eufórica verjas y ventanas pinté las paredes de rojo por no hablar de mis ataques de piromanía que tantas papeleras se llevaron por delante con sus chistes freudianos mis padres me indicaron pautas de comportamiento cuando no con sus castigos siempre tocados por el surrealismo por algo éramos una familia de artistas hoy quien eres de los dos Axelito quien nos va a acompañar en la mesa el doctor Jekyll o Mr. Hyde me decían con humor cuando supieron que mi escuela había sido pintarrajeada sospecharon rápidamente de mí en vez de castigarme como exigía el director mi padre le escribió una carta que publicó en los periódicos donde le recriminaba que la escuela no tuviera un espacio artístico donde los niños pudieran expresar su libertad creativa ese fue mi final en aquel centro otra vez le di un portazo en la nariz a mi hermano que lo hizo sangrar en abundancia las peleas eran incesantes en la casa y como reprimenda mis padres me anunciaron que me bañarían en sangre casi me desmayo al imaginarme los golpeándome con alambres de púas o rodillos de amasar pan pero como en un ritual me hicieron desvestir me metieron en la bañera y para mi sorpresa me tiraron encima una cubeta de salsa de tomate conociendo hoy el impacto de la metáfora en el cerebro fue una visión verdaderamente traumática años más tarde repetí la situación y fui yo quien los remojó en salsa roja después nos bañamos juntos y nos rociamos todos con pétalos de rosas para sanar la marca de aquel desafortunado castigo el juego en apariencia inocente del Dr. Jekyll y Mr. Jed cesó con los años pero la marca ya había sido grabada y con el tiempo acabé siendo uno por el día y otro por la noche Jekyll podía entrar en contacto con infinitas dimensiones espirituales de belleza gracia arte y luz una originalidad que me inició en mi camino espiritual pero Hyde contenía todo lo que mi familia no osaba todavía enfrentar de sí misma y comencé a creerme malo vivía con la impresión de tener un tiburón de podredumbre rondando en mi interior listo para emerger y morder la mano de mis seres queridos hasta llegué a sentirme cómodo en el papel tanto que me miraba al espejo durante horas buscando las expresiones más terroríficas que podía inventar y enseñando una falsa dentadura con colmillos maquillado de verde y escupiendo gelatina por la boca asustaba a las horrorizadas visitas cuando llegué a la juventud mi trastorno se incrementó era dos tenía dos morales dos vidas y dos mandíbulas de dinosaurio descoyuntándome el cuerpo con los años y la labor terapéutica me fui unificando pero la quijada de reptil seguía clavada en mi tórax era hora de retirármela de traer al mundo físico el conflicto entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde para lograrlo abrí mis pesadas maletas rojas y de su fondo emergió el pasado como una nube de perlas negras fotos metáforas cuchillos y disfraces nos acompañaron en ese camino plagado de llantos cólera vómitos reparación y ternura así comenzó una nueva época en nuestras vidas donde pude reintegrarme a mi propio ser y experimentar la dulce sensación de volver a ser uno de mis maletas saqué un elegantísimo frac de cola un par de zapatos de charol un sombrero de copa un bastón y un par de guantes que me sirvieron para transformarme en Jekyll en este rol actué con absoluta bondad y perfección hice reverencias e imposté la sonrisa pero guardaba en el bolsillo un frasco con una poción y cuando me la bebí caí teatralmente al suelo como un pez epiléptico al tiempo que me ponía una máscara de demonio hecha de látex que escondía en la manga me transformé en Mestre Jett echando espumarajos por la boca y bañado en una nube de pena por verme encerrado en algo que no era exclamé llorando esto es lo que me habéis proyectado toda la vida o una perfección inalcanzable o un demonio que me impide existir cuando me cansé de agitarme y gritar me arranqué el traje y la máscara retorciéndome como si me quitara de encima una capa de ácido acabé completamente desnudo ante mi padre y le volví a hablar como el niño que fui no soy ni Dr. Jekyll ni Mr. Hyde no soy el personaje de un libro sino un ser espiritual con vida humana Hyde son los impulsos que Jekyll no se pudo confesar pero yo ya no voy a hacerme cargo de ellos aquí termino con esto Alejandro no pudo contener por más tiempo la emoción y me abrazó para consolarme estoy profundamente apenado hijo mío por haberte cargado con un disfraz tapizado con las cosas que no podíamos confesarnos de las maletas extraje ropa blanca y me vestí aliviado mientras mi padre metía el frac y la máscara en una bolsa después congelado salió conmigo a desafiar la nieve transportando una maceta con un rosal que tomamos de su casa en auto condujimos hasta el bosque de Bancen y allí ateridos cavamos un hoyo carcajeándonos del frío y enterramos el disfraz sobre el túmulo plantamos el rosal para que la muerte se transforme en vida después regresamos a casa de Alejandro y hablamos toda la noche a las seis de la madrugada salí del apartamento de la avenida Dumenil con el sol majestuoso derritiendo la nieve sentado en la cafetería L.E. Bail el despertar me sentí como un cruzado cubierto por la sangre de un dragón habíamos dado un paso gigantesco en ese largo sendero de liberación de las estructuras limitadoras del clan en los siguientes días experimenté una tranquilidad nueva mi comportamiento comenzó a ser más armonioso y mi carácter se dulcificó dejé de recurrir a posiciones extremas para resolver mis dificultades elige siempre la solución equidistante entre puntos de vista opuestos recomendaba Aristóteles para el que toda virtud es un medio entre dos extremos cada uno de los cuales es un vicio el patriarca Chi fundador de la escuela budista Teyenteai dijo que todos los fenómenos son manifestaciones de una sola entidad la vida misma a esta entidad de vida Chi la llamó el camino medio al despojarme de mi disfraz de Dr. Jekyll me acerqué al camino medio esta fue una de las tantas pieles de las que acto tras acto y rito tras rito me he ido liberando caminar con ese peso enseña flexibilidad adaptación liberarse de él produce amaneceres en el alma a menudo los padres proyectan sus imágenes o deseos sobre sus hijos en lo que se llama proyecto parental o ahondando en las raíces del árbol proyecto genealógico o social con él nos imponen sutilmente un papel una personalidad y en última instancia un destino al que debes adaptarte para no ser rechazado por el clan que te desvía de tu camino medio individual esta configuración de nuestra mente infantil nos es transmitida en su mayor parte a través del lenguaje no verbal propio de cada familia hecho de miradas silencios y gestos que van forjando tal disfraz con él impiden movimientos espontáneos palabras o expresiones critican deseos nos empujan hacia algún rumbo específico otras veces la programación familiar puede constar de órdenes literales como serás doctor serás abogado continuarás el negocio familiar o serás un fracasado y como un niño necesita saber quién es para construir su identidad se hace uno con lo que sus padres le dicen y muestran del mundo un joven terriblemente angustiado me contó que sus padres le habían pagado sus estudios de medicina y desde pequeño le prepararon un futuro como doctor el joven quería dedicarse al diseño y la decoración pero cuando se ponía a dibujar entraba en una crisis de culpa terrible que lo paralizaba el deseo de ser doctor no era suyo procedía de su padre que había visto morir al suyo de cáncer de hígado cuando tenía nueve años y quería en cierta forma que su hijo encontrara un remedio a esta muerte el joven tenía que vestirse de doctor y comprar un pedazo de mazapán rojo del tamaño de un hígado de esa guisa metería dentro la foto de su abuelo muerto y la llevaría vendada al cuerpo durante nueve horas pegada al vientre para finalizar cavaría un hoyo rectangular en la tierra y delante de la foto de su padre enterraría el hígado de mazapán y luego la bata de doctor y su espéculo no sin antes rociar el agujero con miel para finalmente irse sin mirar atrás en esos días se atrevió a contarle sus angustias a su padre y éste fue muy receptivo tanto que finalmente realizó todo el ritual frente a él lo que resultó en que su relación se volvió más estrecha y sincera de lo que había sido nunca mi bisabuelo cosaco la década la década de los 60 fue una época de enorme creatividad en la que Alejandro andaba enfrascado en una frenética lucha por la sublimación artística ávido de triunfo buscándose a sí mismo nada pudo contener su determinación era la muerte o el arte ese fue su lema durante muchos años el semen con el cual fui procreado estaba lleno de su apocalíptica energía creativa cuando Valery se encontraba embarazada mi padre viajó a París para crear un efímero pánico que le cambió la vida donde a través de un acto sacramental reventó inhibiciones religiosas emocionales expresó sus pulsiones sexuales más profundas rompió autos a martillazos se hizo dar de latigazos se crucificó sangró y tantas cosas más la psicomagia estaba en gestación paralelamente Valery me gestaba a mí en México para no vivir sola se mudó a casa de su madre pero mi abuela Seila sentía repulsión por él me da alergia decía porque rompía pianos a hachazos en televisión realizaba efímeros en los que pisaba apoyitos y actuaba junto a mujeres desnudas cubiertas de pintura negra tripas poesía y rock los periodistas le consideraban un adorador de Satanás y lo trataban de hereje Seila era más contundente su yerno era Belzebú encarnado y no reparó en medios para hacérselo saber un día Alejandro fue a visitarla con un ramo de flores para conciliarse con ella y Seila gritándole desde el balcón del cuarto que era un pervertido y que jamás se llevaría a su hija le vació sobre la cabeza el contenido de un orinal mi pobre padre quedó bañado en orines y con el ramo escurriendo líquido en la mano costó mucho trabajo que volvieran a saludarse Valery también me imprimió carácter fue hija de un ingeniero y boxeador mexicano llamado Carlos Martínez que para cambiar de vida le robó el apellido inglés Trombley a un procurador que fue encontrado misteriosamente destripado y con los huesos rotos en un basurero de Honduras claro que quizás sea un mito familiar y fuera mi abuela Seila quien le obligó a cambiarlo porque se avergonzaba de Latino Martínez Valery acababa de salir de un internado de monjas cuando conoció a Alejandro había vivido allí con su hermano Alain desde que era niña su madre era una mujer alta fría y seca rubia tirando a pelirroja y con ojos azul cielo los había encerrado en aquel espantoso lugar sin apenas visitarlos después de la deserción de su marido Carlos que abandonó a la familia sin volver a asomar por la casa desde entonces Seila se había dedicado a utilizarlo como basurero de su rencor y de paso a despreciar a todos los hombres delante de su hija Valery heredó la fuerza de sus progenitores era de sangre irlandesa y germana por parte de Seila y maya y azteca por parte de Carlos mi condición de óvulo hervía en un organismo lleno de ímpetu pasión por la poesía y un desmesurado fervor amoroso por la persona a quien Valery veía como un dios en la tierra Jodorowsky Jesucristo supera o desprasle su realista Alejandro el destripador un nietzche lautreamón pánico mi padre vestía en esa época con pantalón y chaqueta de cuero negro como una estrella del rock con 18 años Valery quedó fascinada por su atuendo y su desparpajo el sumo papa de su propio movimiento el teatro pánico tenía 19 años más que ella una muchacha tímida que sobrevivía con un escaso sueldo de secretaria en la oficina de un gordo y sudoroso licenciado que apasionado por ella aspiraba a desposarla el pasmoso encuentro entre mis padres sucedió durante un curso de pantomima Valery se enamoró con locura del profesor y el profesor que resultó ser Alejandro también se enamoró perdidamente de ella o más concretamente de sus nalgas ya que según el relato de mi padre eran de una infrecuente belleza y perfección en aquella época le era imposible amar a causa de su dolorosa infancia su yo emocional estaba blindado protegido como un verdadero refugio antiatómico absolutamente intelectual todo pasaba por su lado racional su arte era visceral impulsivo como él corrían los tiempos de la revolución sexual y Alejandro se acostaba con todas las integrantes del grupo Valery siempre lo supo y lo aceptó pues la sinceridad fue desde el principio un puntal en su relación de pareja aunque no por ello resultara menos doloroso para ella ni se rebajaran sus celos abandonada por su propio padre al poco tiempo de nacer que al verla en la cuna por primera vez exclamó que fea es esta niña peluda parece una mosca Valery vivió acomplejada buena parte de su vida sintiendo que no merecía tener del todo el afecto de un varón el comportamiento sexual de Alejandro venía a confirmar el tópico del macho sediento de sexo que Valery tenía de su padre ese alcohólico degenerado solo sabía boxear y acostarse con putas hediondas decía de Carlos mi abuela Seila cada vez que tenía ocasión de ofender su memoria uno busca esquemas conocidos que irracionalmente le hagan sentirse aunque duela en la seguridad del hogar en el amor sucede a menudo la búsqueda del olor al clan nos impulsa a tomar como pareja a quienes encajan con nuestra neurosis para la dimensión más instintiva del hombre pisar un terreno desconocido equivale a arriesgarse a morir devorado por animales o atacado por una tribu rival como nos pasó durante los miles de años de nuestro peregrinar como cazadores recolectores también es una manera de intentar llenar los vacíos afectivos que nos dejaron nuestros padres recuperándolos en otros seres algo que nunca se produce pues nadie puede llenar la sensación de falta más que uno mismo mi abuela Sara Felicidad también trató de llenar el vacío afectivo que le dejó un padre ausente proyectándolo en su hijo Alejandro lo hizo desde que éste se encontraba en su vientre según el mito familiar Sara era hija de Alejandro Krujansky adónico bailarín de largos rizos rubios que había muerto quemado vivo al sufrir un accidente mientras enroscaba una bombilla subido a un barril de alcohol pero no hace mucho descubrí que mi abuela había inventado todo su árbol genealógico paterno lleno de historias y leyendas para esconder el doloroso secreto familiar de su madre en 1881 el zar Alejandro II de Rusia fue asesinado en San Petersburgo por un grupo revolucionario que arrojó una bomba al paso de su carruaje los hebreos falsamente acusados del magnicidio sufrieron uno de los más duros pogromos de su historia y muchos murieron en linchamientos y asesinatos indiscriminados entre 1880 y 1920 se calcula que cerca de 2 millones de judíos rusos emigraron hacia Estados Unidos huyendo de persecuciones como esta la diáspora llevó a mis antepasados a desembarcar en Chile pues no les alcanzaron los fondos para continuar hasta el norte antes de poder huir durante una despiadada razia en el pueblo ucranio de los Arkabi a orillas del Dnieper mi bisabuela Hase fue violada por un monstruoso cosaco de piel blanca como la nieve que apestaba a alcohol la desfloró destrozándole la cara a mordiscos como un perro rabioso ante el charco de sangre donde la dejó botada se fue creyendo la muerta sin sospechar que en realidad manaba del cuello de un rabino que acababa de ser degollado y exhalando un último suspiro se había escondido bajo la cama la sangre de un hombre de Dios le salvaba la vida en las mañanas Hase siempre prendía una vela con una estrella de David grabada quizás en honor a su rabino salvador cuando partió de Rusia estaba embarazada de Sara de aquel cosaco procede la piel blanca de mi padre diferente a la del resto de su clan ambos Sara y Alejandro fueron rechazados por los suyos cegaramente olfateaban en ellos al enemigo a la amenaza de muerte vuelta vida en la carne de Sara Hase vivió su maternidad con rechazo y vergüenza y la pobre Sara reprodujo esos mismos sentimientos durante la gestación de Alejandro cada vez que una situación crea un estrés intolerable esta se graba en la memoria celular de la genealogía en la dimensión de autoconservación de la especie el cerebro hará todo lo posible para evitar verse de nuevo frente a ese estado de estrés y esta información será heredada genéticamente por las generaciones venideras por eso tenemos miedo cuando oímos un trueno por eso rememorando el hambre de la guerra o la revolución empujamos a alguien en la cola del supermercado para pasar primero por eso evitamos consolidar una relación cuando hemos sido abandonados por nuestros padres o ellos por los suyos o por otro lado reproducimos sus peleas cuando les hemos visto agredirse someternos de nuevo al estrés del abandono sería intolerable para el más primitivo de nuestros cerebros el reptiliano y preferimos sabotear el amor a pesar de que nuestro cerebro emocional mamífero o sistema límbico entiende que no ser amado equivale a permanecer desnutrido y morir el neurólogo Paul McLean es autor de la teoría del cerebro triuno según sus observaciones el cerebro humano sería en realidad un sistema formado por tres cerebros superpuestos el reptiliano del que dependen las rutinas de comportamiento el mamífero o límbico del que dependen las emociones y por último la corteza cerebral o neocórtex responsable de la conciencia en el mismo sentido pelear con nuestra pareja equivale a reproducir un esquema amoroso conocido aunque sea en negativo las tácticas que se generan para evitar el estrés se llaman conclusiones inhibidoras de supervivencia y producen auténticos cortocircuitos mentales durante los 10 años anteriores a su encuentro con Valerie mi padre había estado casado con Denise una mujer que le dio una vida de muchas dificultades era francesa intelectual y neurótica delgada y blanca como él décadas más tarde se suicidó enloquecida lanzándose al metro después de muchos años de sufrir problemas mentales y de ingresos periódicos en el psiquiátrico en aquellos tiempos habían tratado de tener hijos como conejos en celo ella se colocaba cabeza abajo y él levantándola por las pantorrillas la sacudía como una botella para que el esperma se depositara en el fondo de su copa uterina aún así jamás lograron engendrar lo que llevó a Alejandro a pensar que era estéril la idea procedía de las burlas que recibió de Jaime ante su deseo de ser poeta mi abuelo insinuó que su sensibilidad le conduciría a la homosexualidad asociándolo a su hermano Benjamín tú serás el último de los Jodorowsky le repetía como una cruel condena mi hermano mayor Brontis nació cuando Alejandro ya se había resignado a que sus genitales sólo produjeran arte lo engendró con una mujer llamada Bernadette con la que como acto artístico habían decidido tener exclusivamente sexo oral manual con los sobacos los pies los codos y todo lo que se les ocurriera que no fuera penetración en una noche de pasión y fiesta con el disfrazado de león y ella de mariposa desobedecieron el pacto y quedó embarazada cuando Bernadette le anunció su estado por teléfono como no podía creer que el crío era suyo y en ese momento no tenía la intención de tener hijos mi padre recibió la noticia con suspicacias y estuvo ausente durante el embarazo cuando por fin acudió al hospital en el que Brontis acababa de nacer le presentaron a un niño rubio de ojos azules con la nariz respingona como la de su madre nada parecido a él que era de pelo negro con la nariz grande y curva así que pidió que le mostraran sus manos y en ellas distinguió algún parecido con la suya sin realmente quedar del todo persuadido creyéndose a un estéril concluyó que Brontis era hijo de Felguérez un exuberante pintor mexicano que fue amante ocasional de Bernadette antes de concebir al niño ella se fue a Francia con Brontis y durante siete años nada supo Alejandro de su primer hijo un año antes de mi concepción y un año después de la de Brontis Alejandro hizo un viaje a París donde conoció a una pintora delirante llamada Dorotea en un café de Saint Germain de Express se quedó boquiabierto al verla aparecer con calzón sostén y zapatos amarillos vestida con un traje hecho de canarios de azúcar del mismo color pasaron unos días juntos en los que mi padre se comió su traje y nueve meses más tarde nació mi hermana Eugenia el mito de su esterilidad se venía abajo pero desde un punto de vista metafórico Jaime le había prohibido reproducirse y no pudo asumirse como padre hasta que pasaron varios años ¿por qué quería Jaime que desapareciera nuestro apellido? mi abuelo nunca firmaba Jodorowsky solo escribía su nombre su instinto de conservación le pedía deshacerse de su herencia que cargaba con vergüenza su familia había sido perseguida para su mente familiar ser hebreo equivalía a estar en peligro de muerte a pesar de que Jodorowsky era un apellido polaco el original Levi fue cambiado para poder salir de Rusia en el Chile antisemita de la primera mitad del siglo XX nadie distinguía entre un ruso y un polaco ni mucho menos entre un eslavo y un semita Jaime era llamado judío a gritos por la calle solo muchas décadas después cuando partió a vivir a Israel volvió a utilizar su apellido allí se sintió seguro desde muy joven le obligaron a trabajar como obrero para que su hermano Benjamín nombrera de la familia y preferido de su madre Teresa pudiera estudiar y abrir una consulta odontológica mi bisabuelo Alejandro el zapatero vivió entregado a su labor de místico esquizofrénico y abandonó progresivamente a sus hijos este santo que regalaba zapatos a los pobres no supo amar a los suyos les congeló el afecto además su mujer Teresa Grossman nunca agradeció el esfuerzo que su hijo Jaime realizaba por su hermano Benjamín lo despreció a pesar de su sacrificio el éxito y la cultura de Benjamín también creó en Jaime un terrible complejo de inferioridad unido a su madre por un invisible cordón umbilical Benjamín vivía en casa de Teresa se vestía con sus batas y así recibía a sus amigos artistas llegué a saber que organizaba fiestas exuberantes de señoras donde todos sus amigos acudían disfrazados con ropas de sus madres o con vestidos de boda era tratado como un príncipe de papel de arroz por Teresa que le hacía panes con mantequilla mermelada de rosas y té y se los llevaba a la cama cantándole el trabajo intelectual canza el doble le decía con cariño Benjamín le había prometido a Jaime un puesto de mecánico dentista en su futura consulta pero para desconcierto de todos cuando al fin la inauguró se alejó de la familia y le ofreció el trabajo a su joven amante sintiéndose traicionado mi abuelo comenzó a odiar a su hermano tuvo que seguir siendo obrero y después comerciante toda su vida Jaime siempre llamó Benjamín a Alejandro lo proyectó en él y por eso le torturó durante toda su infancia cuando llegó por primera vez a París con 90 años le saludó provocadoramente con un hola Benjamín Alejandro se enfureció no me llames así ese no es mi nombre y Jaime contestó siempre te he llamado Benjamín y ahora no voy a cambiar yo tenía 20 años y no quise mezclarme con mi abuelo le responsabilicé de haber imposibilitado a su hijo para el contacto afectivo cada vez que trató de acercárseme puse una excusa para evitarlo y una noche de rabia me en sus zapatos y salí de la casa para no volver hasta que dejó París el escándalo que montó fue extraordinario pero a los 28 años cuando viajé a Chile quise investigar para saber quién fue ese hombre más allá de la terrible visión que me había transmitido de él mi padre después de mucho buscar di con un negociante de lencería que había sido íntimo amigo de Jaime Ramuncho Loyola me contó que mi abuelo había tenido una amante durante todo el tiempo que pasó en Santiago de Chile una joven y bellísima prostituta que estaba locamente enamorada de él le pregunté a Ramuncho si sabía que se había hecho de aquella dama y me dijo que fueron amigos durante muchos años que vivía en un asilo de ancianos y que conseguiría la dirección pocos días después fui a conocerla se llamaba Rossi Dye tenía manos y pies diminutos como una muñeca de porcelana y una voz de una dulzura sin igual cuando le anuncié que era el nieto de Jaime Jodorowsky me apretó la mano con tanta fuerza que la porcelana se transformó en prensa de periódicos durante una hora me describió a un Jaime completamente diferente un tierno y elegante caballero que la había tratado como a una verdadera dama añadió que mi abuelo se ponía a veces a llorar en sus brazos como un verdadero niño también me leyó los poemas que le escribía fue un momento sanador en el que comprendí que Jaime también había sido una víctima de nuestra genealogía que delante del mundo y de su familia jugó un rol como todos solemos hacer y que fue otro ser aunque no pudo aparecer a la luz ni mostrarle su verdadera esencia a su hijo hoy me dispongo a viajar a Aifa donde está enterrado para lavar y acariciar su tumba Alejandro no solo se llamó como su abuelo también le tocó cargar la identificación con Benjamín que Jaime le proyectaba la paradoja es que Jaime trataba de olvidar a ambos y sin embargo los reencarnó en su hijo que pagó las consecuencias de sus disputas así le desposeyó continuamente de juguetes ropa y dinero todo era para su hija predilecta mi tía Raquel no era una venganza como hacen los animales mi abuelo luchaba por el territorio emocional dominando y aterrando a quien su cerebro interpretaba como un competidor tal como había vivido en su propia infancia puesto que había sido educado para trabajar por su hermano Jaime se sentía sumido en la penumbra sin él carente de luz propia con la que brillar tanto es así que muchos años después cuando contrajo matrimonio con su segunda mujer a los 70 años tuvo dos hijos más una fémina a la que llamó Piloska y un varón al que llamó también Benjamín teniendo cerca a Alejandro Benjamín reencarnado quizás sintiera una mayor seguridad aún vinculándose con él en lo negativo el aprendizaje afectivo de mi abuelo le llevó a concluir que el cariño se expresa con rabia y violencia pelear contra su hijo era pedirle que lo llenara detrás de toda su violencia Jaime buscaba el calor quizás por eso fue bombero voluntario en el cuartel que había al lado de su casa de Tocopilla y contrariamente a las apariencias Alejandro fue el fuego que mantuvo su corazón caliente es usual en las familias con escasez económica que sólo uno o dos hijos puedan estudiar y los otros trabajen como burros para permitir que los elegidos siendo la esperanza familiar del ascenso social emerjan del barrizal los que se sacrifican acostumbran a ver sus ilusiones y proyectos como irrealizables Carlos un hombre español delgado y pálido me contó que le resultaba imposible emprender cualquier actividad social que se proponía tenía una excelente formación académica pero sobrevivía atendiendo a ancianos un trabajo que le hacía infeliz cada vez que surgía una oportunidad de trabajar en algo que lo sedujera y le hiciera ganar más dinero le daban ataques de pánico y todo fracasaba los miedos y los nervios son un reflejo orquestado por el cerebro primitivo para hacerle frente a un peligro con mayores garantías de éxito todo el cuerpo se pone en marcha para poder huir mejor y más rápido o enfrentar a un posible agresor el miedo a la reprimenda por infringir una ley no escrita del clan puede igualmente desencadenar el pánico Carlos me contó que procedía de una rancia tradición española que hasta bien entrado el siglo XX nombraba único heredero al primogénito para no desmembrar el patrimonio familiar al segundo hijo lo hacían militar y al tercero cura en su familia con otra apariencia la tradición se había perpetuado su hermano mayor se hizo cargo del negocio paterno el mediano era capitán de la armada él sentía que no tenía derecho al mundo era metafóricamente el cura le propuse que consiguiera un gran busto de yeso y le pusiera la foto de su hermano en el lugar de la cara y una corona dorada en la cabeza me dijo que al lado de su casa había un yesero que fabricaba todo tipo de modelos por encargo así que aprovechando la sincronía le pedí que encargara un cuerpo entero siguiendo mis indicaciones llenó 26 bolsas de plástico con 5 litros de agua bendita mezclada con pintura dorada y le pidió al escultor que las introdujera en el interior de la estatua al lado derecho de esta puso una foto de su padre al izquierdo una de su madre durante tres días se vistió con un disfraz de cura y al tercero con un bastón en el que durante esos tres días talló la palabra libertad destrozó a golpes y gritos la escultura extenuado por el esfuerzo se arrancó el traje de cura y pintó de dorado su cuerpo desnudo con el líquido del interior de la estatua después se vistió se puso la corona y salió a cavar un hoyo redondo en el que enterró la sotana y los restos de yeso a mis padres no pareció sorprenderles que llegara pintado de dorado y con una corona en la cabeza me escribió días después sorprendentemente aceptaron todo hasta comprendieron y pudimos hablar de toda esta repetición el asesino de gatos Valerie se mudó a casa de Sheila llevándose con ella los dos venerados gatos de Alejandro Gaspar y Monnel que mi padre trataba como a hijos los felinos siempre ocuparon un lugar importante en su vida cuando tenía cuatro años recogió a un gatito huérfano que cuidó con infinito amor lo llamó Pepe y con él llenó un poco su triste y solitaria vida fue su juguete ya que Jaime no le compraba ninguno lo amaestró dormía con él le hablaba le enseñó a obedecer al verle feliz Jaime utilizó la excusa de que los gatos transmiten la tuberculosis para matarlos sin contemplaciones el padre a sus ojos se convirtió en un despiadado asesino y apareció una rabia tan grande contra el que rebasó los límites del tiempo y el espacio para acabar dirigiéndose en mi contra toda la vida vivimos con gatos Harpo Graucho Chico Moisés Mandric Zorro Medusa Kazán Araña Bugrelas Ulises Ramsés Aquiles Mao Tao Jasón cuando Jaime murió Alejandro no derramó ni una lágrima cuando murió Mao el gato no el presidente se fundió en llanto claro que Mao y Stalin eran analógica y metafóricamente una misma figura paterna para él como su padre le impedía llorar obedeciendo su orden tuvo que hacerlo por el gato Gaspar y Monnel eran lo único que le había quedado después de que Denise su ex mujer ya a las puertas de la locura huyera con una de las actrices más sexys de Alejandro al que dejó con el apartamento más pelado que un esqueleto sin carne Zeyla también utilizó la excusa de la tuberculosis para mandar matar a los gatos de Alejandro en un acto que tendría consecuencias para las vidas de todos Valerie aceptó la exigencia de su madre quizás porque los felinos representaban el apego emocional de su hombre a otra mujer pero los gatos también eran la expresión metafórica de la virilidad de mi padre Zeyla simbólica y salvajemente lo castraba al matarlos Alejandro tenía planeado regresar a México para mi nacimiento pero cayó enfermo con paperas en casa de una señora que tenía bigotes pesaba 120 kilos y apestaba a humedad yo la conocí 12 años después Madame Barrera en argot francés abu guard les bulls quiere decir que se te suben los testículos a la garganta de miedo la amigdalitis es un bloqueo emocional que no logra ser enunciado a causa de la angustia fue durante el tiempo en que permaneció en la cama del apartamento de Madame Barrera cuando sus gatos sufrieron su cruel destino no me cabe la menor duda de que percibió la matanza de Gaspar y Monnel y se refugió en casa de una madre gigantesca a través de los gatos había encontrado una vía de escape para poder ejercer como padre al perderlos también perdía sus atributos acostado elaboró el luto sin saberlo mientras yo nacía el parto que me trajo al mundo fue surreal porque según me contaban siempre entre carcajadas cuando Valerie rompió agua regó todo el suelo y el doctor patinó cayó de cabeza y quedó inconsciente mientras se derrumbaba se llevó con el a la matrona que se quebró un brazo finalmente tuvieron que llamar a otro doctor para que atendiera el parto y al no encontrarse ninguno disponible llamaron a la señora de la limpieza que me sacó de allí con una gran pericia me gusta imaginar que mi nacimiento fue tan divertido como cuenta esta imaginativa versión que posiblemente se inventó mi madre cuando Alejandro regresó de su periplo parisino flaco amarillento arrastrándose como un pez muerto Valerie lo recibió con un desavillé rosado de plumas de avestruz pantuflas de pompón y chinos para encrespar el pelo fue un sop que lo dejó mudo su mujer era una auténtica burguesa él venía de comerse un corazón de vaca crudo sobre el escenario y se la encontraba vestida como en un anuncio de lencería ¿dónde están mis gatos? fue lo primero que preguntó cuando recuperó el habla olfateando la casa como un animal Valerie tartamudeó como un despertador trabado y sin apenas mover los labios confesó los mandamos matar a mi padre se le hincharon las venas de las sienes como mangueras de incendio los cabellos se le erizaron como a un puerco espín y el inmenso dique construido en su mente para contener su dolor infantil reventó no dejó de gritar y patear por toda la casa hasta que terminó de romper la vajilla antes de irse se acordó de su hijo se acercó a mi cuna destapó la sabanita que me cubría y me miró de reojo supongo que se parece a mí quien sabe lo que habría sucedido si llego a nacer hembra o mulato con ojos rasgados o albino por suerte me reconoció me aceptó como hijo pero eso no le retuvo a mi lado enseguida se marchó dando un portazo que hizo crujir las paredes del edificio en algún rincón de su mente ya me había hecho culpable de la muerte de sus gatos si yo no hubiera nacido nunca le habrían matado a Gaspar y Monnel tardó tres años en volver con Valerie y cinco en vivir conmigo para cerrar el abismo que mi nacimiento había abierto entre nosotros caminé de nuevo por la avenida Dumenil hasta la casa de Alejandro esta vez a pesar del frío iba vestido únicamente con un traje de cuero negro idéntico al que vestía mi padre en los años 60 y una falsa nariz curva que imitaba la suya toqué el timbre tembloroso y cuando Alejandro abrió la puerta bajó la cabeza y puso esa cara que también le conozco aceptando resignado que de nuevo le tocaba participar en otra de mis ceremonias psicomágicas especialmente diseñadas para resolver los traumas de nuestra relación paternofilial al entrar me encontré también a Valerie quien estaba tan sorprendida como Alejandro lo senté frente a mí echándome de rodillas al suelo comencé a sollozar como un niño siempre me has obligado a representar una comedia diciéndome lo bonito que era parecerme a mi padre me dirigí a Valerie desde que estaba en tu vientre voy vestido con este grotesco traje de cuero me obligabas a representar a Alejandro ante vosotros como si fuera un miserable payaso que mendiga amor nunca me viste entonces me arranqué la nariz y puse unas tijeras en su mano sácame de aquí inmediatamente ella empezó a cortarme el disfraz enseguida sentí que me quitaban un verdadero arnés que pesaba como un barco petrólero tú Valerie al permitir que mataran a los gatos de Alejandro lo alejaste de mí lo castraste obedeciendo a tu madre mientras hablaba abrí mi maleta roja y esgrimí un enorme puñal que causó una mueca de horror en Valerie también extraje un cojín en el que había pegado la foto de mi abuela Seila y en cuyo interior había introducido un enorme pedazo de carne poseído de furia me lancé a acuchillarlo insulté a mi abuela destripé el plumaje expresé toda mi violencia y le hablé a Alejandro yo no causé la muerte de tus gatos esa culpa no me pertenece la he llevado sobre mis espaldas como una maldición durante toda mi vida fuiste cruel huiste de tu paternidad y apuñalé aún más fuerte cuchillada tras cuchillada calmé mi sentimiento de culpa por el gaticidio mientras Alejandro y Valerie observaban la escena cogidos de la mano a cierta distancia de su aidado hijo después saqué unos gatos de peluche con los nombres de Gaspar y Monel escritos en su piel e hipando en lágrimas le dije a Alejandro aquí están tus ga ga gatitos te los devuelvo ahora te podrás quedar conmigo me sentí frágil vulnerable y desamparado como el recién nacido que fue abandonado me abrazó y soyose durante más de una hora en su regazo cada poro de mi piel quería recuperar la información emocional que me faltó cuando me fui calmando él tomó los gatos y me dijo naciste en un tiempo en que yo no era consciente fui un verdadero salvaje y lo siento profundamente debería haber olvidado a los gatos y gozado de tu bendita presencia pero mi ego y mi neurosis me lo impidieron también fue una excusa para seguir en mi ciega lucha por la fama y mi realización sin tener que acordarme de los niños estos gatos son cadáveres no los quiero más y los tiró por la ventana en ese momento sentí un gran alivio pero transcurridos unos minutos se me hizo la luz me vestí y corrí hacia la puerta mis padres comenzaron a mirarse inquietos quizás pensando que me había vuelto definitivamente loco bajé los escalones de tres en tres y salí a la calle uno de los mininos había ido a parar en medio del asfalto y su relleno se había despansurrado al ser aplastado por un vehículo lo recogí y lo recompuse como pude pero me faltaba el otro ¿se lo habría llevado a alguien? ¿habría caído encima de un camión en marcha? vi un árbol y comencé a seguir su tronco hacia las alturas el peluche colgaba de la rama más alta y desprotegida comprendí que si no lo recuperaba allí seguiría instalada esa disputa entre padres e hijos entre las ramas futuras de mi árbol genealógico los gatos Gaspar y Monel sólo encubrían el dolor más profundo de Alejandro por la muerte de su menino Pepe y por su relación con Jaime con el radar orgánico puesto sobre los actos que desarrollé durante todos esos años de experiencia comprendí que al tirar los gatos por la ventana en vez de ir a enterrarlos conmigo para cerrar el ciclo Alejandro me estaba diciendo estos no son los gatitos que realmente quiero que me devuelvan para ser feliz o dicho en el sutil lenguaje de la psicomagia no los entierro y esto no termina aquí miré otra vez hacia arriba y me entró vértigo sólo de pensar en subirme hasta allá pero haciendo copio de valor comencé a enfilar el árbol y a trepar por el al estilo indio cuando ya estaba a tres metros del suelo no encontré más puntos de apoyo y me quedé bloqueado desde abajo oí una voz necesitas ayuda era Alejandro llevaba en la mano una caña de pescar improvisada con un palo de escoba y un gancho con la que cuando conseguí bajar del árbol en un par de lanzamientos logró pescar el peluche y bajarlo ya lo entendí Cristóbal recojamos lo que queda de los gatos y vayamos a enterrarlos al bosque de Bancén la psicomagia es un contrato simbólico entre el psicomago y el consultante para que funcione debe aplicarse siempre de manera exacta sin saltarse ningún paso enterrar un objeto tirarlo al mar al río o quemarlo es la mayoría de las veces de vital importancia para cerrar con una metáfora de reabsorción o purificación del dolor y el ciclo mental en el que estábamos atrapados cuando algo se entierra la mente sabe que el objeto como símbolo es absorbido por la tierra y transformado se despide así de la situación la tierra corresponde al vientre materno y a la tumba que da vida y la absorbe se planta algo sobre la sepultura enseñándole un camino a la mente lo que duele muta alquímicamente en vida perfumando así al mundo diciéndole que todo tiene sentido de nuevo en la casa les dije ahora por favor háganme un masaje afectivo y transmítenme toda la información emocional que me faltó nunca he sentido sus caricias juntas sobre mi cuerpo en armonía por eso vivo en guerra mis padres me desvistieron con absoluta ternura y poco a poco empezaron a acariciarme dulcemente tenía la sensación de que mi mente entraba en otro ritmo en otro tiempo y otro espacio Alejandro cuando te fuiste esos tres años no tuve la información de saber lo que es estar en los brazos de un padre que me cambie un pañal lo que juegue conmigo soy un bebé abandonado y por eso también me he abandonado durante tantos años toma un pañal y cámbiame Alejandro sacó de mis maletas unos grandes pañales y me los puso me acarició y me cantó meciéndome mi cerebro mis células procesaban la información por encima del tiempo y en segundos llené carencias de años nos hizo tanto bien a los dos que estuvimos juntos un largo tiempo después ambos me bañaron me pusieron polvos perfumados y un pijama y jugamos nos acostamos y dormimos los tres como nunca sucedió en mis años de bebé por primera vez en mi vida comenzaba a sentir una agradable sensación de paz interior un calor que me nacía de dentro y anunciaba el final de mi invierno interior las luchas territoriales entre padres e hijos son un veneno muy frecuente en las relaciones familiares Carla una joven mujer italiana sentía como Seila un profundo deseo de vencer y humillar a los hombres de castrarlos y reducirlos a la impotencia pues les agredía verbalmente con comentarios humillantes sobre su capacidad como amantes su padre había dejado a su madre por una mujer más joven y atractiva le expliqué que a un nivel primitivo los hombres son inseminadores y las mujeres incubadoras una vez embarazadas cuentan con el varón para que proteja la esfera familiar el nido así a veces una mujer siente la necesidad de castrar metafóricamente al varón para no ser abandonada cuando su padre partió su madre cayó en una depresión durante años y destruyó el recuerdo de aquel hombre a sus 13 años Carla estaba a punto de madurar sexualmente e identificó la sexualidad del hombre con el peligro ella llegó a la conclusión de que despojando a los hombres de la libido los tendría siempre cerca cosa que causó el efecto contrario durante nueve noches colgó un retrato de su madre en la pared de su habitación en el suelo colocó un retrato plastificado de su padre sobre el que pisó 19 huevos todas las noches a las 8 en punto de espaldas a la imagen de su madre cada noche debía hacerse una tortilla con parte de la clara y comer una pizca al noveno día limpió y perfumó el retrato para colgarlo junto al de su madre en un marco dorado también buscó a un amigo y tomó un molde de su pene en erección para hacer una escultura de arcilla la pintó de dorado y la colocó en un altar junto a una vela que encendió durante 19 días por último metió a su amigo en una bañera perfumada y fundió el pene de arcilla en el agua mientras alababa sus virtudes masculinas el último paso consistió en hacer el amor con él unos meses después supe que había fijado la fecha de su boda con ese mismo hombre hasta hoy según me cuentan viven una relación armoniosa y tratan de cuidar tanto su lenguaje lomo sus gestos para no agredir al otro una ninfómana en la corte si mi familia paterna fue una fuente de conflictos y neurosis en mi vida no lo fue menos mi familia materna mi abuela ceila despreciaba a los mexicanos con toda el alma es decir a la mitad del organismo de sus hijos porque se casó entonces con el canec aquel boxeador de piel oscura al que tanto llegó a odiar para responder habría que viajar al pasado de la familia Berens ceila me contaba que le tenía pánico a su padre Heinrich hombre austero rígido y cruelmente exigente claro que al mismo tiempo estaba enamorada de él lo amaba y lo temía la aparente perfección de su padre fue una de las razones por las cuales no pudo encontrar a alguien que estuviera a la altura de la imagen que se había hecho de aquel hombre digo bien la imagen porque casi nunca tuvo ocasiones reales de comunicarse con él algo que sucede a menudo si los padres imponen una visión demasiado perfecta de sí mismos exigiéndoles a sus hijos que compartan con ellos esa tóxica ilusión que más tarde proyectarán al mundo se exigirán tanto a ellos mismos como a cualquier pareja que encuentren sin poder compartir ese innato y orgánico sentimiento amoroso imperfecto en el sentido de no terminado puesto que la pareja debería encontrarse siempre en desarrollo Sheila me confesaba temblando como si Heinrich estuviera cubriéndola aún con su invernal mirada que antes de salir de su cuarto se arreglaba durante horas delante del espejo alisando cualquier pelo que se escapara de su peinado y alineando meticulosamente los pliegues de su vestido también se ponía un lápiz en la boca para articular perfectamente las palabras cuando lo saludara esa técnica de vocalización se la enseñó su madre Mary Agnes King que había sido profesora de inglés del rey Alfonso XIII antes de morir supuestamente de tifus por comer espinacas crudas en un convento de la sierra madrileña otro mito familiar Mary era una bella irlandesa obsesionada con la limpieza y las buenas maneras se lavaba las manos diez veces al día y se bañaba religiosamente otras tres una disciplina que le imponía también a Seila casi nunca tocaba a su hija por no ensuciarla pero en el fondo la guiaba su incapacidad afectiva muy estricta con los principios cristianos Mary era de una moralidad aplastante en casa había que ser dignos del puesto que tenía en palacio es decir perfectos así que cuando aparecía alguno de sus progenitores a Seila se le desataba el pánico ante el miedo a cometer algún error solo con los años descubriría el secreto mejor guardado de su madre una vez al mes Mary King sufría ataques de ninfomanía coincidiendo con el plenilunio y escapaba a los barrios bajos de Madrid disfrazada de sirvienta para copular como una yegua con los hombres del pueblo llano preferiblemente los de piel oscura después de la orgía regresaba agotada a palacio y se acostaba antes de que todos despertaran Mary y Heinrich dormían en camas separadas puesto que las relaciones físicas entre ellos estaban destinadas exclusivamente a la reproducción además Mary afirmaba que su marido le daba asco cuando se acostaba con él lo hacía vestida con un camisón que le cubría el cuerpo por completo con tan solo un agujero en el pubis para cumplir con el deber conyugal su educación había sido tan estricta que necesitó encontrar aquella alternativa nocturna para desahogarse de tanta rigidez lo mismo sucede en ciertos casos de histeria observados en jóvenes y monjas con una educación moral severa esa libido natural reprimida se manifiesta a través de comportamientos compulsivos Heinrich heredero del comercio metalúrgico de su padre una fábrica de armas se enriqueció y se mudó a España para crear una sucursal al servicio del rey conoció a su futura esposa entre los comerciantes irlandeses de la corte mary mary tenía los ojos del mismo color verde que su madre y se volvió loco por ella el matrimonio se arregló a la antigua usanza como un negocio entre el novio y su suegro con el que tenía intereses comerciales ella nunca le perdonó el hecho de no haber podido elegir a su marido años más tarde se la descubrió en un doble fondo del armario de su padre la carta de un detective privado que describía todas sus actividades ninfomaníacas y también su huida a los 31 años mary se enamoró de un cocinero afro brasileño terminó por asumir su desbordante sexualidad y huyó con él al otro lado del mar nunca más se supo nada de ella varias décadas después mi madre ya divorciada de alejandro decidió dejar francia donde vivíamos todos y volvió a américa donde se enamoró de un negro brasileño con el que hacía el amor como eros y psique tras la volatilización de mary Heinrich quedó devastado y se encerraba todo el día en su biblioteca se dirigía a Sheila tratándola de usted por persona interpuesta a través de la gobernanta dígale a mi hija que sea tan amable de acercarme el salero casi nunca cruzaba la mirada con la pequeña y si lo hacía era por casualidad cuando comían y tenía la mala fortuna de que se le cayera del plato un trozo de comida el padre se detenía inmóvil ese único acto decía más que diez mil insultos o reprimendas y la hacía realmente sentirse como una inepta pero Sheila acabó reemplazando a su madre cuanto se parece a mary decía Heinrich provocando sus lágrimas nunca pudo entrar en su corazón y lo idealizó se quedó hechizada fijada a él esperando recibir un contacto afectivo que jamás se realizaba tal relación le provocó una neurosis de perfección buscaba mejorar sin fin para hacerse digna de Heinrich y sólo el alcohol lograba desinhibirla recuerdo que cuando me cuidaba sólo tenía amor para sus dos perros salchicha Hansi y Pansi que saltaban a su alrededor levantando las patas como si tuvieran alas mientras ella les lanzaba muslitos de pollo los humanos no podían recibir su afecto hasta ese punto estaba marcada por su padre el perfeccionismo exacerbó su intenso sentido crítico que le contagió a mi madre y durante años le envenenó la vida nadie será nunca lo suficientemente perfecto para usted le decía mi bisabuelo a mi abuela en las pocas ocasiones en las que se dignaba hablarle es una verenz con tales palabras creó en su mente una maldición psíquica una prohibición relacional y como era de esperar nadie jamás fue suficientemente bello culto inteligente o educado para que Seila pudiera aceptarlo como pareja el mensaje sutil de su padre fue tú te quedas a mi lado Seila se convirtió en su territorio en Heinrich se revelaba un miedo terrible al abandono iniciado con la muerte de su madre cuando tenía 10 años la misma edad en que Seila fue abandonada por la suya ante un caso así a veces la mente elige caminos alternativos para poder tener pareja la solución puede pasar por encontrar a alguien a quien se pueda despreciar con el objeto de que la libido pueda manifestarse libremente de lo contrario cuando se está en la cama con alguien que encaja en los propios cánones familiares puede aparecer el fantasma del padre o la madre y adiós al orgasmo Seila eligió a un hombre que no fuera capaz de sobrepasar a su arquetipo paterno para poder continuar siendo la esposa simbólica de Heinrich Carlos Martínez mexicano de piel oscura cercana a la del afrobrasileño que le robó a su madre fue el encargado de convertirse en la comparsa a quien mi abuela pudiera despreciar segura de no poder amarlo era el opuesto de su padre quien al lado de aquel indígena maya podía pasar para ella por un ángel de perfección pero por otro lado también representaba la pasión de su madre y acostarse con él significaba sutilmente volver a ella la eterna paradoja humana Heinrich fue un hombre altivo grande en estatura y deporte distinguido y piel tan blanca como la de mi bisabuela Sara Felicidad hijo de un militar antisemita odió a los judíos y Valery sufrió el desprecio de su clan cuando osó enamorarse de uno fue una lucha y una identificación entre amor pasional y pelea mi padre y mi madre estaban estructurados como enemigos y discutían a menudo Valery cargaba con el peso del odio de su abuelo y Alejandro le añadió el del cosaco violador de su abuela en su mente uno y otro eran el mismo hombre Heinrich fue el armero de Alfonso XIII de España el cosaco estaba al servicio de Alejandro II de Rusia Alfonso y Alejandro un mismo nombre un mismo rey para la dimensión genealógica de los Jodorowsky Trumblay la única pasión de Heinrich era el violín se encerraba en su estudio todas las tardes y a las seis tocaba religiosamente aquel instrumento al que entregaba todos los cuidados como si fuera un ser vivo mientras tocaba gemía y conversaba con él era su único compañero y confidente Heinrich lo guardaba dentro de un armario de vidrio cerrado con una llave dorada que siempre llevaba colgada al cuello incluso al dormir lo limpiaba con una cera oriental extremadamente rara que mandaba pedir de Japón y le costaba una fortuna pero eso no tenía importancia dinero había cada vez que alguien le hablaba de su música o del violín se ponía de color violeta se le subían las lágrimas a los ojos se levantaba pedía disculpas se retiraba al baño y a su regreso nadie osaba retomar el tema después de haber oído todas estas historias de mi abuela quise saber el porqué de tanta dureza y contención y que representaba el violín y recordé que mi padre cuando era niño heredó el violín de su tío José hermano menor de Sara felicidad cuando Alejandro se paseaba con el estuche colgado del hombro por los barrios pobres de Santiago del otro lado de la calle los mendigos le gritaban allí va el sepulturero cosa que no era del todo falsa porque ese violín contenía el fantasma de José que iba a ser violinista pero murió joven quizás se lo habían entregado a mi padre para que algún día lo hiciera renacer lo que como veremos más adelante sucedió al venir al mundo mi hermano suele acontecer en muchas familias cuando ha habido un gran sufrimiento y no se ha realizado el duelo del muerto el encargo de resucitarlo pasa a una nueva generación los hijos viven el dolor sin fondo de sus padres y emocionalmente concluyen que si hacen renacer al fallecido podrán ayudarles a superar la pena y recibir de ellos el amor que les escatiman para lograrlo quizás les entreguen un nieto como regalo aunque el fantasma psíquico puede heredarse de muchas generaciones atrás un abuelo o bisabuelo un héroe de guerra un desaparecido en combate a menudo será fácil reconocerlo sus nombres se parecerán jose barra diagonal teo el organismo familiar quizás haga nacer a la víctima en el aniversario de la muerte o en el día en que nació o fue concebido lo terrible es que a veces el niño que nace hereda también el destino trágico de aquel a quien le hacen representar le impide ser el mismo y realizar su esencia o lo lleva incluso a morir sacrificándose a los parámetros del clan son muchas las familias que impregnan a sus miembros del plasma holográfico de los antepasados con ello desapareces no te hablan a ti sino al abuelo a la madre a la hermana muerta quizás a un examante están arreglando cuentas pidiéndote el amor que no les dieron o reproduciendo una relación de dependencia uno por ser aceptado acepta estas cosas hasta que la información queda impregnada en sus huesos y posiblemente acabe siendo heredada por sus descendientes una repetición especialmente tóxica para un linaje es la de los nombres del clan como reflejos de un espejo nos indican el papel que nos está reservado en el escenario familiar y con él los conflictos y traumas que deberemos cargar a mi padre le pusieron el nombre de sus dos abuelos uno real y el otro imaginario el falso bailarín delicado que escondía al cosaco violador y el zapatero santo que en realidad desatendía a su hijo Jaime con tantos judíos muertos entre mis antepasados había que encontrar una forma de proteger al linaje el nombre de Alejandro reforzaba una identificación común entre viejos y nuevos miembros del clan además era el nombre del zar en cuya venganza corrió la sangre de los hebreos el ser humano se vive como especie y por encima de todo la prioridad es conservar la vida resucitar al zar fue una manera de conjurar simbólicamente el peligro sospeché que el violín de Heinrich también contenía un fantasma y quise averiguar de quién viajé a Düsseldorf justo donde nació y creció mi hermana Eugenia y di con una prima lejana de Seila Börtheshoff era una anciana de ojos luminosos peinado con flequillo voz y aspecto de niña de cuatro años y un fino bigote rubio estaba casi a punto de morir tenía cáncer en la piel se había maquillado toda su vida de payaso para vender dulces en su dulcería y hablando largo rato con ella comprendí que había sufrido una enorme vergüenza hacia su pueblo a causa del genocidio ella me confesó con gran pena y como el más grande de los secretos la última pieza del puzzle de la vida de Heinrich su padre Hans Berends fue un hombre de hielo como un iceberg la imagen que Heinrich terminó aparentando Hans vestía a Heinrich con sus mismos trajes de militar prusiano lo peinaba como él y lo educaba en sus serriles ideas de nacionalista alemán al servicio del Kaiser fanático y comerciante de armas gran coleccionista de objetos de tortura su casa era un verdadero arsenal y museo educaba a su hijo con métodos experimentales para prepararlo desde niño para cualquier guerra y tipo de tortura así que comenzó a darle golpecitos y palmaditas todos los días primero con la mano después con una varilla muy fina para acostumbrarle a tener una relación lúdica con el dolor día tras día iba aumentando la intensidad del golpe llevándole a amarlo sin que se diera cuenta para poder resistir todo tipo de futuros interrogatorios gradualmente las torturas se hicieron más intensas y feroces las varas eran cada vez más resistentes hasta que a los 10 años el padre lo golpeaba orgulloso sin que el niño pestañeara el muchachito se tenía que vestir de militar todos los días iba a la escuela castrense y su casa era una verdadera caserna un campo de estricto entrenamiento entendí porque mi madre se había enamorado de mi padre sus familias se reflejaban alejandro también fue iniciado por Jaime en el sadomasoquismo le impedía quejarse cuando se hería sólo los maricones lloran los hombres resisten si alejandro dejaba que sus ojos se humedecieran sentía que lo despreciaba en el dentista le prohibía la anestesia y le arrancaba las costras de las rodillas para que aprendiera a no impresionarse con la sangre aquel niño tardaría décadas en volver a poder expresar su dolor en libertad se estableció entre ellos una relación sadomasoquista la psicogeneología entiende que el sadomasoquismo es un elemento fundamental en la base del comportamiento animal y humano que nos ayuda a soportar las pruebas más fuertes de la vida como el nacimiento que es doloroso pero produce a la vez un gran placer ayuda también a resistir la muerte de seres queridos los dolores amorosos poder batallar para mutar o poder realizarse a pesar del sufrimiento de los demás o comer sabiendo que hay hambre en el mundo en definitiva sirve para poder resistir el hecho de que uno provoca y vive el dolor otra cosa es llevar el sadomasoquismo hasta donde lo hicieron mis familiares que lo utilizaron como un sustituto del afecto pues ignoraban como compartir amor cristalizaron una estructura crearon una bandera de clan una joven mujer me explicó que su padre la había agredido y despreciado desde que era una niña ya apenas lo visitaba para ahorrarse sufrimiento se llamaba Sebegin como su abuela paterna le propuse que fuera a visitarla pues aún vivía y le robara un vestido de la ropa sucia también le pedí que hiciera un maniquí de tela y cojines con una peluca del color del cabello de su abuela y le pusiera el vestido y una foto en la cara volvió a la casa paterna a comer y en el momento en que su padre comenzó a agredirla psicológicamente sacó la muñeca y le dio varias cachetadas mientras le decía ¿ves? por tu culpa mi padre no cesa de agredirme estoy harta de ti ¿cómo le pudiste hacer tanto daño para que me trate tan mal? lo convertiste en un sádico a continuación la sacó de la casa ahí te quedas y volvió a la mesa su padre se quedó mudo ella siguió comiendo tranquilamente hasta que él con lágrimas en los ojos se levantó y le dio un abrazo tras varias horas de llorar juntos la acompañó a enterrar la muñeca y plantaron un laurel encima después de este acto Sebegin se cambió el nombre el violín fantasma Berta Schultz tuvo tiempo de contarme que el gran dolor de mi bisabuelo Heinrich provenía de su madre Gitte Berenskaufmann una mujer alta pelirroja con piel de seda ojos verdes y una presencia felina y embrujadora había sido una violinista de brillante carrera después del nacimiento de su único hijo al que llamó como su padre sufrió una indescifrable enfermedad que le paralizó los brazos y las piernas falleció 10 años después en el regazo de Heinrich desde muy pequeño el niño se ocupó humildemente de ella cargando con la culpa de la enfermedad supuestamente causada por su nacimiento Hans no dejó de recordárselo ¿te das cuenta de lo que sufrió tu madre en tu parto? para que tú mi heredero nacieras ella sacrificó su carrera tienes que estarle eternamente agradecido he aquí el porqué de la estricta formación militar a que le sometió sirvió para castigarlo por la inmovilidad de su esposa cuya muerte le dejó desecho como un buque oxidado en el desierto Gitte expiró cuando Hans tenía 42 años exactamente la misma edad de su hijo Heinrich cuando Mary King alzó las velas con el cocinero desde muy niño se vio obligado a estudiar violín como si de una misteriosa manera a través de sus brazos su madre tocara por él al oír esta historia entendí por qué recayó en mí el papel de Fénix en la película Santa Sangre un personaje manipulado por su madre que no tenía brazos y celosa utilizaba los de su hijo para matar mujeres Gitte le pedía a Heinrich que todas las tardes a las 6 en punto tocara para ella el vals triste de Sibelius en un atardecer en que se hallaban en plena melodía ella sintió que se iba y le hizo prometer que tocaría el vals hasta el final de sus días en su memoria cosa que mi bisabuelo hizo siempre con ese mismo violín cuando Hans llegó a casa y descubrió a su esposa tendida muerta en la cama Heinrich estaba hecho un ovillo debajo de las sábanas entre los pies descalzos de su madre con el violín apretado contra su pecho y repitiendo mamá 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 como si el espíritu de Gitte hubiera penetrado en él y esta es la razón por la que en adelante jamás permitió que nadie tocara aquel instrumento y todas las tardes a las 6 en punto interpretaba a Sibelius en la biblioteca vivió pagando con su encierro y su dolor una culpa imaginaria la de haber paralizado y matado a su madre por nacer que atroz mentira un bebé jamás es culpable de nada sólo en el momento de ser padres podríamos adquirir semejantes responsabilidades y sólo hacia nuestros hijos Gitte Berens tenía grandes conflictos en relación a la feminidad que posiblemente le provocaron la parálisis su hijo nació exactamente el mismo día y mes que ella el 11 de noviembre su padre Heinrich Kaufmann era un hombre pequeño y calvo de carácter inflamado y racista al estilo de la alta burguesía alemana de finales del siglo XIX decían que su madre Inge Schultz había sido prostituta y que Kaufmann su mejor cliente la sacó de la calle Berta me describió a Inge como una mujer corpulenta de casi dos metros con una cabellera dorada de león se decía que era capaz de vencer a tres hombres en el levantamiento de jarras de cerveza y que sabía lanzar cuchillos con gran destreza los doctores antes de embarazarse de Gitte le habían aconsejado no tener más hijos fue un parto que duró tres días en el que corrió abundante sangre y las huellas rojas de las matronas cubrieron el suelo de la casa entera otra niña más repetía Heinrich Kaufmann al saber que con Gitte se perdería definitivamente su apellido pues ya era padre de dos hembras así la inocente niña fue despiadadamente rechazada cada cumpleaños su padre le decía bromeando este pastel es para el heredero que nunca llegó o salud por Gunther Gitte hizo todo lo posible por ser una niña ejemplar siempre callada ocupando el mínimo espacio sintió estar de más en su casa lo único que le permitió comunicarse con su padre fue el violín porque sabiendo que Heinrich Kaufmann había tenido de niño un deseo frustrado de tocarlo entró en la academia como en un convento y ganó numerosos premios pero en pago a su dedicación solo recibió de su padre un matrimonio forzado con Hans Perens que Heinrich eligió por su rango militar y fortuna Hans estaba perdidamente enamorado de Gitte pero ella solo vivía para la música y tocaba apasionadamente día y noche tenía un violín de ensayo sin cuerdas para no hacer ruido con el que poder adiestrar sus dedos hasta que despuntara el sol Berta me contó que Gitte entraba en trance cuando salía al escenario pero que antes religiosamente se soltaba los cabellos siempre estrictamente amarrados y solo en el momento de entrar en escena se permitía sonreír al terminar recogía de nuevo su melena roja se calzaba y volvía a cargar con su máscara de difunta en el lugar donde había estado sentada quedaba brillando un pequeño charco dorado se hacía pipí de placer al tocar cuando parió a su hijo lo llamó Heinrich entregándole a su padre el varón que él no había tenido inmediatamente quedó paralizada cumpliendo la maldición que le había lanzado años atrás tu nacimiento ha sido inútil es decir no te está permitido tomar un lugar para ti en este mundo con la parálisis también se impidió acariciar al ser que le quitaba el puesto frente a su padre Heinrich que para la dimensión animal no solo era su hijo sino también su rival cuando el niño cumplió 10 años sabiendo que numerológicamente el 10 es 1 el comienzo el nacimiento Gite se dejó morir fue una no nacida expiró en su propio alumbramiento simbólico mi tía abuela Berta murió unos meses después de nuestro encuentro antes tuvo tiempo de escribirme algunas cartas donde me contaba que haber descubierto que estaba emparentada con una familia de origen judío le había transmitido una profunda tranquilidad de espíritu y había limpiado su sentimiento de culpa encontrarnos en esos momentos finales de su vida fue según ella un suceso milagroso también quiso escribirle a su prima Seila pero tuve que contarle que había muerto pocos años atrás cuando ya estaba muy enferma y la cercanía de la muerte suavizó su carácter Seila me contó que solo una vez tuvo un contacto real con su padre fue cuando a los 11 años una noche sufrió una grave indigestión Heinrich desechó subió a verla a su habitación y le robó llorando que no se muriera por primera vez Seila miró sin miedo a su padre y pudo unirse con el de corazón a corazón quizás por eso a los 56 años que sumado sus dígitos hacen 11 murió con los intestinos tan atascados de excremento que reventaron cegaramente todavía llamaba a su padre para que se ocupase de ella y nunca consiguió digerir la partida de su madre un tiempo después del entierro de su esposa Hans se suicidó con una sobredosis de laudano la criada descubrió a Heinrich por la mañana golpeando el cadáver de su padre ya ensangrentado por los puñetazos y patadas de su hijo y tuvo que pedir ayuda para controlar al niño que cegaramente le devolvía al muerto los golpes que había recibido durante toda la infancia quizás también le golpeaba por haberlo abandonado no era lo suficientemente valioso para que su padre siguiera viviendo también Valerie fue abandonada al nacer también Alejandro y después mi madre estuvieron ausentes en mis primeros años la muerte de Hans provocó en Heinrich una mayor desvalorización si cabe fue adoptado por su tío el abuelo de Bertha Schultz primo de Gitte que lo cuidó y trató de consolar sin resultado Heinrich fue un ser callado reservado y glacial cegaramente para sobrevivir al gigantesco sufrimiento que lo acompañó toda su infancia años más tarde el abandono de su esposa Mary le hizo revivir el trauma como cargaba con la culpa de la muerte de su madre quizás necesitó tomar a una mujer que lo odiara y se lo hiciera pagar puede que se hiciera el sueco ante las noches ninfomaníacas de su esposa para compensar a su madre por haber ocupado el puesto de varón que le correspondía Mary lo abandonó un mes de febrero de 1931 cuando el rey Alfonso XIII de España comenzaba a hallarse en dificultades frente a los republicanos y su corte estaba a punto de venirse abajo calculé nueve meses antes del 11 de noviembre fecha de nacimiento de Heinrich y me encontré en febrero el mes en que Mary lo abandona pero también el mes en que fue concebido el médico e investigador de la psicología transgeneracional Salomon Selam me desveló en el sentido escondido de los desórdenes amorosos como la fecha de concepción y la fecha de nacimiento están intrínsecamente relacionadas creando un lazo esencial entre diferentes personas el físico John Hagelin escribió que el cerebro aprende de dos maneras la primera a través de datos intelectuales y la segunda más eficaz en general a través de la experiencia las células nerviosas que se activan a la vez hacen más estrecho sus lazos y se conectan de forma cada vez más fuerte por suerte las dendritas también tienen la facultad de desengancharse de un circuito neuronal para reengancharse a otras células nerviosas con lo que desaparecen las viejas pautas de conducta y se permite la formación de otras nuevas con ello se hace posible cambiar de hábitos liberarse de estas conmemoraciones genealógicas neuroplasticidad es el término que emplean los bioquímicos para describir esta sorprendente capacidad de transformación del cerebro al aprender a escuchar la sutil lingüística de la mente humana los islotes biográficos de los que nos vivimos prisioneros tienden puentes entre sí hasta defragmentarse como decía san juan de la cruz entonces comienzan a recorrerse solamente caminos que tengan corazón una vez completé todos estos viajes de sanación genealógica quise llegar todavía más lejos en mi liberación y busqué un método que me permitiera actuar sobre la globalidad de mi árbol traté de integrar en un solo trabajo la psicomagia el psicochamanismo y la psicogeneología en una ceremonia que actuara profundamente sobre las programaciones más lejanas y arraigadas del psiquismo lo bauticé como psicorritual desde los inicios de la humanidad el hombre ha sido impulsado por su orgánica lógica sagrada en la elaboración de ritos que facilitaran la transición de un ciclo a otro como el cambio de estaciones la siembra la cosecha el nacimiento el bautismo la adolescencia el matrimonio o los ritos mortorios donde se muere al pasado y se renace a otra vida la mayoría de los ritos de pasaje se concentran en un estado de transición conocido como umbral palabra latina que significa entrada o comienzo por ejemplo la adolescencia es el umbral de la madurez el más antiguo de nuestros tres cerebros el reptiliano es el que se encarga de nuestra supervivencia básica a nivel físico y muestra una conducta absolutamente repetitiva casi obsesiva porque busca seguridad y está involucrado en la concepción de una existencia rígida y programada falta de improvisación hay un viejo dinosaurio dentro de todos nosotros cambiar de lugar de residencia y de hábitos de vida es hacerle una faena al cerebro reptiliano pues son actitudes que lo desconciertan regidos por esta arcaica dimensión a menudo sentimos fuertes resistencias a los cambios e incluso rechazamos la sanación de nuestros viejos y queridos males además tanto el mundo conceptual como el emocional están influenciados por la dimensión reptiliana cristalizando conductas el rito es una forma de permitir la mutación de integrarla y crear una grieta en el comportamiento repetitivo inoculando otra información a la mente otro camino posible a recorrer con lo que se despejan las inútiles conclusiones paralizantes de conservación que rigen gran parte de nuestras vidas por suerte en nuestro cerebro también hay un ser luminoso que anda barriendo siempre sus pisadas y permite de este modo el discurrir impredecible de la existencia el constante y alegre flujo armónico de la vida arrinconar o despreciar los ritos como muy a menudo sucede en las sociedades contemporáneas es bloquear la evolución de tener la necesaria muda de piel psicológica y espiritual que nos sana en un viaje a Cuba un santero me explicó que los rituales de la santería y el vudú están orientados a liberar al individuo de sus prisiones temporales con rituales específicos dan marcha atrás deshaciendo el nudo que impide fluir a las personas la impermanencia en la permanencia que nunca cambia justo el principio del Tao en el primer psicorritual que realicé reunía 30 personas de un grupo consolidado de trabajo terapéutico y les puse fotos en el pecho de buena parte de mis antepasados cuando éstas no existen basta con un papel con el nombre ante mí estaban Heinrich Kaufmann su esposa Inge su hija Gitte y su marido Hans Perens y el hijo de ambos Heinrich Gitte vestía de hombre y sus padres la desvistieron para simbólicamente volver a traerla al mundo en un renacimiento lleno de felicidad y palabras amables también la bañaron con flores agua bendita y miel y después la pintaron de plateado color de la receptividad y feminidad a Hans Perens lo vestí con un traje de nazi e hice que se desprendiera de él lo quemara delante de todos y destruyera una vara como aquella con la que golpeaba a su hijo lo uní con amor a Gitte y ella lo pintó de oro el color de lo masculino activo valorizándolo Heinrich Perens también vestía de nazi y el dorado Hans le quitó a su vez aquellas ropas que también quemamos para pintarlo de oro mientras lo acariciaba y bendecía luego le pedí a Gitte que le quitara a Heinrich una piedra que llevaba atada al cuello como metáfora del peso de la culpa y la hice hablar bailar con él cuando dieron las seis de la tarde Heinrich le entregó un violín a su madre liberándose con ello de la responsabilidad de tocar a Sibelius en su memoria seguí con Mary King que abrazó a Heinrich suspirando de placer y se pintaron el uno al otro de plata y oro puse a Sheila a bailar libremente a su alrededor a cubrirse con pintura y a pintar también el cuerpo de sus padres todos danzaron a mi alrededor en un movimiento circular puesto que para mí fijar puestos en el árbol y jerarquizarlo es algo que corresponde a un pensamiento arcaico y religioso que nos quita libertad y me senté a meditar con todos los vi brillar como seres conscientes concluida la ceremonia fui a enterrar el violín con una foto de Gitte mirando hacia la tierra para no tener la sensación de que pudiera regresar al mundo concreto y planté una artemisia regreso a Tocopilla después de mi encuentro con Bertha Schultz decidí viajar a todas las casas lugares y países en donde mi familia había sufrido para verter miel frente a cada puerta cada ruina o cada tumba de mis antepasados y con ese fino hilo de dulce líquido sagrado escribir palabras como amor reconciliación belleza respeto y espiritualidad tomé aviones ferrocarriles autos y mulas recorrí largas distancias a veces miles de kilómetros en un peregrinaje que me llevó a parís nueva york ucrania alemania méxico y chile estuve en la casa de dusseldorf donde fue educado heinrich en méxico visité los ocho apartamentos en los que viví visité el internado donde mi madre pasó su infancia escribí protección y respiré volé hasta nepropetrovsk a orillas del dnieper donde posiblemente en el pueblo de petriquipca fue violada jazarkabi y sin saber en qué casa sucedió elegí una al azar donde escribí respeto y dulzura fui dejando caer dulces a mi paso para mitigar ese terrible recuerdo que se me había transmitido y lloré cuanto me fue necesario en la calle matucana de santiago de chile donde jaime martirizó a alejandro escribí al pie de la puerta la palabra amor luego tomé un avión para viajar a iquique dos mil kilómetros al norte donde arrendé un auto hasta llegar a tocopilla lugar de nacimiento de mi padre en ese pueblito perdido en medio del desierto encontré su casa derruida al lado del cuartel de los bomberos me senté en el portal con dos frascos de miel que había comprado en el mercado de sonora de méxico especialmente para la ocasión con este bendito acto exclamé restablezco la armonía en el pasado y el presente y creo un lazo inquebrantable de respeto generosidad espiritualidad y comprensión con esta miel que voy a verter desbordo e inundo de amor todo el sufrimiento que heredé toda esta guerra la convierto en dulzura que mi pasado se ilumine que los gritos los golpes y la violencia cesen para siempre esta casa en mi memoria y en la memoria de mi descendencia no representará más el dolor sino el camino abierto a la ternura universal en el suelo escribí con un hilo de miel las palabras paz felicidad armonía y reconciliación los chamanes que june avallanos afirman que todo el universo está conectado y que esa conexión podría ser imaginada como una infinita red la miel fue mi red mientras la vertía una enorme felicidad invadió mi cuerpo cuando salí a la calle un grupo de niños disfrazados de bomberos quizás los hijos de los miembros del cuartel vecino se acercaron a mí con pistolas de agua y les di unas monedas para helados a cambio de que no me mojaran la camisa mi abuelo había sido bombero voluntario lo entendí como una sincronía que me regalaba tomé el auto de regreso a Iquique y sobre la entrada al túnel que va a Antofagasta leí en una enorme pintada la palabra libertad sonreí agradecido y penetré en la oscuridad andado el tiempo una noche buena me hallé con toda mi familia en el apartamento de la avenida Dumenil de París y Alejandro me contó que en un reciente viaje a Chile tuvo ocasión de regresar a Tocopilla las autoridades locales lo llevaron a pasear por la ciudad fue nombrado hijo pródigo del pueblo y le llevaron a la casa donde tanto había sufrido allí me explicó encontró la agradable sorpresa de verla completamente restaurada y pintada de azul y color miel el jefe de los bomberos salió a recibirle y le explicó que sus hombres habían trabajado duramente para tener la casa lista para su visita Tocopilla reconocía su dolor y reparaba su corazón ¿se podrá decir que es un azar? Apéndice 1 El psicorritual de nacimiento Muchas personas vienen al mundo en condiciones deficitarias de nutrición recursos materiales o espacio físico pero tan básica como todas estas faltas es la carencia de afecto base de la pirámide de las necesidades del ser humano sin el afecto de los progenitores y sobre todo de la madre en los primeros años el bebé puede vivirse en una muerte simbólica emocional psicológica o incluso literal reorientar un nacimiento para adoptar a la persona de las condiciones adecuadas de amor aceptación incondicional placer y espiritualidad pronto se convirtió en uno de los pilares de la psicomagia Alejandro concibió el masaje de nacimiento dos décadas después de mi llegada al mundo una técnica que durante años me dediqué a practicar y desarrollar enriqueciendo y afinando lo que a partir de ese masaje llamé psicorritual de nacimiento durante siete años de los 31 a los 38 me dediqué a comprender y ayudar a transformar ese momento sagrado y fundamental de la existencia que a menudo emplaza nuestro futuro comportamiento así como acciona una parte importante de los pensamientos que más tarde nos guiarán el masaje de nacimiento fue construido principalmente a partir de los trabajos del famoso psicoanalista y psicoterapeuta austriaco Otto Rank uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud con la publicación del trauma del nacimiento 1923 se distanció de su maestro puesto que atribuyó el desarrollo de las neurosis a la experiencia traumática del parto según él la más intensa en la vida de una persona y no al complejo de Edipo como pensaba Freud el masaje de nacimiento también recibió una gran influencia de los trabajos de Arthur Janady de su terapia primal este autor demostró la absoluta perceptividad y sensibilidad del feto desde los principios de la vida y explicó cómo lo que sucedía en el vientre antes y durante el parto resulta determinante en el comportamiento futuro de ese ser y añadiría que también en el de su descendencia hoy en día la mayor parte de los seres humanos venimos al mundo en circunstancias desastrosas que marcarán profundamente aunque no nos demos cuenta nuestra vida el tacto mecánico y el lado de los enfermeros y doctores la cesárea de oficio la epidural el parto inducido porque el equipo médico no tiene tiempo las luces que agreden al niño el corte aséptico del cordón por los doctores en lugar de la madre quien debería cortarlo apoyada en la mano del padre los tubos y agujas introducidos en el recién nacido todo ello es un primer trauma en la vida del bebé además que se hace con la placenta los indios la entierran con gran respeto pues la consideran algo así como la hermana gemela del recién nacido un ser vivo que lo protege durante nueve meses y que cuando nace se sacrifica por él hay muchos relatos de personas que sueñan que convivieron en el vientre de su madre con un hermano gemelo que dicen se sacrificó por ellos sin embargo esa sagrada vaina es usurpada y vendida a las empresas de cosméticos automáticamente dirigidas las estructuras de nuestro carácter ya saben dónde y cómo implantarse a través de la genética uno también contiene la memoria familiar así que sin duda los humores de la madre y por supuesto del padre sus miedos angustias y deseos son traspasados al feto si la madre trata de abortar si pelea con su pareja si cuando se hizo adolescente y se tornó sexuada su padre la rechazó o abusó de ella sexualmente con la mirada que muy a menudo es lo mismo puesto que para la dimensión sutil del cerebro una intención ya es un acto si toma al bebé como un impedimento para su realización y vive el feto como un peso si este fue como era mi propio caso concebido en una fecha similar a la de un miembro de la familia si el embarazo llega durante un luto si aparecemos en una familia donde hay ya cinco hijos y no hay lugar para otro si los padres en suma no son conscientes el nuevo ser incorporará esa información como una restricción territorial una prohibición a la vida un parto dificultoso también puede estar motivado por una herencia genealógica de dolor la condena bíblica parirás con dolor ha sido interpretada de forma literal por muchas mujeres que han traspasado a sus hijas la visión del embarazo y el parto como una dolencia en mi época de trabajo sobre el psicorritual de nacimiento me dedicaba a realizar unos tres al día cada uno duraba entre tres cuatro y a veces hasta cinco horas que resistía gracias al buen ánimo de margaret una enorme terapeuta de color que representaba a la madre y qué madre era realmente deliciosa inmensa su piel se acercaba tanto al color de la tierra de la madre tierra que la convertía en el ser ideal para encarnar ese rol juntos aprendimos a explorar los comportamientos de nuestros consultantes para saber qué tipo de energía los bloqueaba con el masaje de nacimiento entendimos que el mito respecto al encuentro de los progenitores toma una parte muy activa en la ordenación mental de las personas cuán diferente era recibir a seres concebidos en el amor y el placer de los padres de otros cuyos progenitores no se aceptaban todo cambia si hemos sido deseados o rechazados o nos han concebido para evitar la separación de la pareja convirtiéndonos en hijos de reparación si llegamos al mundo después de un hijo muerto o tras varios abortos si nos dicen que somos el fruto del supuesto abuso sexual de nuestro padre sobre nuestra madre o si el padre de mi madre quería un varón que nunca llegó en este caso mi madre hará de mí el hijo metafórico que su padre no tuvo seré simbólicamente hijo de un incesto el padre también influencia al feto si es agresivo si grita presionando sutilmente para que se produzca un aborto el bebé sentirá que el acto del nacimiento entraña asomarse al peligro a su posible asesinato así que puede llegar a inmovilizarse y frenar el parto un padre ausente creará angustias muy profundas en la mujer que se sentirá desprotegida y a nivel arcaico en peligro de muerte pero si el padre está presente y es protector si vive el evento de manera positiva será como una placenta invisible un auténtico guardián afectivo los mensajes negativos son asimilados por el feto como órdenes que más tarde respetará sin saber de dónde proceden sus bloqueos posteriormente los reflejará como una imposibilidad espiritual de estar en el mundo y se verá afectado en sus cuatro planos energéticos la orden de no nacer podrá provocarle el impulso de desaparecer aquí mi individualidad no es bienvenida no debo brillar hay algo indigno en mí si nacer es un triunfo de la vida y mi nacimiento representa un conflicto en la mía todo fracasará pues llegaré a la conclusión de que no me es permitido ser vivir crear amar o gozar y pagaré el hecho de existir con mi realización si mis padres querían un hombre y soy mujer pensaré no debo expresar mi feminidad molesto estorbo debo ocupar el menor espacio posible en el mundo y en mi cuerpo de mujer o bien debo super intelectualizarme me convertiré en puro espíritu me ausentaré de mi cuerpo si nos quisieron abortar sentiremos persecución si no nos querían sentiremos que nos rechazan o ahogan el espacio y las pulsiones de muerte nos acompañarán a cada paso y seremos muertos vivos muchas veces cuando uno nace pueden echarle la culpa de un parto que ha durado largas horas recordándole en cada aniversario con una gran sonrisa no querías nacer como te demoraste o me tuvieron que rajar para sacarte en estos casos no se repara en que lo único que el bebé quiso es venir al mundo y en que si hay una dificultad en el embarazo se trata de una reacción a una orden que ya venía dada en la madre o el padre y es a ellos en todo caso a quienes cabría adjudicarles una supuesta responsabilidad en el psicorritual de nacimiento en lugar de ir en el sentido de revivir el sufrimiento de aquel momento se reproducen las circunstancias ideales de un parto en paz con unos progenitores simbólicos abiertos felices y conscientes de este modo se transmite la información afectiva espiritual y sensorial que le falta a la persona y se la hace sentir bienvenida al mundo así es tal y como pienso que debería ser un parto un ceremonial sagrado un rito de pasaje que abre las puertas al mundo por ello con Margaret nos dedicamos a estudiar cada palabra cada gesto los objetos colores el tono de voz apropiado el ritmo y cada acción incluida en un parto el psicorritual de nacimiento se realiza con la persona desnuda y en unas condiciones que varían según el conflicto que implique el proceso se lleva a cabo a través del cuerpo para lograr que la persona integre esta nueva información orgánicamente y para que sus células comprendan el mensaje afectivo a veces se lleva a cabo dentro de una tina con miel diluida para endulzar el momento de parto si este fue amargo o si la madre había sufrido o vivido deprimida el nacimiento se añade agua plateada o dorada si la madre había desvalorizado su vientre durante el embarazo o los padres habían rechazado al bebé otras veces realizábamos el acto en la tierra dentro de un óvalo cavado para representar el vientre con Margaret dentro y la persona naciente junto a mí en el rol de su padre si la madre se había comportado de forma etérea o no estaba encarnada o no era femenina masajeábamos juntos a Margaret con tierra y arcilla a veces poníamos música festiva la fórmula más habitual consistía en que primero el consultante expresara su carga afectiva hacia sus padres que representábamos Margaret y yo si su violencia era gigantesca la descargaba contra los progenitores gracias a un bate de béisbol claro que antes que poner en peligro nuestro cráneo utilizábamos un objeto que los representara o un cojín como eficaz sustituto o 20 kilos de carne o un costillar después el hijo tenía que darles de comer esa carne a los perros de la calle en ocasiones la persona llegaba pintada de negro para simbolizar la tristeza o el luto por un pariente muerto que la madre había vivido durante el embarazo y que el feto había absorbido en caso de que sus padres hubieran deseado una hembra el hombre llegaba vestido de mujer si cargaba un fantasma de un abuelo u otro miembro de la familia aparecía maquillado y vestido como este tras la confrontación con los padres lavábamos y desvestíamos a la persona para liberarla de ese pasado después situábamos al masajeado desnudo bajo una tela transparente entre margaret y yo observando la situación como si todavía no estuviera encarnado entonces describía a los padres ideales aquellos que habría deseado el consultante también nos ayudaba a decir lo que deseaba que sus padres expresaran antes de su nacimiento a continuación retirábamos la tela y le masajeábamos exhalando suaves suspiros para que incorporase el hecho de que su nacimiento fue fruto del placer e incluso llegábamos a explotar estilizadamente fingiendo un orgasmo un punto en el que los presentes estallaban en carcajadas jamás se habían imaginado el placer de sus progenitores luego entre las piernas de margaret le cubríamos en posición fetal con una sábana rosada y le atábamos con un cordón de color carne de tres metros a la cintura de la terapeuta que le acurrucaba y protegía entre sus largas piernas y brazos durante noventa minutos metáfora de los nueve meses de gestación o más si lo necesitaba en este tiempo margaret decía cosas como es una dicha poder abrigarte maravillosa expresión universal humildemente te entrego este vientre en el cual eres acogido con infinito amor esta matriz la dispongo como un bendito paraíso para que tú presencia y testimonio de lo eterno seas gestado en absoluta conciencia sin preferencia de sexo yo pegaba la boca de vez en cuando a su cuerpo hablándole al naciente para que supiera que también se puede tener una relación privada con el padre ya desde que se está en el vientre milagroso ser le decía bendigo tu presencia aunque no mores en mi vientre te siento cerca aquí estoy para protegerte a ti y a tu madre te acepto como una bendita responsabilidad y me dispongo como instrumento al servicio de la vida he arreglado decorado y perfumado el espacio aquí fuera que te es destinado y agradezco el honor de ser testigo y participante de tu divino desarrollo después una música suave comenzaba a sonar si el consultante se sentía listo se daba la vuelta y salía de entre las piernas de margaret mientras yo mismo con mis manos creaba en su cabeza la sensación de que atravesaba la vagina abriendo un hueco creado por la unión de mis dos índices y pulgares hasta hacerlo pasar por un círculo creado por mis brazos cuando el consultante había nacido por cesárea o forceps podía sentir como esa orden de no nacer se desvanecía aliviando un peso con el que había cargado durante toda una vida era extraordinario ver como corporalmente se colocaba en una dimensión fetal y vivía cada momento igual que un verdadero bebé como si su cuerpo regresara atrás en el tiempo después tratábamos de sostenerlo cantando y se le hacía pasar de brazo en brazo acariciando su ser y festejando su sexo tanto si era un niño como una niña a veces se le lavaba con una esponja de mar como a un bebé con talco y perfume en un proceso que concluíamos ayudando a la persona hasta la mitad para permitirle responsabilizarse a vestirse con ropa totalmente nueva por último le acompañábamos a la puerta verlo partir era como ver salir a un ave por primera vez del nido volando en libertad 2 el canec martínez hay más manzanos en una manzana que manzanas en un manzano proverbio judío durante los primeros años de mi vida fui una pequeña barca acogida con amor por una multitud de mares tuve la fortuna de criarme entre niñeras que me quisieron como a un hijo y resultaron ser maestras insospechadas en las artes más dispares de la vida las hubo altas y bajas jóvenes y viejas aterradoras y dulces exuberantes y arrugadas como pasas de uva pero todas se hallaban de una u otra forma bendecidas por el encantó y depositaron una semilla iluminada en aquel niño anhelante de amor de pasar por tantos brazos me enamoré de casi todas y me quedó impreso en el cuerpo el tacto de tantas manos suaves y la memoria de tantas risas tiernas a veces siento retornar aquellos olores a sándalo sobaco vejez o jabón de glicerina cada una con un color un tono y ritmo maternal diferente adiestró mi corazón y lo preparó para amar muchas veces al dormir las convoqué a todas edificando con sus recuerdos una fortaleza de calor humano que me acunó y me permitió sumergirme confiado en el profundo letargo milenario de los sueños la primera de las muchas que llegarían a mi vida en aquellos años fue una nodriza negra como el carbón llamada mamaduba de la que guardo el gustoso recuerdo de sus enormes senos sobre los cuales un bebé se podía extender sin encontrar confines cuando Alejandro se marchó del apartamento que compartíamos en la ciudad de México dando un portazo la vida de su fiel Valery quedó desbaratada el padre de su hijo el dios pánico encarnado se le escapaba de las manos madre primeriza inexperta en los cuidados de un bebé Valery me inundó con su desesperación tardó semanas en secarse las lágrimas y sólo la llegada a nuestro hogar de aquel arquetipo maternal andante la consoló un poco la negra mamaduba acudió a una especie de casting de nodrizas destinado a encontrar a la candidata más adecuada a amamantarme al que se presentaron todo tipo de mujeres gordas flacas indígenas emigradas culonas caderonas casi todas estaban provistas de unas enormes tetas entre las que sobresalían con diferencia las jugosas sandías tropicales de la paquidérmica mamaduba a veces la casa se animaba de lo lindo gracias a sus cuatro cachorros que comían por ocho para que un niño crezca necesita un pueblo decía mi nodriza riendo y dándose palmaditas en su enorme tripón de embarazada que gran sentido tenían sus palabras los humanos somos seres colectivos aprendemos en manada valery no tenía leche suficiente el disgusto del abandono le creó un trauma y se le cortó en seco fue aquella oronda negra quien la sustituyó y yo me colgaba de susubres todo el tiempo como una ardilla a la rama succionando tan fuerte de ese cuerno de la abundancia que dos espesas cataratas blancas corrían por los costados de mi ávida trompa mamaduba había llegado a méxico de la mano de una rica familia venezolana que fue arrestada en pleno por narcotráfico los agentes antinarcóticos la dejaron en la calle sin nada hasta que paseando por el zócalo encontró a un carpintero negro el único entre docenas de menestrales aztecas que fabricaba sillas de esparto en plena plaza se olieron enseguida Tadeo era un haitiano escapado de la pobreza y la violencia de su país que inmediatamente le dio asilo en su pequeño apartamento del barrio de Tepito pelado pulquero y mucho más pequeño que ella resultó ser un auténtico semental mamaduba se quedaba embarazada puntualmente cada 12 meses juntos celebraban ceremonias de vudú para la comunidad dominicana en Ciudad de México minodriza no sólo cuidaba niños también era mambo sacerdotisa su marido era giunga no yerofante ella se dejaba poseer por erzulie ahí daba el yo del amor y la pasión que se asimila a la Virgen María bajo esa forma aseguraba haber seducido y hechizado a Tadeo mi primera ceremonia vudú sólo muchos años después comprendí cuán importante me resultaría aquel temprano encuentro con la magia afrocaribeña mamaduba llenaba la casa de objetos protectores como figurillas talladas en madera piedras y conchas que quedaron durante años desparramadas por nuestro hogar mis padres le permitían entre divertidos y escépticos expresar libremente lo que para ellos en aquella época todavía eran rarezas y supersticiones pero no es casual que entre mis primeros juguetes contara con una sopera llena de piedras con diseños que representaban a los espíritus vudú ese blanco líquido sagrado que saboreé mecido al ritmo de su gigantesco corazón se unió a mis células y cegaramente algo de un ancestral conocimiento se unió a mi organismo de tal manera que años más tarde irresistiblemente fui a encontrarme con ello en mis viajes como si cavara la tierra en busca de mis propias raíces mi segundo encuentro con el vudú sucedió cuando cumplí los 14 años mis padres fueron invitados a una ceremonia en París y como tenía por costumbre hacer les imploré y supliqué hasta el agotamiento que me llevaran como el resto de la gente mi visión de este sincretismo a medio camino entre los cultos de los yourubes africanos y los taínos del Caribe estaba envenenada por las películas de Hollywood zombies magia negra sacrificios y serpientes malditas formaban mi hasta entonces limitado universo personal sobre el tema a pesar de la relación maternal que había tenido con mamaduba la ceremonia se celebró en un vetusto edificio del barrio latino que olía a humedad jachís y fritanga el ascensor estaba estropeado y subimos a pie hasta el quinto piso nos recibió un caballero de mediana edad raya en medio y gruesos anteojos parecía un profesor de universidad y resultó serlo me sorprendí esperaba a un brujo de color café con los ojos inyectados en sangre y me encontré a un intelectual de piel blancuzca y ojos azules su mujer doctora en filosofía nos ofreció un ponche de jengibre mientras el profesor nos explicaba su primer contacto con el vudú en Haití había viajado al caribe para colaborar en un proyecto antropológico de su universidad y en el transcurso de un ritual se vio poseído también por erzulie a partir de esa experiencia de revelación todos sus canales energéticos se abrieron su antigua programación mental fue educado por curas que le transmitieron toda clase de miedos al cuerpo y la sexualidad desapareció en un segundo y según su relato conoció un auténtico momento de universalidad orgánica los haitianos le nombraron jungan la función de estos sacerdotes vudú es dejarse cabalgar poseer por un espíritu y con su ayuda sanar guiar al prójimo y darle equilibrio al mundo un jungan puede obtener un beneficio por su labor pero debe seguir una regla de vida extremadamente ética tal como los chamanes pacos y curanderos de todo el mundo así como el satanismo es una derivación del cristianismo el vudú cuenta con su reverso oscuro es posible que el jungan utilice muñecas traspasadas por agujas para dañar a la gente entonces se llama báquer pero se trata de un porcentaje mínimo entre los sacerdotes vudú en este rito las mujeres también pueden ser sacerdotisas no hay celibato la espiritualidad y la energía levide en él son buenas amigas y si bien es cierto que se sacrifican gallinas también se sacrifican animales en la santería el antiguo testamento o el islam tras su conferencia el profesor nos hizo pasar a una pequeña pieza escasamente iluminada por las velas de un altar lleno de botellas de ron cuchillos bastones imágenes de santos cristianos pedazos de hueso amarrados con cuero y pequeñas sillas con vasijas junto a espejos destinados a reflejar los espíritus en el vudú en el vudú existe la creencia de que un espíritu puede ser atrapado por un espejo y contenido en un recipiente alejandro me apretó la mano pude percibir su ojo escéptico de siempre escrutándolo todo si el profesor resultaba ser un impostor sin duda iba a tener que trabajárselo mucho para no ser descubierto el suelo era un tapiz de dibujos simbólicos hechos con harina y llamados bebé que se utilizan para invocar la presencia de los espíritus y que para mí equivalen a mapas sutiles que le indican al cerebro cómo comportarse con cuidado de no pisarlos nos sentamos de espaldas al muro en el fondo de la pieza muy apretados no había medio de salir de allí el profesor vestido con sólo un pantaloncillo blanco que le llegaba hasta las rodillas invocó a Papa Legba señor de los caminos que en el sincretismo equivale a San Antonio algunos lo llaman el hermés del panteón vudú mientras sus palabras crecían en volumen el baile y la plegaria de los presentes se hicieron cada vez más intensos Ativo Legba Lubribayepu B Papa Legba Lubribayepu B Lubribayepu M.K.P.A.V.R.T.R.E. Lo M.A.S.A.L.I.E. Lo A.Y.O. Vodú Legba Lubribayepu B Lo M.A.T.U.N.E. M.A.R.M.E. C.E.L.O.A.L.E.O. Abogo Ativo Legba Abre la barrera para mí Barra diagonal Papa Legba Abre la barrera para mí Barra diagonal Abre la barrera Para que yo pueda entrar Barra diagonal Cuando vuelva Saludaré a los Loas Barra diagonal M.Bodou Legba Abre la barrera para mí Barra diagonal Cuando vuelva Daré gracias a los Loas A todos Con este canto Comenzaron las primeras Convulsiones del profesor Que eliminaron Su aspecto Derrumiante Desprovisto de cuerpo Hasta hacerle adoptar El aire de un anciano Centenario Había sido montado Por el Legba Habló en criollo Nos bendijo Y dio inicio A un curioso Desfile de disfraces Con los que representaba A cada uno De los espíritus Que, según esta ceremonia Entraban en su cuerpo Cuando llegó Erzulie Se puso un turbante Un pañuelo Y trató de seducir A Alejandro Después tomó Un semblante serio Tu labor es importante Para el mundo Le hizo saber No sejes en tu empeño Llegó Gued El bromista Aida Beljoa De la muerte Que nos contó Chistes E hizo danzas lascivas Apegado a su botella De ron Tomó a Valerie De las manos Le dijo Que había sufrido Un aborto Que le había dolido Mucho Y que ya era hora De enterrar ese dolor Mi madre puso Cara de sorpresa El profesor Había acertado De lleno A continuación Me miró a mí Y, con voz profunda Me dijo Te golpeas demasiado La cabeza Contra el muro Tienes que salir Algún día De tu calabozo Sus palabras Me confundieron Gued le cedió El paso Al elegante Dambaya Que nos ofreció Su sabiduría A través de metáforas Y acertijos Hizo danzar Un machete Que pasó Rosando sobre Nuestras cabezas Y escupió ron Bañándonos La sesión Acabó cuatro horas Más tarde Con el profesor Sudoroso Como si saliera De una sauna Era la primera vez Que veía aparecer Varias fuerzas De la naturaleza En una persona Fue una apertura Sin racionalizar Lo que había visto Comprendí Que uno podía ser Múltiple Como también lo es El conocimiento Que nos habita Y comprendí Que los espíritus Son dimensiones Energéticas En nosotros Bloqueadas generalmente Por nuestra educación Y racionalidad Dejarse poseer Por ellas Nos permite Percibirnos Y enfocar la realidad Desde otros puntos De vista Tales energías Son los monstruos De nuestras pesadillas Que nos persiguen Toscamente disfrazados Para ser desvelados En fuentes de vitalidad Posiblemente Fue en ese momento Cuando resolví Que En el futuro Me entregaría A ella Sin miedo En el camino De vuelta a casa Se discutió Punto por punto La experiencia Que acabábamos De vivir Como era habitual Que hiciéramos Con todo lo que nos sucedía Valery creía Que el profesor No estaba Completamente En trance Sin embargo Reconoció Que se había quedado Muy sorprendida Y confusa Al escucharle Hablar de su aborto Hoy Después de asistir A muchos trances Chamánicos Me doy cuenta De que tienen Diferentes niveles De intensidad El medium La controla Pero cuando es muy fuerte Puede perder Totalmente las riendas Más de una vez He visto chorrear sangre Por la nariz Orejas Y boca De un poseído Y ahí no hay truco Hoy pienso Que la posesión Es sagrada Sin importar El grado de trance Que se alcance Pues nos permite Asomarnos A otra dimensión De la conciencia El trance Chamánico Es una forma De vivirse Fuera de los límites Del clan familiar Y de sus estructuras Paralizantes Por eso Cuando uno está En trance Se puede iluminar Y hasta permitirse El lujo De sanar A los demás Gracias a que No se hace En nombre De uno mismo Sino en nombre De otro ser Cuando el trance Finaliza La conciencia Del medium Vuelve a cargarse De sus programas Mentales habituales Lo que le permite Reintegrarse Sin ningún problema A la vida familiar Y social De su comunidad Desde aquella Experiencia temprana En el apartamento Del profesor La palabra Vudú Comenzó a tener Un nuevo sentido Para mí Me puse a buscar Información Sobre el rito Y supe que En la lengua Yoruba Vodun significa Espíritu o Dios La energía universal El que es invisible Ser educado Sin dogmas Me permitió Acercarme a esta Y otras experiencias Y tradiciones religiosas Sin encerrarme En ellas Además Ya tenía Una religión El arte Gracias a la apertura Mental Que Alejandro Y Valerie Sembraron en mí Hoy puedo decir Que soy un Freelance espiritual Mi templo Es portátil He pasado Buena parte De mi vida Obrando para Integrar Todas las energías De la naturaleza Que he encontrado A disposición Del ser humano Y son muchos Los cultos sensibles Llenos de humanidad A los que me he acercado Para acopiar su saber Budismo y Brahmanismo En la India Chamanismo En Bali Filipinas O México Seguidores de María Alionza En Venezuela Y por supuesto También los ritos Afrocaribeños La deportación De millones De seres Esclavizados Al Nuevo Mundo Desde el Golfo De Benin Hizo florecer A los dioses Africanos Bajo formas Y apelaciones Distintas Candomblé Umbanda Y Quimbanda En Brasil Santería En Cuba Santo Domingo Y Venezuela Ovea Yisne En Jamaica Palo Mayombe En Cuba Vudú En Haití Santo Domingo Y Nueva Orleans En Venezuela Pude asistir A un ritual santero En el humilde patio De una casa familiar Fue una celebración Con bailes Percusión Cantos Y banquetes Donde los orizas Deidades del panteón Yoruba Fuerzas vitales De la naturaleza Acudieron a poseer A varios de los danzantes Que entraron en trance La intensidad Era otra No tenía nada que ver Con el trance Del profesor Ahora estaba delante De una colectividad Absolutamente entregada Y en el hábitat Natural de los orizas Siempre que visito Otro país O cultura Trato de adaptarme A sus costumbres Sin criticar O censurar Aquello a lo que me acerco Así que me vestí De blanco Como el resto Del grupo Para mí La elección De este color No tenía ninguna Intencionalidad sectaria O propia De la cultura Nueva era Bien al contrario Su neutralidad Nos permitió Integrarnos a un ser Y espíritu colectivo Lejos del ego personal Y por ello Lo utilizo a menudo En los psicorrituales De esa guisa Bailamos durante horas Pues la danza Es para los anteros Una forma de limpieza espiritual Y salir de allí radiante Igual que podemos Ser poseídos Por energías Es decir Desvelar energías Ya existentes En nosotros Podemos también Ser poseídos Por nuestra genealogía Por nuestro padre O madre Por sus costumbres Modos de pensar Amar Desear Gestos O también Modos sociales Una mujer Una mujer que acudió A verme llena de furia Me contó que sentía Estar poseída Por su madre Y que Por esta causa Estaba repitiendo La vida de aquella Sentía que su progenitora Hablaba por ella Pensaba por ella Sentía por ella La había invadido Por completo La quiero matar Me dijo Con los puños cerrados Le respondí Que en la mayoría De las relaciones Familiares Los padres Ven muy a menudo A los hijos Como su prolongación O territorio Como suele suceder También en las relaciones De pareja Es una terrible Lucha de poder Donde En el intelecto Tratan de poseerte Con sus ideas En el corazón Te reemplazan Proyectándote A sus padres Hermanos Tíos Abuelos Y progenitores En el sexo Tratan de dominarte Y someterte Y en el cuerpo Te invaden Sin cesar el territorio Con su gestualidad O no te dan sitio O te arrinconan Le aconsejé Que fuera a un matadero De gallinas Y observara Como las mataban Con una foto De su madre Apretada En el puño izquierdo Después Fue a un sitio Retirado en el bosque Cabó un hoyo redondo En la tierra Colocó allí La foto de su madre Y bebió Tres litros de leche Para vomitarlo Sobre ella Sobre el túmulo Plantó una violeta Su furia No tardó en remitir Su carácter Se dulcificó Tierra y libertad Mamaduba Regresó a la República Dominicana Cuando cumplí Tres años Una vez superada La dictadura De Trujillo Y la invasión De los marines El país Trataba de rehacerse Lentamente Y con los ahorros De aquellos años De emigrante Abrió un Junforo Templo Vudú En Santo Domingo De pronto Nuestro apartamento Dejó de contar Con la alegría Desbordante De toda su legión De niños El espejismo De tener a mi alrededor A una auténtica familia Se deshizo De la noche a la mañana El manantial De leche Se secaba Hoy Apenas recuerdo A Mamaduba Como una presencia Salvífica Y luminosa Sus maternales Cuidados Me procuraron vigor Alimento físico Y emocional Algunas veces Cuando bebo leche Caliente con miel Me parece saborear El recuerdo De aquellos gigantescos Senos aromáticos La mañana Después de la partida De mi nodriza Mis pies estaban Más helados Que nunca Y no quise Levantarme de la cama En una especie De huelga de celo Las ubres de Mamaduba Habían logrado El milagro De rehidratarme De afecto Y no estaba dispuesto A renunciar a ella Sin protestar Después de mucho insistir Y ante mis constantes Lloros Patadas E interpretaciones Dramáticas Valery Logró llevarme A rastras Hasta el salón Por el que Comenzó a desfilar De nuevo Una gran cantidad De niñeras Cuidadoras Y sucedáneos Maternos En otro casting Que esta vez No superó nadie Me comporté Como el más exigente De los directores De escena En busca de una diva Que le llenara El teatro Pero Valery No iba a poder Atenderme Tenía que trabajar Para ganarse la vida Era urgente Conseguir a alguien Que me cuidara Y finalmente Se ganó el puesto La demacrada Petra Que, más que una madre Parecía una bisabuela Era hija de una auténtica India Nahua azteca Y de un maya Del Yucatán Ambos emigrados A Ciudad de México En su juventud Tenía las articulaciones De las manos Hinchadas como cerros Tres o cuatro dientes Tan finos Que parecían pétalos De margarita Balanceándose al viento Y el pelo argentino Siempre tan enroscado Que asemejaba A una gran concha De mar nacarada Cegaramente la elegí Por su mirada bondadosa Su tierna sonrisa Entre alegre y trágica Y su penetrante olor A perra vieja Que me hacía sentir seguro Petra sabía hacer Un delicioso chocolate Con churros Que hizo de mí En esa época Un pequeño gordito Bien cebado Montaba castillos De naipes A la perfección Y, sobre todo Conocía todo tipo De leyendas provenientes De la mitología mexicana Con las que me bañó La mente todos los días Vestía siempre Coloridas prendas indígenas Sobre las cuales Colgaba un delantal Blanco impecable Para trabajar Era una típica Mujer campesina Con ella presente El apartamento Estaba a menudo Poblado de cuentos Sobre ciervos bicéfalos Que caían del cielo Y de monstruos Como el ahuitzot Una atroz criatura acuática Con cuerpo de perro Y cola en forma de mano Que atrapa a los seres humanos Y los sumerge en el agua Hasta ahogarlos Valery me contó Años más tarde Que durante horas Conversaba con ella Para aprender sobre mitología Y que cuando me daba de comer Y yo me movía demasiado En la silla Ella me regañaba Siempre de la misma manera Deja de zangolotearte Guajolotito Si no te portas bien Te va a llevar Sibuacuatl La mujer culebra O el tatacmó Un pájaro Que llena de temor A los mayas Nacido de la espuma Del mar Y capaz de matar A los niños Con solo pasar Volando sobre ellos Ante cosas como estas Yo saltaba del asiento Pasaba por debajo De la mesa Como un pollito Perseguido por un gavilán Y escalaba mi cuna Hundiéndome entre tembleques Bajo las cobijas Valery me recordaba Que Para contar cuentos Y leyendas Invocaba danzando A un ab Dios maya Creador del mundo Mientras que yo Inmóvil Con las piernas cruzadas Y los ojos salidos De las órbitas La escuchaba hechizado Ella convertía La habitación En el mundo Del más allá Y de los encantos Lleno de espíritus Celestiales Y del inframundo Cuando caía el sol Después de mandarme A dormir Prolongaba sus relatos Y leyendas Pero siempre quedaba Dormida antes De que cayeran Las cortinas De mis ojos Y dejaba chorrear Por el costado De su boca Un fino y cristalino Hilo de baba Su sueño Era tan profundo Que ni un cañonazo La hubiera despertado Pero yo me sentía Acompañado Escuchándola roncar Con el sigilo De un lince Me subía a su regazo Y me acurrucaba Entre sus faldas Para succionar Su dedo meñique Y quedarme dormido Bajo el ala De la que imaginaba Como una lagartija De peluche Mi madre vivió Una profunda sed Afectiva en su infancia Además de haber sido Abandonada en la cuna Por su padre Seila la internó En un colegio Y con ello Le transmitió La sensación De que no era digna De ser cuidada Por ella Por eso se vivió Siempre despreciada Y la encontraban Siempre llorando Defecada y meada En un rincón De los dormitorios De la institución Aullando como Una pequeña loba Para mayor dolor Aquella niña Se parecía En opinión de Seila Al Degenerado indio Maldito Asqueroso jugador Y putero De Carlos Martínez Lo que resultó Una razón de más Para apartarla Seila pasaba A visitarla Todos los viernes Cada dos semanas Y le llevaba Algunos regalos Dos horas más tarde Se marchaba Con sus Maridos Como ella llamaba A sus amantes A pasar el fin de semana En yate a Acapulco Valery Con el corazón Apretado Como un puño A los barrotes De la ventana La observaba Alejarse En autos lujosos Hasta desaparecer Por el camino Que se perdía En el bosque Durante quince años Vivió en ese claustro Congelado Donde Según me contaba Todas las monjas Pasaban en bata Sobre la punta De los pies Durante la noche De una habitación A otra Cabalgando como fantasmas Por los pasillos Las profesoras Tenían preferidas Y ella no formaba Parte de la elite Así que las caricias Las sonrisas Los mejores asientos En el teatro O el extra de postre No le estaban destinados Por responder Varias veces Recibió una buena dosis De zapatazos En las nalgas Y la mandaron A limpiar Los váteres A menudo Para no hacerse Las cosas Aún más difíciles Se mordía Los labios Hasta hacérselo Sangrar De esa manera Cababa simbólicamente Su boca Como si fueran Unas paredes Tras las cuales Hallaría la libertad Tuvo la suerte De mitigar su agonía Con un profesor De inglés Poesía y música Llamado Don Hipólito García Que se incorporó Al cuerpo De maestros Del internado Cuando mi madre Tenía ocho años Aquel hombre Percibió inmediatamente Su inmensa sensibilidad Oído musical Y talento En el arte De la poesía Así que la trató Con infinito respeto Y la convirtió En su aijada Don Hipólito No tenía nada que ver Con un personaje De novela Medía un metro cincuenta Era graciento Usaba anteojos Tenía abundante caspa Sobre los hombros Y una enorme cicatriz Tatuada de oreja A oreja A la altura del cuello Que le impedía Levantar la voz Motivada por un asalto Sufrido en los barrios Bajos de Londres Según se rumoreaba En una aventura pasional Más tarde Mi madre supo Que la raja Se debió a un atraco Sufrido en una librería De viejo de México Cuando según el mismo Le contó Trataba de localizar Una valiosa edición De Oliver Twist Pese a su poco Agraciado aspecto El profesor Tenía los ojos De un verde primaveral Y las manos Suaves como un recién nacido Rememoraba Valerie Suspirando y frotándose Las puntas de los pies Uno contra el otro Don Hipólito La inició en la literatura Y le leyó Capítulos enteros De los libros De Oscar Wilde A veces Paseando con sus alumnas Por los alrededores Del internado Se pegaba pétalos De girasoles En la piel Con su saliva Y recitaba Riendo a William Blake En la noche Inspirada por sus lecturas Valerie escribía poemas Y cavaba en la tierra Para enterrarlos Con el anhelo De verlos florecer En sus sueños Don Hipólito También enseñó A mi madre A tocar el piano Valerie encontró En ese instrumento Un precioso refugio Quizás siguiendo La tradición De Guy Teberens Y en casa Siempre hubo música Pero Al cabo de cuatro años De gran aprendizaje Hipólito enfermó De tuberculosis Y agonizó Durante meses En los cuales Valerie también Se sintió fallecer Su muerte La dejó moralmente Derrumbada Ahogada de nuevo En una brumosa Melancolía Cuando mi madre Me contó todo esto Pude comprender Por qué aceptó Que mataran A los gatos Gaspar y Monel Cuando mi abuela Le anunció Que podían provocar Tuberculosis Seila había sido Una niña consentida Desde la supuesta Muerte de su madre Mary Agnes King De carácter terco E irascible Había optado Por desfogarse Con el deporte Era campeona De equitación Tiro con arco Y rifle Y boxeaba Como una verdadera Amazona Según ella Había dejado Noqueado A más de un hombre Pero a Heinrich Le era imposible Negarle lo que fuese Excepto el cariño Seila era lo único Que le quedaba En su afición Al boxeo Acudía con frecuencia A combates A escondidas De su padre Y fue en uno De ellos Donde vio aparecer En su vida A ese indio Con aspecto oriental Que danzaba Sobre el ring Con la elegancia De un bailarín De tango Al tiempo Que era capaz De destrozar Despiadadamente A su enorme Y pálido Contrincante En el primer round Seila se enamoró Locamente del vencedor Carlos el Canek Martínez De un día para otro Seila se marchó A México Con Carlos Siguiendo el ejemplo De Mary King Décadas después Cuando Valerie Tenía 64 años La llamé a México Una tarde Y me hizo Una confesión Que tenía El sabor inconfundible De los fantasmas De la repetición Genealógica Estoy feliz Tengo un amante Brasileño Y cogemos Como delfines Día y noche Seila y Carlos Se casaron Poco después De llegar a Yucatán A donde él Se había trasladado A vivir en aquellos días Atraído por la pujante Industria turística De Cancún Allí nació Valerie Carlos compró Una inmensa casa Que puso a nombre De su esposa Y juntos vivieron Un intenso Y apasionado Primer año de amor En el que visitaron Hoteles de lujo Pasearon en barca Fueron de pesca Acudieron a conciertos Y nadaron Entre las rosas Que Carlos le enviaba Cada mañana Pero según ella Después de ese lapso Apareció el lado oscuro De su marido Era otro Cambiaba de personalidad Decía que el Canec Comenzó a sufrir Obsesiones sexuales A pedirle Todo tipo de cosas Extrañas Como subir a caballo Desnudos Y hacer el amor Al galope O le hacía Ponerse los guantes Y le pedía Que le pegara Con todas sus fuerzas Mientras hacían el amor Con ella su vida encima A veces la llevaba Al zoológico Donde Escondiendo su pelvis Bajo un periódico Le pedía que le masturbara Delante de la jaula De los tigres Todas estas anécdotas Me las contó Muchos años más tarde Ya dándose cuenta De que en el fondo No le pedía Cosas tan raras Pero en esa época Mi abuela Se negó en redondo Su moral No le permitía Participar En juegos extravagantes Así En la vida de mi abuelo Aparecieron las meretrices Y comenzaron las peleas Los insultos Y los ojos morados Entre ellos El Kanek era boxeador Pero Seila tenía Un carácter muy inflamado Y tampoco era manca Peleando Recuerdo su brazo Derecho abultado Como el de un auténtico Levantapesas Pues practicaba Tenis a diario Varias veces Dejó al Kanek Con la cara tatuada A cuadritos Por los raquetazos Que le dio Sin embargo También me contó Que ese hombre Sabía realizar Pajaritas de papel A la perfección Y que pasaba horas Pregando los cuadrados Coloridos Hasta transformarlos En delicadísimas figuras Mi abuelo No solo era La fuerza bruta Valery llegó al mundo Y cuando Seila Recién quedó embarazada De su segundo hijo El Kanek Martínez Se fugó De la casa familiar Nadie supo Nunca nada más De él No dejó Ni el más mínimo rastro Lo último Que se pudo averiguar Es que Por primera vez Había perdido Un combate De boxeo Después Sus pasos Se sumieron En la nada Hasta que yo Buscando como suelo Yendo a un consulado Y otro Preguntando a todo el mundo Logré averiguar El lugar A donde había huido Así que viajé Hasta Nenecuico En el estado De Morelos México Donde conseguí Encontrar a su hija Alegría Es decir Mi tía Y este encuentro Me permitió Descubrir Una de las más Rocambolescas Historias familiares Que he conocido Por desgracia El Kanek Había fallecido Unos años antes Alegría era ciega Del ojo derecho Desde su nacimiento Lo que quizás Podría encontrar Una explicación Biopsicológica En la falta De la mirada Del padre Pero su cabeza Regía perfectamente Y más su memoria Así Me contó Todo lo que había Llegado a conocer De mi abuelo Que era más De lo que yo Podía imaginar El Kanek Tuvo primero A Valerie Y Alain Y después A dos niños Más en su Segundo matrimonio Alegría Y Emilio Vale la pena Recordar Que Jaime También tuvo Dos hijos De un segundo Matrimonio Carlos El Kanek Había sido Educado Como un Revolucionario Zapatista Jaime Era un convencido Comunista Alegría Me contó Que los progenitores Del Kanek Victoria Y Carlos Martínez Eran casi De pura sangre India Digo casi Puesto que Para gran vergüenza De la madre De Victoria Había mestizaje A causa De una antepasada Violada Tiempo después De la conquista Por un grupo De colonos Españoles Que la dejaron Embarazada De quien sería La retatarabuela De Victoria Un hecho Que le creó A esta Una gran aversión Hacia los blancos Quizás Esa violación Pudiera explicar Su adicción A la violencia Como veremos Más adelante Y quizás La violencia De las mujeres De mi rama materna Sea una forma Ancestral de defensa Contra esa agresión Tanto Valery Como Seila Fueron siempre De armas tomar Y más de un hombre Se llevó un cachetazo O un reventón O un reventón De bolas Por faltarles El respeto Mis bisabuelos Se habían convertido Al cristianismo Por obligación Colonial Pero en el alma Seguían conservando Su riquísima Y ancestral Cultura indígena Y hacían rituales A escondidas De los religiosos Criollos Seila me contaba A menudo Que el padre De Valery Invocaba A sus antepasados Mayas y aztecas Antes de cada combate Para que lo poseyeran Y pelearan En su lugar De esta manera Hizo una brillante Carrera deportiva Y tumbó A más de un oponente En las ferias De los pueblos Primero Y en los rins De varios países Después El cáneca Aseguraba Que no era El quien ganaba Sino sus antepasados Por estas Y otras frases Seila concluyó Precipitadamente Que su marido Estaba loco Alegría Me reveló Que mi tatarabuelo Don Eulalio El padre de Victoria Había sido curandero De joven Como tantos Otros indígenas Emigró De un pueblo Maya de Chiapas Al norte Hasta el estado De Morelos Después de una hambruna No hay azar Esa sangre Corría por mis venas Siempre fue muy importante Para mi valorizar Las joyas del árbol Si en él existe Una parte Que nos puede limitar También hay otra Que aporta Energía positiva Y mágica Tesoros a nuestro servicio Que podemos recuperar Como aliados También me contó De la sangre guerrera De mis antepasados Victoria y Carlos Habían pasado De ser humildes Campesinos A fervientes revolucionarios Armándose Y levantándose En 1910 Guiados por el que Se convertiría En el líder revolucionario Emiliano Zapata Con otros campesinos Tomaron las tierras Monopolizadas Por los patrones Para repartirlas Entre los jornaleros De la región Al grito de La tierra Es para quien La trabaja Los padres De Carlos El Canec En lugar de Instalarse Como otros Decidieron seguir Luchando al lado De Zapata Alegría me contó Que a Victoria La habían aceptado Como única mujer Porque peleaba Como una verdadera bestia Y sabía disparar Perfectamente Era lo que en México Llaman una Adelita 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 fue El apodo De Altagracia Martínez Una mujer De clase alta Que participó En la revolución Mexicana Y fue bautizada Con ese nombre Por Pancho Villa Las Adelites Fueron muy importantes En la revolución Algunas llegaron A combatir E incluso A ocupar Puestos como Coronelas Pero ella No se ocupaba Ni de correos Ni de ser enfermera Ni de espiar Como solían hacer Las mujeres Era una verdadera Soldado De la revolución Mexicana Cuando uno De los hombres De Zapata Le dijo Que la guerra No es para Mujercitas Y que mejor Haría yendo A lavar los platos Al fregadero Ella lo baleó Haciéndolo bailar Para después Darle un buen montón De puñetazos Hasta dejarlo desmayado Y con la nariz Quebrada A continuación Pistola en mano Añadió desafiante A ver Cabrones ¿Quién va ahora Al fregadero? Y si hay otro Hijo de la chingada A quien le guste Lavar los trastos Y bailar Que me lo diga Todos se carcajearon Se emborracharon Juntos Y le permitieron Unirse de pleno Derecho Al grupo de hombres Desde entonces Fue muy respetada Y la llamaron La cachiporra Dada la fuerza De sus trompadas Carlos y Victoria La cachiporra Se amaban con delirio Todo lo hacían juntos Tenían la misma edad Eran jóvenes idealistas Y creían profundamente En lo que estaban Defendiendo Durante los violentos No se separaban Se escudaban La vida mutuamente Listos para entregar Su sangre Por el que Estuviera amenazado Uno al otro Se iban sacando Los balazos Que recibían Quemando heridas O arrancando Muelas cariadas Con la única ayuda De las tenazas Y el tequila En 1911 Se unieron Con Zapata A las filas Revolucionarias De Francisco Y Madero Cuyo objetivo Era poner fin Al régimen De Porfirio Díaz Pero cuando Lo consiguieron Y Madero Ocupó la presidencia Del país Zapata Perdió rápidamente La confianza En su antiguo aliado Se declaró En su contra Y creó Su propio programa De reformas Bajo el conocido Lema de Tierra y libertad Durante la presidencia Del dictador Victoriano Huerta En un enfrentamiento Con los soldados Carlos fue atrozmente Baleado Como un verdadero Héroe de la revolución Mexicana Me contaba Alegría Con lágrimas En los ojos Victoria Volviéndose Loca de dolor Arrastró Por el campo A Carlos Y lo llevó A los cerros Donde sus compañeros De armas La encontraron Abrazada Al cadáver Podrido Una semana Después Divagando Como si Hablara Con el muerto Estaba Sin saberlo Embarazada De su marido Zapata Siguió Manteniendo Sus actividades Guerrilleras Contra el gobierno Y extendió Su poder Por todo El sur De México Aunque no Tardaría Muchos años En seguir Los pasos De Carlos Y morir Baleado En una Emboscada A Victoria Le propusieron Seguir Con la lucha Pero decidió Retirarse A la montaña No tardó En interpretar Su embarazo Como un milagro Durante la semana En la que había Estado abrazada Al cadáver El fantasma De su marido La había Poseído Y fecundado Según Explicaba A todo Aquel Que quisiera Escucharla Para colmar La historia Tuvo un sueño Donde se le apareció Carlos Montado Sobre una Serpiente Sosteniendo Un fusil De plata Y le dijo Que su hijo Sería un Gran revolucionario Que juntos Lo formarían Para ello Al escuchar Las palabras De alegría Recordé Que Cuando yo Era tan solo Un feto Valery Ya esperaba Que naciera Un alejandrito Alejandro En el vientre De su madre Era esperado Como reencarnación De sus propios Abuelos El alejandro Zapatero Y el falso Bailarín Bajo cuya figura Sara felicidad Escondió Al cosaco Que violó A su madre Para colmo Mi tatarabuela Guite Berense Esperaba Un Heinrich Al que llamó Como su padre Un verdadero Clan Victoria Estaba segura De que su bebé Sería un niño Y ya en el vientre Lo llamó Carlos Y también Kanek Kanek Es el nombre De un héroe Legendario Maya De una obra Poética Que narra La vida De un indio Que lucha Contra la injusticia Una especie De Robin Hood Que ama A los débiles Y odia A los poderosos Termina liderando A su pueblo En rebelión Y muere Ajusticiado En el fondo Victoria Tenía el síndrome De la Virgen María Fue fecundada Por un espíritu Y pariría Al hijo perfecto Yo me llamé Axel Cristóbal Y mi historia Fue En cierto modo Parecida a la del Kanek Valery quedó encinta De un dios Que no estuvo presente En carne y hueso Y a mí me tocaba El difícil papel De convertirme En su encarnación Victoria decidió No conocer a otro hombre Quiso concebir Y criar a su hijo Acompañada Por el espíritu De su marido Alegría Alegría me dijo Que la cachiporra Hablaba con el feto Como si fuera Su difunto esposo Cuando nació Conversaba también Con el bebé Dormía con él Diciendo que la mitad Del alma del finado Se había encarnado En Kanek Y la otra mitad Estaba dentro De su corazón Con ella Y era desde donde Le dictaba la educación Que su hijo Debía obtener Para ser un verdadero Revolucionario Para ello Talló un fusil De madera Y lo cubrió Con pintura plateada Carlos el Kanek Tenía que cuidarlo Y limpiarlo Como si fuera El brazo incorrupto De un santo Mi abuelo Acumuló mucha violencia Por el hecho De que le robaran La infancia Su madre Había hecho de él Un adulto Desde pequeño Así que nunca jugó Tenía demasiado trabajo Tratando de representar A su padre Como su madre Nunca aceptó La muerte de su marido A él le tocó El infausto papel De reemplazarlo Victoria colocó Su retrato agrandado En la entrada De la casa Y todos los días Depositaba flores A sus pies Y rezaba Varias horas Hasta entrar En comunión Con su espíritu A veces Se quedaba En trance Por varios días Sin comer O dormir Y mi abuelo Tenía que arreglársela Solo para salir Adelante Ella vociferaba Hablaba en lengua Maya Lloraba Reía Cuando despertaba Le contaba al Kanek Los encuentros Que había tenido Con su esposo Quien le decía Que sus almas Se fundían en una Muchas veces En ciertas familias Existe lo que llamo El rey del árbol O el centro de atención Cuando el verdadero centro De tu árbol interior Debe ser tú mismo Es el ídolo El héroe muerto El abuelo venerable Era un verdadero santo O la abuela generosa La mujer más buena del mundo Guión Y uno cree que Para que lo admire No amen Tiene que ser él Y lo incorpora En ese caso Hablaremos de un fantasma psíquico Acto seguido Se minimiza Podrá sentir Que nunca Va a estar A su altura Y alumbrará Una aversión Hacia el muerto Por crearle Una restricción Territorial En su interior Es decir La obligación De ser otro Un hombre llamado Enrique Me contó Con gran fatiga Como a los ocho años Al morir Su padre Su madre Puso una foto Gigante Del difunto En el comedor Y una silla vacía Donde siempre había Un puesto Para el muerto La mujer Se vestía de negro E Igual que Victoria Nunca quiso Conocer a otro hombre La imagen permanente De ese rey del árbol Impedía a Enrique Hacer su vida Pues sentía Que nunca lograría Estar a la altura Su madre Lo hizo cargar Con la presencia Del padre muerto Y le obligó A seguir respetando Algo que ya no estaba Lo que también Fue una perfecta excusa Para negar A su hijo Como hombre Si le imponía A un muerto Como modelo Es que de algún modo Le pedía Su propia aniquilación Le transmitía Que para ser respetado Hay que morir Preguntándole más Me contó que su abuelo materno Había muerto Cuando ella tenía También ocho años Antes de fallecer Le dijo Siempre estarás conmigo Así Detrás de aquella mujer Había dos muertos Y un simbólico Contrato de fidelidad Para con ambos Enrique se vistió De negro Y se maquilló De cadáver Compró dos gallos Muertos En la carnicería E introdujo en ellos La foto de su padre Y de su abuelo Después Los metió En una mochila Junto con un juego De platos Y cubiertos Con esa carga Más una silla Fue a pasear Por la calle Durante tres horas De la mano De una mujer Que llevaba una foto De su madre En el bolsillo En un lugar retirado Depositó la silla En el suelo Y comenzó A apalearla Hasta destrozarla También pisó Los platos Hasta hacerlos polvo Por último Cabó un hoyo En la tierra La mujer Que representaba A su madre Le frotó los gallos Por todo el cuerpo Y los depositó En el agujero Diciéndole Que lo liberaba De ese peso L Madre también Quemó un contrato Donde estaba escrito Papá Me quedaré contigo Toda la vida Enrique se quitó El traje de luto Y también lo enterró Plantando unas bellas Flores encima Vestidos con ropas De colores Madre e hijo Acabaron bailando Al cabo de poco Recibí un escueto Mensaje del consultante Libertad y ligereza Ahora estoy vivo El rifle de plata México siempre fue un país Lleno de creencias Magia y brujería Donde lo imaginario Y lo literal Viven fusionados Pariendo una sola realidad Lo sobrenatural Está a flor de piel Y más en épocas pasadas Su idiosincrasia Quizás ayude A entender mejor Que todas las historias Que me explicó Alegría Martínez Mi tía A nadie le resultarían Extrañas en ese lugar Del mundo Donde la muerte Se celebra como una fiesta Los indios mechicas Danzan en las plazas Por centenares Para invocar a la lluvia E interpretar Los movimientos cósmicos Y cualquier barrendero O taxista Ha visto luces en el cielo Alegría me contaba La extraña vida De mi abuelo Como lo más normal Del mundo Sería mitómana O una esquizofrénica Como mi bisabuela Victoria Si así hubiera sido No habría importado Del análisis de sus palabras Pude sacar muchas conclusiones Pues me permitió Comprender al Canek Y a la rama más oscura De mi genealogía Pero mi tía Había sembrado Una gran inquietud en mí ¿Tenía que dar crédito A sus palabras Según las cuales Fue el fantasma De mi bisabuelo muerto Quien educó al Canek? Según su relato Victoria construyó Con sus manos Mientras estaba embarazada El templo donde habitarían Y como la India Obstinada que era Lo parió sola De cuclillas Sobre un tapiz De lana de borrego Con la única ayuda De una sólida rama Que le sirvió Para agarrarse Como si fuera un animal Cortó el cordón umbilical Con sus propios dientes Y enterró la placenta En un ritual sagrado Apenas nacido Pasó al bebé Por encima del fuego Y lo hundió en el río Dejando que el solo Saliera a flote También le hizo Un pequeño tajo En la planta del pie Bebió de su sangre Y le dio De la suya Realizando así Un pacto de amor Con su hijo Barra diagonal marido A la primera luna llena Subió al cerro Más alto Con su hijo En la espalda Lo bañó Con sangre de jabalí Lo roció Con unas gotas De veneno De cascabel Y polvo De pico de águila Y le cubrió El cuerpo Con una piel De puma Durante los tres días Y tres noches De luna siguientes Invocó a sus antepasados Frente al fuego Mientras le daba de mamar En los años De su más tierna infancia Mi abuelo El cánex Se subía al lomo De su caballo Con ella desnuda Así le acostumbraba A absorber La fuerza del animal Segaramente También lo hacía Para recordar Los tiempos En que Con Carlos Huían de los soldados Galopando por colinas Y valles Dectoria Nunca se despegaba Del niño Lo llevaba amarrado Al pecho día y noche Y trabajaba La tierra sin reposo Leía y estudiaba Para transmitirle Las conclusiones Del finado padre A su hijo Lo bañaba Con agua helada Todas las mañanas Para reforzar Su resistencia física Y Pegando la boca A su pecho Le cantaba Cantos guerreros Durante horas Masajeándole los huesos Rezando para que Su esqueleto Fuera tan fuerte Como el hierro Así Lo frotó a menudo Con ortigas Y le enseñó A combatir Según las reglas De los guerreros mayas Parte de la iniciación Del cánek Consistía en golpearle Con el fusil plateado Hasta que le hacía Chorrear sangre Por la nariz Y caía desmayado Se suponía que Entonces Mi bisabuelo Ya satisfecho Dejaba lugar A la mujer Para que se ocupara De poner en pie A mi abuelo Hasta la próxima sesión Y ella Con una ternura infinita Le curaba las heridas Y reponía los huesos Explicándole Cómo su padre Sabía lo que hacía Y que Si lo golpeaba Tan fuerte Era para fortalecerle Aún más Pero que lo amaba Que era un mal necesario Victoria y el cánek Tormían cinco horas A lo sumo Toda su existencia Giró en torno A la tortura Como herramienta educativa Así El niño Aprendió a odiar A su padre Y amar a su madre En una sola persona Lo que explicaría Perfectamente Cualquier desequilibrio En su personalidad En su camino iniciático Como guerrero Victoria también Le enseñó A cazar animales Y hacer chozas Le explicó Cuáles eran Las plantas venenosas Y las comestibles Lo subió al cerro Para dejarlo allí Solo durante días Con un tambor Y una hoja de cuchillo Para así obligarlo A sobrevivir Por sus propios medios En cualquier condición Y también Para que aprendiera A llamar a los espíritus Como lo hacía su abuelo El chamán Don Eulalio La primera vez El abandono En la montaña Duró un día Más adelante Fueron tres Y luego Siete Así Hasta las dos semanas Alegría me decía Que cuando se quedaba solo El cane caullaba Más fuerte Que un coyote Con la pata molida Por una trampa En varias ocasiones Victoria lo recogió Hinchado Por las picaduras De insectos Casi agonizando De fiebre Balbuceando Palabras incoherentes Pero poco a poco Aprendió A comer hormigas A cazar conejos Y saltamontes A hacer fuego Y cuando ella volvía Lo encontraba En cuclillas Totalmente desnudo Cubierto de barro Esperándola tranquilamente Sobre una pequeña cabaña Que él había construido Sobre los árboles Lo más increíble De esta historia Es que Durante una época Yo hice algo parecido Partía solo a la montaña Apenas con un poco de fruta Agua y una flautita Y trataba de resistir Varios días Para no perder contacto Con mi naturaleza instintiva El tipo de iniciación Es que Según el relato De alegría Vivió mi abuelo Aparece en la mayoría De las culturas chamánicas Del mundo entero El futuro chamán Debe participar De un periodo De adiestramiento riguroso Y pasar una serie De pruebas A veces muy violentas Donde debe resistir Todo tipo De sufrimientos físicos Y En general Requiere de un proceso Que se caracteriza Por periodos extensos De soledad Y aislamiento Según el que fue Uno de los más grandes Especialistas En religión Y chamanismo El rumano Mircea Eliade A veces la vocación De chamanes Como los tonguces Siberianos De la taiga Se deja sentir Desde una muy tierna edad El muchacho Se escapa A refugiarse En las montañas Y queda solo Durante siete días O más Nutriéndose de raíces Y animales Que destroza Directamente Con los dientes Si logra sobrevivir Se dice Que tiene potencial Chamánico Una noche En pleno abandono En la montaña A mi abuelo Se le apareció Un inmenso venado azul Que a partir de entonces Loguió en todo Su proceso De supervivencia El cane Que empezó A orientarse Cada vez mejor Por el cerro Guiado por este ser Imaginario Como los árboles Genealógicos Son verdaderos espejos Donde las correspondencias Entre uno y otro A veces son sorprendentes Me dije Que todos los personajes Míticos Que han aparecido En mi familia Podrían ser Diferentes aspectos De una misma dimensión Además Tanto mi tatarabuelo Eulalio Como mi bisabuelo Alejandro el Zapatero Habían estado Embuidos del mito De la santidad Eulalio Rangel El padre de Victoria Era un hombre De un inmenso Y generoso corazón Con Sonia Su mujer Embarazada de Victoria Llegaron a Morelos Caminando descalzos Durante meses Cuando fueron al norte Vivieron de limosnas Sonia se enfermó Gravemente Y Eulalio Que era epiléptico Y frágil de salud Sintió que sería Incapaz de salvarla Perdió la cabeza Al imaginarla muerta Y desesperado Subió al monte Donde se azotó Desnudo con enredaderas De espinas Hasta bañarse en sangre Castigándose Por haber arrastrado A su tan amada familia A tal estado De miseria Y sufrimiento Agotado Cayó al suelo Temblando de dolor Le dio un ataque De epilepsia Y en ese momento Contorsionándose Como una lombriz Partida Su mente Explotó Deslumbrándolo todo Alegría Alegría Gritaba Como si cada palabra Fuera un trueno Que lo atravesara Por completo Alegría Alegría Gritaba también Mi tía Saltando y abriendo Los brazos Con emoción Para relatarme El momento En que mi bisabuelo Las gritó Esa misma alegría Le invistió el cuerpo Y el alma De felicidad En un trance En el que se iluminó Los espíritus De la tierra El cielo Y el mar Se le acercaron Para convertirse En sus ayudantes Espirituales De tal modo Que no sólo Pudo ver A través De la gran sombra De la vida Sino que esa misma luz Comenzó a emanar De mi abuelo Hacia los demás Esa luz Que pocos seres humanos Perciben Y que permite Percibir lo infinito El mundo mítico Ver las enfermedades Y comprender Los dolores Más secretos Es así Continúa alegría Como mi abuelito Sin saber el mismo Como había ocurrido Se convirtió en chamán Y mi nombre Alegría Procede de ese Bendito momento Don Eulalio Asistió el parto De su hija Victoria Y después Comenzó a sanar A todos los habitantes Del pueblo Que se lo pedían Pronto lo consideraron Un santo Pues decía Que su don Se lo había dado Dios Y que con Dios No se hacía comercio Así que no aceptaba Que le pagaran Sin embargo La gente daba Lo que podía Y él Su hija y mujer Pudieron vivir Dignamente Pocos años Antes de la revolución Don Eulalio Y Sonia Fueron fusilados Injustamente Por los soldados Del presidente Porfirio Díaz Acusados de dar sustento A una de las muchas Rebeliones campesinas De principios De siglo XX Victoria Enfurecida Juró vengarse Y durante sus días De guerrillera Fue habitual Que Después de una Batalla sangrienta Le arrancara el corazón A más de un soldado Muerto Por eso Victoria Insistió en formar Alcánek Como líder revolucionario Era una manera De pedirle Que le devolviera A sus padres Asesinados Mi abuelo Estudiaba Como un ratón De biblioteca Y Victoria Le leía libros Que mandaba Pedir en la capital Política Física Filosofía Matemáticas Música Literatura Biología Botánica Tácticas militares Pero sobre todo Le enseñó A pelear Y resistir Preparándole Como a un Combatiente Para la vida Su hogar Era una Verdadera Universidad El Kánek Nunca tuvo Un juguete Pero vivió Un encuentro Fascinante Que le permitió En cierta medida Compensar Esa ausencia De juegos Un día Apareció En la casa Un pequeño Facículo Sobre papiroflexia Pegado a un libro Y A través De sus páginas Mi abuelo Descubrió El arte De plegar Papel Con el tiempo Leyó Otros libros Relacionados Con el tema Y aprendió A doblar Y construir Todo tipo De delicadas Formas Y animales El arte De plegar Papel Tiene una Gran tradición En Japón Donde se le Llamaba Orikata Y Hoy Origami Pero en los Primeros Siglos De su desarrollo Este arte Se llamaba Kami Que es un Homónimo De la palabra Que usan Los japoneses Para designar A los espíritus De los dioses El Kánek Pasaba horas Plegando delicadamente El fino papel Creando multitud De figuritas De animales Mitológicos Se convirtió En una mayor Esclavitud Su madre Se dedicó En cuerpo Y alma A su educación Guerrera Durante los Primeros años Los trompazos Eran seguidos Por los afectos Pero sucedió Que la cachiporra Fue perdiendo Progresivamente La cabeza Se quedaba Inmóvil Durante días Hablando Con espíritus Y a veces Se pintaba La cara Con su sangre Menstrual En la formación Del muchachito Comenzó A exigirle Y golpearle Tanto Que rayaba En la tortura Entraba En crisis Le gritaba Le atizaba Hasta que La gente Que vivía En los alrededores Se dio cuenta De lo que sucedía Y comenzaron A temer Por la vida Del Kanek Cuando Carlos Tenía 11 años Un momento Genealógico En el que Varios niños De mi árbol Como Seila O Heinrich Perdieron A sus madres Las autoridades Fueron a buscarlo Y lo encontraron Descalabrado Por los golpes Que su madre Le había dado Al verlo En ese estado Se lo llevaron A un orfanato El Kanek Se resistió Todo lo que pudo Atizó Pataleó Escupió Gritó Como un perro Rabioso Y necesitaron Emplear Una gran fuerza Física Para reducirlo La cachiporra En cambio Asistió A la escena Con lágrimas En los ojos Por primera vez Su legendaria Fortaleza La abandonaba E Inexplicablemente Aceptó Con resignación Que le arrebataran A su hijo Aquella separación Fue el final Para mi bisabuela Que murió En poco tiempo Completamente Evadida De la realidad Delirando Y gritando Apasionadamente Tierra y libertad Como si cabalgara Junto a Carlos En su último combate Mi abuelo Entró a golpes En su nuevo hogar Que Más que un orfanato Parecía un correccional Peleaba con todos Los niños Y creo que sobre todo Contra los fantasmas Que tenía dentro De los cuales Pugnaba por liberarse Como mi madre Tampoco fue muy estimado Por los responsables De la institución Que le hicieron La vida imposible Cosa que avivó Aún más La llama De su furor Kanek No se comunicaba Con ningún niño Salvo con dos Que eran los más Despreciados Y vilipendiados Por los otros niños Antes de que él llegara Pronto los tomó Bajo su protección Ya nunca más Dejarían de ser amigos Uno se llamaba Moscas Y el otro Lámpara A Moscas Le dieron ese apodo Por coleccionar A esos repugnantes Insectos alados Tenía lo que llamaba Su cementerio De moscas Las atrapaba al vuelo Con la mano Y con los alfileres Que robaba del taller De costura Las pegaba en el muro Detrás del ropero De su habitación Dibujando con ellas Un insecto gigante Con las alas abiertas Había pegado Cientos de moscas Y las tenía Todas minuciosamente Catalogadas en un cuaderno Con un nombre Y un número Para cada una A ese demacrado Muchachito Lo habían recogido Del sótano De su casa Tras haber sufrido Los abusos De su abuelo Durante años Después de la muerte De sus padres Cuando entraron A por él Lo encontraron Amarrado Parecía un alambre De tan seco Que estaba Y apenas hablaba Emitiendo zumbidos Quizás como herencia De las únicas amigas Que tuvo en su cautiverio Las moscas El lámpara Era un pequeño Genio tartamudo Alto y delicado Una enfermedad Lo había dejado Completamente calvo De bebé Fue encontrado En un basurero Dentro de una Bolsa de plástico Casi muerto El canec Los defendió A porrazo Siempre que tuvo Ocasión Pues pasó Buena parte De su tiempo En el internado Encerrado Por mal comportamiento Siete años Después Aquel niño Salió del orfanato Hecho un enfurecido Y apuesto joven De fuerte complexión Física Y cabeza dura Como su madre Había muerto Y ya no sentía Que nada le atara A Nenecuico Viajó con sus dos amigos Hasta la capital mexicana En autoestope Inmediatamente Comenzó a boxear En la calle Por unos pocos pesos Que apostaba Contra los más curtidos Rufianes del centro Moscas y lámpara Estuvieron a su lado Y todos pudieron Comenzar a vivir Decentemente Gracias a los puños Del canec Un feriante Se fijó en él Y comenzó A hacer carrera Por las carpas de circo De todo el país El empresario Ofrecía cada vez Más dinero A quien fuera capaz De tumbar En tres asaltos A mi abuelo Peleó contra gordos Gigantes y forzudos Y parece que hasta Le enfrentaron A un enorme jabalí Que casi lo mata Fue en esa temprana época Cuando Carlos Comenzó a invocar A sus antepasados Antes de cada pelea Como ganaba Todos sus combates Se forjó Una reputación De héroe imbatible Entre los indígenas De la capital Que cada vez más Acudían en tropel A ver como sus adversarios Mordían el polvo Sin hacerle un rasguño Sobre la espalda De su batín amarillo Mandó bordar Un venado azul Erguido Sobre un rifle De plata Con el dinero Que ganaba Se pagó Sus estudios De ingeniería Así Comenzó su carrera Como boxeador Profesional Y empezó A viajar Fuera del país De este modo Hacía su revolución Personal Contra el mundo Y en cierta manera Convergía Con el espíritu De sus padres Y Como el contacto Afectivo Solo se lo habían Transmitido A través de los golpes Ahí seguía Buscándolo Secuestrado En el mismo laberinto En uno de sus Periplos boxísticos Recaló en Irlanda Donde conoció A mi abuela Una mujer rígida Como ella sola Puede que el Canek buscara A su madre En esa rubia celta Y por eso Le pedía Que lo cabalgara Y le pegara Remoquetes Como su madre Solía hacer con él Lo que sigue Me hizo comprender Mejor el porqué De la partida Tan abrupta De mi abuelo Sin que Sheila Volviera a saber Jamás de él Alegría me contó Que su padre Había llegado al sur Después de una estancia Crítica en el hospital A causa de una Hemorragia cerebral Por un golpe terrible En un combate Muy violento Tan fuerte Que le había hecho Desconectar Casi por completo De la realidad Y los doctores Le prohibieron Volver a subir A un rim Así Partió de la capital Totalmente trastornado Y se plantó En Anenecuico Diciendo que venía Para recuperar Las tierras de su madre De las cuales Conservaba los papeles Efectivamente Las tierras existían Y la casa De su madre Seguía en pie Fue en ese mismo lugar Donde encontré A Alegría Tejiendo un calcetín De lana De borrego negro Cuando apareció El Canec Aurora La madre de Alegría Vivía humildemente En esa casa Con su abuela Lola Trabajando la tierra Y criando borregos Para hacer lana El Canec Se apiadó de ellas Y les permitió Seguir viviendo allí Con el dinero Que traía Restauró Su antiguo hogar Aurora fue su criada Se ocupó De la casa Y también Se enamoró de él En aquella época Carlos ya hablaba solo Pero esa bondadosa mujer Vio en el boxeador Cansado a un niño oprimido Y lo quiso proteger Mi tía continuó su relato Contándome como Cuando era niña Veía a su padre Sufrir profundas crisis De angustia En las que escuchaba voces Un día Lo encontró tirado En un rincón Desnudo Acurrucado Y cubierto Con una piel de borrego En pleno delirio Lo llevaron Donde un chamán Que vivía retirado Del mundo En la sierra Como se solía hacer En la región Para quitarle Un espíritu Que no le permitía Vivir Una suposición Que en cierta manera Resultó correcta Así que lo amarraron Lo enterraron Lo recubrieron De tierra Hasta el cuello Y lo dejaron Tres días Y tres noches Chillando Y delirando En ciertos actos De psicomagia Esta técnica También ha resultado Ser muy efectiva Pero Por supuesto Se aplica Sin dejar A la persona Amarrada Y sola Cuando alguien Carga a sus espaldas Con programas de muerte Se le entierra En un rectángulo Semejante a una tumba Con la nariz Y la boca Descubiertas Y realiza De este modo La muerte metafórica Programada Liberándose de la orden De manera que El cerebro Considera el asunto Realizado Y puede pasar A otra cosa Al tercer día El cánex Se calmó Regresó Así extasiado Diciendo que había Visto al venado De nuevo Y hablado con Dios Que el espíritu De su padre Se había liberado Y por esa revelación Decidió hacerse religioso E internarse En un convento Benedictino Que había en la región Alegría Solo pudo saber La verdad Sobre la vida De su padre En su lecho de muerte Donde durante Cinco días seguidos Él le contó Esta y otras historias Y Finalmente Expiró En sus brazos Cuando se fue De Ciudad de México Dejando a sus hijos Y su mujer Estaba ya en crisis Perseguido por su pasado Y regresó A la tierra De sus antepasados Para De alguna manera Liberarse Lo logró Y se encontró Con lo divino A su manera Que bendita sea Como decía Ramán Krishna Si me preguntan Sobre qué forma Del señor meditar Les diré De tomar la que quieran Pero sepan Que esas formas Solo hacen una En Colombia Presencié Un acto sorprendente Que me permitió Aprender una nueva manera De liberar A las personas De sus inhibiciones psíquicas Durante la visita A la casa De un viejo curandero Llamado Don Luciano Al que conocí En circunstancias De lo más sorprendentes En los suburbios De Bogotá Pude ser testigo De una curación Muy particular Mientras charlábamos Entró uno De sus colaboradores Anunciándole Una visita urgente Y Tras él Trajeron A un joven enfermo Que llegó en Camilla Temblando Y afiebrado Según me explicó Don Luciano Se hallaba poseído Desde su nacimiento Así que le dijo El que está allí Quiere hoy Ya Salir de ti No te preocupes Hijo Te lo vamos a sacar Y Rezando Puso al joven febril En pie Lo desnudó Lo bañó Con una preparación Con amoníaco Para limpiarle El espíritu Y lo fue recubriendo Con hojas de banano Humerecidas Que su asistente Le fue pasando Mezcladas Con un ungüento Que al secarse Se endureció Como una piedra Mientras varias personas Lo aireaban Agitando cartones Para secarlo El curandero Cantó durante Unas dos horas Sosteniendo en una mano Una pata de puma Y en la otra Una pata de ave rapaz Que agitaba A su alrededor Durante todo ese tiempo El muchacho Permaneció tendido En la camilla Y no dejó de gemir Y hasta gritar Pero paró a la par Que el elemento Se secó sobre su piel Entonces Recorriendo todo El canto del cuerpo Del joven Con un cuchillo Pasado previamente Por el fuego El curandero Comenzó a cortar El caparazón Hasta que lo desprendió Y le liberó Por completo Sus ayudantes Levantaron al muchacho Lo sostuvieron Y don Luciano Ante sus ojos Prendió fuego Al envoltorio Mientras ardía El joven Se fue calmando Del todo Lo acostaron Y durmió aliviado Don Luciano Había metaforizado Un cuerpo invisible Que lo recubría Y lo enfermaba Es decir Que impedía A su energía física Circular en libertad Dao Mundo metafórico Lo hizo pasar Al mundo concreto Y para el cerebro Del joven Se convirtió En algo real Nuestros ojos Necesitan ver Para creer De ese modo La psique participa No se distancia No hay análisis Sino sanación directa Esta puede llegar De la manera Más simple Aquí fueron Solo hojas De banano Pero para el cerebro Se trató De una inmensa Y real muralla Esta técnica La he utilizado Cubriendo a la persona Con cientos de fotografías De uno o varios Miembros de su familia Mezcladas con un engrudo Hecho con harina Esperando a que se seque Para después liberar A la persona Y quemar el caparazón El apicultor bendito El cánec Dejó todo a su esposa E hijos Antes de recluirse En el monasterio Durante cinco años Guardó voto de silencio En los cuales Se dedicó Exclusivamente A cuidar del jardín En calar las paredes Y restaurarlo por completo Como tuvo que hacer Con su propio corazón Después de ese tiempo Consideró Que su alma Había renacido Y que estaba en paz Y se entregó Por completo a Dios Para servir al mundo Con amor y responsabilidad Fue aceptado Entre los monjes Como uno más Y Desde ese momento Se brindó A enseñarles A los pobres A leer y escribir También se ocupó De curar animales Perros Pájaros Y caballos A los que llamaba Hermanos Igual que a sus cofrades Decían de él Que tenía mano De matrona Y que los animales Le querían Así que lo llamaban Para asistir a vacas O yeguas de parto Después se hizo apicultor Y con el dinero De la miel Construyó un temazcal Baño de vapor indígena Donde ponía a sudar A los alcohólicos Y rezaba con ellos A veces Cuando reincidían Se enfadaba tanto Que surgía la bestia Que había sido Y daba puñetazos En el aire Al verlo Los borrachos Caían de rodillas Suplicando Que no les pegara Y él los prendía Del cuello Como cachorros Los ahogaba En agua fría Y les daba Un par de cachetadas O una patada En las nalgas Antes de hacerles Entrar de nuevo Al baño De vapor desnudos A veces También los frotaba Con ortigas Para despertarlos Y hacerles vomitar Todo el alcohol Que habían ingerido Cuando salían de allí Brincaban bien despiertos Por todo el patio A causa de la comezón Cuando Alegría Me contó estos detalles Me conmoví Hacer algo gratuito Pensando en mejorar La vida de los demás Entregarse Y luego retirarse Sin esperar nada A cambio Era un camino De santidad Que jamás Le habría imaginado A mi abuelo Ayudar a los demás Desinteresadamente A menudo Implica retirarse No buscar ser querido Ponerse un velo Que cubra la personalidad Mi abuelo Se ganó Tal fama De humilde Que cuando las gentes Ponderaban sus méritos Y ensalzaban Sus virtudes Hacía Como San Francisco Que los otros monjes Lo insultaran en público No quería premios O halagos Y decía que todo Era obra de Dios Que él no tenía Nada que ver Con sus actos bondadosos Que sólo obedecía Alegría lo vio En alguna ocasión Desfilar por la calle Con dos o tres monjes Detrás que le gritaban Cosas como Egoísta Sinvergüenza Interesado Cuando Alegría Y su hermano Visitaban al Cane Que en el monasterio A menudo Lo encontraban Mirando inmóvil El horizonte Hablando solo Y sufría horribles Crisis de migraña Probablemente No se había recuperado De la conmoción cerebral De su último combate De boxeo En ocasiones Algún monje Acudía a la casa familiar Preguntando por él Pues tenía la costumbre De desaparecer Durante días En el bosque Murmurando cosas Sobre su imaginario Venado azul Al poco tiempo De haberme encontrado Con alegría Ya de vuelta en París Compré un libro Sobre mitología mexicana Y descubrí Que los huicholes Manifiestan una gran reverencia Por un ancestral siervo Al que llaman bisabuelo Un dios Que consideran Más antiguo Que el viejo dios del fuego Y que el mismo sol A ese preclaro animal Se le conoce también Como Tamatskayaumari El gran venado azul ¿De dónde habría sacado El canek su delirio? ¿Del bagaje espiritual De sus padres? ¿Del inconsciente colectivo? En todo caso Cada anécdota Que me explicó Alegría Encajaba perfectamente En mi árbol Eran historias maravillosas Que en adelante Decidí incorporar A la mitología De mi familia Alegría Hablaba de su padre Mi abuelo Como si hubiera sido Un verdadero santo Pero pude percibir En ella el palpitar De la sed afectiva De mi clan Y Con mucho tacto Le pregunté Si el canek La había tomado Alguna vez En sus brazos Ella bajó la mirada Apenada Y me confesó Que su padre Obraba con una Respetuosa distancia Ante los suyos Así que rara vez Había podido disfrutar Del calor De un abrazo paterno El contacto Le daba como susto Me aclaró Tímidamente Al canek Le fue imposible Desarrollar Su dimensión De padre Su herida emocional Era demasiado grande Y tuvo que escapar De ella Hacia otro mundo Sin embargo Para la gente Fue un hombre De gran corazón He visto suceder Muy a menudo Que uno le puede dar Amor y espiritualidad Al mundo Mientras que mantiene A su propia familia A régimen de afecto Ayudar se convierte Así En una forma De escapar A la auténtica Relación humana Frente a la que Algunas personas Se sienten Demasiado vulnerables Sin embargo El canek Tuvo una muerte pacífica Rodeado de sus hijos El mayor espectáculo Es un hombre esforzado Luchando contra la adversidad Pero hay otro Aún más grande Ver a otro hombre Lanzarse en su ayuda Escribió el británico Oliver Goldsmith Cuando Alegría Emilio y Aurora Lo enterraron Volvieron al convento A recoger sus pertenencias Tan pocas que cabían En una sencilla Caja de cartón Entre los antiguos papeles De mi abuelo Encontraron uno Que Alegría me mostró Con una cortina de llanto En su único ojo Era un sobre amarillento Que había sido retornado Por la oficina de correos El nombre no correspondía A la dirección Me pidió que extrajera La carta del interior Y la leyera Y que después la hiciera Llegar a su legítima Destinataria Mi abuela Ceila Ella Después de la abrupta Partida del Kanek Había vendido la casa Del Yucatán Y se mudó a la capital Sin dejar dirección alguna Leer esa conmovedora Misiva Me resultó fundamental Hablaba de su profundo Arrepentimiento Por no haber dado Noticia alguna Durante tantos años Por haber fracasado Con ella Por saber que tenía Dos hijos A los que no había Visto crecer Le explicaba El porqué De su precipitada Huida Sus crisis Y su encuentro Con Dios Mi vida antes Fue un tormento Un infierno Poblado de fantasmas Y violencia Del cual he salido Triunfador He estado enfermo Muchos años Y me he curado No me dejo Llevar más Por la desesperación O el deseo De morir Que tuve Durante años No camino más Por los duros Caminos De la ignorancia De Dios Me he bautizado Y quedado en blanco Mi alma hoy Está despejada Entregada a una vida Sabrosa Dedicada al Señor Estoy haciendo Una obra buena Y grata Con mis humildes medios Y no me es posible Volver atrás Porque tengo Un huésped Que cuidar Que me llena De gracia La carta Terminaba con un Quiero que sepas Que no hay día En que no pienso En Valerie Y en mi otro hijo Del que no sé su nombre Rezo por ellos En el sobre Estaban todos sus datos Pero ya era Demasiado tarde Cuando Unos días más tarde Mi madre leyó Esta carta Se fundió en mis brazos Para llorar Durante horas Después pudo conocer A sus medio hermanos Pero eso ya Es otra historia Por desgracia Seila nunca pudo leer La carta Que le dirigió El Kanek Había muerto Años antes De mi llegada A Nenecuilco Sin embargo Esa carta Cerraba un capítulo Genealógico Y Para la dimensión Familiar El mensaje Por fin Había llegado A su destino Permitiendo La reconciliación Unos meses Más tarde Fui a la tumba De mi abuela Seila Con una fotocopia De la carta Y la deposité allí Diciéndole Que con aquel Acto simbólico Ese conflicto Terminaba para siempre Muchos años Después de esta historia En un rito Genealógico Hice que acariciaran Y trataran Con dulzura Al Kanek Le di un padre Y le liberé De la esquizofrenia Que había sufrido En sus últimos años Cuantos fantasmas En muchas familias Quedan tantas veces Flotando en el árbol Genealógico Impidiéndonos vivir Yo fui enterrando A todos los de mi genealogía Nudos del pasado No resueltos Y lutos no elaborados Que muy a menudo Se manifiestan en nosotros En forma de molestos Patrones de conducta Y comprendí que Si se nos aparecen Es para darnos La oportunidad De resolverlos Así que es mejor Que lo haga yo Y no le deje El trabajo A mis descendientes La vida del Kanek Fue En sí misma Un luto Irresuelto Por la ausencia De su padre Que su madre No había logrado Enterrar en su mente Muchas personas A quienes les ha faltado Un progenitor Son condicionadas Para tomar Una determinada Senda o manera De estar en el mundo A menudo recibo A personas Que no han elaborado Un luto Y que llegan Agobiadas Por sentir Que la vida Que viven No les pertenece Una mujer Llamada Carlota Se hallaba En esta situación Desde hacía 20 años Cuando contaba 10 Su padre Fue víctima De un ataque Al corazón Y ella quedó Paralizada Por el pánico No pudo hacer El gesto De llamar A la ambulancia Y él murió Delante de sus ojos Haciéndola sentir Culpable Toda la vida La solución Que propuse Para esta situación Pasó por canalizar El espíritu De su padre Para crear Un diálogo Metafórico Entre la consultante Y él a través De mí Como si me poseyera Por supuesto Que no se trató De una simple Interpretación Bufa Sino de algo Mucho más profundo Íntimo Delicado Y sutil Una voz así Tiene que proceder Directamente Del corazón De lo más universal Y divino De uno mismo Y debe hablar Con infinito Amor y sensibilidad Puesto que si En ese momento Uno se equivoca En una sola palabra O gesto Puede causar Daños difíciles De reparar Tras analizar Su árbol Genealógico Vimos que su padre Había muerto Del mismo modo Que su abuelo materno Así La hice salir De la pieza Mientras me recostaba En una mesa Con un retrato De su padre Enganchado en el pecho Y me hacía recubrir Completamente Con una sábana Cuando estuve listo Mi asistente La acompañó De nuevo adentro Desde el momento En que me vio Con ese manto Fantasmal Se puso a sollozar Como una niña Yo ya era su padre La proyección Fue instantánea Una de las razones Por las cuales Las personas Se quedan atadas Psicológicamente A sus familiares Durante años Es que les están pidiendo El afecto Que les faltó La mente Proyecta continuamente A un padre Una madre O un hermano Sobre el marido Los hijos El terapeuta O los amigos Como si fuera Una esponja Dispuesta a impregnarse De la esencia ajena Así que abracé A Carlota Y En mi regazo Pudo al fin expresar Lo que durante 20 años Había retenido Papá Perdóname Perdóname Por haberte matado Sosteniéndola en su llanto La fui calmando Hasta que pudo escucharme Por fin Le hablé al oído Con ternura Hija maravillosa Mi muerte estaba programada Desde lo lejano Y no había medio De suspenderla Pues me hallaba En la ignorancia De querer devolverle El padre a mi madre Ella se había quedado Amarrada a él Después de su muerte Como tú ahora Lo estás a mí Yo creí que Para que me amara Tenía que convertirme En él Y a ti te convertí En ella Solo obedeciste En el momento De su muerte Carlota Pudo percibir El impulso Al que estaba Obedeciendo su padre Y lo respetó Era la ordenanza Del clan familiar Quedándose inmóvil Cumplió con su deber Sin palabras Siento profundamente Haberte hecho cargar Con tanta pesadumbre Continué Te libero De este destino Dame la foto Dame la foto De mi madre Que cargas en el bolsillo Y quemémosla juntos Terminemos con esta Desastrosa repetición De muertes Acto seguido Prendimos un hornillo En una papelera de metal Y la imagen ardió Ella mostró Un alivio inmediato Ahora te pido Por favor Que me dejes pasar A otra dimensión Transmútame en felicidad Si tú me mantienes En el dolor Tus hijos Y los hijos De tus hijos Lo percibirán Y arriesgarán Su destino Creerán que Para ser amados Tendrán que morir Se querrán Hacer cargo De tu dolor Conviérteme En energía útil Para las generaciones Futuras Carlota me cubrió De nuevo Y sin darse la vuelta Aligerada Salió de la pieza Todo este asunto Me trajo a la memoria Una frase de Shaile Es muy dulce Ver llegar La muerte Mecido por las Pregarias de una hija Contaré también La historia De otra mujer Que tampoco Realizó un duelo Por su padre A su debido tiempo Antes de fallecer Este le hizo Prometer que se Ocuparía de su madre Y la llamó Mi pequeña Ella Sin poder Expresarle Lo que sentía Dejó desde ese momento De tener relaciones Con hombres Asumió el papel De compañera De la madre Y comenzó a vivir Un luto interminable Así que De nuevo Me estiré En una camilla Y me tapé Con una sábana Dejando que el fantasma Del difunto Se metiera simbólicamente En mi cuerpo Entrar en la sala Fue para ella Como una puñalada En el estómago Tal como me relató Más tarde por carta Al verte en la camilla Me di cuenta De que el último Recuerdo de mi padre Era exactamente El de una sábana Tapándole los rasgos Y apareció Todo el dolor Que tuve que contener Para sostener A mi madre Y hermano El día de la muerte Llegué cerca de ti Y sentí una respiración Pausada Me congelé Era terror No a la muerte Sino a hablar de veras Con mi padre Porque nunca pude Sinceramente Confesarle mis pecados Me di cuenta De que aquello Que me pesaba Era la culpa Por haber sido Cómplice de mi madre En sus relaciones Extramatrimoniales Y deseaba Pedirle perdón Fue duro Comprender Que nunca pude Tener una relación Sincera con él A causa de la responsabilidad Que me echaron Encima con ese asunto Hablé del dolor De haber tenido Que elegir Entre males menores Y también De que ahora Necesitaba hacer mi vida Y ser liberada De la promesa De ocuparme De mi madre El cuerpo allí Tendido Era el de mi padre Hasta tenía Su mismo olor Me sentí comprendida Apoyada Pero sobre todo Acogida No sólo en el presente Sino en todo El pasado y futuro Luego Mi padre me pidió Que le dejara Integrarse a otra dimensión Y nos despedimos Fue duro Porque entendí Que a pesar de todo Viviendo como una media muerta Estaba convencida De estar con él Y que había llegado El momento De cambiar esta idea Nefasta Y sentir su protección En la libertad Y el respeto Más que en el apego Al sufrimiento Esa misma noche Soñé con mi padre joven Estábamos en la playa En un maravilloso día De verano Y me sentía muy feliz Plena y segura Fue un sueño de paz Un perro entre las tumbas Los seres humanos somos Interiormente Una colectividad Y biológicamente También nos vivimos como tal Si hay alguien excluido No comprendido No transformado En el amor Y la armonía Sentiremos como un malestar El hecho de que exista Esa partícula No integrada Entre nosotros Así que he luchado Para crear en mí Lo que definiría Como una religión interior Religión en el sentido De religar o reunificar A todos los de mi clan En la conciencia Y la infinitud Asimismo Después trabajé Con mi humanidad interior En el mismo sentido No en vano La física moderna Afirma que una partícula Del universo Contiene potencialmente Toda la energía De todo el universo De alguna forma misteriosa Nosotros también Contenemos a todos Los seres humanos Y formas que han sido Y serán Es importante Integrarlos como aliados Como seres de luz Y poder en nosotros Y no como una carga Fantasmal Y así lo seguiré Haciendo hasta que Todos los que anidan En mi corazón Se conviertan En seres resplandecientes A veces Las rencillas Que sostuvieron Nuestros ancestros No nos permiten Absorber lo maravilloso Que hay en ellos Es lo que ocurrió Entre Seila Y el Kanek De modo que le pregunté A Alegría Donde estaba enterrado Mi abuelo Y fui a su tumba Tuve suerte Porque las autoridades Locales Iban a trasladar En breve el cementerio Para poder construir En el terreno Tomé jabón De Marsella Que es un emblema De la rama paterna De mi familia Con el que unía Todo mi árbol Siempre llevo Una pastilla En mi neceser Y agua perfumada Con lavanda Mientras limpiaba La lápida Con un cepillo E infinita ternura Comencé a decir Todo lo negativo Que se dijo de ti Abuelo Kanek Lo desintegro Para siempre Te devuelvo Un rango de honor En mi mundo Lo que transmitiré De ti A las generaciones Futuras Será bendito A continuación Perfumé Honoré el lugar Y añadí Ya estás libre Ya puedo acceder A tus valores Fuiste un combatiente Y un santo Tus padres Unos revolucionarios Que se amaron Con una inmensa pasión Todo eso Lo absorbo También absorbo La magia De todos mis Antepasados Mayas y aztecas Y los poderes De la tradición Chamánica Por parte de Don Eulalio Mi tatarabuelo Tu venado azul De ahora en adelante Paseará también Por mi mundo imaginario Y se lo transmitiré A mis hijos Como aliado En la red familiar Bendito Kanek Martínez Estás integrado Te enaltezco En el largo periodo Que pasé meditando En el cementerio Un perro negro Un flacucho Can de olfato afilado Y mirada penetrante Tuvo tiempo De venir a sentarse A pocos metros de mí Junto a la tumba De mi abuelo ¿Tendrá hambre? Me pregunté Al principio Después recordé Que los antiguos mexicanos Criaban perros Especialmente Destinados a acompañar Y guiar a los muertos Al otro mundo En ese momento El animal Se levantó cancino Y se acercó Para dejarse acariciar Me di cuenta De que tenía Algunas ronchas En la piel Algo de sarna Y múltiples mordeduras Que delataban Una intensa vida De perro callejero Amigo mío ¿Cuántos mordiscos Te han dado? Le dije Mientras le palmoteaba Amistosamente El lomo El chucho Me miró Con alegría Melancólica Olisqueó mis manos Y comenzó A lamerlas Como si estuvieran Cubiertas de azúcar Después Se dio la vuelta Y A paso cancino De tortuga Se perdió Para siempre Entre las tumbas Apéndice 2 Espíritus Fantasmas Demonios Y entidades Durante los últimos años He tenido el privilegio De presenciar Todo tipo De limpias Exorcismos Operaciones Pesates Pesates Cortes Soplos Raspajes Barridas Humeadas Ordenaciones Desamarres Los curanderos Utilizan estos métodos Para liberar a la gente De lo que llaman Demonios Espíritus Entidades Energías Sortilegios Maldiciones Fantasmas Fuerzas Espantos O existencias De nuevo La sabiduría popular Crea metáforas Para describir Procesos Que también Se pueden atribuir Al psiquismo La educación Que recibimos De nuestro árbol Genealógico Tanto en positivo Como en negativo Es analizada Por ellos Con todo tipo De explicaciones Sobrenaturales Que siempre Me pareció Necesario Respetar Por eso Decidí Clasificarlas Y buscarles Equivalentes Psíquicos Que dotaran De un lenguaje Mágico A las artes De sanación Que he cultivado A lo largo De nuestra vida Los seres humanos Incorporamos Multitud De estructuras Mentales Que forman Nuestra individualidad Y que bauticé Como cuerpos Inmateriales Entre ellos Hay órdenes Restrictivas Conclusiones Que reducen Nuestra percepción Del mundo De la vida Y de nosotros Mismos Entonces Se convierten En caparazones Que paralizan Hacen sufrir Y fragmentan El ser Los bauticé Como cuerpos Inhibidores Pero también Hay cuerpos Inmateriales Que alimentan Nuestro desarrollo Espiritual Permiten forjar Nuevas conexiones Sinápticas A nuestras neuronas Y reunifican Nuestra divina Trama interior A estos Los llamé Cuerpos Liberadores ¿Cómo se heredan Unos y otros? Es evidente Que los comportamientos De los padres Se dejan sentir En el carácter De los hijos Para estos Lo más importante Es vivir Ser protegidos Y alimentados En el sentido físico Emocional Y espiritual Lo que significa Gustar a los adultos Un niño Es un seductor De padres La estratagema La estratagema Con la que nos Ha dotado La naturaleza Para lograrlo Es la imitación El niño Se vuelve Un espejo De sus padres La neurociencia Ha descubierto La existencia De las denominadas Neuronas Espejo Que emiten El mismo tipo De impulsos Eléctricos Al realizar Una actividad Que al observar A otros Realizarla Forman parte De un sistema Perceptivo Que nos permite Aprender de los demás Mediante el sistema Más antiguo Que existe Copiar También son La base De la empatía Nos permiten Sentir lo que Siente el otro Y reproducirlo Así Los hijos Y más tarde El adulto En sociedad Incorporan E imitan La gestualidad El comportamiento Energético Y las emociones De los progenitores Como si fueran Las suyas En cierto modo Se convierten En sus padres A menudo Sufrimos Su mismo Sufrimiento Sin haber tenido La misma experiencia Dolorosa En un fenómeno De identificación Para garantizar Que el cuidador Y el cuidado Se encuentren En el sentido inverso También los movimientos De lactante Resuenan en el cuidador Que a veces Puede sentir A su crío A distancia Padres e hijos Se convierten En una especie De gemelos En un proceso De narcisismo Protector Las dificultades Llegan cuando Esa fase No es superada Y no logramos Culminar el proceso De nuestra individuación Adictos a su modo De ser Y a sus emociones No encontramos Lugar para las nuestras Entonces Nos colonizan Los problemas De nuestros padres Pidiéndoles una protección Que ya no necesitamos Y actuando como su espejo Para que se sigan Reconociendo De esa manera Es habitual Observar en madres Hijas y nietas La misma manera De caminar Los mismos gestos Las mismas emociones Claro que el narcisismo También es una fase Fundamental Para aprender A amarse A uno mismo O comprender Que todos somos Un solo ser Que se mira Y admira A sí mismo Es decir Dios Y que amar al otro Es también amarse A uno mismo Los cuerpos inmateriales Se hallan en relación Con las cuatro energías Corporales Intelectual Emocional Sexual Libidinal Y orgánica Todas las dificultades Que he descrito Pueden ser asociadas A una u otra De estas energías Que pueden ser guiadas De manera parasitaria Cuerpos inhibidores O expandida Cuerpos liberadores Como aclara El siguiente cuadro Son espíritus sombríos Las ideas locas Negativas Tóxicas Morales coercitivas Que se nos transmiten O imponen Desde la más tierna infancia Convirtiéndose En gendarmes De la mente En general Anidan en nosotros Hasta que encuentran La ocasión De afirmarse A costa De nuestras experiencias Dolorosas El amor no existe El mundo se va a acabar Las mujeres En la casa Nadie triunfa En esta familia El dinero es sucio El Dios interior No existe También están Los despiadados Espíritus De la moral económica Producto de una sociedad Rica pero angustiada Todo es dinero Todo se vende Y todo se compra Hay espíritus Denigrantes Como Somos una familia De fracasados Espíritus Que nacen Como consecuencia De malas experiencias Que se solidifican En la mente Y que acaban Convirtiéndose En verdades Comprobadas Al mirarlo Todo bajo el prisma De un determinado axioma Los hombres son malvados Dice a su hija Una madre golpeada Por su marido Los hombres son malvados Confirma esta Cuando Años después Se busca Un maltratador Recibe a una consultante Vestida de negro Cuya ropa Despedía Un espantoso Olor a cigarrillos Le habían transmitido Tantas ideas De este tipo Que vivía detrás De una barricada Física Le pedí Que escribiera En pequeños papeles Todas sus ideas Dolorosas Tomé un puñado De clavos grandes Y en cada uno Enrollé un papelito La senté En una silla Y le pegué Los clavos Uno por uno A la cabeza Con esparadrapo Comencé A retirarlos Fingiendo Un gigantesco Esfuerzo Al tercero Ella comenzó A gritar Como si le estuviera Estirpando Un trozo De cerebro Después Se los puse En las manos Y Aliviada Me dijo Estas ideas Me estaban Matando Le pedí Que metiera Los clavos En una caja Negra Que cavara Un rectángulo Pequeño En la tierra Los enterrara Y plantara Sobre la tumba Un hermoso Girasol Muchas veces He limpiado A personas Que estaban Poseídas Por un fantasma Psíquico Es decir Por un luto No resuelto A menudo Ese luto Se manifiesta Una Dos o más Generaciones Adelante Pasándose El fantasma Como un balón Hasta que alguien Lo logre enterrar Claro que Para colmo A algún familiar Se le puede ocurrir Ponerle a su hijo El mismo nombre Que el finado La víctima En estos casos Puede sentir Que no consigue Vivir la vida Que le corresponde Y que su biografía Coincide sorprendentemente Con la de su antepasado Un fantasma También puede surgir Por una falta afectiva De los progenitores Si un padre Fue rechazado El hijo Podrá querer reparar Ese daño Recibiendo al fantasma Del abuelo Un niño En general Se hace cargo Del dolor De sus padres Con la creencia De que Aceptándolo Sobre sus espaldas Ellos se verán libres Y podrán finalmente Darle amor Pero el resultado Es que Además de sufrir Ese dolor Vive la impotencia De ser el padre De sus padres Entonces Se creará Una situación Emocional Confectiva Que nos impide Compartir amor Si mi madre Solo ama A mi abuelo Entonces La energía Afectiva Que debe darme Estará encerrada En el fantasma Del abuelo Al liberarla Esa energía Podrá reorientarse De nuevo Hacia su camino Natural Existen fantasmas Que corresponden A relaciones Inconclusas De los padres U otros familiares Como examantes Ex maridos Antiguos amigos Cuando un progenitor Bautiza a su hija Con el nombre De una antigua novia Le está pidiendo Sutilmente Que la reemplace Por fortuna Una vez enterrado El fantasma He visto como La vida de muchas personas Tomaba un nuevo rumbo Un demonio Parásito De la energía sexual Es generado Por la prohibición A la creatividad A la felicidad O a la energía Levide en él A causa de una rigidez moral Como la prohibición Al placer Que generalmente No nos atrevemos A expresar Si no lo hemos visto Expresado en casa A menudo Los demonios Se originan En tabúes sexuales La energía sexual creativa Que tiende a fluir Por nuestro organismo Acaba acumulándose Y pudriéndose Convertida en demonio Que revienta Bajo la forma De lo que llamamos Rabia Odio y violencia O en crisis de histeria La moral judeocristiana Juzgó pecaminosa La sexualidad Y muchas personas Viven sus manifestaciones De manera destructiva Cuando ésta se disfraza Para poder ser exteriorizada Aparece el desfile De demonios En este terreno También se pueden incluir Las agresiones sexuales Cuando la felicidad Estado natural De la existencia Está vedada Por una barricada moral Uno quiere escapar Y se desespera La violencia Que la gente Puede desencadenar Entonces será La metáfora De los golpes Que la felicidad interior Se está dando Contra los barrotes De su celda Una forma extrema De demonio psíquico Podría relacionarse Con los ataques De epilepsia Que tradicionalmente Sufrían los supuestos Endemoniados Excluidos de la sociedad Y la familia Un hombre que explotaba Furioso ante las mujeres Acudió a consultarme Y le dije Que tenía un demonio Al nacer Su madre empezó A militar En grupos De liberación feminista A los cinco años Aquel hombre Dibujó un pene erecto Que le mostró A su madre Ella Furiosa Lo guardó Entre las páginas De un libro Y lo encerró En una vitrina Bajo llave Su sexualidad Estaba bajo llave Y eso le producía Una inmensa rabia Contra las mujeres Para liberarse Se desnudó Y pintó El cuerpo de rojo Y frente a una mujer Que representaba A su madre Gritó Y descargó Su violencia Golpeando Sobre unas colchonetas Ella le regaló Lápices de colores Con los que pintó Todos los penes Que quiso Delante de sus ojos Después se tocó Su propio sexo Hasta conseguir una erección Y ella bendijo Su virilidad Las entidades Son restricciones espaciales Que paralizan O impiden El movimiento corporal Como invasiones Territoriales Acuden cuando Una persona Que no ha sido Deseada al nacer O quisieron abortarla Concluye sutilmente Que no tiene lugar En su familia Ni en el mundo En ese caso Diremos que se encuentra Espacialmente acuartelada La entidad Le prohíbe Tomar un sitio Ocupar el espacio Moverse libremente Bailar Un caso paradigmático Ocurre cuando Los progenitores Esperan un varón Y nace una hembra O viceversa Entonces La imagen Del otro sexo Te impregna Y tu cuerpo Y comportamiento Se moldea a ella Creando un falso yo Cuando sientes Que estás de más Concluyes Que será mejor Comprimirse en la vida Por eso Es muy importante Que un niño Tenga un espacio propio Aunque sea simbólico Durante una temporada Viví en un apartamento Mínimo con mi familia Y no había cuartos Para todos Entonces Dibujé tres cuadrados De un metro Pegados al muro Y les dije a mis hijos Estos lugares Son únicas Y especialmente Para cada uno De ustedes Aquí pueden hacer Lo que quieran Una educación Muy restrictiva También puede crear Una entidad No te muevas Cállate No molestes Guión Órdenes que se convierten En un guardián interior Que impide la acción Un consultante De 18 años Nació por accidente Porque el condón De sus padres Reventó Su madre Llevó adelante El embarazo Con rechazo Y él pedía disculpas Por cada paso Que daba en el mundo Sin embargo Ocultaba una fuerte Agresividad Por la idea De que el ser humano Es el cáncer Del planeta Proyectaba en el mundo La sensación Que su madre Experimentó Hacia él Cuando estaba En el vientre Si el hombre Es el hijo De la madre tierra Él se sentía El cáncer De su madre Durante 18 horas Cargó a hombros 18 kilos De grasa De animal Después de ese lapso Tomó una barca Se fue mar adentro Y lo echó Por la borda De espaldas Por último Realizamos un acto De nacimiento Para que se sintiera Engendrado de nuevo Con amor Los cuerpos Los cuerpos liberadores Existen en nosotros Como aliados Protectores Activadores De la conciencia Energía Creatividad Y vitalidad Nos expanden En el intelecto Los espíritus luminosos O luminiscencias Son aquellas ideas Positivas Que contribuyen Al desarrollo De la conciencia Personal Y del mundo Que producen felicidad Y nos impulsan A la realización Y apertura Podríamos decirles A nuestros hijos Desde que nacen Que el cuerpo Es el cosmos Y la conciencia divina Que la vida Se puede vivir Como un paraíso Que el ser humano Es un productor De belleza Que el placer Es bendito Las luminiscencias Son ideas útiles A la expansión De la felicidad La bondad La generosidad Y creatividad La paz interior El amor Y la transformación Del mundo También son aquellas Iluminaciones Que recibimos Del futuro Que está inscrito En cada uno De nosotros Buda decía Con nuestras ideas Creamos al mundo En la energía emocional Contamos con las veldades Toda la memoria De los seres Que han vivido Los muertos No siempre son un problema Más bien A menudo Son nuestros aliados Nuestros antepasados Y nuestros tesoros Genealógicos Nos acompañan En el camino De sanación Las joyas del clan Pueden surgir En cualquier momento Las veldades Están presentes En el amor Con todas sus formas Pero sobre todo Participan Y animan El amor Consciente Por eso Muchas veces Dejo venir La energía De mis abuelos Bisabuelos Y toda mi historia Familiar y humana Al presente Para atender A quienes acuden A consultarme En el instinto Contamos con las fuerzas Energías creativas Las fuerzas Están en las plantas Los soles Los mares Son aportes Energéticos Aspirados Del cosmos Que nos dan vitalidad A menudo Utilizó fuerzas Para elaborar Por ejemplo Cuando al otro Le falta energía Me acuerdo De un joven De 20 años Que parecía Tener 90 Flaco Y sin tono Vital Le pregunté Si su padre Alguna vez Le había transmitido Su fuerza viril Él me miró Con cara De ignorar El significado De aquellas palabras Le dije Que le iba A transmitir Una información Que su organismo Desconocía Y Para su sorpresa Pegué Mi pelvis A la suya Inspiré aire Y Con un rugido Que surgió De mis raíces Universales Y le resonó En los huesos Comencé A gritar Fuerza Vamos Levántate Hijo Vamos a la vida Despierta Imaginé Que un chorro De luz Salía De mi vientre Hasta que Él comenzó A activarse Terminamos Riendo Rodando En el suelo Como leones En el cuerpo Contamos Con las Infinitiots Innumerables Posibilidades De extensión Espacial Desde la sensación Micro cósmica De achicarse Sin fin A la sensación Macro cósmica De expansión Absoluta Infinitiots También son Tu dimensión De grano De arena Tu dimensión De universo Tu capacidad Para transformar Tus sensaciones Físicas Como desees Un consultante De casi Dos metros Caminaba Con la espalda Curva No asumía Su estatura Su padre Era mucho Más pequeño Que él Y comprendí Que no quería Sobrepasarle Sucede Muy a menudo Que una persona Se reduce Al fracaso Por no querer Superar A sus padres O a su nivel Social familiar Ante él Me concentré Hasta sentirme Dentro del cuerpo Imaginario De un coloso Desde allí No tuve Que hacer Demasiados Esfuerzos Para estirarle La cabeza Enderezándole La columna Te voy a transmitir Un nuevo cuerpo Le anuncié Comencé a soplarle En el pecho Imaginando un manantial De luz Por el cual Atravesaba su carne Hasta unirme a él Que me recibió Con temblores Cada vez más fuertes Se acabó Voy a crecer Acabó gritando Y se estiró Hasta recuperar Totalmente La verticalidad He aprendido He aprendido De los chamanes Que he conocido Que todo lo que Imaginan Lo imagina También el consultante Así que Ensayamos juntos Un paso firme Por toda la sala Como si fuéramos Dos gigantescos Guerreros Hasta que se Desenvolvió Con firmeza En su nuevo Organismo Uno puede ser Un paraíso Descuidado Nuestra labor En esta vida Es hacerlo Florecer De nuevo Y también Es el primer paso Para hacer florecer El mundo Para ello Creé una ceremonia En la que le pido Al consultante Que se coloque En el pecho Vuelta hacia él La foto de su madre O su padre O del familiar Que le haya transmitido Una inhibición Dejo que se contacte Con la sensación En su cuerpo Del familiar Hasta que la imagen Del convocado Se hace absolutamente Presente El resultado Es fulgurante La persona cambia Se transforma Si el familiar Que se manifiesta Es la madre La llamo por su nombre A ver Señora Rosa ¿Qué le pasa? Deje venir Lo que siente Lo que nunca expresó Su rabia Su angustia A menudo El consultante Lanza aullidos Al darse cuenta De hasta qué punto Porta ese ser Una vez que el dolor Ha sido expresado Invito al poseído A que Desde dentro De su caparazón Empiece a insuflarle Vida al cuerpo inhibidor Para permitirle Salir del capullo Danzar Expresar libremente Orgasmos Decir cosas Que jamás Había dicho Como La vida Es un éxtasis Momentos Como estos Se revelan Fundamentales El individuo Se convierte En la medicina De toda su familia Interior Haciendo que su estirpe Se realice A través de él Se permite Nuevos parámetros De conciencia Con los que vivir Sin represión O culpa Así Despierta A una actitud De fuerza Y poder Y no de fatalidad O victimismo Sobre el propio destino Cuando yo mismo Me apliqué Este acto Psicochamánico Lo hice con todos Los personajes De mi árbol Que conocía Los liberé A todos Primero dibujé Un círculo Marcado Con adhesivo Blanco Tal como se hace En el vudú Y otros chamanismos Con harina Para delimitar Un territorio Sagrado El cerebro humano Enseguida Se sabe En un templo Simbólico El axis mundi Protegido Donde puede sobrar Dejando fuera Toda inhibición Todo fantasma ¿Por qué lo tracé Con cinta adhesiva? El chamán Busca en su hábitat Sus objetos de poder Hierbas curativas O alucinógenos Pero un psicochamán Cual chamán urbano Busca los elementos En la ciudad Que es su territorio O selva Por tanto Utilizará Todo lo que esté A su alcance Cinta adhesiva Las herramientas De una ferretería Los elementos decorativos Del hogar Guión Lo importante No es el objeto Sino el símbolo Un simple vaso De plástico En un espacio sagrado Se convierte En una copa de oro Un adhesivo blanco En una pared De cristal La magia es En buena parte Un lenguaje De símbolos Cargados de intención En ese círculo Inmovilicé Con la cinta adhesiva A todos mis antepasados Interpretados por actores Uno a uno Hicieron estallar Sus ataduras Y se pusieron A bailar Cantar Y reír Después me coronaron Con un pedazo De cartón dorado Que hice como corona Como rey De mi propio árbol interior En los días Que siguieron Sentí haber dado Otro paso En mi proceso De intensa reconciliación Con mi estirpe Tres El maligno Y la santa manca No hay belleza perfecta Que no tenga Alguna rareza En sus proporciones Francis Bacon Axelito El niño que fui Me acompaña hoy Como un dios maleable Que habita En mi mitología personal Lo he modelado Con la imaginación Y bañado Con el infinito amor De padre Que siento por él Cada día Lo bendigo Y lo visto De ternura Y de luz Agradeciéndole Su alegría Como hacía Valery Cuando Cada vez que llegaba A casa exhausta Del trabajo Me besaba de pies A cabeza Y me abrazaba Espachurrándome Como una niña A su muñeca preferida Pero nuestro idilio Duró poco Terca como era Se pasaba el día Pensando en cómo Reconquistar a Alejandro Y A fuerza de insistir Al final Lo consiguió Así Comenzó a ausentarse En la noche Para participar En las largas fiestas Del movimiento pánico Que En plenos años 60 Eran el centro De atención De la vida Artística mexicana A mi vera Petra se desgañitaba Tratando de acunarme Sin conseguir Que cesaran Mis berridos Hasta altas horas De la madrugada Antes de cada salida Y después de maquillarse Y perfumarse Exageradamente Mi madre Me sumergía En un placentero Baño caliente Una noche Me secaba Mientras jugaba Conmigo Mordiéndome Suavemente El cuerpo Soplando Sobre mi finísima Piel de bebé Y provocándome Un enorme placer Hasta que De repente Mi energía Irrumpió En su más Legítimo impulso Tuve una alegre Y mágica erección Puedo imaginar El estado De éxtasis En que me encontraba Con los brazos Y piernas abiertas Hacia el infinito La sonrisa De oreja a oreja Delante de mi madre La primera mujer De la vida De todo hombre Estaba experimentando La felicidad De vivir La sensación Edípica Que naturalmente Debía existir Para enseñarme A amar Al sexo Complementario Cuando somos Niños Los padres Son el espejo Del principio Divino Que existe En nosotros Venimos De una fusión De nueve meses Y nos queremos Fusionar De nuevo Con ellos También a través De la libido Y del goce Como quisiéramos Hacerlo Con la eterna Y orgásmica Vibración Cósmica Durante un viaje A la India Tuve la suerte De poder Presenciar En el norte Del país El arte Tradicional Del masaje Infantil En el que Las madres Toman con la boca El sexo De los niños Y les soplan Hasta la erección Para darles fuerza Y futura seguridad En su energía No hay nada Moral En ello Para mí Se trató De un acto De extraordinaria Sabiduría Una guía De camino Vital Para el nuevo ser Sin embargo Lo que en aquel momento Podría haber sido Un alegre festejo Una puerta abierta A mi futuro bienestar Se convirtió En una verdadera Hecatombe Valery Joven Y sin experiencia Al notar Mi fusión De naturalidad Creyó haber cometido El más grande De los pecados El incesto Sin saber Qué hacer Se puso a menear La cabeza A diestra Y siniestra Para no mirar La expresión De mi infantil Alegría Comportándose Como si hubiera Aparecido Ante sus narices El mismísimo Ángel del mal El pequeño apartamento En el que vivíamos Se convirtió En el gran abismo Vi Como una lucífera Maldición Esa noche Me cayó encima Toda la educación Y represión religiosa De Valery La imagen Del maligno Creyendo haber Destapado Una caja de Pandora Mi madre Prendió La invisible Tijera Berens De podar Criadillas Y realizó Sobre las mías Que en ese entonces Parecían más bien Huesos de oliva Una metafórica Esterilización ritual Pálida Y mirando al cielo En un dos por tres Me colocó Y estrujó Los pañales Como si se tratase De un cinturón De castidad Del medioevo A continuación Ahogada en nerviosismo Me depositó En la cuna Y se fue corriendo Sin darme Ni un besito De buenas noches Desde ese infausto día Su relación corporal Conmigo cambió Totalmente Siguió tocándome Cuando era imprescindible Pero siempre con reticencias Evitando acercarse Más abajo De mi ombligo Pero si la experiencia Fue traumática Para mí También lo fue Para ella Así nació Mi primer apodo Te conozco Diablito Ya estás haciendo Tus diabluras Me repitió a menudo Durante toda mi infancia Fue una manera De proyectarme Al supuesto golfo Del Kanek El demonio Que le había pintado Seila ¿Qué había ocurrido En aquella experiencia Para que me marcara Tan profundamente? Realizar lo irrealizable A mis cinco años Cuando Alejandro Por fin volvió a casa Valerie comenzó A leer con él A Sigmund Freud Carl Jung Wilhelm Reich Y Erich Fram Con lo que nuestro hogar Se convirtió En un antro psicoanalítico Donde se buscaba Entender el comportamiento Humano Y se destripaba Al momento Cualquier reacción Del conejillo De Indias Que no era otro Sino yo Mis más mínimos gestos Eran explicados En términos edípicos Fálicos Anales Para mí fue una época En la que sentí Estar sometido a juicio A todas horas Una verdadera escuela Me obsesioné De tal manera Que Hacia los siete años Yo mismo comencé A analizar Mi comportamiento En una libreta Que después ponía A disposición De toda la familia Y que me valió El apodo De el analista En esta casa El inconsciente Se pone sobre la mesa Decían mis padres Todo el tiempo Su forma de interpretar El psicoanálisis Era un tanto salvaje Puesto que su búsqueda Estaba todavía En pañales Apenas me acercaba A Valerí Alejandro Alejandro me espetaba Con humor Ahí va el incesto Si ella me tenía En brazos Repetía Ahí va el incesto Si me tomaba De la mano Para cruzar la calle Ahí va el incesto Lo cierto Lo cierto es que Con tanto Ahí va el incesto Al final No pudimos realizar Nuestro incesto Libremente Una relación amorosa Y sensual Con el hijo Que la madre O el padre Con la hija Debe saber guiar Como iniciadora Con absoluta medida Y contención Para prepararlo A vivir una relación Abierta y sana Con sus futuras parejas Por supuesto Cada vez que me acercaba A Valerí Sudaba interiormente Por sentirme culpable Me angustiaba Y avergonzaba Con ideas locas Que cargué Durante décadas En mi mente Se inhibía Todo deseo De contacto Hacia ella Mezclado con Un creciente Terror irracional A que me podaran Mis pequeños atributos La madre me era Prohibida y Además Rechazaba mi sexualidad De modo que También yo le era Prohibido a Valerí Entiendo por qué Cuando años después Se separó Definitivamente De Alejandro Comenzó a tener Amantes de mi misma edad Ella tampoco Pudo realizar su edipo Y lo buscó Más tarde Acostándose Con hombres Mucho más jóvenes Sanarme No fue un lecho De rosas Mi vida sexual Y afectiva Resultó durante años Una verdadera calamidad La vivía Escondidas Y con culpa Aunque gracias A mis incursiones En el mundo Del arte Y el teatro Pude contactar En libertad Con el otro sexo Mi energía Levide en él Era efusiva Pero sentía La obligación De estar probándome A diestro Y siniestro Para demostrarme Mi virilidad En el fondo Comprendí Que cuando uno Va de mujer En mujer O de hombre En hombre Puede estar Demostrando Una gran fragilidad Emocional Y ante todo Una enorme incapacidad Para amar Y profundizar Una parálisis Emocional La imagen Del diablito Del hombre Monstruo Y mujeriego Me acompañó Durante años Como una loza Vivía Dividiendo A las mujeres Entre las afectivas Y las sexuales En una de mis primeras Relaciones Me enamoré De una muchacha Llamada Valeria Como mi madre No pasaron Muchos días Hasta que me enamoré De otra Gele Y comencé A salir Con las dos Puede parecer Una situación Muy cómoda Para cualquier hombre Pero sufrí Como una bestia Durante seis años Y es que Las amaba Sinceramente A ambas No podía Integrarlas Me tenía Que esconder Mentir Un día Con una Y el otro Con la otra Cabalgaba De un extremo A otro De la ciudad Para mantener En pie Mi mentira Terminaba La semana Consumido Por tratar De satisfacerlas De igual Manera A las dos Por fin Llegó El día En que Se encontraron En la calle Y Valeria Le preguntó A Gele ¿Con quién Estás? Ella Le respondió Que yo era Su novio Valeria Le dijo No es posible Yo también Ese día Me encontré Con el apartamento Hecho un desparrame Gele Que era Artista Se entretuvo En buscar Una tienda De artículos De pesca Y regó Mi habitación Con varios Cientos De gusanos Aquello Fue un Vietnam De llantos Gritos Lamentos Anélidos Reconciliaciones Y promesas De dejar a una Pero Pero no pude Seguí un tiempo Con las dos Sin poder elegir Sufriendo Sintiéndome Culpable A Valeria Le faltaba Su padre Y a mí Me faltaba Ella Y es que Durante muchos Años fui De madre En madre Teniendo siempre Relaciones Paralelas Mis mujeres Se llamaron Eva V Erónica Valentina Vanessa Cuando comencé A utilizar Mi otro Nombre Cristóbal Conocí a Maggie Que es La madre De Cristo Maggie Fue una Madre Más En esta Rueda Infernal Ella Tampoco Tenía Padre Las olía A distancia Como un Verdadero Cazador Huele A su Presa Además Siempre Terminaba Arreglándome Las Para que Todas Me Pillaran Y Dejaran Pues Una Parte De Mi Se Regocijaba Al repetir El Momento En Que Con Mi Erección Infantil Recibí El Rechazo De Mi Madre Allí Me Mis Relaciones Se Convertían En Intentos De Regresar Con Valery Para Poder Vivir Mi Edipo De Forma Sucedánea A Través De Ellas También La Castigaba Y Me Convertí En Un Auténtico Verdugo De Mujeres Cosa Que Me Hacía Sufrir Terriblemente Tanto Llegué A Desesperarme Que Como No Podía Ser De Otra Manera Acabé Tendido En El Diván De Un Psicoanalista Francés Que Me Observaba Impasible Detrás De La Muralla De Humo De Su Pipa Y Sus Anteojos Redondos Era Un Hombre Completamente Exasperante Que Respondía Con Monosílabos A Todas Mis Acuciantes Llamadas De Auxilio El Psicoanálisis Podría Ser Un Primer Paso Para La Sanación A Mí A Pesar De Todo Me Resultó De Utilidad Pero Lo Veo Como Un Sucedáneo No Se Entra En El Cuerpo En La Energía No Se Baila No Se Toca No Se Actúa No Se Medita No Se Masajea No Se Abraza No Se Comparte Amor Fuerza Espiritualidad Universalidad No Se Pinta No Se Canta No Se Crea Con Todo El Cuerpo Y El Ser No Se Deja Existir Al Dios Interior En Todo El Organismo Sin Inhibición Palpitando De Felicidad Además No Todo Es Analizable Siempre Existirá Una Dimensión De Misterio Que Habrá Que Aceptar Y Vivir Así Como Fenómenos Irracionales Que Intervendrán En Una Labor Personal De Sanación Por ello No Dure Más Que Unos Meses En Su Consulta Pero Me Bastó Para Terminar Aceptando Como Una Condena Que El Deseo De Fusión Con La Madre Era Un Sueño Quimérico Que Nunca Llegaría A Su Fin No Había Solución Quizás Podría Atenuarlo A base De Pastillas O Años De Terapia Pero Siempre Sería La Columna Vertebral De Mi Comportamiento El Deseo Estaría Contenido Eternamente En Ese Supuesto Pozo U Oya A Presión A Punto De Estallar Llamada Inconsciente Me Quedaba La Opción De Sublimarlo Pero Ya Era Artista ¿Qué Hacer? ¿Dominarme? No Quería Vivir Controlando Mis Impulsos ¿Olvidarlo Todo? ¿Y Que A Los 50 Me Diera Un Infarto O Un Cáncer Haciendo Emerger La Angustia Que Enterré ¿Cuántos Supuestos Iluminados He Conocido Cuyos Hijos O Nietos Padecen La Herencia Neurótica De La Programación Familiar Que Ellos Rehusaron Abordar Cuando Era Niño Me Contaron El Chiste De Un Hombre Que Va A Ver Al Doctor Tociendo Y Respirando A Duras Penas Y Este Le Pregunta ¿Qué Le Sucede? A Lo Que El Hombre Ahogado Responde Es El Pulmón Derecho Doctor Que Está Enfermo Y Sufre Terriblemente ¿Y Cómo Va El Izquierdo? Le Interroga El Médico El Enfermo Con Una Voz Despejada Y Saludable Le Contesta El Pulmón Izquierdo Va De Maravilla Doctor Vivámonos Pues En El Pulmón Izquierdo Pero Sin Abandonar El Derecho Hasta Que Se Despeje Y Esté Tan Libre Como El Otro Desarrollar El Espíritu Significa Abrir También Las Puertas A Una Liberación Orgánica Ese Es Para Mí El En El Camino Espiritual Vodhi Retrasan Su Entrada En El Estado Del Nirvana Liberación Completa Por Haber Comprendido Que La Iluminación No Es Una Cuestión Personal Y Que Para Volverse Templo Divino Se Debe Vivir En El Mundo Por Compasión Se Convertían En Budas Para Guiar Al Prójimo En El Camino A Su Liberación Eso Si Mientras Se Alcanza Esa Liberación Sé Tu Cuerpo En Tanto Que Vivas Como Nos Enseñan Las Sabias Palabras Que El Visir Taotep Escribió En El Egipto De Hace Cuatro Mil Años Ocúpate Por Tanto De Esa Manifestación Encarnada En Su Totalidad Sin Jugar Al Juego De La Diferenciación Entre El Cuerpo Y El Espíritu Durante Años Me Pregunté Cómo Hacerlo Cómo Salir Del Círculo Neurótico Del Complejo De Edipo Que Es Una Forma De Escisión Y Me Impedía Relacionarme Plenamente Con Las Mujeres Por Fortuna Una De Las Tantas Cosas Positivas Que Heredé De Alejandro Vivaleri Fue Su Determinación Y Obstinación Al Realizar Lo Que Querían De Ellos Aprendí Que En La Iniciación Espiritual Hay Varios Caminos Uno Consiste En Estudiar Estudiar Y Estudiar Buscar Meditar Caer Y Levantarse Hasta Lograr Al Fin Despertarse El Otro Que Alguien Bien Intencionado Te Enseñe Es El Camino De La Transmisión La Vía Del Maestro Y El Disípulo Y Por Último Está La Repentina Iluminación En Mi Caso Se Puede Decir Que Seguí El Camino Del Big New Watch Alguien Me Lo Mostró Y Lo Encontré Por Mí Mismo Cuando Pasaron Los Años Y Me Sentí Preparado Creé Un Acto Psicomágico Especialmente Destinado A Tocar Lo Más Profundo De Las Raíces De Mi Bloqueo Edípico María Alba Una Amiga Terapeuta Cuyo Nombre Ya Era Un Soporte Simbólico Perfecto Para Mi Proyección Me Prestó Su Valiosa Ayuda Accediendo A Representar A Valery Con Su Foto En El Pecho Primero Debía Pintarme De Rojo Y Luego Verter Sobre Mí En Una Bañera Un Saco De Arcilla Líquida De Color Café Mezclada Con Papel De Baño Para Simbolizar Excrementos Y Desprecio Además Me Puse La Foto Del Canek Martínez Pegada Sobre Mi Pecho Para Representar La Imagen Negativa Del Hombre Sucio Y Pecaminoso El Demonio Que Describía Seila Antes De Comenzar El Acto Busqué Maquillaje Corporal Rojo Por Varias Tiendas Sin Éxito Hasta Que Llegué A Una Tiendita Perdida En Un Callejón Que Regentaba Una Alemana Casi Centenaria Fumadora Empedernida Que Fabricaba Su Marca De Maquillaje Llamada El Indio Enseguida Se Me Hizo Evidente Que En Esta Maravillosa Sincronía La Alemana Representaba A Seila Y No Era Sorprendente Que Su Marca De Maquillaje Se Llamara Así Para Lord De Mi Abuelo Maya El Imperceptible Trabajo De Liberación Ya Había Comenzado La Dimensión Más Consciente De Mi Organismo Espiritual Estaba Guiándome María Alba Se Colocó Una Máscara Que Mandé Estampar Con La Foto De Valery Me Desnudé Delante De Ella Dejándome Como Única Prenda La Foto Del Cane Que En El Pecho Frente A Nosotros Colocamos Un Marco Con La Foto De Seila Como Si Fuera Una Espectadora Que Atamos Al Vientre De María Alba Barra Diagonal Valery Con Un Cordel Rosado Símbolo De Un Cordón Umbilical Cuando Mi Amiga Que Me Provocó Espasmos De Asco El Mismo Asco Que Seila Sentía Por Los Hombres Y Que En El Fondo También Era Dolor Porque Su Madre Partió A Brasil Con El Cocinero Mulato Estaba El Asco Dejase Al Cosaco Violador Y También El Asco Que Desarrollé Por Mismo El Asco Que Podía Sentir Todo Hombre O Mujer Marcado Por Una Fuerte Moral Hacia El Otro Sexo Sentí La Foto De Seila Como La Cara Viva De Una Gárgola Que Ladraba Escupiendo Clavos Y Justo En Ese Instante Valery Me Puso Una Máscara De Demonio Sobre El Sexo Mi Cuerpo Comenzó A Sarandearse En Controlado Y Escuché En Lo Más Íntimo Los Ecos De Aquellos Ven Acá Diablito De Mi Infancia Las Convulsiones Se Hicieron Más Violentas Me Vinieron Unas Ganas Enormes De Vomitar Conteniendo La Culpa De Todos Los Hombres Por Haber Abusado De Las Mujeres Durante Miles De Años Todo Se Balanceaba Alrededor Se Me Atragantaba El Llanto En La Garganta Como Un Saco De Vidrios Rotos Quería Chillar Y No Podía En Ese Momento Sucedió Una Toma De Conciencia Me Percibí Como Una Esencia Diamantina Y Sentí Claramente Que Esas Imágenes No Me Pertenecían No Eran Mi Condición Sagrada Sino Repeticiones Energía Estancada Que Esperaba Regresar A Su Curso Original Consciente De Ese Estancamiento Aullé De Dolor Lloré Sentí Que Desde Mi Nacimiento Había Acarreado Mi Desvalorización Como Un Inmenso Ataud Valery Te Comprendo Exclamé Porque Esta Visión De Los Hombres No Viene De Ti Pero Me Cayó Encima Y Me Ha Estado Devorando Hasta Hoy No Soy La Imagen Que Tu Madre Te Dio De Tu Padre Del Hombre O Del Ser Humano No Soy La Imagen Sexual Negativa Que La Religión Te Transmitió Quiero Que Me Borres Esa Imagen De Pecado Que No Existe El Pecado Es Una Invención Humana Es Fruto De La Ignorancia Y De La Sed De Poder Creemos Una Ética Armoniosa Universal A Continuación Le Pedí A María Barra Diagonal Valery Que Se Desprendiera La Foto De Seila Y Se Liberara De Su Madre Y Que Me Retirara El Diablo Del Sexo Y Me Lavara Mientras Lo Hacía Sentí Caer De Mi Piel Una Milenaria Construcción Otra Capa Que Ocultaba Mi Autenticidad Se Derrumbaba Con El Color Rojo Se Iba La Sangre Derramada En La Interminable Guerra De Sexos Con El Metafórico Excremento Se Desvanecía El Maligno El Papel Del Macho Abusador El Desprecio A Mi Esencia Masculina Y Me Sentí Libre Como Un Recién Nacido Todavía Con Los Cuerpos Húmedos Fuimos A La Habitación Donde En La Cama Nos Esperaba Una Toalla Y Aceite Para Bebés Mezclado Con Oro También Había Un Cinturón De Castidad Que María Barra Diagonal Valery Me Colocó Y Cerró Con Llave Antes De Irse Del Cuarto Con Ella En Un Instante Me Sentí Transportado Al Pequeño Apartamento De México Pude Ante Su Rechazo Concluí Que El Sexo Era Peligroso Sentí La Concentración De Energía Bloqueada Latiendo En Mi Pelvis Como Un Alumbre Dentro De Una Caja Fuerte Y La Llamé Con Todas Mis Fuerzas Como Hubiera Querido Hacer Entonces Valery Acudió A La Llamada Para Acogerme Tiernamente Entre Sus Brazos Y Decirme He Tenido La Llave De Tu Energía Todo Este Tiempo Has Sido Mi Cautivo Durante Toda Tu Vida Y Ahora Te Devuelvo Tu Libertad Entonces Abrió Con Cuidado El Cinturón De Castidad Mientras Lo Hacía Sentí Una Explosión De Energía Y Una Corriente Inflamada De Felicidad Circuló Por Mi Cuerpo Desde La Pelvis Mi Madre Empezó A Masajearme El Vientre Acariciándome También El Sexo Que En Un Segundo Se Alzó En Erección Tanto Que Me Zumbaba Y Dolía Comencé A Avergonzarme Pero María Barra Diagonal Valery Lo Tomó Entre Sus Manos Y En Una Dosificada Celebración De Vida Con Alegría Y Humor Lo Alabó Bendito Sea Este Alegre Instante En Que El Flujo De Vida Te Atraviesa Permitiéndote Sentir El Placer Que Se Vive Así Que Sigamos Jugando Cuando Las Primeras Gotas De Agua Se Deslizaron Por Mis Genitales Abrí Las Piernas Como Un Bebé Nadando María Barra Diagonal Valery Me Masajeó Enraizándome El Pene En Todo El Cuerpo Y Empezó A Verterme El Aceite Dorado Desde La Punta Del Miembro Para Esparcirlo En La Totalidad De Mi Piel En Ese Momento Mi Energía Voló A Propagarse Por El Cosmos Enchido Y Eufórico Al Fin Jugué Con Mi Madre Sin Tabúes Sin Culpas Sin Miedo A Ser Identificado Con El Maligno Fue Milagroso Experimentar De Nuevo La Excitación De Sentirme Acariciado Por Ella En Un Plano De Mi Mente Mi Pene Erecto Se Me Apareció De Repente Como El De Un Chiquillo Refugía Luminoso Palpitante De Alegría Pero Era Pequeño Como El De Un Bebé Mi Sexo Metafórico No Había Crecido Si Eso Sucede Independientemente De La Edad Uno Puede Tener Dificultades Para Asumirse Como Adulto Por Eso El Día Anterior Le Había Pedido A Alejandro Que Me A En Una Ceremonia Donde Con Unas Sencillas Frases Ceremoniales Frente A Un Altar Rompimos Su Prohibición Al Incesto Así Que Me Hallaba Listo Para Atravesar La Última Frontera Frente A Mí Vi A Mi Madre Inmensa Como Una Diosa Era Valery Pero Era También Todas Las Mujeres Que Hasta Entonces Había Amado Y Que Llevaban La Máscara De Mi Progenitora En Una Dimensión Nunca Había Conocido A Otra Mujer Más Que A Ella Así Que Con La Sensación De Trepar Una Montaña Me Fui Encaramando A Su Vientre Y Empecé A Penetrarla Como Si Mi Sexo Accediera A Una Gigantesca Catedral Con El Vaivén Sentí Crecer Mis Órganos Hasta El Tamaño Adulto En Cada Movimiento Había Rabia Desesperación Placer Y Un Poco De Vergüenza Pero Todo Se Fue Despejando Y Comencé A Acomodarme A Ese Otro Cuerpo Que Salía De Un Capullo Gigante Era Un Adulto Que Había Quedado Encerrado En El Cuerpecillo De Aquel Niño Invisible Y Mientras Tenía Un Orgasmo Levanté Mis Brazos Y Me Sentí Explotar Como Una Supernova La Sensación De Liberación Fue Infinita Y En La Paz Que Siguió Al Demostrado Ser Inmensamente Útil En Una Gran Variedad De Casos Y Personas Lo He Recomendado A Menudo Con Él Se Han Liberado Bastantes Situaciones Incestos De Hija Con Padre De Hermanos Con Hermanas O Hermanos De Padres Con Hijos De Hijas Con Madres Etc. Por Supuesto Que No Es Un Remedio Milagroso Pues Tiene Que Estar Realmente Indicado Para Una Círculo De Neurosis En Que Nos Hemos Quedado Fijados Y De Esa Manera Acceder A Todo Nuestro Potencial Amoroso Reprimido El Acto Edípico Puede Ser Realizado Si Uno Siente Una Pulsión Parecida A La Mía Pero Solo Habiendo Tomado La Decisión Consciente Y Personal De Experimentar Sobre Uno Mismo A A Otras Personas Puede Llevarnos A Cometer Terribles Equivocaciones Proyectando Nuestros Propios Deseos Sobre Otros A Quienes No Les Corresponden Aunque Cada Persona Puede Matizar Con Diferentes Elementos Un Acto Sobre El Edipo Según Sea Su Conflicto Estableceré Algunas Fórmulas Sencillas Para Llevarlo A Cabo Algunos Han Optado Por Estampar Una Camiseta Con La Imagen De La Madre O Padre Para Ponérsela A La Persona Que Interpretará Al Progenitor Otros Directamente Construyen Una Máscara Para Poder Ver La Cara Del Partenaide Con Tal Imagen Sin Embargo También Es Suficiente Colocar Una Foto En El Pecho Desnudo De Quien Nos Presta Su Ayuda En Otra Versión Alejandro Recomienda Robar Ropa Interior Usada Del Padre O La Madre Y Ponérsela A La Pareja Una Vez Digerir A La Madre O Cualquier Otro Miembro Femenino De La Familia Y Combino Si Se Trata Del Padre U Otro Varón A Veces Cuando El Consultante Retira La Foto O La Máscara A Su Pareja Tiene La Sensación De Ver Por Primera Vez A Una Mujer O A Un Hombre A Menudo El Efecto Liberador Del Acto Es Inmediato Otras Veces Llega Al Cabo De Los Días De Las Semanas O Los Meses Pero En Todos Los Casos La Sensación De Alivio Acaba Por Producirse Y La Vida Amorosa Y Sexual Puede Libre Ya De La Neurosis Del Incesto Proseguir Su Camino Hacia El Gozo La Comunión Y El Afecto Profundo Así Me Ocurrió A Mi Mis Relaciones Con Las Mujeres Se Transformaron Me Apacigué Tuve La Sensación De Verlas Por Primera Vez Y Conocí A Mi Compañera Actual Con La Que Vivo Un Momento De Plenitud Amorosa Inédito En Mi Vida Un Hombre Acudió A Verme Porque Tenía Una Obsesión Contra Vestis Ensombrecido Por Su Sentimiento De Culpa Lo Vivía Como Una Irresistible Y Angustiosa Pulsión Tenía Que Acostarse Con Ellos A Pesar De Que Su Orientación Sexual Era Otra Lo Sabía Después De Cinco Años De Psicoanálisis Pero No Sabía Cómo Transformar O Actuar Supulsión Para Liberarse De Ella Su Madre Había Sido Una Mujer Masculina Rechazada Por Sus Padres Que Esperaban Un Varón Estaba Impregnada De Una Entidad De Hombre Que Le Impedía Transmitirle Afecto Maternal En El Fondo Rechazaba La Masculinidad De Su Hijo Puesto Que Afrontarla Le Provocaba Dolor Él Había Sido El Varón Que Ella Había Parido Para Que Sus Padres Al Fin La Reconocieran Le Dije Que Le Pusiera Una Foto De Su Madre A Un Travestido Y Que Fuera Poseído Por Él Para Que Realizara El De De Madre De Dominar Al Hombre Y Que Después Fuera El Quien Lo Poseyera Para Realizar La Fusión Frustrada Su Obsesión Cesó En Poco Tiempo En La Mujer El Edipo Puede Crear Un Deseo De Tener Hijos Con El Padre Una Mujer Hija Única Tenía Un Miedo Enorme A Ser Madre Hija Única Estaba Fijada A Su Progenitor Quien Antes De Morir Le Dijo Que Le Diera El Varón Que Nunca Tuvo Por Supuesto Que En Un Plano Consciente Le Decía Que Lo Tuviera Con Otro Hombre Pero En El Lenguaje De La Sutilidad Fue Una Invitación A Acostarse Con Él Una Demostración De Su Deseo Hacia Ella Que Sentía Lo Mismo Lo Lo Cual No Es Infrecuente Con Esa Frase El Padre También La Negaba No La Aceptaba Como Mujer Y La Cargaba Con El Fantasma De Darle El Hijo Que Él Deseaba Que Ella Hubiese Sido Poco Después Realizó Un Acto De Incesto Con Un Padre Metafórico Después Del Sexo Vistió A Un Bebé De Trapo Con Un Traje Hecho Con Una Prenda Del Difunto Lo Llevó Pegado A Su Piel Durante Nueve Horas Cubierto Por Una Gran Tela De Seda Color Carne Lo Fue A Parir Teatralmente Al Cementerio Delante De La Tumba De Su Progenitor Y Lo Enterró En Un Hoyo Redondo Con Una Carta Que Decía Este Es Tu Sueño No Cargo Más Con Él Te Lo Entrego Soy Libre El Tirón Futuro Después De Tres Años Sin Tener Contacto Con Alejandro Mi Padre Se Había Convertido En Un Completo Desconocido Para Mí Mi Cuerpo No Reconocía Su Paternidad Siguiendo Las Reglas Del Confucianismo Alejandro Había Decidido Que Solo Comenzaría A Relacionarse Profundamente Conmigo Cuando Cumpliera Los Siete Años Los Chinos De La Antigüedad Consideraban Que Antes De Esa Edad Los Niños No Tienen Espíritu Además Es Probable Que El Contacto Con Su Hijo Le Causara Terror Cuando Uno Se Hace Padre Para Alguna Dimensión De La Mente Se Convierte En Su Padre Pero Corría El Año 1968 Una Época De Liberación Alejandro Y Valery Ignoraban Todavía Muchas De Las Raíces Neuróticas Y Arcaicas Que Les Llevaban A Tomar Decisiones A Veces Drásticas Respecto A Nuestra Educación Por Una Parte Había Una Intención Artística Y Muy Positiva Que Me Resultó De Una Enorme Utilidad Por Otra Se Excedieron Como Una Muestra De Rebeldía Hacia La Represión De Las Generaciones Anteriores Por Experiencia He Comprendido Que Si Uno Reacciona Violentamente Ante Algo Está Sumergido Hasta La Punta De La Nariz En Ello Creyendo Desobedecer Mis Padres Obedecían Entre Sus Muchas Ideas Rupturistas Tuvieron La Intuición De Dejar Hacer A Los Niños Lo Que Les Diera La Gana Como Reivindicación Artística Durante Un Banquete Alejandro Le Pidió A Mi Hermano Teo Que Subiera A La Mesa Y Orinara Dentro De La Sopa Para Terminar Con Las Buenas Maneras También Le Pidió Que Me Hara En El Pantalón De Su Amigo El Surrealista Jean Benoit Que Aceptó El Sacrificio Rezando Un Padre Nuestro Con Los Brazos Abiertos Fue Una Escena Inolvidable Donde Todos Reímos Hasta Caer Al Suelo En Su Andadura También Cometieron Algunos Errores Para Lograr Que Me Expresara En Libertad Según El Vocabulario De Los Años 60 Se Instalaron Solos En Un Apartamento Mientras A Mí Me Acomodaban En Otro Tan Grande Que Dada Mi Pequeña Talla De Niño De Tres Años Me Pareció Una Nave Espacial No Se Puede Decir Que Estuviera A Una Cuadra Del Hogar De Mis Padres En Realidad Quedé Aislado De Ellos Y Es Que Todo Lo Que Tuviera Que Ver Con La Normalidad Había Sido Desechado Alejandro Y Valery Dormían En El Pasillo De Su Casa Para Subvertir El Espacio Tradicional En La Mía Una Especie De Enorme Loved Perdí La Noción De Tener Padres Me Marcaban Al Rojo Con El Sello De Los Huérfanos Emocionales Pues Ambos Habían Sido Plantados Emocionalmente También A Los Tres Años El Día En Que Valery Me Dejó Allí Quedé Petrificado En Brazos De La Fiel Petra Viví Aquella Idea Estrafalaria Como Una Exclusión Solo Los Años Me Revelaron Que Esa Pena También Fue Mi Curandera El Dolor Decía Concepción Arenal Cuando No Se Convierte En Verdugo Es Un Gran Maestro Y Yo Intenté No Dejar Que Fuera Mi Verdugo Para Superar El Pasado Uno Debe Estar Orientado Al Futuro Como Dice Un Antiguo Proverbio Chino Si Te Sientas En El Camino Hazlo De Frente A Lo Que Has De Andar Y De Espaldas A Lo Ya Andado Por Suerte A Menudo Elegí El Futuro Como Cuando Contaba Tres Años Y Medio Y Brotando Repentinamente De Mi Letargo Emocional Salté De La Cama Entusiasmado Y Comencé A Hablar Como Un Noro Este Niño Habla Gritó Mi Madre Al Escucharme Discursar Mi Mente Había Dado Un Salto Hacia Delante El Lenguaje Es Comunicación Al Mundo Un Cabo Que Escupió Mi Boca Para Amarrarme A Él Desde Entonces Hablo Incluso Cuando Duermo En Sueños Doy Discursos Enteros Y A Veces Me Despierto Sentado Hablando Sin Saber Cómo He Llegado Hasta Allí De Pronto Me Convertí En Un Niño Con Una Sobredosis De Vitalidad Y Alegría Alejandro Atraído A Mi Love Por El Milagro Se Sentó Ante Mí Y Me Miró Sorprendido Como Si Estuviera Delante De Una Rara Especie De Cacatúa Cuando Me Escuchó Decir Unas Cuantas Frases Tan Largas Que Apenas Inmensa Pared Del Cuarto Donde Habían Puesto Mi Cama Era Una Figura Con Sus Rasgos Y Su Sonrisa Si En Ese Entonces No Podía Estar Presente En Lo Físico Si Lo Estuvo Al Menos En Lo Espiritual Y Como Decía Su Maestro Cenejo Takate El Que Puede Ayudar Con Sus Brazos Que Ayude Con Sus Brazos El Que Puede Ayudar Con Sus Piernas Que Ayude Con Sus Piernas Pero Que Todos Ayuden A Esta Obra Universal Con Ese Regalo Mi Padre Me Lanzó Un Salvavidas El Buda Fue Mi Ángel Guardián Me Abrigó Día Y Noche En El Día Puesto Que Jugaba Todo El Tiempo Delante De Él Y En La Noche A Través De Los Sueños Años Después Cuando En Casa Estudiábamos El Tarot De Marsella Dormíamos Con Las Cartas Debajo De La Almohada Para Incorporarlas Como Seres Vivos En Nosotros Para Que Su Esencia Nos Fuera Revelada A Través De Una Dimensión No Racional Siempre Aprendíamos Así Impregnándonos De 563 A 483 AC Era Hijo De Un Príncipe De La Clase Guerrera Sakya Nació En El Bosque Lumbin En Las Proximidades De Kapilabastú Actual Nepal Todas Las Fechas Sobre Su Muerte Y Nacimiento Son Dudosas Nunca Escribió Una Línea Sobre Ello Y Todas Sus Enseñanzas Fueron Transcritas Por Sus Disípulos Era Un Príncipe Que Destinado A Lo Que Disgustó A Su Progenitor Que Quería Ser De El Un Guerrero Y Un Gobernante Más Que Un Filósofo Religioso Buda Cargaba Con Un Destino Genealógico Impuesto El De Ser Rey No Es Casual Que Despertara Bajo Un Árbol Una Higuera De Agua También Llamada Árbol De La Sabiduría Y Gracias A Ese Despertar Consiguió Liberarse Del Sensare La Rueda De Reencarnaciones De Las Repeticiones Genealógicas Es Decir De Los Fantasmas Entidades Demonios Y Espíritus Del Miedo A La Muerte Regido Por El Instinto De Conservación Se Dice Que Cuando Despertó Despertaron Con Él Todos Los Seres Pasados Presentes Y Futuros Liberó Y Unió Todo Su Mundo Interior En Una Indefinible Vibración Universal Los Niños Tenían Como Héroes A Batman Y Robin Al Hombre Araña O A Superman Yo Tuve A Buda Y A Todos Los Otros Budas Como Amitva Bajrastapa O Mesraya Que Sucedió A Siddhartha Gauteme Tan Adentro Los Llevaba Que De Adulto Podría Haber Caído En El Delirio Místico De Creerme En La Reencarnación De Siddhartha Y Soñar Con 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 Un En Un Gurú Con Un Reloj De Cien Kilates En La Muñeca Eso No Sucedió Gracias Sobre Todo Al Escepticismo Que Heredé De Jaime Que Solo Creía En El Capital De Carlos Marx Escepticismo Quizás Resultará Extraño Que Utilice Esa Palabra Mi Visión De Lo Espiritual Está Muy Cerca Del Arte Y Del Chamanismo Entre Otras Razones Porque Pienso Que Es Un Camino Muy Democrático Para La Vida Espiritual Permite Vivir Una Experiencia Religiosa Reveladora Sin Tener Que Pasar Por Las Estructuras Impuestas Por Una Iglesia O Una Doctrina Permite También Una Total Autonomía Espiritual Y Deja Paso Libre A Una Exploración Del Própio Ser Y Del Mundo Sin Tabúes Ni Restricciones En Mi Familia Existe Una Tradición Chamánica Que Se Remonta Transmitiendo De Padres A Hijos Una Esencia Llamada El Rebe Al Que A Vezes También Llamábamos El Chino El Sabio O El Guía El Rebe Fue Un Personaje Mítico De Los Jodorowsky Hizo Su Entrada En Mi Clan A Través De Mi Bisabuelo Alejandro En Su Periplo Desde Rusia A Santiago De Chile Sumido En Un Total Desarraigo Se Volvió Loco R De Line Afirma Que La Locura No Siempre Es Un Derrumbe Del Espíritu Puede Ser Un Descubrimiento Fantástico Y Mi Abuelo Creó El Personaje De Un Sabio Místico Y Cabalista Que Lo Acompañó Durante El Resto De Sus Días Transmitiéndole Continuamente Mensajes Iniciáticos Antes De Morir Le Entregó Este Diamante Familiar A Jaime Quien Ya Para Cuando Este Le Pedía Cualquier Cosa Jaime Respondía Dile Al Rebe Que Te Ayude Pero Lo Que Al Principio Fue Un Impedimento Se Convirtió En Una Bendición Porque A Través De Esta Metáfora Alejandro Recibió El Legado Espiritual De Sus Antecesores El Rebe Es Un Símbolo Un Puente Entre Dos Mundos Como El Ángel Gabriel Que Transmitía Los Mensajes De Dios A La Virgen El Acceso Entre Lo Inconcebible Y Lo Expresado En La Adolescencia Se Me Reveló A Mí También Esa Esencia Se Expresó En Público Por Primera Vez Cuando Contaba Diecisiete Años Durante Un Taller De Medrás Desde Niño Había Asistido Con Pasión Y Devoción A Todos Los Cursos Y Talleres Impartidos Por Alejandro Incorporando A Mi Ser Toda La Información Y Conocimiento Que Emanaba De El A Través De Mi Lado Racional Pero También De Una Manera Inevitablemente Orgánica Sintonizándome Con La Frecuencia De Mi Clan En Las Tradiciones Chamánicas El Conocimiento Pasa De Padre O Madre A Hijo O Hija Porque Hay Dimensiones Que No Son Transmisibles Verbalmente El Mismo Chamán A A Vezes No Las Comprende Así Que Su Descendiente Portándolas En Su Propio Organismo Como Una Parte De Sí Mismo Puede Experimentar El Saber De Un Modo Directo En Lugar De Intentar Aprender Racionalmente Si Uno Es Capaz De Heredar Una Neurosis También Puede Heredar Una Estructura Espiritual O Un Diamante Familiar En Bali Conocía Una Familia De Fabricantes De Máscaras Sagradas También Chamanes Que Tallaban La Madera Con Los Hijos Sentados Entre Sus Piernas De Este Modo Asistían Desde La Cuna Al Perfeccionamiento Arte Y Estilo Del Trabajo Empapándose De Él En Mi Adolescencia A pesar De Los Conflictos Que Podían Existir Entre Nosotros Había Una Estrecha Comunicación Entre Mis Padres Y Yo Porque Existía En Casa La Noción De Estado Espiritual En El Que Nos Fundíamos Dejando De Lado Los Nudos Para Relacionarnos En Un Plano De Armonía Alejandro Y Yo Hablábamos De Todo Con 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 Los Traumas Psicológicos Que Nos Atenazaban El Universo Me Había Dado A Un Padre Como Maestro Y Uno De Los Conocimientos A Los Que Me Inició Fue El De Los Medrás Gestos Simbólicos De Misterioso Origen Realizados Generalmente Con Las Manos Se Adivinan Ya En Las Pinturas Rupestres Y En Esculturas Desde La Noche De Los Tiempos Se En En Los Personajes De Las Iglesias Y Catedrales En El Cristianismo Podemos Hallarlos En Algunas Representaciones De Jesús Y De Algunos Santos En Los Personajes De Dibujos Alquímicos Y En Los Arcanos Del Tarot Aunque Por Lo General Han Sido Tradicionalmente Despreciados En Occidente E Incluso Se Le Cortaban Las Manos A Algunas Esculturas Para Ocultarlos Estas Estructuras Gestuales Establecen Insospechados Canales Y Expanden El Psiquismo Induciendo Infinidad De Estados Espirituales Y Energéticos En La Representación De Nuestro Propio Cuerpo Que Habita En El Neocórtex Las Manos Ocupan Un 70% Del Espacio Son La Extensión Más Completa De La Mente Un Medra Está Intrínsecamente Relacionado Con Esta Capacidad Es Un Maestro Gestual Un Arquetipo Yo Tenía Los Dedos Tan Flexibles Que Me Especialicé En Ellos Los He Estudiado Con Inmensa Pasión Desde Niño Y Abrieron Dimensiones Tan Inesperadas En Mí Como Lo Hicieron Las Cartas Del Tarot Mi Padre Me Enseñó El Primer Medra A Los Siete Años Y Me Lo Entregó Como Quien Entrega Un Tesoro Cruzando Los Dedos Formó Ante Mi Asombrado Rostro Una Flor Que Representaba El Diamante Sobre El Loto Om Manipad Me Un Que En Mi Mente Floreció Hasta Convertirse En Un Ser Vivo Un Precioso Estado Espiritual Una Mañana Me Disponía A Salir De Casa Para Dirigirme Al Citado Taller De Medras Faltaban Apenas Dos Horas Para Comenzar Cuando Sonó El Teléfono Y Encontré Una Voz Afónica Al Otro Lado De La Línea Por favor Tienes Que Ir En Mi Lugar Me Dijo Alejandro Entre Toses Y Carraspeos Angustiado Pensando Que Se Había Vuelto Loco Traté De Hacerle Comprender Que Me Estaba Haciendo Una Petición Absurda La Gente Te Espera A Ti Soy Demasiado Joven Para Hablar De Conocimientos Que Me Superan No He Preparado Nada Los Que Participan En Ese Curso Deben De Tener El Doble De Mi Edad Me Moriría De Nervios Tienes Que Hacerlo Ordenó Él Sin Darme Opción Creo Que En Ese Momento Me Sentí Desfallecer De Miedo Y Comencé A Ipar Estaba A Punto De Tener Un Auténtico Ataque De Histeria ¿Cómo Podría Encontrar La Inspiración Para Un Encargo Que Me Superaba No Te Preocupes Me Dijo Alejandro Llama Al Rebe Él Lo Hará Por Ti Pero El Rebe Es Tuyo Me Quejé Suplicándole Eso No Es Cierto También Está En Ti En El Fondo Tenía Razón Sin Que Nadie Lo Supiera Yo Lo Había Incorporado Desde Niño Y Solo Estaba Esperando Que Mi Padre Me Diera El Permiso Para Dejarlo Actuar Te Lo Presto El Rebe También Te Pertenece No Tuve Palabras Para Contestarle Para Negarme Para Evitar Lo Que Se Había Gestado Desde Hacía Mucho Lo Tomé Prestado Y Ya No Se Lo Devolví Así Que Me Lancé Al Ruedo No Sin Antes Meditar Y Rezar Cuanto Supe Mi Percepción Limitada No Puede Impartir Enseñanzas Pero Tú Condición Original Lo Puedes Hacer Por Mí Todo El Conocimiento Toda La Sabiduría Toda La Expresión La Eres Tú Está Inscrito En El Organismo Universal Que Soy Me Dispongo Indiviso A Entregarme Sin Cautelas Me Ausento De Mis Límites Y A Tu Servicio Estoy Ofrecido Para Que Tu Esencia Se Desvele Permíteme Ser El Vehículo De Tu Esplendor En El Viaje En Metro Iba Tan Concentrado Que Creo Que Perdí Un Litro De Sudor Llegué Nerviosísimo Al Local Dije Dos Palabras Balbucientes Para Explicar La Ausencia De Alejandro Me Senté De Rodillas Cerré Los Ojos Y Los Abrí Varias Horas Después Cuando Desperté No Sabía Muy Bien Que Había Ocurrido Sin Embargo Varios Alumnos Se Remolinaban A Mi Alrededor Dándome Palmadas En La Espalda Y Sonriéndome De Oreja A Oreja Me Dijeron Que Había Sido Un Curso Fantástico Cuando Alejandro Me Preguntó Que Había Hecho Que Había Explicado No Supe Que Contestar Solo Pude Argumentar Que Entré En Una Especie De Trance Y Que No Me Acordaba De Nada Habría Sido El Famoso Rebe Quien Hablara Por Exactamente Ese Ser Ante Su Cada Vez Más Innegable Presencia Comencé A Preguntarme Si No Sería Fruto De Una Esquizofrenia Heredada Por Parte De Mis Antepasados Un Delirio De Místicos Locos O Si En El Fondo No Sería El Hijo Enloquecido De Un Artista Mitómano Paranoico Y Delirante Por Fin Una Noche Decidí Concentrarme Y Meditar Para Y Pregunté ¿Quién Eres? Desde La Otra Realidad Me Llegó La Más Sorprendente De Las Respuestas Soy El Ente Sin Confines La Médula De Tu Esqueleto Espiritual El Flujo Despierto De La Infinita Sangre La Esplendorosa Vibración De Una Partícula Temporal Soy El Ritmo Insondable Del Intangible Corazón La Sinfonía De Irracionalidad Soy La Orgánica Gnosis De Lo Inconocible El Testigo Sin Cuerpo El Observador Que Te Impregna La Ecuación Andrógina La Imperecedera Nota De Sacralidad Úndete En Lo Ilógico Y Permite Que El Conocimiento Florezca En Su Canto De Origen Incorpórame Víveme Escucha Déjame Pensar Sentir A Través De Ti Aprende Soy Tú Conóceme Como La Oruga Que Ya Es La Mariposa En La Que Se Convertirá Soy La Mariposa Que Ya Eres Y En La Que Te Convertirás Y Tú Mi Expresión Material Eres Mi Pasado Y Yo El Futuro Que Te Aspira En El Presente Esta Santa Dimensión Siguió Hablándome Durante Horas Semanas Y Años En Realidad No Puedo Decir Exactamente Que Me Hablara Ni Que Fuera El Rebe O El Venado Azul O Cualquier Otra Imagen Que Se Me Escapa Su Voz Es Un Susurro Que En Determinadas Ocasiones Se Convierte En Melodía Su Eco Es Muy Lejano Y En Contra De Lo Que Pensaba Pronto Me Di Cuenta De Que Se Disfraza De Fantasma Del Pasado Pero Viene También De Mi Dimensión Futura O Dicho De Otra Manera Todo Es Futuro Todo Es Impulso Del Origen Y Aspiración Desde El Porvenir Sin Embargo Origen Y Futuro No Son Realidades Separadas Sino Un Mismo Ser Gracias A Ese Encuentro Comprendí Que Los Seres Humanos Somos Impulsados Y Aspirados Por Esa Esencia Aunque No Siempre Lo Sabemos Y Que El Futuro Está Presente Como Una Gigantesca Aspiradora Que Nos Revela Nuestra Realización Colectiva Es Esa Dimensión La Que Nos Hace Evolucionar Mutar Es El Tirón Del Futuro El Pasado Es Una Ínfima Ilusión Que Queda Atrás Como La Piel Vieja De Una Serpiente O El Capullo De Seda Donde La Larva Se Convirtió En Mariposa Y Ese Pasado Que Ilusoriamente Nos Parece Un 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 Infranqueable Es Por Tanto Elástico Modificable Y Dio Oriente Bell Se Dice Que El Hombre Recuerda Fácilmente Que Es Hijo Del Pasado Pero Suele Olvidar Que Es Padre Del Futuro En Miles De Años Uno Mismo Será El Que Habrá Poblado El Planeta Nuestra Familia Será Tan Numerosa Como Habitantes Haya Sobre La Tierra Lo Que Ocurre Hoy Es El Resultado De Lo Que Ocurrió Ayer Y La Causa De Lo Que Ocurrirá Mañana Piensa El Orientalista Trador Lager Un Hombre Es Padre E Hijo De Sí Mismo A La Vez Quizás Todos Tengamos En Nuestro Interior Una Esencia Impersonal Parecida A Esta Que Ha Recibido Diversos Nombres En Mi Familia Con La Que No Siempre Sabemos Conversar Es Una Dimensión No Racional Que Estoy Convencido Todos Los Seres Humanos Podemos Llegar A Experimentar Me Pregunto Si Ese Ser Me Fue Revelado En El Desértico Love De Mi Niñez Mientras Observaba Ese Buda Pintado En La Pared Que Había Venido A Rescatarme Desde Mi Dimensión Futura Para Evitarme El Desánimo Cuando Alejandro Terminó De Pintarlo Se Fue Dejándome Un Pequeño Tarot A Aquella Edad Difícilmente Podía Imaginar El Significado De Esas Cartas Pero Con Ellas Aprendí A Contar Junto Con Las Pinturas Que Sobraron Se Convirtieron En Mi Primera Lección Espiritual Estas Dos Cosas Pueden Hacerte Mago Me Dijo El Cable Que Me Arrastraría Hacia El Futuro Ya Estaba Echado Cuando La Oruga Nace La Mariposa Ya Existe En Ella Dar La Vuelta Sobre Su Cuerpo Y Empezar A Producir Su Baba Ahogándose De Angustia En Ella Entregándose A La Muerte No Le Importa Siempre Ha Sabido Que Será Mariposa Su Futuro Hizo Todo Para Que Se Convirtiera En Ella Misma Lo Mismo Sucede Con Nuestro Espíritu Nos Absorbe Para Que Nos Convirtamos En La Mariposa Que Siempre Hemos Sido Todo Reside En Obedecer A Su Llamado Un Hombre Me Confesó Que Estaba Cansado De Vivir Con Su Antigua Y Vieja Personalidad Que Ya Había Hecho Bastante Labor Terapéutica Pero No Lograba Todavía Percibirse Como Un Ser Espiritual Hablamos De Su Fidelidad A Su Familia De Su Miedo A Crecer Y De Hasta Que Punto Le Temía A La Ceremonia De Muerte Y Resurrección Del Ego Para Poder Renacer A Sí Mismo En El Sótano De Su Casa Y Con La Ayuda De Un Hombre Y Una Mujer Se Desnudó Se Acostó En El Suelo Y Se Cubrió Todo El Cuerpo De Fotografías Suyas Pegadas Con Miel Después Lo Después Se Lavó El Cuerpo Se Rapó El Cabello Al Cero Y Se Vistió Con Un Traje De Color Blanco Enterró Los Despojos Arcilla Cabellos En Un Círculo Escavado En El Campo Con Una Planta Encima Y A Continuación Fue A Dar Una Vuelta Sobre La Ciudad En Un Helicóptero De Alquiler La Santa Manca ¿Existe Algo Peor Para Un Niño Que Perder A Su Madre? No Hay En La Naturaleza Una Unión Tan Poderosa Como Esta La Mía Con Valery Se Rompió Cuando Me Dejó En El Loft Y No Se Recompuso Hasta La Edad Adulta Cuando Pudimos Afrontar Con Valentía Los Traumas Que Nos Separaban Al Faltarme Mi Madre Trató De Compensar Su Ausencia Contratando A Una Nueva Niñera Que Se Ocupara De Mi A Tiempo Completo La Única Condición Era Que Yo La Aceptase Y Eso No Fue Del Todo Fácil De Nuevo Aparecieron Varias Posibles Candidatas Que Yo Rechazaba Desparramándome Por El Suelo Pataleando Como Si Me Asesinaran O Escupiéndoles La Compota En La Cara Como Una Insoportable Peste Infantil Quizás Esperaba A Quien Verdaderamente Se Hiciera Cargo De Mi Con Toda La Atención Que Necesitaba Es decir Un Milagro Y Resultó Que La Vida Me Había Preparado Uno La Madre Es El Alimento Físico Y Emocional De Un Niño La Vida Misma Si Le Falta Entrará En Un Estado De Alerta Y Angustia Constantes Vivirá Un Conflicto Que Puede Causarle Todo Tipo De Enfermedades En Mi Caso Fue Un Auténtico Festival De Hipocondría Me Brotaban Ronchas En La Piel Tuve Amigdalitis Varicela Sarampión Piojos Lombrices Como Interminables Espaguetis Blancos Y Muchas Otras Maneras De Defenderme De Lo Que La Dimensión Más Antigua De La Mente Considera No Solo Un Desamparo Sino Un Peligro De Muerte La No Me Hallaba Esperando Con Angustia Que Valerie Apareciera Con Una Nueva Candidata Al Empleo De Niñera Me Recuerdo Jugando Sobre La Cama Con Mis Pequeñas Cartas Del Tarot Acompañado Por Petra Que Roncaba Despeinada En Un Rincón Esa Noche En vez De Una Nueva Muchacha Dispuesta A Inmolarse Ante Mis Berrinches Apareció Una Agraciada Candidata Que Me Dejó Atónito Sin Posibilidad De Patalear Ni Ganas De Alejarla De Mí Se Llamaba Rosalba Y Puedo Sentir Todavía Hoy El Estremecimiento Que Recorrió Mi Cuerpecillo Al Verla Se Me Cerró La Garganta Sentí Desfallecer Las Piernas Rosalba Brillaba Joven Delgada Esbelta Llegó Vestida Con Un Simple Saria Azul Y Blanco De Algodón Con Unas Humildes Sandalias De Cuero Había Nacido En La India Veinte Años Antes Y Su Piel Era De Color Canela Claro Un Aro De Oro Le Colgada De La Nariz Y Una Franca Y Dulce Sonrisa Coronaba El Conjunto Con Tal Magnificencia Que Casi Me Pareció Poder Ver Un Aura Bañándola Nunca Había Visto Un Ser Que Emanara Tanta Belleza Me Pareció Un Ser De Otro Mundo Y Lo Que Terminó De Seducir Al Niño Espinoso Que Era Fue Percatarme De Que Solo Tenía Un Brazo Era Una Santa Manca Me Enamoré Por Completo Al Darme Cuenta Fue Más Fuerte Que Cualquier Voluntad Corrí Hacia Su Regazo Con Los Brazos En Cruz La Abracé Y Me Puse A Chillar Para Que Aceptar El Trabajo Quiero Que Te Quedes Conmigo Si Ella Debía Ser Solo Para Mí La Princesa Lisiada De Mi Palacio Desierto Desde Mi Nacimiento Había Pasado De Las Manos De Una Niñera A Otra Pero Aquel Único Brazo Me Arropó Más Que Ningún Otro Rosalba Había Llegado A Valery Recomendada Por Unos Amigos De Confianza Mis Padres Sin Embargo A Valery No Dejaba De Preocuparle Que Una Persona Sin Un Brazo Se Fuera A Ocupar De Su Niño Cuando La Conoció Rosalba Llevaba Bajo Su Único Codo Un Ejemplar De La Autobiografía De Gandhi También Leía El Sobojenso La Verdadera Ley El Tesoro Del Ojo Obra Inacabada Del Maestro Zendogen El Tao Teking El Tantraloka Del Maestro Abhinavagupta Y Todo Libro Que Tuviera Que Ver Con La Espiritualidad Alejandro Y Valery Quedaron Impresionados Por Su Destreza Intelectual Rosalba Que En Realidad Se Llamaba Tripursundarilila Santipame Había Nacido En Benareso Varenasi También Llamada Kaasi Que Significa Ciudad De La Luz Considerada Como La Más Sagrada Del Hinduismo Según La Tradición Todo Aquel Que Muera En Benareso A Menos De 60 Kilómetros Queda Liberado Del Ciclo De Las Reencarnaciones Y Entra Directamente En El Nirvana Cientos De Personas Se Bañan A Diario En Sus Famosas Escaleras O Goats Junto Al Ganges También Son Cientos Los Cadáveres Que Se Queman A La Vista De Todos Algunas Familias Vienen De Los Lugares Más Me Rendía Esta Tradición Y Contemplarla Fue Una Manera Eficaz De Afrontar El Miedo Que Le Tenía A La Muerte Un Día Tras Otro Me Sentaba En Los Goats Para Ver Quemar Cadáveres Como Si Fuera Yo Mismo El Que Ardía Las Palabras De Esri Yuktes Guaracudían Una Y Otra Vez A Mi Mente Para Ayudarme El Cuerpo Perece Pero Y Una Yogini O Maestra Tántrica Rosalba Fue Iniciada Desde Niña En Las Técnicas Del Tantre Y En La Más Secreta Espiritualidad A Los 15 Años Fue Víctima Junto Con Sus Padres Y Hermanos De Una Explosión De Gas Mientras Dormían Hubo Un Terrible Incendio En El Que Todos Fallecieron Y Una Viga Ardiente Le Aplastó El Destrozando Traño Porque Mi Abuelo También Fue Trapecista Y Bombero En Su Juventud El Polaco Viajaba Por La India Con Un Circo Internacional Recogiendo Animales Para Su Próxima Gira Después Del Accidente Le Llevó Jazmines A Rosalba Todos Los Días Al Hospital Y Acabó Enamorándose De Ella El Pobre También Había Perdido A Su Mujer E Hija Pocos Años Antes En Un Accidente De Tráfico Así Que La Cuidó Como Si Fuera De Su propia Carne Y Cuando Tuvo Que Partir Le Propuso Que Le Acompañara Rosalba Ya No Tenía Parientes Cercanos Todos En Su Familia Habían Muerto Así Que Aceptó Pues No Quería Quedarse A Solas Con Toda Esa Memoria El Circo La Contrató Para Que Obtuviera El Pasaporte Diestra Que Jamás Había Existido Así Que Aprovechó La Natural Creatividad Del Circo Para Entrenarse Fue Adoptada Y Amada Por Todos Los Miembros De La Compañía Contorsionistas Malabaristas Y Payasos Que Le Enseñaron A Utilizar Sus Otros Miembros De México Decidió Quedarse Para Ahondar En La Ancestral Cultura Mesoamericana Cuando Valery Le Pidió Que Le Mostrara Lo Que Sabía Hacer Rosalba Le Hizo La Comida Delante De Sus Narices Peló Cortó Y Sazonó Los Alimentos Improvisó Juegos Malabares Con Los Huevos Sirvió La Mesa Con Una Rapidez Espeluznante Y Además Todo Resultó Suculento Valery Quedó Boquiabierta Hablaron De Espiritualidad De Poesía Y De Niños Solo Quedaba Que Yo La Aceptase Y Ante Mi Precoz Declaración Fue Contratada De Inmediato Rosalba Fue El Amor De Mi Infancia Mi Balsa En Ella Vertí Toda Mi Afectividad Y Ella Afortunadamente La Aceptó Con El Brazo Abierto No Es Extraño Quizás Que Otra Una Oreja Rosalba Me Permitió Aprender A Mirar Y A Enamorarme De Los Seres Humanos Más Allá De Su Apariencia Física Y Es Que Había Desarrollado Sin Saberlo Ya De Niño Un Gusto Y Una Pasión Por Lo Sublime En El Sentido De Lo Que Te Deja Al Mismo Tiempo Maravillado Y Despavorido Es decir La Belleza Absoluta Fuera De La Moral Y Los Cánones Estéticos Establecidos Entre La Santa Manca Y Yo Comenzó Una Profunda Relación De Amor Su Única Mano Me Bañaba Deslizándose Como Una Cálida Brisa Por Todo Mi Cuerpo Con Ella Me Vestía Me Daba De Comer Su Brazo Me Protegía Y Calmaba En La Noche Cuando Me Despertaba En La Oscuridad De Ese Cuerpo No Recibe Caricias Se Petrifica Se Vuelve Rígido Su Mano Suavizó El Mío Yo La Miraba Estaciado En La Cocina Cuando Cortaba Las Patatas Sujetándolas Con El Muñón En Finas Rebanadas Con El Cuchillo En La Boca O Cuando Tejía Con Los Pies Cuando Cocía Observaba Alucinado La Danza De Sus Adiestrados Delicadísimos Y Hechizadores Dedos Además Sabía Dibujar Estudiaba Dactilografía Podía Esculpir Levantarse Sobre Una Mano Utilizaba Los Pies Como Uno Utiliza Los Dedos Podía Peinar Lavar Con Ellos Prender Cerillas Abrir Y Cerrar Botones Acariciar Masajear Y Todo Lo Que Uno Pudiera Imaginarse Todavía Recuerdo El Orgullo Que Sentía Cuando Caminaba Sujetado Por Su Vibrante Y Única Mano Desafiante Al Mundo Entero Algunos Años Después Del Paso De Rosalba Por Mi Vida Leí La Historia De Bodhidharme El Primer Patriarca Del Zen Fue El Monje Indio Que Llevó El Budismo Magellane A China Para Cumplir El Deseo De Su Maestro Pranatara Que Le Mandó A Ese País A Divulgar La Doctrina Se Le Bautizó Como El La India A Pie Furioso Por Ver En China Tanta Burguesía Y Elitismo Espiritual Permaneció Durante Nueve Años Meditando En Un Templos Shaolin En El Sur Del País Delante De Un Muro Y Según La Leyenda Se Cortó Los Párpados Para Estar Siempre Despierto A La Espera De Quienes Vinieran A Recibir Su Conocimiento Al Caer Al Suelo De Sus Párpados Nació La Primera Planta Del Té Que Desde Entonces Ayuda A Los Monjes A No Dormirse Mientras Meditan Según La Tradición Bodhidharme Era El Espíritu Reencarnado Del Buda Sakyamon Siddhartha Gauteme Uy Kao 487 A 593 Un Docto Confuciano Que Quería Realizar El Despertar Fue A Ver A Bodhidharme A Su Retiro En El Templo Pero Él No Quiso Recibirlo Y Para Ponerlo A Prueba Lo Dejó Fuera En La Nieve Siete Días Con Sus Noches Que Él Pasó Inmóvil Y Absolutamente Determinado A Ser Recibido Después De Este Tiempo Uy Kao Desesperado Entró En El Templo Se Plantó Detrás Del Maestro Se Cortó El Brazo Izquierdo Y Lo Lanzó Delante Del Sabio Si Sen Y El Primero En Recibir El Budismo Magellane En China Así Que El Budismo Chino Fue Fundado Por Un Manco Como Rosalba En Mi Casa Aprendí La Historia Completa Del Budismo Que Me Fue Transmitida Desde Que Apenas A Balbucir Mis Primeras Palabras Yo Naturalmente Me Identificaba Con Bodhidarme Su Reencarnación Es Decir Su Hijo Y Para Mi Rosalba Que Más Podía Pedir Un Verdadero Paraíso Iniciático Con Las Pinturas Que Le Habían Sobrado A Alejandro Tras Dibujar El Buda Rosalba Pintó En Las Paredes De Mi Cuarto Un Esplendoroso Templo Con Palmeras Falsas Telas Arcadas Leones Y Dioses En Los Muros Escribía Día Tras Día Frases De Sabios De Todas Las Tradiciones Como Solo Merece Después Me Las Leía En Voz Alta Sonriendo Y Mirándome Con Tanto Cariño Que Penetraban En Mi Como Luminiscencias Estoy Seguro De Que Implantaba En Mi Mente Concepto Sabiendo Que Algún Día Germinarían Y Podrían Guiarme Como Semillas Del Jardín Interior Que Más Tarde Iba A Florecer En Forma De Vida Espiritual Todas Esas Frases Las Escribía En Para Mí Un Desierto Se Convirtió Gracias A La Santa Manca En Un Verdadero Paraíso Y Templo En El Que Rosalba Era El Espíritu De Un Dios Que En Vez De Cantar Menanas Me Leía Cantando El Mahabharata Y La Sagrada Bhagavad Yita Antes De Dormir Escuchándola Me De La Confianza En Sus Mitos Que Les Otorgan Millones De Seres Humanos Ya Sea En Una Lengua Y Tradición Religiosa O En Otra Hay Personas Que Acuden Al Terapeuta Pero Luego Rechazan Sus Consejos De Puro Apego A Su Depresión Que Defienden Como Un Niño A Su Oso De Peluche Deshacerse Del Sufrimiento Les Es Casi Imposible Y Se Libro Sagrado Para El Consultante El Terapeuta Representa De Alguna Forma A Sus Padres A Un Canal Divino Y Por Eso Sintoniza Con Él Le Otorga Un Poder Placebo Gracias Al Cuál El Ayudador Puede Curarle Una cartomántica También Hace Uso De Ese Poder Placebo Cuando Nos Dice Que Vamos A Sufrir Un Accidente O Cualquier Otra Noticia Agorera Nos Programa Para Asumir Sus Palabras Pero Por La Misma Razón Un Terapeuta O Un Chamán Nos Puede Conducir Hacia La Salud Cuando Me Encuentro Ante Personas Absolutamente Enterradas En El Hoyo De La Depresión Y Piensan Que Nunca Van A Salir De Él O Con Quienes Van De Terapeuta En Terapeuta Tratando De Vencerles Y Hacerles Fracasar Considero Entonces Les Tomo De Las Manos Y Mirándoles A Los Ojos Me Atrevo Por Una Vez A Dar Una Orden A Alguien Vas A Vivir Totalmente En La Felicidad Tu Vitalidad Va A Volver A Emanar Muy Pronto Encontrarás De Nuevo El Éxtasis De Vivir En Nombre De Mi Dios Interior Te Lo Digo Y Así Será Cuando Alguien Me Dice No Voy Poder Hacer Este Acto También Le Respondo Clavándole La Mirada Lo Vas A Hacer Todo El Universo Va A Participar Para Que Tu Acto Se Realice Digo Esto Sabiendo Muy Bien Que En El Fondo Quien Va A Encontrar Todos Esos Elementos No Es Otro Que El Propio Consultante Y Si El Universo Pone De Su Parte Bienvenido Sea Valery Venía A Verme Una Vez Al Día Y Los Domingos Me Llevaba A La Presencia De Alejandro Como Quien Viaja A La Meca En Esa Época Mi Padre Estaba Completamente Absorbido Por La Compañía Que Dirigía En Ciudad De México Eso Me Permitió Tener Mi Primer Contacto Con Los Actores De Alejandro Eran Realmente Peculiares Reían Se Insultaban Y Lloraban Contándose Historias De Melodrama Y Pasión Que Yo Escuchaba Sin Entender Gran Cosa Pero Con Deleite Me Acuerdo De Mireya Una Enorme Mujer Argentina Con Una Eterna Peluca Rubia Boca Y Nalgas De Caballo Ex Estrella De Cine A La Que Su Primer Marido Gorila Del Presidente En El Cabaré En El Escenario Volvía Locos A Todos Los Mexicanos Gracias A Sus Pechos Siliconados Para Protegerla Siempre Rondaba A su Vera El Gordo Su Segundo Marido Un Hombre De Escasa Estatura Con Peluquín Rubio Y Bigotes Al Estilo De Harold Flynn Al Que Recuerdo Eternamente Bañado En Sudor Con La Camisa Emanando Chorretones Oscuros En La Zona De Los Obacos Se Pasaba Las Horas Instalado En Su Camerino Y Devorando Unos Enormes Bifes Que Parecían De Rinoceronte Sin Que Aparentemente Hicieran Mella En Su Inextinguible Apetito Era Judío Y Se Conocía La Tora De Memoria La Tengo Tatuada En El Corazón Nos Decía Rascándose La Panza Su Padre Rabino Integrista Se La Había Soplado Al Distas Como Siempre Había Soñado Cada Vez Que Encontraba La Ocasión Cosa Que Sucedía Prácticamente A Diario Contaba Esta Historia Con Un Exagerado Baño De Lágrimas Que Venían A A Añadir Más Agua A Su Siempre Chorreante Camisa Toda La Compañía Se Desesperaba Cuando Escuchaba Como Un Disco Rayado Que En El Hecho De Su Amado Padre Aún Tenía Fuerzas Para Seguir Transmitiéndole Las Enseñanzas Del Divino Libro Y Antes De Morir En Sus Brazos Le Dijo En Éxtasis Místico Estoy Escuchando A Yahweh Y Me Dice No Temas Que Contigo Estoy No Receles Que Yo Soy Tu Dios Yo Te He Robustecido Y Te He Ayudado Y Te Tengo Asido Con Mi Diestra Justiciera Con Mis Películas Aquel Primer Elenco Teatral Fue Uno De Los Tantos Que Conocí En Mi Infancia Y Adolescencia Junto A Esta Peculiar Familia En La Que Fui A Nacer Entre Las Filas De Actores Profesionales O Aficionados Extras Y Especialistas Cinematográficos Aprendí Cosas De La Vida Que Nunca Habría Sospechado Ha Sido Sin Duda Otra De Las Joyas Familiares Que Recibí Como Legado Rosalba También Me Acompañaba A Menudo Y Recuerdo La Honda Impresión Que Su Belleza Y Gracilidad Causaba En Los Actores Cada Vez Que Aparecía Por El Teatro Viví Un Año Y Medio Glorioso Junto A Ella Desde Los Tres Hasta Los Cuatro Y Medio Y Sin Darme Cuenta Incorporé Su Fuerza De Voluntad Cosas Que Con El Otro No Habría Podido Alcanzar Nunca Moubies El Famoso Dibujante Que Ha Sido Siempre Un Amigo Íntimo De La Familia Jodorowsky Me Comentó En Una Ocasión Que Su Manera De Dibujar Venía De La Imperfección De Su Trazo Y Que Cuando Lo Aceptó Pudo Aparecer Por Fin Su Estilo Genial Que Tan Buenos Momentos Ha Dado Al Mundo Del Cómic Hizo De Su Handicap Un Aliado Precioso Una Virtud Deja Que La Redonda Perla De Tu Carácter Tenga Una Irregularidad Decía El Orientalista Trevor Lagget Si Es Demasiado Perfecta Rodará Muy Fácilmente Una Mujer Acudió A Verme Llorando A Moco Tendido Porque El Cirujano Plástico De Una Clínica Dudosa Le Había Dejado Unas Enormes Cicatrices En Los Muslos Después De Una Operación Para Ella Que Tanto Amaba Su Físico Aquello Significaba Una Hecatombe Le Sugerí Que Viajara A Un Lugar Del Mundo Donde Existieran Maestros Artesanos Del Tatuaje Iniciático Y Que Se Hiciera Grabar Símbolos De Tradiciones Ancestrales Sobre Las Cicatrices Le Advertí Que Lo Hiciera Solo Si Realmente Estaba Convencida Pues Un Tatuaje Es Muy Difícil De Borrar Y No Hay Que Aceptar Un Consejo De Nadie Sin Reflexionar Sobre Sus Consecuencias Finalmente Se Decidió A Hacerlo Y Viajó A Borneo Donde Se Hizo Estampar Unos Bellos Dibujos Geométricos En Una Ceremonia Ritual Desde Entonces La He Visto A Menudo En Minifalda Con Sus Inscripciones Asomándole Hasta Las Rodillas Son Muchas Las Tradiciones Ancestrales Que Usan El Tatuaje En Sus Ritos Iniciáticos Como Ocurre En Japón El Amazonas La India O Las Culturas Polinesias Para Los Indígenas Americanos El Tatuaje Es Una Manera De Cerrar Un Pacto Con Un Animal De Poder Para Absorber Su Energía Una Mujer Acudió A Verme Por Un Motivo Parecido Tenía La Parte Izquierda De La Cara Quemada Se Tatuó Una Flor De Loto En La Mejilla Y Su Relación Con El Espejo Comenzó A Transformarse Lo Que La Llevó A Transformar También Su Relación Con El Mundo Tres Brazos Cortados Me Recuerdo Sentado Junto A Rosalba En La Postura De Loto Desde Que Tengo Uso De Memoria Ella En Una Contorsión Perfecta Era Fascinante Escuchar Sus Historias Sobre El Budismo Que Me Contaba En Vez De Los Cuentos De Hadas Tradicionales Me Llevaba A Dejar Volar La Imaginación Tan Lejos Como Me Era Posible A Vezes También Meditábamos De Pie Paseando O Regando Las Plantas Pues Algunos Maestros Decían Que Permanecer En La Postura De Loto Durante Varias Horas No Era Mucho Mejor Que Estar Muerto Y Que Estar Jugando Al Buda Toda La Tarde Era Un Apego A La Forma Otros Maestros Dijeron Que Incluso Era Inútil Sentarse A Meditar Pues La Meditación Consiste En Vivir Lo Cotidiano Como Una Reflexión Continua El Maestro Sentorey Escribió Al Andar Practica Mientras Andas Al Descansar Practica Mientras Descansas Al Hablar Practica Mientras Hablas Mantén Tu Conciencia Despierta Y Tu Atención Centrada En El Eterno Sin Tiempo O Espacio Cuando Ames Ama Cuando Reces Reza Pero Cuando Friegues Los Platos No Te Concentres En Dios Sino En Los Platos Me Decía También Mi Niñera Aclarando Las Hoyas Mientras Yo Me Entretenía Admirando Los Pájaros Por La De Mi Vida La Palabra Zen Que Es El Nombre En Japonés De La Tradición Del Budismo Mageyane Quiere Decir Meditación A su Vez Es Una Transliteración Del Término Chino Chean Que Es Una Abbreviación De Chean Na Y Viene Del Sánscrito Yana Que Podríamos Traducir También Como Absorción Esta Absorción O Fusión Con La Condición Original Del Ser El Vacío Lleno O El Dios Interior Fue Mi Pan De Cada Día Y Sin Darle Más Conotaciones Lo Ha Continuado Siendo Hasta Hoy También La Imaginación Puede Ser Una Maravillosa Forma De Meditación Y Con Rosalba La Estimulábamos Todo El Tiempo Una De Mis Primeras Aficiones Fue El Arte Del Disfraz Que Cultivaba Envolviéndome En Los Vaporosos Velos Y Saris De Mi Idolatrada Niñera Con Los Que Me Disfrazaba De Marajá Después Aprendí A Improvisar En Función De Mis Héroes Preferidos Como El Fascinante Hombre Invisible Me Recuerdo Con Apenas Cuatro Años Envuelto En Vendas De Papel Higiénico Con Unas Gafas Oscuras Y Escondido En Los Rincones Más Inverosímiles De Mi Hogar Como La Enorme Y Sin Lograrlo Al Aislarme Alejandro Y Valery Me Hacían Desaparecer Y Yo Opté Por Ser Consecuente En Mis Juegos De Mayor La Neura Continuó Hasta Convertirse En Una Pasión Creativa Me Entregué Al Teatro Especialmente Como Actor Transformista Me Maquillaba Y Disfrazaba De Tal Manera Que Nadie Me Podía Reconocer Durante Tres Años Fui Alumno En La Escuela Del Mimo Marcel Marzó Su Disciplina Era Feroz Con El Estudié Danza Acrobacia Mimo Corporal Pantomima Y Armas Al Mismo Tiempo Me Formaba En Escenografía Y Dirección Escénica En La Universidad Me Ocupaba Tanto El Tiempo Que Me Quedaba A Dormir Allí Dentro Muchas Noches Y Para Que No Me Descubrieran Durante La Inspección Previa Al Cierre De Las Rejas Me Ocultaba En Los Roperos Hasta Que El Guardián Pasaba De Largo Quería Fusionarme De Tal Modo Con El Arte Y El Escenario Que Me Masturbaba Sobre Él Para Convertirme En Su Amante Algunos Alumnos Me Tenían Terror Y Me Llamaban El Vampiro De Lagú Que Nebulange Allí Dentro Me Sentía De Nuevo Entre Las Cuatro Paredes Del Gigantesco Love De Mi Niñez Y Me Encerraba En Las Duchas De Su Sótano Absolutamente Aislado Del Mundo Para Meditar Desnudo En La Oscuridad Con El Agua Chorreando Sobre Mi Cuerpo Me Daba Cachetadas Imaginando Que Así Lograría Domar Mis Egos Mis Pretensiones Mi Arrogancia Mi Vanidad Mis Ganas De Competir Y En Fin Todo Lo Que Estuviera Relacionado Con La Búsqueda Del Reconocimiento Para Mí El Artista Era Un Santo Al Servicio Del Despertar A La Emoción La Belleza Y La Luz Espiritual Pues Como Decía George Bernard Shaw Los Espejos Se Emplean Para Verse La Cara El Arte Para Verse El Alma A Vezes Me Daba Por Recitar Versículos De Otras Me Acordaba De Dostoyevsky Y Repetía Estaciado La Belleza Salvará Al Mundo Como Si Fuera Un Personaje De Una Novela Rusa La Verdad Es Que Fui Un Muchacho Muy Extremo Y Un Poco Dislocado Pero Estaba Buscando Mi Esencia Con Todo Mi Ser Marcel Marzó Me Trataba Como Un Abuelo Mi Padre Había Trabajado Cinco Años Con El Tratando De Superarle Me Desgarré Para Ser El Mejor Alumno Que Jamás Hubiera Tenido Hasta Que Comprendí Que Mi Objetivo No Debía Ser El De Superar A Nadie Sino Convertirme En Lo Mejor Que Pudiera Ser Mi Nombre Cristóbal Procede De Una Conversación Con Madame Boulestec La Asistente Y Casi Madre De Marzó Una Mujer Tremendamente Cariñosa A Cine El Amante De Lady Chatterley Y Muchos Otros Como Si La Vida Fuese Una Novela Maran Bolestec Le Sugirió Que Me Pusiera Más De Un Nombre Para Darme La Posibilidad De Escoger Otra Vida Ponle También Cristóbal Que Es Descubridor De Nuevos Mundos Que Sabia Bautizándome Se Convirtió Simbólicamente En Mi Madre Y Marcel Marzó En Mi Línea De Mimo Ahorraba En La Comida Igual Que En El Gesto Había Repetido Los Mismos Números Sin Apenas Renovarlos Durante Décadas Pero Ver Uno De Sus Movimientos Era Como Asistir A La Danza Ritual De Una Geisa Era Uno Con Su Espíritu Gracias A Experiencias Como Esta Comprendí Que No Solo Somos Seres Humanos Con Una Vida Espiritual Sino También Espíritus Con Vida Humana Paseábamos Juntos Por El Jardín Florido De Su Casa Mientras Me Enseñaba Las Leyes Del Silencio Lo Que Va Más Allá De La Palabra No Se Puede Decir Pero Se Puede Vivir Y Mostrar A Través De Un Efímero Gesto Que Queda Marcado Para Siempre Como Un Canto En La Memoria Y El Espacio Y Me Puse A Viajar Durante Un Tiempo Como Había Hecho Rosalba Dos Décadas Atrás Al Terminar Sus Estudios En México Mi Niñera Había Decidido Viajar A Perú Para Seguir Adelante Con Su Formación Espiritual No Cejaba En Su Empeño Quería Aprender Aprender Y Aprender Valery Me Contó Más Adelante Que El Propósito De Rosalba Era Ayudar A Personas Desamparadas Alfabetizándolas Y Transmitiéndole Sus Conocimientos Espirituales Quería Enseñar El Camino A Seres De Condición Humilde Porque Pensaba Sinceramente Que Todos Los Seres Humanos Pueden Alcanzar Y Disfrutar De Su Innata Iluminación El Maestro Wonho Fue Un Monje Iluminado Que En El Periodo De Los Tres Reinos 37 AC 668 Después De Cristo Divulgó El Budismo En Corea Antes De Que Pasara A Manos De Japón Según Cuenta La Tradición Después De Su Iluminación Decidió Dedicarse A Ayudar A Las Personas Más Despreciadas Y Rechazadas Por La Sociedad Borrachos Asesinos Ladrones Enfermos Putas Y Mendigos A Todos Les Enseñaba Meditación Guiándolos Al Despertar Y La Felicidad Uno De Sus Fundamentos Era La Completa Y Armónica Aceptación De Uno Mismo Lin Chi En Japonés Rinzai Fundador De La Escuela Rinzai Decía Que El Ser Humano Es El Hombre Sin Rango Para Él Los Prestigios Grados Y Clases No Tenían Ninguna Validez Recomendaba Sean Comunes Sin Darse Aires De Importancia Así Que El Despertar No Tiene Que Ver Ni Con Razas Ni Clases Ni Con El Sexo Ni Con Una Tribu Hermandad Doctrina O Secta Ni Con Que Creas En Buda O En Cristo O En Mahoma En El Tao O En La Biblia Que Tengas Un Porche O Que Te Hayas Leído La Biblioteca De Alejandría Entera Todos Pueden Desvelar Su Innata Iluminación En Prisión O En Casa En Una Montaña En Una Panadería O Sentado Rosalba Decidió Luchar Por Su Propio Despertar Y El De Los Otros Todavía Recuerdo La Tarde En Que Recogió Las Escasas Pertenencias Que Tenía En Mi Apartamento Era El Día De Navidad De 1969 Conservo Esa Fecha En La Memoria Porque Fue Una De Las Más Tristes De Mi Vida Infantil Y Ni Si Quise Abrir Los Regalos Junto Al Árbol Se Fue Sin Despedirse De Mi Como Huicao Que Sacrificó El Brazo Sin Pestañear Rosalba Tenía Un Propósito Inquebrantable Ella También Se Cortó El Brazo Solo Que En Esta Ocasión El Brazo Era Yo Siempre Me He Preguntado Dónde Estará Enterrado El Brazo De Huicao Segaramente Nació De Él Un Rosal Maravilloso O Un Panal De Abejas O Hicieron Una Flauta Con Sus Huesos O Le Dieron De Comer Con Él A Los Gatos Guardianes Del Templo Habría Que Rendirle Culto Puesto Que Gracias A Él Se Pudo Transmitir El Budismo En China Implacable Y Llena De Determinación Rosalba También Me Lo Transmitió A Mí Se Convirtió En Una Maestra Que Me Dio Alas Y Gió Muchos De Mis Pasos Futuros Su Marcha Fue Una Lección De Entrega Divina En El Momento De La Infinita Entrega Otorga Lo Que Más Alcanzaste A Amar La Vida Que No Te Pertenece Así Lo Hizo Cristo Cuando Se Entregó A Dios En La Cruz Entre Tus Manos Entrego Mi Espíritu Cuando Has Realizado El Espíritu Incluso El Yo Superior La Puedo Decir Que Esa Renuncia Fue Mi Primera Lección De Vida Tuve Tiempo De Acostumbrarme A Renunciar Puesto Que Primero Desaparecía Alejandro Después Valery Y Ahora Rosalba Tres Brazos Cortados Una Auténtica Formación De Guerrero Al Partir Rosalba Me Dejó El Cuadernito Sagrado Donde Había Copiado Todas Las Frases Del Muro Al Lado De Mi Cama Lo Había Perfumado Con Sándalo Y Lo Envolvió Junto A Una Inmensa Uña De Tigre Que Guardaba Desde Su Paso Por El Circo Ese Talismán Me Acompañó Toda La Infancia Y Parte De La Adolescencia También Las Páginas Del Libro Declamaba Esas Frases Sin Saber Su Significado Pero Que Va Uno A Saber Lo Que Incorpora En Su Mente A Una Edad Tan Temprana Había Cumplido Los Cuatro Años Y Medio Cuando Rosalba Partió Para Siempre En La Portada De Su Cuaderno Tenía Escritas Dos Frases Una Era Del Despierto Y Decía La Otra Era De Bertrand Rosau Toda Enseñanza Es Como Una Balsa Hecha Para Hacer Una Travesía Pero A La Que No Hay Que Atarse Lo Más Difícil Partida De Mi Niñera Trató De Estar Más Cerca De Mí En Esos Momentos Pero La Marcha De Rosalba Fue Una Verdadera Hecatombe Lloré Durante Tres Días Seguidos El Templo El Oasis Se Convirtió En Un Pueblo Fantasma Fue Tan Fuerte El Choque Que Caí En Cama Con Anginas Y Pulmonía Pero Tras Perderla Se Abrió En Ni Una Insospechada Y Gigantesca Dimensión De Exagerada Compasión Me Sensibilicé Con Todos Los Seres Despreciados Desvalidos O Desaventajados De Esta Tierra Quizás Algo Un Poco Extremo Para Un Niño Y Sin Embargo No Hay Que Olvidar Que Nací En La Tierra Del Melodrama Mi Madre Era Actriz Y Cantante Lírica De Una Desbordante Emotividad Quizás Gracias A Eso Tuve La Suerte De Poder Llorar A Torrentes Esta Y Otras Pérdidas No Poder O No Querer Llorar Es Un Verdadero Bloqueo Emocional Que A Menudo Procede De Ideas De Mentes Como Los Hombres No Lloran O Hay Que Ser Fuertes O Las Lágrimas Son Para Los Maricas Alan Watts Escribió Si Algo Te Duele Lora Y Si No Puedes Hacerlo Entonces El Dolor Es Tu Problema Pero Para Quien Puede Llorar Para Quien Puede Soltarse De Esa Manera El Dolor No Es Su Problema En Ocasiones Cuando Veía Un Inválido Un Pordiosero O Un Ostrabotas Mendigos O Niños Pobres Por La Calle Pedía Emocionado Unas Monedas A Mis Padres Alejandro Y Valery Estaban Desesperados Mi Compasión Les Costaba Una Fortuna Más Adelante Hacia Los Siete Años Mis Sentimientos Piadosos Se Hicieron Tan Extremos Que En Las Noches De Navidad Cuando Todos Estaban Abriendo Los Regalos Yo Aparecía Elegante Y Repeinado Con Cara De Entierro Y El Mentón Temblando Les Pedía Absoluto Silencio Prendía Unas Velas Y Atascado En El Centro Del Comedor Leía Una Estrafalaria Carta Navideña De La Que Aún Guardo Alguna Copia Que Cada Año Adornaba Con Más Y Más Desastres Y Desgracias Esta Carta Que Les Escribo Es Para Que Tomemos Conciencia Y Agradezcamos Este Momento Porque Tenemos La Suerte De Estar Vivos Juntos Y Saludables Pero Justamente Por Eso No Hay Que Olvidar A Los Seres Que Que En Este Mismo Instante Hay Niños En El Mundo Que Están Agonizando De Hambre En Los Países Del Tercer Mundo Y En La Esquina De Nuestra Mismísima Casa Que Sufren Si Que Sufren Porque No Tienen Pan Techo Ni Abrigo Hay Niños Que Que Están Ahora Mismo Desesperados Llorando Por Su Ausencia Con Los Regalitos Abandonados Frente Al Arbolito De Navidad Durante La Lectura A Veces Me Detenía Para Sollozar A Moco Tendido Cegaramente Conmemoraba La Navidad En Que Perdía Rosalba Valery Lloraba Y Lloraba También Alejandro Se Ponía Pálido Mientras Mis Hermanos Reían De Nervios Y Todos Decían Ya Por Favor Axelito Párale Que Nos Vamos A Deprimir Y No Vamos A Querer Abrir Los Regalos Te Comprendemos Si Estamos De Acuerdo Contigo Pero No Exageres Y Yo Indignado Me Iba A Mi Cuarto Cual Sarro Bunhard Me Tiraba En La Cama Bañado En Lágrimas Y Me Negaba A Volver Al Comedor Hasta Que Mis Hermanos Venían A Tirarse Sobre Mi Para Hacerme Cosquillas San Axelito El Niño Bello Me Llamaban Y Me Cargaban En Hombros Para Devolverme A La Fiesta No Admití Que Nadie Llenara El Vacío Dejado Por Rosalba En Mi Corazón Y Solo Volví A 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 Que Me Daba Esa A 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 pero pronto iba a recibir una nueva sorpresa del destino. A inicios de 1970, Alejandro comenzaba a tomar conciencia de su paternidad y recordó que tenía un hijo abandonado en Francia, que había concebido con Bernadette siete años y medio antes. Brontis llegaría de París a vivir conmigo. La noticia me inundó de alegría tenía un hermano. Vestido con un trajecito elegante, con corbata, chaleco y zapatos de charol, me peiné de helado con limón y me senté sobre una gran silla en medio de mi habitación. Me recuerdo afiebrado, con mi fiel guardiana limpiándome con su pañuelo el sudor que escurría por mi frente. Deberías estar acostado, guajolotito, que te vas a desmayar, me decía. Pero yo, inamovible, agarrado a la silla y tiritando de calentura y felicidad, esperaba esa tarde a que Valerie llegara con Brontis del aeropuerto. Cuando escuché abrirse la puerta, me levanté, salí corriendo como un reo hacia la libertad y me precipité escaleras abajo. Decididamente, aquella era la casa de todas las maravillas, ver a Brontis fue como un ensueño. Me quedé pasmado, nunca me habría esperado un ser semejante. Él estaba parado al borde de las escaleras, delgado, pálido y blanco como la más blanca paloma, confundido con un ropaje que era del mismo color. Claro que, cegaramente, también tenía esa tez por el mareo de las quince horas de avión y la noche sin dormir que acababa de pasar. El brillo deslumbrante de sus ojos azul celeste era majestuoso. Tenía el cabello largo, brillante y casi dorado. Yo era su negativo, él tenía la nariz respingona y yo la tenía curva. Mi pelo era negro como el de nuestro padre y era algo moreno de piel. Lo que sucedió es que, como no había visto crecer a Brontis, interpreté que era exactamente como un ángel llegado de la fábrica celestial, mi personal ángel de la guarda. Y me emocioné. Le grité, con el corazón saliéndome por la boca, hermanito. Me lancé sobre él como un náufrago se precipita sobre un flotador y lo estreché entre mis brazos agradecido por su existencia. Pero Brontis nunca había visto expresiones de emoción tan fuertes. Era hijo único, su madre era comunista, anarquista, francesa, de familia tradicional, lo había educado con pocas caricias y mucho intelecto. Además, le inculcó que Alejandro era una especie de déspota nazi, un degenerado perverso, y cegaramente estaba aterrado ante la idea de conocerlo. Yo era su hijo, es decir, su clon, así que el rechazo fue inmediato, le dio un ataque de pánico, se puso a llorar y, de un empujón, me lanzó contra la pared. Me quedé paralizado, naufragando en mi charco de soledad. Estala claro, tenía que aprender a nadar solo. Brontis se quedó para siempre a vivir en casa y nuestra relación apareció, pero los primeros años fueron realmente glaciales. Luego, con el tiempo, su presencia resultó fundamental. Vivíamos una realidad similar, así que fuimos uno el sostén del otro, compañeros de juego y protectores. Hoy comprendo la distancia que sentíamos, Alejandro tuvo dudas sobre la paternidad de Brontis desde que nació. Lo veía absolutamente distinto a él. Y sus sospechas contagiaron al resto del clan. No hay que olvidar que el yo familiar lo sabe todo del otro, puesto que lo vive bajo el mismo techo a lo largo de años. En nuestro ser existe una frecuencia familiar donde todo se sabe y se vive, aunque no se racionalice. Brontis, consciente de las dudas de Alejandro, se vivió como un hijo adoptado y rechazado. Por fortuna, mis padres terminaron por asumir que no podían descuidar por más tiempo sus obligaciones hacia sus hijos y pronto empezamos a vivir todos juntos en una bella casa de dos pisos en la calle de Colima, en Ciudad de México. Comenzaba una época de vida familiar que después nos conduciría, ya sin más separaciones, a viajar por medio mundo. Pero el verdadero viaje sucedía en el interior del hogar. Por allí desfilaba a diario Japón, India, China, Tíbet, el sufismo, la tradición cabalística hebrea, la alquimia, el Tao, el esoterismo. Con los años, cuando pude rescatar todos estos tesoros familiares y unirlos al legado espiritual de Rosalba, me encontré ante una herencia fabulosa que me permitió cultivar profundamente mi templo interior, en el que la esencia de todos los cultos son hoy bienvenidos, siempre y cuando estén de acuerdo con los principios de la armonía universal. Esa herencia espiritual me permitió dejar a un lado cualquier prejuicio racista, religioso, étnico, intelectual o espiritual. Pues, como decía Gandhi, Dios no tiene religión. Aunque muchos estén a estas alturas convencidos de lo contrario, las religiones pueden ser necesarias para la gente. Incluso cuando a veces hayan dificultado el progreso espiritual de la humanidad. No obstante, ya lo dijo Schopenhauer, exigir que un gran espíritu, un Goethe o un Shakespeare, vivir, acepte con convicción los dogmas de fe es como pedirle a un gigante que calce las sandalias de un enano. Y en el hogar de mi familia regía, por supuesto, este singular principio. Mis padres nos enseñaron que la realización no se halla en los templos, sino en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y la casa de la calle Colima se convirtió enseguida en un verdadero de hoyo, lugar donde se practica meditación o artes marciales. En japonés, significa, el lugar de la vía, fue extraordinario, porque incorporé principios que hoy me son esenciales, estructuras que me guían instintivamente, como una segunda lengua materna o una espada que se desenvaina sola. Los niños fuimos educados por encima de cualquier estructura religiosa, bien al contrario, tomábamos de todas lo más útil, bello y libre, elegíamos las joyas. De niño, sabía que cierta moral venía de la interpretación que, apoderándose de los escritos sagrados, los religiosos del pasado habían impuesto a los que siguieron. Hoy, por fortuna, ya tenemos la conciencia de que esos libros sagrados de todas las culturas pertenecen a la humanidad, son legados iniciáticos, obsequios, llaves simbólicas para acceder a un camino espiritual. Si los tomamos como sorprendentes mitos, interpretándolos como se interpretan los símbolos, podemos desarrollarlos infinitamente y nos revelarán las innombrables dimensiones del ser. Uno tiene una Biblia en su interior y puede hacer con ella lo que quiera. Una idea fija se convierte en sinónimo de muerte, pues no evoluciona, como ocurre con las interpretaciones canónicas. En los mitos, su impacto en el mundo actual, Joseph Campbell nos cuenta que, en las ortodoxias de las creencias populares, tanto los seres míticos como los aconteceres mágicos son generalmente vistos y enseñados como hechos reales. Hubo un éxodo de Egipto, hubo una resurrección de Cristo, Eva tentó realmente a Adán, Caín, por supuesto, mató a Abel. No obstante, todos estos hechos son puestos en cuestión por las ciencias y también los órdenes morales que los sustentaron y los sustentan. Vivirlos como una realidad los fija a la mente y los hace morir. El símbolo es un espejo de tus límites y, según como los interpretes, así te defines y te comportas. Leyéndolo desde una óptica abierta, sin miedo, o más bien sin cobardía, uno obtendrá de ellos una visión liberadora. Es cuestión de darse el permiso, que por cierto ya está concedido, para permitirte imaginar sin límites. Así lo hacíamos en casa para desarrollar el espíritu. Acompañados de un maravilloso té verde japonés, nos sentábamos, mayores y niños, abríamos los libros sagrados como se abre el más divertido de los juguetes y discutíamos cómo lo hacen los talmudistas, no para tener razón, sabiendo que nadie tiene la verdad y que lo divino no se puede definir, sino para enriquecer el espíritu. Uno de los juegos que practicábamos consistía en dejar hablar a los personajes, arquetipos, de la Biblia en nosotros. Soy la Virgen María, la cósmica matriz. Humilde, palpita entregada como la silenciosa amante del sol florido que mora en mi océano de amor. Que tu voluntad se haga. También nos permitíamos imaginar a todos nuestros héroes, su vida sexual, su forma de amar, su voz. Era más divertido que subirse a una montaña rusa. Teníamos la totalidad de los mitos humanos en nuestras manos, de Gil-Gemés Shaulises, de los santos a los demonios. Eso me permitió, más tarde, liberarme del último tabú, consumar el tan inconsumable acto del incesto que, según mi psicoanalista francés, debería haber sublimado por la imposibilidad de ser llevado a cabo. Según los principios de la psicomagia, las pulsiones o deseos no deben sublimarse, ni aceptarse ni asumirse, deben ser realizados. Son como una flecha, un proyectil con un camino predeterminado que, en lugar de ser desviado, debe ser conducido inexorablemente a su destino. Realizándola metafóricamente, se pone fin a la obsesión, el cerebro puede descansar y pasar a otra cosa, está liberado y su comportamiento no se basa más en esa frustración. Lo fundamental es que el acto ocurre en varios planos al mismo tiempo, en uno, el racional, se perciben los sucesos literalmente, sabiendo que se trata de un juego metafórico. Así, no hay culpa, todo es simbólico. En otro, lo que acontece es vivido como una absoluta realidad, donde en ningún momento hay metáfora, si la traba es psicológica, posiblemente se pueda destrabar desde lo metafórico. A menudo he empleado estos principios para sanar conflictos en el seno de mi propia familia. Cuando mi hermano cumplió 39 años, escuché de nuevo a Alejandro hablar bromeando del pintor Felguérez y de la duda que siempre le había corroído. En ese momento estallé. No es posible que esto continúe. Llegó la hora de afrontar la situación. Vayan a hacer una prueba de ADN. Un árbol genealógico tiene una mitad concreta y otra mitad mitológica, que se establece a través de la tradición oral y después queda marcada en los comportamientos, convirtiéndose en una realidad orgánica cuyo origen se olvida. Si te repiten que tu abuelo era un malvado, tu padre un violador o tu madre una prostituta, uno acepta esos arquetipos como una verdad, sea o no sea cierto, en una transmisión mítica que cambia el curso de la historia familiar. Dos hermanas transmitieron el recuerdo de su padre de manera diferente a sus hijos. Una había sido despreciada y agredida por él, y lo describió como un monstruo violento, la otra lo recordaba siempre como un santo, pues había sido su preferida. De este modo, dos realidades completamente opuestas se instalaron en cada una de las dos ramas familiares. Para una, el abuelo fue un atroz enemigo, para la otra, un ángel que inspiró armonía. Una genealogía es un relato abierto, puede reinterpretarse como un evangelio o un mito griego, reimaginándola para mantenerla en un estado saludable. Brontis y Alejandro hicieron la dichosa prueba de paternidad y así rompieron por fin con ese círculo vicioso. A mí, su conflicto me sirvió para comprender que uno no sólo repite los hechos familiares reales, sino también los míticos, como más adelante veremos que me sucedió con mi hijo. Estos se imprimen en el cerebro como realidades, puesto que, si son dichos, es que son deseos o nudos no resueltos, y uno muchas veces acaba realizándolos. Pasaron décadas hasta que Brontis y yo conseguimos hablar abiertamente del pasado. A mis 24 años nos reunimos en un hotel y charlamos durante horas de la distancia que existió entre nosotros. Para conjurarla, le pedí que saliera de la habitación. Había preparado un perro de peluche para proyectarme en el pasado con Petra. Le pedí que, cuando llegara, no me rechazara. Brontis golpeó la puerta, salté con el mismo impulso del niño, corrí, abrí y me encontré frente al ángel de mi niñez. Nos quedamos inmóviles, mirándonos llenos de emoción, nuestro cerebro estaba dando marcha atrás, vimos nuestras edades desfilar hasta llegar al primer encuentro, y le dije dulcemente, hermanito. Y él se puso a llorar y me contestó, hermanito. Caímos uno en los brazos del otro durante largo rato, descongelando el hielo de años con nuestro cariño, diciéndonos, te he extrañado tanto. Luego nos metimos en la bañera y hablamos largamente del pasado, soltando nuestras penas y nuestra vida íntima a corazón abierto. A las seis de la mañana, salimos del agua completamente arrugados y fuimos a la cafetería a tomar el desayuno cogidos de la mano como dos niños, con dos sonrisas como dos lunas brillantes. Entre nosotros sigue hoy maravillosamente abierto ese puente afectivo. He aconsejado aptos parecidos a muchas personas, revivir junto a sus familiares, con objetos simples, los momentos donde algo se congeló, no fue dicho o hubo bloqueo, para realizar reparando el pasado lo que en ese entonces quedó bloqueado. Veinte años no es nada. Siempre le estaré agradecido a Tripursundarilila Santipame, Rosalba, por haberme iniciado en los saberes espirituales, amar más allá de las convenciones y descubrir ese mundo extraordinario de la otra u otras miles de realidades posibles. Una vez más, mis padres fueron los medios que el misterio eligió para que pudiera contactar y ser educado por tan particular maestra a tan temprana edad. Nunca dejé de pensar en ella, siempre estuvo presente en mis pensamientos. Muchos años después, cuando estaba a punto de cumplir los veinte, fui a visitar el Museo Bougourg de París, donde Francis Bacon, para mí, el más original de los pintores del siglo veinte, exponía una impresionante retrospectiva de su obra. Me pasé toda la mañana dando vueltas de una sala a otra, hasta que me paré a pocos metros del famoso cuadro de Inocencio Décimo. De repente, el cuerpo menudo y estilizado de una mujer de piel canela se situó frente a la tela, tapándome en parte la vista. Llevaba una larga cola de cabello trenzado, un vestido floreado y unas sandalias sencillas. A través de sus mangas asomaba un muñón. Me dio un vuelco el corazón y me acerqué sigiloso hasta su espalda. Rosalba, exclamé. Cuando se dio la vuelta, asistí a la maravilla de su rostro incandescente. No había cambiado en todos esos años. Tuve la misma sensación de cuando era niño y por primera vez la vi. Pero esta vez no veía en ella a una madre, sino a una mujer descomunalmente sensual. El amor rebrotó en un instante, como si jamás hubiera transcurrido el tiempo. Una parte de ella ya sabía quién era, pero sonreía sin acabar de reconocerme. Soy yo, Axelito, le dije por fin. Y entonces se lanzó a mis brazos llena de alegría, inundándome de sándalo. Nos pasamos tanto tiempo abrazados que perdí la noción del tiempo. Después de ese lapso me propuso pasear por las oleadas calles de París, donde me contó sus múltiples viajes. Había enseñado en países del tercer mundo. Me habló de los maestros y maestras que conoció, de cómo había profundizado en el tantrismo. Andar junto a ella ya no sólo me provocaba orgullo, sino una incontenible excitación. Junto al Puente de las Artes me tomó la mano con su única mano y todo mi cuerpo recordó cada una de sus caricias. No la solté más. Nos sentamos en el café de La Paz y me dijo. Tú y yo estamos unidos más allá de la edad. Cuando eras niño había cosas que no te podía transmitir, pero si quieres conocerlas, aún estamos a tiempo. Atragantado, le respondí con un rotundo sí. Entonces te voy a iniciar como nunca he iniciado a nadie. Desde ese día, ya no nos separamos. Fuimos amantes durante largos meses en los que me inició en todas las técnicas sagradas del erotismo hindú en una guardilla del barrio de Lemagé, pero esa es otra historia. Después, como en un sueño que sucumbe al placer, se marchó de París para volver a Oriente. Nunca he vuelto a saber de ella, pero estoy seguro de que continúa ayudando al mundo a desvelar su camino de liberación espiritual, como hizo con aquel niño solitario que la amó con delirio. Apéndice 3. El cuerpo fantasma. Una de las cosas que más profundamente me marcaron durante el periodo en que viví con Rosalba fue el momento en que me reveló la presencia de su invisible brazo izquierdo. Aunque físicamente no pudiera verlo, ella aseguraba que estaba ahí, que lo sentía tan real como el otro y que, incluso, a veces lo podía ver. Entonces ponía música y bailaba moviendo graciosa y alegremente su figura y describiéndome aquella extremidad perdida como un brillante vivo que exhalaba perfume. Con sus invisibles dedos me acariciaba el cuerpo lentamente y, sugestionado, yo reía a carcajadas por las cosquillas. Todavía conservo la sensación de haber sentido aquellas caricias físicamente, la presencia de su brazo invisible me producía fascinación y nervios, era nuestro secreto. Ella me acostumbró a verlo y palparlo. Me adiestró a verlo invisible, tanto fue así que en Rosalba veo hoy a mi iniciadora en el psicochamanismo, que se basa precisamente en lo metafórico, en el mundo de lo sutil, en la otra realidad. Años después descubriría que el fenómeno de pervivencia de la sensibilidad en extremidades amputadas ha sido descrito por la neurología. Salas Wermechel llamó fantasma sensorial o cuerpo fantasma a brazos como el de Rosalba. A lo largo de los años, asistí a muchas operaciones chamánicas donde no me resultaba difícil descubrir juegos y engaños, ya que tenía el ojo muy bien entrenado gracias a la experiencia vivida desde niño con los curanderos que visitaban frecuentemente mis padres. Pero no siempre era fácil, porque a veces yo mismo veía abrirse el cuerpo de una persona en manos de un chamán, en una especie de alucinación. Como había estudiado prestidigitación y había querido ser mago, por último siempre lograba descubrir el truco. Veía las esponjas empapadas de falsa sangre previamente preparadas que los curanderos escondían en la mano y hacían explotar y chorrear apretándolas. Veía cómo te distraían la mirada con una mano mientras sacaban un objeto con otra. Como escondían higadillos de pollo, o grasa, u ojos, siempre en algún compartimiento bien disimulado por un trapo sobre alguna cubeta, o en un bolsillo, que sacaban solapadamente, haciendo como si se enjuagaran las manos, para después imitar que salía del cuerpo. Todo era evidentemente falso, pero los operados temblaban de dolor, gritaban, lloraban, gemían como si literalmente les estuvieran abriendo el cuerpo sin anestesia. Cuando tenía la ocasión de interrogarlos, me decían que el dolor había sido tremendo. Lo más sorprendente es que, en los casos en que reencontraba a algún operado, manifestaba estar curado casi sin excepción. Entendí que los chamanes y curanderos operan ese cuerpo fantasma. Pero el que resulta beneficiado por la operación y por lo tanto curado es el cuerpo físico, lo que supone que la enfermedad aparece en realidad en los dos cuerpos y que, quitándosela a uno, desaparece también en el otro. Quizás por eso algunos curanderos piden a la gente que espere seis meses antes de chequear el resultado, posiblemente porque un cuerpo psíquico necesita algún tiempo para pasarle el mensaje al físico hasta fundirse en él, como si se tratara de dos espejos viéndose reflejados el uno en el otro, el enfermo viendo su imagen en el sano. Obedece y se adapta a la nueva realidad. Para satisfacer mi curiosidad sobre el fenómeno de los miembros fantasma visité hospitales especializados y hablé con varias personas a las que les faltaba alguna parte del cuerpo e incluso con gente que había nacido sin brazos o piernas. Invariablemente, todos me explicaron hasta qué punto podían sentir, ver y soñar el miembro ausente. Me entrevisté con personas que habían perdido un ojo pero que decían ver a través de él, con gente que había perdido un riñón y sentían su dolor, con personas a quienes les faltaba la nariz, la lengua. Todos tenían la sensación de tocar objetos, empujar las puertas, mover los dedos, muchos se levantaban en la noche y se caían de la cama porque no recordaban que la pierna que apoyaban en el suelo era la ausente. Una joven mujer me contó que, dando una cachetada con su mano fantasma, sintió como el cachete golpeaba la cara de su enamorado. Otra mujer me describió sus espasmos fantasmas de reglas cuando hacía años que era menopáusica. Pronto acepté que todos tenemos un doble cuerpo, incluyendo la sangre y cada célula de nuestro organismo, o posiblemente una representación de él en el cerebro. Lo más curioso es que a veces algunos me describían que incluso tenían el miembro fantasma atrofiado o enfermo. Y ese mismo fantasma se podía desatrofiar o liberar del dolor, curar, sanar. Supe del caso de Mark, un joven que había perdido la pierna tras un accidente de moto. Su pierna había caído por un puente sin que nadie consiguiera encontrarla. Después de ser operado comenzó a sentir una fuerte punzada en el muslo de su miembro fantasma, así que pidió a sus amigos que hicieran búsquedas para encontrar su pierna, pues estaba convencido de que algo tenía que ver con su dolor. No se equivocaba, finalmente, la encontraron en un pozo. Tenía un pedazo de metal clavado precisamente en la zona en que Mark sentía la punzada. Así que retiraron el metal, la incineraron y enseguida pasó el dolor. Aunque no me dedico a curar enfermedades, la pista de historias como esta me ha llevado a seguir experimentando técnicas de curanderos sobre algunas de las personas que han acudido a consultarme. Durante un tiempo estuve trabajando con un grupo de terapeutas amigos con los que decidimos tratar de comprender profundamente estos fenómenos. Uno de ellos tenía como paciente a Georgia, una mujer a la que se le había diagnosticado un quiste en el ovario izquierdo. Su madre, ya fallecida, había sufrido un cáncer ovárico que se le declaró justo a la edad que ella tenía en ese momento. Era una hija no deseada. Había sido vivida en el vientre de su madre como un estorbo, como un absceso. Su terapeuta estaba convencido de que el origen de su mal era psicológico. Además, ella no tenía demasiada confianza en la ciencia médica, quería ser visitada por una persona ajena a los estándares de la medicina moderna y estaba pensando en viajar a México para conocer a un curandero. Su terapeuta le dijo que no hacía falta ir tan lejos. Él conocía en París a un chamán, es decir, a mí, que quizás pudiera operarla. Sólo necesitaba una foto de la cara de su madre a tamaño natural. La cité a las dos de la madrugada para que su organismo estuviera alterado por el sueño, para hacerla salir de sus costumbres y puntos de referencia y entrara, muy sutilmente, en estado de alerta, la noche, el peligro, la oscuridad, es decir, en un estado no racional. Me vestí de blanco para interpretar mejor mi papel, llené el cuarto de imágenes populares, incienso y perfume, preparé falsa sangre, un pedazo de carne que representaba el quiste, alcohol, algodón, vendas. Me puse un collar sagrado de jade azteca y me preparé interiormente para recibir a la mujer. En esta ocasión sumé los elementos plásticos y teatrales que usan en general los curanderos como operar a la luz de las velas. Ella llegó nerviosa. La recibí amablemente, le hice preguntas sobre el pasado y le expliqué que pensaba que su quiste tenía que ver con su madre como una forma de producir vida a través de la enfermedad, justo a la edad en que su progenitora deseó su muerte. Y es que, como he aprendido en estos años, la psique es generadora de la mayoría de los trastornos del organismo. Según los doctores Orwald Deslefsen y Rudiger Dahlke, la enfermedad como camino 1999, los síntomas son la sombra de nuestros conflictos psicológicos, que se manifiestan y corporalizan a través de la enfermedad. El conflicto psicológico busca su solución a través de un proceso orgánico cuando no encuentra otro tipo de salida. Posiblemente, el quiste también le servía para bloquear su acceso a la maternidad, obedeciendo al deseo que en aquellos momentos había sentido su madre. Me confirmó que no tenía hijos y se puso a llorar. Le dije que estaba hechizada y que la operaría de inmediato para liberarla. Pálida de la impresión, su cuerpo se puso a temblar. El miedo es uno de los elementos fundamentales que utilizan los curanderos para que se revele el cuerpo psíquico. Además, puse a la vista a propósito el cuchillo con el que supuestamente la operaría. Le dije que durante la operación iba a hacer venir al espíritu de su madre y que ella tendría que hablarle cuando la sintiera llegar para romper el hechizo. La acostamos en la cama que habíamos preparado. Le daba vueltas la cabeza. Con mucho algodón empapado en alcohol le floté el vientre descubierto y recé en voz alta. Vamos a ayudar a esta niña que se enfermó por obedecer a su madre. Incorporó su rechazo a los bebés y por eso mismo no puede procrear. Este hechizo lo vamos a deshacer. Así como podemos hablar de cuerpos inhibidores en aquella época quise respetar la metáfora popular y la tradición mágico-chamánica para hablar de ciertos comportamientos del psiquismo que dificultan la realización personal. Los bauticé como ensalmos, sortilegios, maldiciones, hechizos y embrujos. Son informaciones del entorno familiar que nos impulsan a desarrollar un tipo específico de conducta inhibidora. Son sortilegios las prohibiciones paralizantes que recibimos del entorno familiar como, está prohibido amar, está prohibido el arte o el dinero, el sexo, la creatividad, guión. Maldiciones son los augurios de fracaso o sufrimiento que tantas veces se implantan en nosotros como órdenes de nuestra genealogía. Fracasarás, serás un muerto de hambre, nadie te amará. Hechizos son las fijaciones a un familiar, como era el caso de Georgia, el incesto en todas sus formas, sexual, emocional, intelectual, corporal, el complejo de Edipo, los nudos homosexuales. En el sentido de la exclusión del otro sexo en el seno de la familia, el sadomasoquismo y el narcisismo. También llamaremos hechizos a las promesas o pactos emocionales que hacemos con la familia, expresados verbalmente o no, no naceré, prometo recuperar la fortuna que perdimos, prométeme, antes de morir, que seguirás la tradición familiar, júrame que cuidarás de tu madre, seré el padre de mis hermanos. Por último, los embrujos son las adicciones originadas en los vínculos peréntels, la química endógena producida a partir de conclusiones tóxicas fijadas en el entorno familiar, adicción a la adrenalina o al peligro, al miedo, al estrés, al sufrimiento. A otra escala, la adicción a las drogas, el alcohol, el tabaco, las ludopatías, el sexo, el fútbol o cualquier otra cosa que nos ocupe un tiempo y una energía que desearíamos invertir en otros asuntos. En este apartado caben también los exhibicionismos y las pulsiones. Para deshacer el hechizo, puse la foto de la madre de Georgia a mi asistente, Nazca Gropaglio, como una máscara que la tapaba perfectamente y que en la penumbra parecía ser ella misma, algo parecido a las máscaras que usan los brujos de las culturas tradicionales. Con el cuchillo en la mano, dije a mi consultante, háblale a tu madre, niña. Cuando vio a Nazca, se puso a llorar como si su progenitora estuviera realmente allí. Sollozando, confesó que había esperado toda la vida para poder decirle que siempre se había menospreciado y hecho lo más pequeña posible para no molestar, que ya quería vivir, ser respetada por ella. Hablaba como si tuviera una cortedad, con hipidos y esfuerzo. Cuando me pareció que se había desahogado, añadí, vamos a operarte con la ayuda de tu madre y te desprenderá de la culpa, el dolor y la fidelidad que sientes hacia ella. Le acerqué el cuchillo, que no tenía filo, y, a unos centímetros de su cuerpo, se puso a gritar como si estuviera penetrándole la carne. Así que lo dejé deslizarse por su piel y fingí abrir su vientre, vertí falsa sangre sobre su ombligo para que sintiera que se escurría sobre sus costados, y se quedó helada como un cadáver. Por último, tomé la carne que tenía escondida, se la puse sobre el ombligo y, sosteniendo el pedazo con una y tirando con la otra, hice como si la sacara de su cuerpo con dificultad. Ella gritó de dolor y suspiró de alivio cuando la saqué del todo. Al final, en el momento en que estaba listo para cerrar la herida con las manos, levantó la cabeza y, con los ojos desmesuradamente abiertos, fijó su atención en su abdomen. El resultado de la visión se concretó en espasmos de vómito. Luego se acostó, hice que su madre le cerrara la herida y la bendijera diciéndole que en la época de su nacimiento no había sido consciente, pero que ahora honoraba su existencia en este mundo. Bañé su vientre con alcohol y le pedí que se quitara el vendaje una semana después. Varios meses más tarde se llevó una sorpresa al descubrir que el quiste había desaparecido. ¿Qué había ocurrido? Después de la operación conoció mi labor, le expliqué que habíamos realizado un auténtico acto chamánico, sólo que tenía el privilegio de conocer el truco. Sin embargo, ella mantuvo que lo había vivido de una manera absolutamente real y que le era difícil creer que existiera trampa, por muy sagrada que ésta fuera. Cuando le saqué el quiste, continuó, sintió un dolor atroz y el desgarre de los tejidos, acompañado de un olor a excremento que venía del intestino. Al levantar la cabeza, había podido ver la herida abierta y la sangre brotando, sus entrañas fuera, su hígado latiendo y hasta un pedazo de costilla. Los cuerpos psíquicos no sólo producen sensaciones físicas, sino también olores y visiones. Quizás sonidos, puede que gustos, en un todo sensorial. Cuando asistía a operaciones de curanderos yo también entraba en un estado alucinatorio donde veía, olía y escuchaba esa otra realidad junto a los operados. Es un fenómeno colectivo, como si la mente de todos entrara en un espacio común de entendimiento más allá de lo material. En teatro, me formé durante varios años con John Strasberg y gracias a él conocí el trabajo de la memoria sensorial, técnica en la que el practicante se entrena para, concentrándose largas horas, crear una realidad mental y lograr que todos sus sentidos puedan literalmente percibir lo invisible hasta reaccionar emocionalmente ante él. Así, al cabo de un duro entrenamiento pude experimentar frío o calor, dolor intenso o placer, tener otra cara, un par de alas, vivir una explosión. Entré en un proceso creativo en el que todo lo que se me aparecía en la imaginación lo experimentaba como una realidad. Como Strasberg nos decía, el buen actor es el que le hace creer al público todo lo que quiere, pero el gran actor es el que se hace creer todo a sí mismo. Creé el personaje de un general sin brazos y piernas que llevaban triunfante a dar un discurso ante miles de soldados y me concentré tantas horas en recrear los muñones que los vivía como una realidad física. Entré en el escenario conmocionado, llorando a gritos por sentir la atroz falta de miembros. La experiencia teatral me ayudó tanto a comprender cómo funciona la mente que me di cuenta de que para ella lo invisible y lo visible solo son dos dimensiones de una misma realidad. Siempre he pensado que el actor es un chamán profano. Puesto que en general su arte está al servicio de la neurosis, los personajes experimentan terribles dramas, sufren mostrando su limitado y conmovedor ego, que uno, como actor, tiene que defender. Sin embargo, en ciertos casos, el arte logra trascender al ego. No hay que olvidar que el teatro nació de los rituales sagrados, en ellos no hay sufrimiento. Todo es éxtasis para ese actor, incluso los infiernos que a veces recorre. El chamán puede llegar a experimentar imágenes interiores tan fuertes, claras y desarrolladas que es capaz de acercarse a cualquier otro mundo, país, lugar, dimensión o cuerpo. Lo hace sintiéndolo como una realidad física y a menudo es capaz de hacérsela experimentar a otros. El chamán es una mezcla de poeta, religioso, médico y terapeuta, como explica Patrick Yarbrough en El fuego sagrado de los filósofos, pero, sobre todas las cosas, es un explorador imaginario, sabe que lo que él ve, también lo ve el consultante, sabe que son un mismo cuerpo, un mismo ser, así que su experiencia guía al otro hacia su liberación. Con la imaginación, entra en un íntimo diálogo simbólico con el consultante, y que es la imaginación sino energía en acción, la expresión de lo invisible que se manifiesta a través del psiquismo. Gracias a ello, Rosalba pudo convertir su fantasma sensorial en una bendición, había hecho de su brazo amputado una obra de arte invisible. 4. La pequeña montaña, la virgen hermafrodita y el prestidigitador. Cuando Goliat salió para atacar a los israelitas, la mayoría de los soldados pensaron, es tan grande que no podrá matarlo. Pero David miró al gigante y dijo, es tan grande que no puedo fallar el tiro. Rose Johnston. Dice la voz popular que, madre, solo hay una. Cuando se ponía a pelear, la mía valía por dos. Valerie Trumblay era un verdadero volcán y le fue algo difícil posarse con tranquilidad en la maternidad. Fue una persona en riña constante, algo que le causó bastantes dificultades en la vida. Se podría decir que era bien machita. Ya en el internado le había mordido gravemente un perro con el que se ponía a pelear a gritos todos los días. Cada vez que pasaba por delante para ir a clase, le ladraba mordiendo las rejas. Valerie le respondía, a mí no me asustas, payasito. ¿Te crees muy bravo? Yo ladro más fuerte. Y se ponía a ladrar igual que él, con la cara pegada a un centímetro de sus dientes. Un día que la puerta enrejada quedó abierta por distracción del guardia, se encontró con su peludo contrincante parado en medio de la calle. El perrito, un gigantesco Doberman, la reconoció y se le echó encima ladrando y chorreando espuma hasta por las cuencas de los ojos. Valerie acabó en el hospital con un mordisco enorme en el cuello. Casi se deja la piel. En aquella época, era una mujer absolutamente contestataria y peleona, quizás como una forma de incorporar a su padre o posiblemente a causa de la sangre irlandesa que corría como un torrente por sus venas. ¡Qué fuerza! Casi nadie podía con ella. Salvo en ciertos encontronazos en que terminó en urgencias, acuchillada, con la nariz o una costilla rota. Una riqueza de madre. Recuerdo una tarde de atascos en Ciudad de México, regresando de la escuela en su auto, en que sufrimos un accidente, un automovilista muy borracho nos embistió por detrás en un stop. Yo me golpeé la nariz contra el salpicadero y comencé a chorrear una catarata de licor escarlata. Al verme, Valerie entró en tal estado de furia que el auto se recalentó. ¿Estás entero? Me preguntó pasándome un pañuelo. Sí, no es nada, Valerita, contesté palpitando con voz de cordero, colocándomelo como tapón en la nariz con la cabeza hacia atrás. Ella me pasó la mano hirviente por la frente, se arremangó los brazos, salió del auto y se fue directa hacia el borracho. Empuñándole por la camisa, pude observar cómo lo sacaba por la ventana medio inconsciente con una fuerza de caballo percherón y, ya en el suelo, comenzó a darle de cachetadas hasta arrancarle el peluquín. Cuando llegó la policía, a duras penas pudo separarla del pobre hombre, que ya había perdido la borrachera por la fuerza de las tortas. Victoria la cachiporra y su hijo el canec flotaban en el aire de la tarde. Espanto espiritual. Durante los años 70, mi casa fue a menudo un campo de batalla donde los insultos volaban como floreros por encima de mi cabeza. De vez en cuando había porrazos, mis padres eran de fuego, pasionales. No estoy diciendo que Alejandro pegara a Valery, sino que ambos se peleaban en igualdad de condiciones. Era algo cómico, porque él trataba de darle bofetadas y ella, puñetazos, él, cogotazos y ella, patadas. En esos momentos, yo la llamaba la batidora, porque se dejaba caer al suelo y daba coces en el aire como un verdadero molinillo eléctrico, impidiendo que los manotazos o sesnos de mi padre pudieran alcanzarla. Eran auténticas peleas de lucha libre en las que él terminaba ganando porque utilizaba técnicas de espanto espiritual, como cuando sacaba su grito de león, y de una patada partía a la puerta del baño. En esos momentos, ella se tiraba en el sofá con un salto de gacela y él aprovechaba para inmovilizarla el tiempo necesario para que un árbitro imaginario pudiera darle vencedor. Eran peleas teatrales, sin que realmente hubiera una intención de hacerse daño. O, por lo menos, así las viví, sin que me traumatizaran. Cuando bajaba la temperatura, reían, se abrazaban y solucionaban la disputa encerrándose en el cuarto. Abajo, oíamos crepitar el catre con su sinfonía wagneriana. Mientras, mis hermanos y yo reíamos y bailábamos como indios ante el fuego del hogar, imitando los gemidos de esa fiesta sagrada. Valery apareció una vez con un ojo morado y me asusté. Detrás de ella, Alejandro llegó con la cara arañada, el párpado hinchado y un esparadrapo en la frente. Era mi madre quien le había dado una paliza. La violencia doméstica es otra estructura circular que a menudo se hereda de padres a hijos en cadenas a veces interminables. Con lo brutos que habían sido mis abuelos, como no iba a haber rin en casa. Durante años, yo también peleé incesantemente con mis parejas. Así que decidí emplear la psicomagia para terminar con esa búsqueda de afecto en negativo. Robé ropa usada a mis padres, me disfrazé de Alejandro y le pedí a mi novia que se disfrazara de Valery. Vestidos de esa guisa, nos pusimos a golpear dos gigantescos costales llenos de tomates hasta que los reventamos y nos quedamos bañados en una alfombra de puré vermellón. Al terminar, hicimos una salsa con los restos. Nos comimos unos exquisitos espaguetis a la napolitana para digerirlo todo y bañé a mi novia en una bañera con agua ligeramente azucarada mientras le cantaba dulcemente una canción de Armando Manzanero, besándole cada milímetro del cuerpo con amor. A mis padres lo salvó de pasar a mayores su progresivo desarrollo de conciencia. Un día convocaron a toda la familia ceremoniosamente a una junta y, delante de nosotros, anunciaron, aquí se acabó, en esta casa no habrá nunca más una pelea. Y lo cumplieron. Además, el sentido de humor siempre estuvo presente entre ellos. Valery reía casi siempre hasta gritar que se orinaba encima. Sin embargo, sufría de hipertiroidismo, era bastante ansiosa y, además de toda su poética, extrovertida y artística personalidad, era una excelente cantante y tenía un gran talento musical que no pudo desarrollar como quería. Como actriz, tenía genio y tablas. Pero, a partir de mis cinco años, decidió sacrificarlo todo para dedicarse al hogar. Fue el pilar de la casa y en ella enjugó su falta de afecto. Por supuesto, abrazaba, pero en su interior sentía tal angustia y ansiedad que muy a menudo convertía sus abrazos en asfixiantes. ¿Y a quién se fue a buscar como pareja? A Alejandro, el casas fue pánico. Para él, en aquella época no existía la palabra ternura en el diccionario. Durante años, para lograr acariciarnos, nos decía en medio de un terrible y chistoso miedo encubierto, les voy a dar una dosis de ternura. Flotándonos la espalda de arriba abajo con gran dificultad, imitaba ese sentimiento con el que aún no había aprendido a contactar. Él mismo ha explicado en numerosas ocasiones que se vio obligado a imitar el afecto hacia nosotros hasta que por fin se hizo real. En una ocasión le invité a realizar una ceremonia psicochamánica en que le coloqué un espeso plato de porcelana pegado con cinta adhesiva al pecho. Hice lo mismo con Valerie, que también participó, y con varios amigos que representaban a mis abuelos y bisabuelos. En cada uno de los platos escribí, está prohibido amar. A continuación, me armé de una piedra y comencé a golpear el pecho de mi padre. Por favor, ábrete. Si estás encerrado, yo también lo estaré contigo. Que esta coraza reviente y se rompa el sortilegio familiar. Con los golpes, Alejandro respiró como si de repente le liberaran de un piano de cola sobre las costillas. Uno a uno, quebré todos los platos en pedazos y, con ellos, el sortilegio familiar que nos dominaba. El acto tuvo un profundo efecto sobre la comunicación afectiva en nuestra familia, un tema dificultoso que en los últimos años ha mejorado mucho gracias a experiencias de sanación como ésta. Para nutrirme de alimento amoroso y encontrar la protección que me faltaba, mi instinto de supervivencia emocional fue a encontrar refugio en otra cueva, un hogar de reemplazo, una segunda familia. Fue una tarde en que me hallaba divirtiéndome montado en el columpio que me habían instalado en el apartamento, colgado de una viga. Durante una de las frecuentes visitas que Valerie solía hacerme, la oí conversar por teléfono, riéndose a carcajadas megafónicas, al otro lado de la línea estaba su amiga Jacqueline Ducolom, actriz de la compañía de Alejandro. Yo me encontraba en esa edad en que los niños hablan como guacamayos. Lo preguntaba todo insistentemente con mi dulce y aguda vocecita de inocente duende, que primero enternecía pero después de un rato podía llegar a desesperar. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué estás gordo? ¿Por qué tienes un grano tan grande en la nariz? ¿Por qué escondiste esa botella de alcohol detrás del ropero? ¿Por qué besaste a la criada en la boca con lengua escondido en la cocina? En fin, una verdadera cotorra humana. Recuerdo que salí disparado del columpio cual una bala humana y comencé a tirarle insistentemente de la falda a Valerie. Quiero hablar con Jacqueline. Quiero hablarle. Déjame hablar con Jacqueline. Así que me acercó el teléfono y yo, excitado, exclamé. Hola, Jacqueline, me llamo Axel. Hola, Axel, respondió. Sabes, Jacqueline, me gustan los colores, los aprendo con mi tarot. Sé contar hasta mil. Vivo con Brontis en un apartamento gigante, solos, para que hagamos lo que queramos, con un Buda dibujado en la pared. El Buda nació en la India. Para darnos todas sus enseñanzas sólo levantó una flor. Bodhidhar me atravesó la India para llegar a China. Y así seguí, colgado al teléfono durante media hora en la que Jacqueline quedó fascinada por la logorrea de aquel mocoso. Por último, añadí, Jacqueline, quiero ir a tu casa. Ella aceptó de inmediato. Valerie tenía tareas que hacer, así que le venía bien que ella me cuidara por la tarde. Poco después llegamos a una inmensa y antigua casa de estilo francés. Llamamos a una enorme puerta de pino verde agrietada por el tiempo y rápidamente escuché unos pequeños y cortos pasos, como los de un niño, dirigiéndose hacia nosotros. —Ahora abro —exclamó una entusiasmada voz. Sentí el corazón golpearme el pecho tan fuerte que resonaba como un tambor. Cuando se abrió la puerta, apareció Jacqueline iluminándome con su pequeña e inmensamente bella sonrisa. Nos miramos. Sentí conocerla desde antes de nacer, le tomé la mano con toda autoridad y le dije. —Quiero ver tu casa, Jacqueline. Y nos fuimos perdiendo dentro del perfumado y colorido jardín mientras Valerie, sutilmente, le hizo una seña de despedida a su amiga y se fue para que yo no llorara al dejarme con ella. No creo que me hubiera preocupado, ya estaba dentro del que iba a ser mi cielo, enroscado, enroscado al brazo de mi segunda madre. El hecho de que Jacqueline fuese una mujer pequeña, de un metro diez, casi de mi misma talla, no me sorprendió en lo más mínimo. Además, creo que el goce de ver a ese extraordinario y encogido ser fue tan grande que pasé por alto aquel detalle. Y es que no sólo vi su cuerpo, vi también su inmensa alma. Como decía el maestro Zenobaku, el alto es un Buda alto, el bajo es un Buda abajo. Cada uno, tal cual, está iluminado. Dos horas más tarde pregunté. —¿Dónde está Valerie? —Se fue, me dijo, simplemente. —Ah, bueno, añadí, y seguí jugando. Tenía que quedarme una tarde, pero me quedé cinco días, y después diez, y veinte. Ese lugar se convirtió en el hogar donde eché raíces, el espacio en que pude expresarme sin tener que representar nada para nadie, donde existir no llevaba aparejada ninguna condición. Jacqueline y su familia me veían la esencia y la amaban. Nuestra relación fue divina, un oasis que me permitió existir mientras mis padres despertaban. Jacqueline tenía veinticinco años. Era joven, blanca como miga de pan fresco, con el pelo negro como la sombra de un venado, y tan delicada como el olor a plegaria. No tenía hijos y en esa época estaba desocupada, así que dormía con ella, comía con ella, jugaba con ella, bailaba con ella, y después de muy poco tiempo convinimos, uno en los bracitos de la otra, que yo sería carne de su carne. Quiero que seas mi mamá, Jacqueline. Y yo, Axelito, que seas mi hijo, pues siempre quise tener un hijo como tú. Jacqueline había perdido a su madre al nacer e inmediatamente se identificó conmigo. Por este y otros motivos, formábamos parte de un mismo clan psicológico, nos reconocimos. Orgullosos y alegres como hipocampos del mismo tamaño, íbamos tomados de la mano a todas partes. Ella me presentaba como su hijo y no adoptivo. Era como si la Virgen María hubiera parido a un pequeño que ya caminaba, y la gente, riendo, le decía. Jacqueline, no mames, si no te vimos en cinta. Erecto como un gallito de pelea, yo les hacía frente furioso, enrojecido como llama de soplete, dándoles un empujón o ladrando como un perrito chihuahua. Es mi mamá. ¿Qué te importa? ¿Te molesta? Al ver a un pequeñito reaccionar de esa manera, la gente se excusaba educadamente y ya no se hablaba más del tema. Tener una madre del mismo tamaño que yo era un privilegio que ningún otro niño tenía. A veces escuchaba a algunas personas reírse de ella, despreciarla o burlarse por ser pequeña. Pero yo nunca la percibí así, para mí era un ser que sobrepasaba ampliamente los límites de lo material. El escritor inglés Gilbert Keith Chesterton escribió en una ocasión que, la mediocridad, posiblemente, consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta. La fuerza de dragón que hervía en sus venas era colosal y devastadora. Cuando se enojaba hacia, fe de ratas, hacia hacía, temblar la casa y hasta los perros se subían al techo. Con sus preciosísimas y diminutas manos, suaves como plumas de pavor real, tocaba el piano con gran emoción hasta que me dormía. Y si fue extraordinario que Jacqueline me adoptara como madre, lo más extraordinario es que toda la familia do Colón siguiese su ejemplo. En aquel caserón vivían sus dos tías, de unos 65 y 70 años. Mimi, la menor, era en mi jerga la pera, y Tita, la mayor, era el limón, por la forma de sus cuerpos. Ambas se pasaban el día en casa, tratándome como un verdadero príncipe. Yo dormía a menudo con Mimi, ya que Tita fumaba como una chimenea unos cigarros de tabaco negro francés de marca Gouluas, encerrada en su sombría habitación, de donde, a ratos, salía con su bata de nylon blanca y un pijama de dos piezas. Paseando por la casa con un malhumorado aspecto y una estricta mirada que quizás podía intimidar al principio, pero que rápidamente dejaba paso a su enorme corazón, tierno como un canario de mazapán. Por el contrario, Mimi vestía siempre con una bata blanca impecable, con inmensas rosas rojas bordadas, se empolvaba el rostro todos los días y maquillaba sus labios de color granate. Siempre estaba deslumbrante, y me decía, Pug la yuá, Pug la yuá, por la felicidad. La habitación de Mimi era una auténtica hemeroteca, coleccionaba diarios que plegaba meticulosamente como si se tratara de origami. Antes, los planchaba con un hierro calentado sobre una estufa al rojo vivo, y de esta manera los dejaba como delgados ladrillos, perfectamente rectangulares, para así poder colocarlos en la habitación, unos encima de otros, hasta lograr construir una segunda pared. Aquel era un cuarto de lingotes de papel, y en ese particular espacio, en aquella gigantesca cama de rechinante madera, a menudo me despertaba sonriente para ser recibido, en lo que podría llamar el nacimiento cotidiano, con un cuidadísimo desayuno elaborado con el más infinito de los cariños, que Tita. Tociendo tiernamente con el cigarro colgando a un costado la boca, me servía en la cama. Recuerdo especialmente las papayas con que me deleitaban, los pasteles de panadería, los globos, el té de canela y fresa, y los huevos a la coque. En cuya cáscara Tita tatuaba finamente todos los días un poema de autor con un delicado dibujo que yo coleccionaba con devoción. Acariciándome la cabeza con sus nobles, milenarias y gentilísimas manos, ajustándose los anteojos que siempre llevaba colgando, con su ronca y angustiada voz de reo arrepentido, Tita me leía el poema durante el desayuno. Si vivir es bueno, es mejor soñar, y mejor que todo, madre, despertar. Antonio Machado, Proverbios y Cantares. Otro de los personajes de la casa era la inmensa tía Lili, un graciosísimo paquidermo blanco con voz aguda de cantante de ópera que cada mañana hacía su aparición en el salón de la casa completamente maquillada y arreglada, en magistral equilibrio sobre su alto zapatos de marca europea en los que embutía sus pies. Y exhalando un exuberante perfume que, como una marea, se detectaba diez cuadras antes de llegar a la casa. También estaba Félix Ducolón, el papá de Jacqueline, eternamente elegante, con sus trajes de época impecablemente planchados, su cabello blanco peinado hacia atrás y su fragancia de finísima colonia. Con él, todas las tardes me echaba una deliciosa siesta en la que, para arrullarme, me leía el periódico como si fuera un cuento de hadas, yo caía desmayado a su lado, supongo que impregnándome de algo así como un arquetipo masculino. Él también me quiso como a un nieto, o quizás como a un hijo, ya que, si Jacqueline era la Virgen María, él debía ser Dios Padre y yo, por supuesto, Jesús. Como venía de vivir solo y era un verdadero salvaje, no sabía comer ni ser ordenado, tampoco tenía modales en la mesa, comía con las manos, con la boca abierta, y apenas sabía utilizar los cubiertos. Él se ocupó de enseñarme y, si se puede decir, de educarme. Así, también me compró un traje elegante. Los domingos me lo ponía y, repeinado con su loción, me llevaba a remar y a pasear al parque de Chapultepec. Fueron momentos privilegiados para mí, pude estar a solas con un hombre que me quiso como a un miembro de su familia a pesar de la sangre, en una gran lección de generosidad. Conocí a un hombre que se sentía débil y desmotivado todo el tiempo. Había tenido un padre ausente. Le pregunté inmediatamente si éste le había transmitido su fuerza vital. Acongojado, me confesó que no, que lo había vivido como un hombre asustado y débil. Para encontrarse con la energía de su padre, le propuse que buscara un circo y se introdujera en la jaula de los leones con un domador. Buscó hasta que encontró uno, curiosamente de origen árabe como él, que enseguida representó al padre que le faltaba. Le explicó que necesitaba realizar un acto para vencer sus miedos y el domador le respondió que él comenzó a domar leones por el mismo motivo. La primera vez que se aventuró tras los barrotes se quedó pegado a su espalda durante los escasos minutos que estuvo dentro. Unos días después lo intentó de nuevo. En cada visita batía su propio récord de permanencia en la jaula. Con el tiempo, consiguió vencer su aprehensión y por fin comprendió que en realidad le tenía miedo a su propia fuerza. El domador, un hombre ya maduro, le tomó cariño y no cejó hasta que aquel muchacho comenzó a entrar en la jaula con aplomo. También le explicó que para poder domar a un león tenía que convertirse en león y aprender a rugir como un felino. Y le enseñó a hacerlo. Al cabo de dos meses comenzó a entrar solo en la jaula. Maximiliano de Montoya. En la casa de Jacqueline también vivía Tulio, un muchachito diez años mayor que yo, tartamudo, delgado como un palo de escoba y con aspecto de topo dormido. Era el hijo de Angelina, la criada, una pequeña mujer, tan delgada como él, lo había parido a los cincuenta años y siempre repetía que había sido un milagro, que era Dios que se lo había otorgado, porque ella y su marido, que era aún más viejo, eran estériles y nunca antes habían podido tener hijos. Aquella mujer se sentía una especie de Sara bíblica, que había tenido un hijo con Abraham otorgado por Dios a una avanzadísima edad. Con Tulio jugaba todo el tiempo y a veces escapábamos en secreto a la calle, donde, a la vuelta de la esquina, se instalaba un caballero de sesenta años o más, moreno y vestido generalmente con un traje blanco y sombrero, zapatos de charol, bigote y media cara quemada. Aquel hombre nos fascinaba, llegaba cada día con dos cajas de cartón bajo el brazo que religiosamente colocada, una sobre otra, como si se tratara de un altar. En ellas apoyaba sus instrumentos de trilero destinados a embaucar a los inocentes paseantes y turistas que se alojaban en los hoteles baratos que había detrás de la casa. Cuando el público comenzaba a aparecer, llegaban también sus compinches, uno después del otro, fingiendo no conocerse. A uno, Tulio le llamaba a los gringos a causa de su capacidad para cambiar de disfraz, unas veces aparecía vestido de vaquero, otras, de turista con pantaloncillos y mapa bajo el brazo, en ocasiones, llegaba cual explorador con mochila o como oficinista o deportista. Siempre hablaba un ridículo remedo de inglés que nadie entendía. Tenía el rostro cubierto de granos y se teñía el pelo de un rubio dorado, dejando asomar unas negras raíces que delataban su mexicanidad. Después llegaba la chiflada, una señora de cierta edad, pelirroja, alta, blanca como una rusa, con ojos azules y viscos, y unas descomunales protuberancias que nos hacían reír de nervios. Usaba unas gafas que le daban un aspecto de retrasada mental y, a pesar de su atuendo, trataba de seducir a los jugadores para excitarlos y lograr que apostaran más dinero. El trilero no dejaba de gritar, encuentren la carta roja A, encuentren la carta roja D, encuentren la carta roja E, encuentren la carta roja, roja. Esas letras y repeticiones eran códigos que sutilmente soplaba a sus secuaces para indicarles la estructura que utilizarían con objeto de desplumar a los inocentes jugadores. Todo iba rapidísimo, pasaban la tarde dejándose ganar primero un poco para arrasar después. Las primeras veces, Tulio y yo nos quedamos mirando el espectáculo alucinados, confundidos con el público. Mis ganas de convertirme en prestidigitador me habían permitido desarrollar el sentido de la vista. Así que, resuelto a descubrir el baile, en algunos días aprendí a ver dónde estaba la carta roja y a escuchar las claves, descubrí alguna de sus estructuras y comencé, divertido, a indicar a los paseantes dónde estaba la carta ganadora y dónde no. Allí está. Chillaba con mi inconfundible voz de pito. No, allí no está. Cuando daban la vuelta a la carta constataban que tenía razón, así que muchos comenzaron a apostar guiados por mis indicaciones. El furioso trilero aprovechaba cualquier descuido para decirnos en voz baja. Largo de aquí, mocosos. Piérdanse. Pero nosotros seguíamos hasta que veíamos acercarse a los gringos con su mochila en mano. Entonces salíamos corriendo, carcajeándonos. Pero al día siguiente regresábamos. No les hacíamos perder demasiado dinero, pero se desesperaban mientras nosotros nos divertíamos con el riesgo. Una tarde, dirigiéndonos a nuestra cita diaria con los cacos, vimos a tres hombres pateando a un cuarto dentro de un edificio. Era el viejo trilero quemado. Tulio y yo sentimos lástima de Elí, ante la brutal paliza, nos pusimos a gritar. Ayuda, policía. Ayuda. Los agresores, alarmados, huyeron y nos acercamos a auxiliar al herido. Gajes del oficio, dijo el viejo apoyándose en nosotros y limpiándose la nariz con la manga, que de inmediato enrojeció. Carajo. Me sacaron harto mole, los cabrones. A ver, pásame el diente, añadió, sonriendo con un hueco en la dentadura. Yo recogí del suelo su incisivo de oro y se lo pasé. Mientras se lo recolocaba, nos pidió. A ver, acompañenme a tomar un taxi, que estoy molido por la pinche golpiza. Tambaleándose, lo subimos a un ocho, forma en que llaman a los autoscarabajo en México, y se fue a que lo curaran, no sin antes gritarnos. Vengan a verme pasado mañana. A los dos días volvimos y allí estaba como un ave de rapiña esperando a su presa. Cuando nos vio, sonrió, nos hizo una señal para que nos acercáramos, sacó un paquetón de dinero de su bolsa y nos dio veinte pesos a cada uno. Seguramente me salvaron la vida y eso no tiene precio. Sin pensarlo, en aquel momento se me salió de la boca. Si tiene. Quiero aprender a mover las cartas como usted. Quiero ser mago. A él se le iluminó la cara. Nos contó que en su juventud había sido prestidigitador y que su esposa, la chiflada, había sido su asistente. Por desgracia, el juego los había agarrado y llevado a la perdición y la cárcel. Si quieres, te enseño, te debo bien eso. A partir de aquel día comenzó mi fabulosa relación con el que se convirtió en mi maestro de magia, don Maximiliano de Montoya. Nos presentó a sus secuaces, la chiflada era su esposa, los gringos, su nieto. Ellos, a su vez, me habían bautizado como el renacuajo porque siempre lograba escapar de entre sus manos. Así, cada vez que tenía ocasión, pasaba a ver a mis nuevos amigos por la esquina, Maximiliano nos invitaba a un jugo de caña y bebíamos mientras nos contaba los secretos de los más grandes trucos de prestidigitación. Por ejemplo, cómo se hace desaparecer a un león de su jaula. O cómo el gran Houdini salía de la pecera gigante en la que había sido esposado boca abajo y enrollado en cadenas, o cuál era el truco de la levitación. O cómo explotaba el globo al disparar sobre la cabeza de una mujer, el lanzamiento de cuchillos, la telepatía, la bola y el pañuelo, la hipnosis, el conejo que aparece del sombrero. Panteras y leones, la mujer que levitaba, el señor del público cortado en dos y un largo etcétera. Maximiliano también nos enseñaba a manipular cartas, trucos con cuerdas, anillos, monedas, pañuelos y flores que él traía especialmente para nosotros. Igualmente, me mostró cómo crear ilusiones ópticas, cómo coser bolsas en mi ropa donde esconder o sacar toda clase de objetos, desde cartas a floreros. Pero, sobre todas las cosas, Maximiliano me enseñó a observar y distraer la mirada del público, a encontrar el fallo en el ojo humano, el espacio vacío, como él decía, en el cual esconder y sacar todo de las bolsas. Es decir, la puerta abierta a la magia. Cuando la gente se distrae, crea ese espacio vacío, su mirada no puede abarcar todo, aseguraba mi maestro. Tienes que saber dónde está esa puerta, percibirla instintivamente, crearla. Es la bolsa donde todo entra y todo sale. Ese bolsillo es Diosito Santo. Don Pinto, un chamán que conocí durante uno de mis viajes a Perú, me preguntó en medio de una sesión chamánica. ¿Cuál es el secreto de la vida? Yo le respondí, felicidad. Pero él negó con la cabeza y añadió, todo viene del hoyo y todo va al hoyo. Podría parecer una respuesta tragicómica, pero se trataba de una forma de decirme que todo viene del vacío lleno del zen, del océano sin fondo ni superficie que impregna todo y es todo. De igual manera, esa bolsa de donde todo viene y a donde todo va es de donde los auténticos chamanes y curanderos sacan vísceras para sus operaciones y trasplantes. La bolsa, en la prestidigitación, es también una metáfora de la manifestación divina, de la integración, de la aparición de la conciencia surgida de lo inespresado, de la disolución en la nada, y también del misterio incomprensible del poder divino, donde Dios sería el gran prestidigitador. Cuando hay truco, el espectador ve milagro de una manera simbólica y sutil, pues juega a sorprenderse sabiendo que hay prestidigitación, pero en el fondo el misterio resuena en él. Por algo existe en el tarot de Marsella Levateler, la carta número uno, que en otros tarots nombran como el mago. Esta también representa al prestidigitador, que tiene sobre su mesa una bolsa que se pierde detrás del marco. Es la bolsa de donde extrae sus contenidos y conocimientos de esa otra dimensión que no es la que habitualmente conocemos. Mi padre me transmitió el sentido de la trampa sagrada, algo que todos los chamanes, curanderos, espiritistas, babalaos y macumberos conocen a la perfección. Durante ciertas lecturas de tarot a las cuales asistí desde pequeño, a veces le observé hacer lo que llamo, prestidigitación sagrada, que sirve para despertar otras posibilidades en seres sin fe, embrutecidos por el abuso de lo racional. Alejandro, de tan bien que las conocía, podía reconocer una carta de su baraja por cualquier mínimo detalle o muesca en cualquier esquina, y así me enseñó a hacerlo a mí también. A una velocidad vertiginosa, colocaba una carta en un lugar estratégico para la lectura del consultante, y le decía, ¿Quieres un milagro? ¿Quieres una respuesta óptima del tarot a tu conflicto? El escéptico, sonriendo nervioso, tratando de poner a prueba al tarotólogo, le respondía, a ver. Y él le amonestaba, no, no. Si no te concentras con fe, no puede haber milagro. Si quieres que aparezca la carta que indique resolución y sanación de tu conflicto, pon toda tu fe. Pon tu mano sobre la baraja y concéntrate en la carta del mundo. El consultante seguía sus instrucciones y dedicaba un minuto, bien concentrado, a pensar en la carta del mundo. Cuando le daba la vuelta, ¡Vualá! Allí estaba, provocándole una mueca de total estupefacción. En ese momento, algo diferente se abría en su conciencia, la posibilidad de que la realidad fuera otra cosa de lo que podía concebir en su cabeza, es decir, mágica, sincrónica, milagrosa, divina, multidimensional y riquísima. Cuando la persona, boquiabierta, se retiraba de la sala, él me apretaba la pierna con complicidad, sabiendo que había visto todo, y yo le decía al oído. Prestidigitación sagrada. Lo que importa es sanar, el medio puede ser variable. Y, a menudo, después de la lectura, el consultante comenzaba un trabajo terapéutico sobre sus limitaciones. Según las escrituras, la antigüedad estaba llena de prestidigitadores sagrados. Moisés realizó algunos milagros para, según pienso, despertar también la fe en los incrédulos. De esta manera, transformó, por ejemplo, su bastón en serpiente o trocó las aguas por sangre. También Cristo hizo cosas parecidas en varias ocasiones, como en la multiplicación de los panes y los peces, para convencer a los apóstoles de su misión. Pero, en mi caso, a falta de un poder crístico o mosaico, la prestidigitación sagrada resulta una ayuda muy útil, siempre que se haga con honestidad y no para embaucar o saquear al consultante. Conocer esa puerta, el espacio vacío, me fue de una preciosa utilidad. Y años más tarde utilicé y desarrollé estas enseñanzas para percibir instintivamente el fallo y distracción en la defensa o resistencia psicológica del otro, a veces incluso provocándola, para poder introducir una información terapéutica en la persona. Algo así como meterle un gol sanador. En este proceso me di cuenta de hasta qué punto, muy a menudo, uno se defiende sin saberlo para no liberarse de sus comportamientos neuróticos y dañinas adicciones psicológicas y de su nociva y egocéntrica forma de ser. Y, aunque se tenga la mejor intención del mundo, a veces los consultantes se mantienen firmes, atrincherados en su inamovible posición. Lo que Maximiliano me enseñó me resultó de una inestimable utilidad, desarrolló mi atención, habilidad, adaptabilidad, elegancia, destreza, rapidez, precisión, disciplina, imaginación, instinto, reflejos, visión periférica y tantas cosas más. Un día tuve que salir para un largo viaje con mi familia y, cuando regresé a Ciudad de México, ya no estaba. Pregunté por él a la vendedora de periódicos de la cuadra y me contó que la policía se lo había llevado así a unos meses. Me quedé desolado. Nunca más volví a ver a ese trilero santo que tan importante resultó en mi formación. Bendito sea. Con Tulio también íbamos a visitar una construcción abandonada cerca de la casa que durante años quedó a medio levantar, convirtiéndose en el basural de barrio, bien por falta de dinero, bien porque los constructores se lo habían gastado todo en putas, alcohol y cocaína, como a menudo solía suceder en el país. Entrábamos siempre cuidadosamente porque, en un rincón de ese basural, vivía en una casa improvisada de cartón el temible licenciado, una especie de oso humano muy apestoso al que todos los días personajes elegantes le traían algo de comer. Él los echaba a pedradas, insultándolos. Salgan de aquí, cabrones. Lo único que quieren es tragarse mi lana. Lameculos, culeros, hijos de perra. Se contaba que, después de perder a su familia, el licenciado se había vuelto loco y se refugió allí a beber sin que nadie pudiera hacerle entrar en razón. Tulio tenía escondido en un rincón de la construcción a un perrito ciego, accidentado, que había recogido en la calle, cuidado y amaestrado, y que por algún azar había bautizado como Pepito, igual que Pepe, el famoso gato recogido y amaestrado por mi padre. Todos los días lo alimentaba cariñosamente y, a menudo, yo con él. Una tarde vimos salir humo del basural. Nos escapamos silenciosamente de la casa y, al entrar, asistimos a una escena escalofriante, un grupo de más o menos diez niños mendigos había empalado y rustido a Pepito, y estaban alrededor de la fogata saboreándolo hambrientos. Tulio se puso tan furioso que comenzó a lanzarles piedras, llorando. Y ellos, claro está, respondieron. Allí mismo recibí, y no me sorprende, una pedrada en plena faz que me tiró al suelo y me desmayé. Transcurridos unos minutos me desperté con dos pedazos de papel en la nariz, frente a una bola peluda que me decía. —Despierta, niño. —Despierta. Era el temible y apestoso licenciado, que, más que temible, en ese momento me pareció ser un tierno y asustado oso de peluche. Nos dijo, vengan, les quiero mostrar algo. Y, no sé por qué, le seguimos como corderos. Nos llevó hacia su cuchitril y nos señaló un agujero desde el que podía observarse el interior. Echen un ojo. Y qué felicidad. Allí estaba Pepito, jugando y saltando junto a otros perros, feliz como una pulga satisfecha. El licenciado dijo con su voz afónica. —En este país, a los perros indefensos se los comen. Yo trato de protegerlos para consolarme, dándoles lo que esos lameculos me traen de comer, porque sólo les importa mi lana. Pero siempre terminan por encontrarlos y se los echan al buche. Así que fortalezcanse y no se dejen comer como perritos ciegos. Váyanse y no vuelvan jamás. Después de aquel encuentro, nunca me volví a escapar de casa. Aquella experiencia la puedo aplicar hoy tan bien como entonces, interpreto la frase del licenciado como una invitación a no dejarme devorar por el sufrimiento, la negatividad, la rutina, el rencor, la complacencia o el egocentrismo, diciéndome, yo soy Dios, en lugar de, Dios es yo. Es decir, que procuro no jugar a ser un perrito incapaz frente a conflictos que puedo resolver si de verdad me esmero con todo mi ser. No dejarme jugar a ser la víctima, el necio, vanidoso o persistente, ni vivir enmascarado hasta morir, ni mostrarme al mundo como un ser problemático, vomitándole encima mis límites, obligándolo a plegarse a ellos en lugar de plegarme yo al gran ser. No dejarme devorar por la comedia de hacer el trabajo interior con la cabeza, en lugar de hacerlo con todo mi organismo. No dejarme devorar por la facilidad de vivir una vida sin espiritualidad, escapándome de lo esencial como un perro ciego. Y así, en fin, poder crear en mi interior una flexible pero inmensa fortaleza que transforme al bárbaro que llevo dentro en una despampanante eclosión de universalidad. Diecisiete años después de mi encuentro con el licenciado, Alejandro y yo nos vimos obligados a ser jurados del concurso Mis Travestido México porque los travestis que trabajaban en Santa Sangre así nos lo exigieron como condición sine qua non para actuar con nosotros. Y en medio de aquella legión de seres emplumados, empolvados y subidos a tacones kilométricos, me pareció ver a alguien que me resultaba familiar, una mujer guapísima, extremadamente elegante y glamorosa se acercó a mí con una enorme sonrisa dibujada en los labios. Al cabo de unos segundos de duda, pude reconocer en sus facciones a mi viejo amigo Tulio convertido en Tulia, una pulposa rubia con tetas, culo, boca y todo un cuerpo sintético de mujer. Llegó vestida de virgen para hacer después sus treptes y quedar en inflamados ligueros rojos. Me presentó a su gordo esposo, un señor llenito, bajito y con aspecto de cajero de banco llamado Oliverio. Tulia usaba anteojos con diamantes incrustados, vestía con un traje de lentejuelas blancas y llevaba en brazos un perrito pequinés que no dejaba de ladrar. Fue un agradable reencuentro que nos transportó a la niñez. Hablamos un rato del pasado, celebramos el concurso de Mr. Vestido con gran alegría y, por último, nos despedimos con un beso. Un consultante vino a verme porque no sabía cómo afrontar sus continuos fantasmas homosexuales. Le dije que la mayoría de los seres humanos vivimos generalmente impulsos bisexuales que están implantados en el psiquismo para poder amar y crear empatía con los seres de nuestro mismo sexo, entre padres e hijos, madres e hijas, amigos y amigos. Amigas y amigas. Es un instinto destinado a favorecer la comunicación y evitar el rechazo. Por supuesto, después de todo también hay inclinaciones sexuales, gustos, preferencias, equilibrios de la naturaleza y neurosis. Y como había que descubrir de dónde procedían esos fantasmas suyos, le aconsejé que se comprara una película gay y viera lo que le sucedía. Si se excitaba, debía ir a un bar gay y sentarse a tomar una copa. Si le gustaba, tendría que ir a una discoteca a bailar. Si le gustaba, debía invitar a un hombre a su casa. Si le gustaba, se acostaría a su lado a acariciarlo y se dejaría acariciar. Si le gustaba, podría ponerse un condón y pasar al acto sexual. El consultante no tardó en asumir su orientación sexual. Durante tantos años de encuentros con personas he visto que muchas no se permiten desvelar su homosexualidad en público y se esconden angustiadas. Actos como este están destinados a ayudar a la gente a vivir su verdad, pues asumir la verdadera naturaleza de uno es dejar el paso libre a la salud y la felicidad. El arte de la paz. Pepe, el tío abuelo de Jacqueline, vivía la mayor parte del tiempo encerrado en un cuarto que olía a colchón usado, en una esquina del castillo. Su alcoba estaba llena de libros de geografía, filosofía y teología que leía en voz alta con unos anteojos fabricados por él mismo con dos especies de microscopios que le daban el aspecto de un camaleón. Llevaba siempre la misma bata de cuadritos azules y rojos de lana cubierta de caspa y un pijama azul, pantuflas de cuero color café, tan arrugadas como sus manos, y una dentadura postiza que, a veces, cuando dormía, se le despegaba y quedaba colgando de su labio superior. Yo, curioso, divertido y un poco asustado, me quedaba escuchándolo recitar durante horas desde la puerta, sin comprender exactamente lo que decía, hasta que, empachado de palabras, caía dormido. Pero que va a saber uno lo que absorben nuestras mentes. Cuando, rara vez, Pepe salía de su cuarto para sumergirse en la bañera, que llenaba de esencias orientales, yo me colaba dentro. Tenía los muros repletos de papeles amarillentos con frases filosóficas y fotografías en blanco y negro donde figuraba junto a toda clase de gente y en todos los lugares imaginables del planeta. En montañas nevadas, sobre un ballenero, en tanga con los indios amazónicos, en buques de guerra, junto a mujeres orientales, al lado de indios pieles rojas. Ese desordenado lugar estaba repleto de cajas, pilas de cuadernos de notas, postales y objetos antiguos, polvorientos y amontonados, de todos los países. Le hurgaba en todos los cajones y roperos, bajo la cama, en los zapatos, en busca de lo que ni yo cegaramente sabía. Hasta que una vez, en el fondo de un cajón me topé con un pequeño paquete envuelto con una finísima seda florida de estilo japonés. En ese mismo momento, Pepe entró y yo temblé, imaginando que me estrujaría hasta convertirme en una hamburguesa humana. Pero el abuelo, sin decir palabra, se sentó ignorándome en su grasiento sillón de cuero junto a la mesita y me tendió la mano sin mirarme para que le entregara el botín. Yo, tembloroso, se lo pasé, y él, con los ojos cada vez más humedecidos, lo desenvolvió lentamente con infinito cuidado, como degustando una de lequetesen. Todo su ser estaba presente en aquel acto, lo comprendí años después, puesto que los pliegues estaban hechos de tal manera que jamás hubiera podido volver a envolverlo igual. Exactamente como el capullo de una flor. Quién sabe cuántos años estuvo allí ese paquete, esperando a que lo abriesen. Pepe sacó del envoltorio un librito empastado en madera del mismo estilo, nacarado. Ven, acércate, me dijo sosteniéndolo como si fuera cristal. Cuando escuché el tono amistoso de su conmovida voz, se me desvaneció el miedo de inmediato y me coloqué ante sus rodillas. Lo traje de Japón. Lo traduje yo mismo. El libro tenía cada una de sus páginas pares escritas en japonés y las impares en español. Todo a mano. ¿Sabes dónde está Japón? Me preguntó. Y, convencido, le contesté. Claro que sí, soy un samurái. Entonces este librito es para ti y me indicó una frase. Lee. Con mi dificultad, con mis complejos y dislexia, me lancé sobre el libro. Están aquí para ningún otro propósito que el de realizar su divinidad interior y manifestar su innata iluminación. Pepe sonrió sin dientes y con sus manos de duquesa me retiró delicadamente el libro. Volvió a empaquetarlo y amarrarlo con su cordel de algodón blanco y me lo atendió. Te estaba esperando. Llévatelo. Plántalo como si fuera una alhaja en tu corazón y, si sabes regarlo, te honrará despertándolo auténtico en ti. Ese librito no era otro que el arte de la paz, de Morihei Uesiba, el fundador del Aikido, que conservé como un tesoro durante muchos años. El propósito de todo ser en esta vida es despertar a su Dios interior, manifestar su innata iluminación, pude leer en sus páginas, eso no me era ajeno. Aquellas frases fueron para mí el sonido de la campana de una carrera de galgos en la que yo, como uno de ellos, salí disparado. Su lectura me marcó tan profundamente que despertó algo que ya había oído en casa y que estuve repitiendo durante días y semanas. Despertar al Dios interior, despertar al Dios interior, despertar al Dios interior, manifestar su innata iluminación, innata iluminación. Y, repitiendo esa frase como un mantra, me quedaba dormido. Aquello se convirtió en una obsesión para mí. ¿Uno era luz? ¿Lo divino se había vuelto nésico, se había dormido para despertarse después a sí mismo? ¿En esta aparente realidad se encontraba otra que no era personal? ¿Yo era mi propio Dios interior dormido? ¿Eso que llamo yo, es Dios dormido, y cuando se despierta desaparece? Todo era un juego maravilloso del cual participaba con suma felicidad. Master Eckhart, Johannes Eckhart, 1260 a 1328, influyente teólogo alemán que vio como 17 de sus proposiciones fueron condenadas por heréticas por el Papa Juan XXII en un proceso de la Inquisición, fue una figura muy presente en mi casa durante algún tiempo. Dios espera una sola cosa de ti, decía, que salgas de ti mismo y dejes a Dios ser Dios en ti. Así fue como comenzó una extraordinaria relación con Pepe. Yo me acercaba a su puerta a cuatro patas y comenzaba a rascarla como si fuera un animal, y él, sabiendo que se trataba de mí, decía. Me parece que hay un bicho allí fuera que quiere colarse en mi habitación, voy a ver. Y se levantaba de la cama, tiraba de la puerta y fingía no ver nada. Qué cosa más rara, no hay nadie. En ese momento, yo le decía con mi angustiada vocecita, estoy aquí. Ah, eres tú, creía que había un ratón que estaba rascando la puerta. Pásale. Cuando lo veía caminar a duras penas, me parece hoy que era un minero con un saco de dolor sobre sus espaldas que le imposibilitaba dar más que algunos pasos fuera de su fortaleza. Jacqueline me contó años más tarde, cuando Pepe ya hacía algunos que había muerto, que había nacido en el sur de Italia, de madre francesa. Su padre era de Nápoles, un traficante profesional cuya casa era un puente de contrabando por donde pasaban los mafiosos más peligrosos de toda Italia para traficar con armas, cuadros robados, dinero, joyas, hacer apuestas, planear atracos. Como cobertura, el padre de Pepe tenía un trabajo de obrero metalúrgico en una fábrica que odiaba. El infeliz se pasaba todo el día allí dentro, y cuando volvía a casa con la cara opaca por el desagrado, todos tenían que guardar un silencio de entierro para no molestarlo o irritarlo. El padre de Pepe pertenecía al Partido Nacional Fascista, había sido militar de carrera desde muy joven, voluntario en las fuerzas de asalto en la Gran Guerra. Y era tan fiero que se decía que lo mandaban a las trincheras con sólo un cuchillo en la mano, a degollar soldados enemigos para abrir el paso a los otros. Para Pepe, todas esas historias sobre su padre no hacían más que aumentar el terror que sentía por él. Los golpes que recibía eran para Pepe como tomarse un vaso de leche cada día. El padre decía que eran buenos para la salud de un niño. Jacqueline me contó que cuando Pepe tenía ocho años hizo un viaje en tren con su padre. Frente a ellos, en el mismo compartimiento, se sentó una especie de intelectual de izquierdas y abrió un periódico demócrata liberal. Al poco, el hombre comenzó a hablarle de política al padre de Pepe, criticando y vociferando contra el Partido Nacional Fascista. El exmilitar, con la cara inyectada en sangre, lo dejó hablar, no dijo una sola palabra durante un largo rato y de repente, tranquilamente, se levantó, abrió la ventana, le dio un golpe en la sien al intelectual y, empuñándole por la solapa, lo levantó en el aire y lo arrojó del tren, que rodaba a toda velocidad. Después de volver a cerrar la ventana, se sentó tranquilamente junto a su hijo, que estaba pálido y sudaba hielo. Suspiró aliviado y, pegándole unas delicadas palmaditas en la rodilla, le dijo. Aquí no ha pasado nada, nunca hubo nadie en este vagón salvo nosotros, ¿cierto? Pepe había perdido el habla. Fue en ese preciso momento cuando decidió dejar lo antes posible su hogar. Tomó la decisión de que ese hombre no sería más su padre. Un tiempo después, impulsado por quien sabe qué espíritu luminoso, partió corriendo por el campo con una bandera de tela blanca donde, durante meses, había cosido banderas de todos los países con sus pequeñas manos hasta construir un colaz universal. Empuñándola con fuerza, subió galopando a lo alto de un cerro sin parar a darse un respiro y la plantó allá arriba, prometiéndose que algún día conocería el mundo entero. Y así fue, porque a los doce años se fugó de casa robándole una bolsa con dinero y oro a su padre. Primero viajó por Italia, haciendo todo tipo de labores, lustrabotas, repartidor de diarios, carnicero, herrero, hasta camarero en prostíbulos. Cuando cumplió la edad suficiente se embarcó como ayudante de cocina en un petrólero, para después unirse a la tripulación de un buque de guerra. Fue así como exploró los mares del mundo entero. Cada vez que me sumergía en su habitación, Pepe desprendía una foto de su muro y me contaba una de sus maravillosas aventuras, cómo había vivido en la selva del Amazonas con los indios olvidándose del mundo durante años, o cómo había llegado hasta Mongolia, pasando por África y Afganistán, donde quedó sumergido en arenas moverizas. A punto de morir, hasta que una familia de pastores lo salvaron in extremis. Se embarcó hacia la Patagonia, atravesó Latinoamérica. Continuó hacia América del Norte, donde los indios tarahumaras lo consideraron uno de ellos y lo iniciaron en sus ritos guerreros. Después siguió por el Pacífico hasta la India, en un barco donde se produjo un motín sangriento del que sólo sobrevivieron cinco pasajeros, Pepe entre ellos. En Oriente conoció a maestros espirituales de todas las tradiciones. En Shanga se enamoró de una princesa oriental que lo despreció y terminó volviéndose adicto al opio en un fumadero que casi lo condujo a la muerte. Traficó con oro y diamantes en África y fue baleado y perseguido en varios países. Era el más auténtico aventurero que jamás he conocido. Sus viajes lo llevaron a México, donde tomó contacto con su familia materna, es decir, con su sobrino Félix Ducolón. En un mercado del centro de la ciudad, de la manera más simple, conoció al mismísimo presidente de la república, que comía unos tacos de pancita acompañado de sus guardaespaldas. Lázaro Cárdenas llevaba a cabo la reforma agraria planeada originalmente por Emiliano Zapata. Era un hombre humilde que recibía en casa a la gente de todas las escalas sociales por igual. En 1937, Pepe se integró en el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español que presidía Amalia Solórzano, la esposa de Cárdenas, que albergó a más de 400 huérfanos de guerra e hijos de combatientes republicanos que fueron llevados a México. Lo comprendo, esos niños, víctimas del fascismo, lo representaban a él. Más adelante, gracias a su dominio de varias lenguas extranjeras y sus conocimientos sobre Oriente, fue asignado a la sección cultural de la Embajada Mexicana en Japón. Al llegar a Tokio no sólo conoció a su futura esposa, sino también al que se convirtió durante un periodo de siete años en su venerado maestro, Moriei Huesiba, también llamado O-sensei, gran maestro el artista marcial japonés, fundador del Aikido, Ai, corazón, ki, energía, ido, vía. Pepe se enamoró enseguida del arte que estaba desarrollando su pequeño maestro, de más o menos un metro cincuenta, que ni cuatro corpulentos hombres podían despegar del suelo. Cuando Pepe hablaba de él se levantaba, cerraba los ojos y con gestos armoniosos y ligeros, como poseído por Huesiba, parecía entrar en trance. Hago de mi respiración la respiración del universo, decía, respiro con el corazón como mi centro. Ahí quiere decir también amor, el Aikido no es una técnica para combatir o vencer a un enemigo, sino un medio de reconciliar al mundo y reunir a los seres humanos en una gran familia. No tengo enemigos porque no combato nunca. En Aikido, ganar quiere decir vencer el espíritu de desacuerdo en uno mismo. Después de contarme sus asombrosas aventuras como si las estuviera viviendo en aquel mismo instante, Pepe siempre volvía a sumergirse en una brumosa melancolía que danzaba como un espectro siempre a su alrededor. Muchos años después supe lo que le había ocurrido. Pepe se había enamorado perdidamente de Yoshiko, una humilde y bellísima tejedora. Al año de su llegada a Tokio, tuvo la sorpresa de dejarla embarazada de dos gemelos que nacieron con plena salud. En aquella época, Pepe era un hombre feliz. Quiso el destino que el 8 de diciembre de 1941 Japón atacara por Uyarbor y el gobierno mexicano, cumpliendo su alianza con Washington, rompiera relaciones diplomáticas con el país del sol naciente. Aunque le pidieron que regresara a México, Pepe decidió permanecer allí y se mudó a Nagasaki con Yoshiko y los niños, pensando que lejos de la capital estaría seguro. Sobrevivieron con pocos medios, él, trabajando como intérprete y traductor para el gobierno y ella cocinando en un pequeño restaurante. Pero la vida en guerra se les hizo demasiado difícil y Pepe decidió que lo mejor para todo sería ir a vivir a México. Partió primero para prepararlo todo y ya no consiguió regresar a por su familia. Cuando el 6 de agosto de 1945 estalló la primera bomba atómica en Hiroshima, trató de contactar desesperado con su esposa para pedirle que se alejara de la ciudad. No lo consiguió. El 9 de agosto, la bomba Fat Man, más poderosa que la de Hiroshima, cayó sobre Nagasaki. Pepe escuchó la noticia en la radio y su reloj se detuvo ese día. Su corazón se recubrió de una bruma de dolor imposible de ahuyentar y se encerró en su esquina de la mansión Ducolón para olvidarse del mundo. Después de varios meses de viajes imaginarios con Pepe por los siete mares, aquel anciano se convirtió en una especie de héroe para mí. Era como tener a un viejo Ulises como abuelo y él también me adoptó como nieto. Nuestros encuentros resultaron sanadores. Era la primera vez en años que Pepe se comunicaba con otro ser humano más allá de sus familiares. Además, yo era un niño y posiblemente a través de mí también volviera a sentirse cerca de sus hijos fallecidos. Un sábado por la tarde me pidió que al día siguiente me vistiera con mi traje elegante y pasara a verlo por la habitación. Ese domingo me puse crema de rasurar en la cara y con la culata de mi cepillo de dientes y mi té que me afeitaba. Me perfumé, me engominé y me vestí con elegancia antes de plantarme ante su puerta. Él ya estaba esperándome con un traje azul de estilo diplomático y una corbata igual de arreglado y perfumado que yo. Al verme se puso de pie y me dijo. Llegó el momento de volver a la vida. Esa tarde entré por primera vez en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, donde caminé hasta dejarme las piernas como berenjenas cocidas. Pepe me dio una clase magistral sobre las culturas mesoamericanas y me mostró todos los lugares por los que había viajado y vivido asombrosas aventuras. Desde aquel día salimos a menudo a recorrer la ciudad, hasta que al cabo del tiempo tuve que partir de México con mi familia. Pero la semilla ya estaba plantada. Desde entonces, Pepe comenzó a salir de casa otra vez, mandó repintar su habitación, guardó su pasado en cajas, compró nuevos trajes y se puso a escribir sus memorias que, desgraciadamente, no pudo terminar. Murió tres años después, pero supe que lo hizo en paz, acordándose de su maestro Huesiva y de la última frase de éste, vuelvo al lugar de donde vine. Sin darme cuenta, ayudé a ese ser atormentado a salir de su ensimismamiento, la presencia de un niño puede muchas veces resultar sanadora. Hoy hablo a menudo de la presencia sanadora, una actitud espiritual que irradia alegría, positividad y salud. No tiene nada que ver con fingirse feliz, sino permitirse superar los propios límites personales para que la dimensión espiritual de uno pueda fluir con toda naturalidad. También estoy convencido de que al despertar la condición original en sí, el Dios interior, uno inmediatamente se convierte en medicina para el mundo e irradia esa presencia sanadora. Gracias a Pepe, Félix, Mimi, Tita y los demás parientes de Jacqueline, pude incorporar la imagen de una familia, pues carecía de contacto con abuelas, abuelos, tíos o primos. Un verdadero desierto genealógico, cortado de raíz desde que mi padre dejó Chile en su juventud. Valerie, para irse con Alejandro, también tuvo que cortar amarras con su madre. No es extraño que yo no quisiera salir de la casa de Jacqueline, donde por primera vez sentí lo que se llama tener un hogar. Claro que, en casa de mis padres, la vida nunca se organizó exclusivamente alrededor de las comidas, con el centro situado en el comedor para devorar las presas, como primitivamente se solía hacer un momento, por otra parte, sagrado, cuando el propósito fundamental de nuestra especie era sobrevivir. Yo tuve la suerte de que en mi hogar, a menudo, el dinero llegaba cuando era necesario y sobrevivir y comer nunca fue lo único o esencial. Más bien, el centro de la atención era el arte, el estudio y la biblioteca, el desarrollo espiritual. Y, para reunirnos, nos poníamos a leer o meditar juntos, que fue otra manera de alimentarme. Sin embargo, en casa de Jacqueline, comer con las tías, los primos, el abuelo, y tantos miembros de su familia que llegaban en ese momento fue encontrarme con una vida comunitaria largamente anhelada. Hasta entonces yo era una semilla a la deriva sin ninguna tierra para acogerla y permitirle germinar. Y puedo imaginar cómo, allí sentado en medio de esa familia, mi dimensión psíquica tomó ese terreno como un lugar absolutamente favorable para brotar. En casa de los Ducoló me edifiqué un inamovible cimiento. Cuando hay familia, aparece interiormente la dimensión de sociedad, planeta, universo, cosmos y conciencia divina que todos somos en potencia. Y, cuando floreció en mí, impregnó con sus invisibles raíces primero la casa entera, después toda mi vida, y por último la totalidad del universo, mi familia estelar y más allá. Un muchacho congojado me explicó que no había conseguido superar el divorcio de sus padres. Su familia había estado muy unida, pero cuando cumplió 10 años rompieron y comenzó una guerra interminable por la custodia de los niños. En un psicorritual, unimos de nuevo a todos los integrantes de su árbol. Después, le pedí que encontrara una fotografía de todo el grupo familiar. Como no tenía ninguna, hizo un colás con diversas fotos de sus padres y hermanos. Con él, mandó a hacer un puzle de seis mil piezas y, después de armarlo, lo colgó en la pared de su casa, en un marco dorado. En un caso similar, una mujer enterró un colás de su familia y lo roció con miel. Plantó un melocotonero y esperó pacientemente a que diera fruto. Cuando brotaron las frutas, comió todas las que pudo y puso los huesos a secar. Los pintó de dorado y metió cada uno en una caja con forma de corazón y un colchoncito, presentándolo como si fuera una joya. Cada miembro de su familia recibió uno como regalo. Una ración de Kiyosaku. Después de conocer al monje japonés Eyo Takate, Jacqueline se apasionó por el zen. Hoy, ha convertido el viejo caserón en la casa de la cultura de la India en Ciudad de México. En aquella época iba a diario al sendo de Eyo, maestro emblemático de mi familia que nos recibía siempre vestido con su atuendo gris tradicional. Era un hombre fuerte y dulce, de talla mediana y cabeza pelada y siempre brillante, que tenía una pequeña y casi eterna sonrisa delicadamente dibujada en su radiante rostro. Sus finas manos y pies eran de una femenina delicadeza. Me trataba con humor y con mucha elegancia. Cuando sabía que iba a venir me tenía preparado un pastel de paté de frijoles japoneses con té verde que su mujer, delgada, contenida y discreta como una sombra, me servía con extrema atención. Alejandro había encontrado en él una puerta para aceptar a un maestro, algo que en esa época le era casi imposible, competía con todos o los quería destripar. Pero Eyo, con su absoluta honestidad y su inmensa simplicidad, era un maestro a su pesar, hizo que se plegara a sus enseñanzas. Quizás Alejandro viera en el algo del padre que hubiera querido tener. Fue su puerta a la espiritualidad y de ello pudo aprender a entregarse sin desconfiar. Tuve la inmensa suerte de que Valerie y Alejandro pensaran que los niños debían participar en actividades reservadas generalmente a los adultos. Y, entre ellas, estaba ir a meditar al sendo del maestro japonés, un lugar que, por supuesto, me fascinaba. Esa casa y ese ser representaban, a mis ojos, salud y felicidad. Por algo, cuando Alejandro lo conoció, el maestro le indicó con el dedo la palabra, felicidad, escrita en japonés sobre el muro, y él no cesó de repetirnosla durante toda la infancia, felicidad, hijos. ¿Cuál es la fiesta de hoy? Cada vez que íbamos al sendo, nos levantábamos temprano y yo, orgulloso, me sentía como un pequeño monje al entrar. Era el único niño que aparecía por allí, y lo entiendo, para un pequeño, estar inmóvil más de un minuto es algo casi imposible. Pero yo nacía durante un cuarto de hora, a veces media, más tarde una hora. Con la práctica, conseguí prolongar cada vez más mi atención. Pero a los seis años era todo un reto estar sentado sobre un cojín redondo y duro, safu, en posición de loto, medio loto o de rodillas, con la columna vertebral derecha, empujando el cielo con la cumbre de la cabeza, la barbilla metida. La extremidad de la lengua colocada en la parte delantera del paladar, los hombros relajados, con las manos colocadas derecha sobre izquierda, con los pulgares tocándose, no muy hacia arriba para que no parezcan una montaña, ni muy abajo para que no parezcan un valle, la mirada baja, fijando un punto en el suelo, respirando lentamente. Como decía ello, respiración imperceptible, lenta y profunda, inspiración naturalmente más corta. Y así permanecíamos todo el tiempo posible, sin poder mover un pelo, con las piernas que se me entumecían, la espalda dolorida que me picaba, el pelo que me hacía cosquillas en las orejas y para colmo teniendo que contener la risa cada vez que ello, siempre concentrado, levantaba un lado de la nalga para expulsar tranquilamente un pedo digno de una explosión de granada. Era difícil no estallar en carcajadas, pero yo, rojo como el interior de una sandía, sin respirar, conseguía retener la risa escuchando el eco de la voz de mis padres, que me recordaban, cuando se medita, se medita. La presencia de Jacqueline era un acicate que me impulsaba a mantener la posición vertical. Se sentaba frente a mi recta como una esfinge. Lenta y disimuladamente, yo levantaba los ojos de vez en cuando para contemplarla estaciado. Ver a todos tan quietos, en fila como Budas, y a ella en el centro, con la cabeza erguida, sobre cuya coronilla imaginaba una radiante aureola chispeando, me llenaba de una sensación paradisíaca. Observar a ese aparentemente pequeño ser, humilde e inmóvil, tratando de reducir el ego al mínimo, de reabsorberlo, me maravillaba. La podía imaginar en un valle verde, totalmente despejado, lloviznando, fresco al amanecer, posada sobre la nieve en la cima de una montaña, en absoluta paz. Si ella, pequeña como yo, tenía la fuerza de mantenerse así, silenciosa, yo también lo intentaría. Sentir a mis padres, uno al lado del otro, protegiéndome espiritualmente como dos querubines guardando el paraíso me hacía sentir una enorme fuerza interior. Espiritualmente se imprimieron en mí con excepcional belleza. En esas visitas al sendo los percibí como maestros, seres en una incuestionable búsqueda del despertar, tan profunda e implicada que hasta hacían participar a su familia. ¡Qué imagen y pauta espiritual para mi mente infantil! De esa manera, me esforzaba para ser digno de todos. Como ellos, también de vez en cuando pedía con las manos juntas, gaso, palma contra palma, delante del pecho, que me dieran unos golpecitos en la espalda con el Kiyosaku, bastón del despertar, para poner en circulación mi energía, disipar la somnolencia, refrescar la concentración y, como decía Eyo, para desintegrar la ilusión. El bastón plano tenía una frase inscrita en japonés, algo así como, no hacerse ilusiones, o, sin ilusión. Claro que también estaban los alumnos infantiles, que a menudo confundían al maestro con el papá, como muy generalmente es el caso, y que pedían una ración de Kiyosaku para quedar bien con él y demostrar su implicación en el Zen, su condición de alumnos modelo. Otros eran los principiantes que, con cara de mártires, pedían bastón todo el tiempo, quizás como, años después, me sucedió a mí, confundiendo el martirio masoquista con domar, fundir, apaciguar o expandir el ego al infinito hasta su desintegración. Pero el que daba los golpes no los proporcionaba sin un cierto y muy disimulado placer, lo hacía un mexicano moreno con el cráneo rasurado, lleno de granos, vestido de monje japonés. Y no se puede decir que me los diera muy suavemente, que digamos. Aparentemente, había incorporado la idea del Zen donde no había diferencias entre chico o grande, repartía golpes iguales para todos. Primero zurraba en el hombro derecho y luego en el izquierdo. Pero como no tengo la impresión de que manejara a la perfección los puntos de acupuntura exactos donde tiene que aplicarse el golpe para producir el justo efecto energético reavivador, yo y algunos otros, es decir, casi todos, salíamos quejándonos con un terrible dolor de homoplato. En aquellos días se me metió en la cabeza que quería ser monje y me puse a preguntarle a todo el mundo en el sendo de ello sobre la legión de cosas que ignoraba sobre el tema. Quería saber todos los nombres en japonés de todos los gestos, las ropas, las posiciones y objetos que se usaban en la meditación, así que le pedí a Jacqueline que me los anotara en mi pequeño cuaderno de monje. Desde entonces, pasábamos las horas llenando las páginas de términos y símbolos que ella me explicaba como quien inicia a un aprendiz en las notas musicales. Antes de comenzar, juntábamos las manos palma contra palma a la altura de la nariz con los brazos horizontales y, con infinito respeto, nos saludábamos haciendo gasto. Por supuesto, me costaba entender el verdadero sentido de las cosas que me explicaba y anotaba, aunque al tomarlo todo como un juego me fui impregnando de una actitud respetuosa ante el zen. El juego sagrado es una de las primeras condiciones de la espiritualidad y de la existencia misma, además de ser una manera en que los niños integran mejor las cosas. En mi habitación coloqué un pequeño tapiz de paja sobre el cual puse un cuenco para quemar incienso y un banquito de meditación o safu que tomé prestado del salón, en mi propio cuarto tenía mi sendo, mi templo personal. También les pedí a mis padres que me ayudaran a confeccionar un quesa, el hábito tradicional del monje y del practicante laico budista. Representa la vestidura que se fabricó el Buda Sakyamon y después de iluminarse. Lo cosió con viejos sudarios y sábanas que volvían cadáveres, que lavó, tiñó y cosió unas con otras. Esa vestidura fue cedida de patriarca en patriarca como símbolo de transmisión del conocimiento. Es también el símbolo del proceso de transformación espiritual donde uno se despoja de todo lo superfluo, de lo personal y queda sin amarres hasta que deviene pura conciencia. El maestro Senyokadaisi escribió, el color de la montaña, la bruma de la mañana son el quesa que cubre nuestro cuerpo. Mis padres estaban felices y orgullosos de ver cómo su hijo participaba con tanto entusiasmo en su búsqueda espiritual y sin saber en qué se embarcaban conmigo, me explicaron que mientras más usadas y variadas fueran las telas que utilizara para hacer mi quesa, mejor. Así que de inmediato me puse manos a la obra y comencé mi cacería, corté pedacitos de los pantalones del smoking de mi padre, otros de los vestidos de terciopelo de Valerie, retales de las camisetas preferidas de mi hermano Brontis, que ese día me persiguió enfurecido como un jabalí por toda la casa hasta que trepé al techo de la azotea agitando como si fuera una bandera de la paz un pedazo de tela blanca que le había pertenecido. Le pedí a las niñeras que me dieran una esquina de delantal, a mis amigos les robé calcetines y calzoncillos cada vez que les visitaba. En cuanto a las amistades de mis padres, con las tijeras en mano les suplicaba. Por favor, regálame un pedacito de tu camisa para que me pueda hacer mi quesa. De ese modo, amputando la ropa de todo el mundo, junté los suficientes cuadrillos de género como para confeccionar el símbolo de un universo unido. Valerie los tiñó todos y, con el mayor de los cuidados, comencé a coserlo en una tarea que me llevó meses. Alejandro me explicó que confeccionar un quesa es un arte que requiere de una gran habilidad, coordinación y concentración, un arte de estar presente. Su confección es como estar retirado en la soledad de una montaña. Simboliza la transformación interior del ego. Primero, todo es desmembrado y despedazado como si deshiciéramos la ilusión del yo. Después, trozo por trozo, tomamos retales de diferentes horizontes, la diversidad de la expresión en la que nos reestructuramos y reintegramos con una absoluta atención, paciencia y concentración, puntada a puntada, hasta crear una unidad y revestirnos del manto impersonal de la compasión. Con mi nueva vestimenta y mis calcetas blancas tradicionales japonesas, le pedí a Valerie que me hiciera todos los días un genmai, la sopa de arroz que toman los monjes después de la meditación. A veces la preparaba la niñera en sus horas de turno y más bien parecía comida para perros, pero yo me la comía igual y trataba de hacerme uno con ella, sujeto y objeto en una unidad, como decía Takate, del que también aprendí a andar en King Hin, la marcha concentrada que se hace entre meditación y meditación. Con una infinita paciencia y buen humor, el maestro japonés me pegaba las manos con el pulgar izquierdo dentro de la palma y el derecho apoyado en el pecho e imitando la severidad me decía. Espalda recta, hombros relajados, barbilla metida, mirada baja. Después, continuaba con ternura y firmeza. La respiración, debajo del ombligo como un tigre durmiendo al ritmo de pasos lentos. Debes surgir de manera natural cuando avanzas. Tratando de coordinar todas sus instrucciones, intentaba avanzar más tieso que un palo, mientras él soltaba una especie de rugido. Ah, 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 nobleza. El maestro de la ceremonia del tekakuso Okakura decía, la grandeza se encuentra en los pequeños detalles de la vida. En casa estaban empeñados en poner en práctica esta frase, si no aplicaban la vía del zen en lo cotidiano, no servía para nada. A mi manera, comencé a aplicar esa idea yo mismo, a mi manera, lo que rápidamente se convirtió en un nuevo motivo de desesperación para mi familia. Todas las mañanas corría por la casa a tocar mi campana al estilo de los monasterios zen, luego golpeaba mi silla cada vez más fuerte para dar testimonio del paso del tiempo y la impermanencia, y luego realizaba el zampai, prosternarse tres veces, entregar el ego, delante de mi sendo particular. Con toda seriedad, me ponía en posición de ceiza, me concentraba, trataba de dejar la mente en blanco y meditaba unos minutos que para mí representaban años. Cuando alguien dejaba los platos sin lavar o no jalaba de la cadena de váter, le decía con toda conciencia, no quieres practicar hyoji, no quieres practicar en lo cotidiano. Acuérdate de que si practicas influyes a todo el mundo. El capítulo 30 del sobojenso del maestro Dogen se llama hyoji, que significa la repetición de la práctica cotidiana o vivir para practicar. El maestro de Simaru sostenía que el punto fundamental del zen consiste en desarrollar una práctica fuerte que involucre todo el cuerpo, cada órgano, cada célula. Hyoji es la práctica, y significa proteger, perpetuar, continuar constantemente. Hyoji también se dice do kan, do es el tao, la vía, y kan es el círculo, el anillo, la rueda ininterrumpida, sin comienzo ni fin. El sendo de Eyotakate era para mí ese simple y silencioso lugar despejado de todo objeto superfluo que representaba un oasis de paz en medio de una ciudad polucionada, agitada y barroca como el DF, que me hacía toser tan a menudo. Gracias a Jacqueline y al maestro pude acceder a un tipo de educación conmovedora. Después de que dejáramos México, Jacqueline continuó estudiando y meditando durante diez años, después de los cuales decidió ir a conocer al maestro Eidos Shimano o a su monasterio de estilo feudal a tres horas de Manhattan. Para poder acceder allí, Jacqueline necesitaba una carta de recomendación dada por otro maestro. Así, se la pidió a Eyotakate. Pero éste le contestó inamovible que para meditar no se necesitan cartas ni recomendaciones. Jacqueline ya tenía el billete de avión y prácticamente ningún recurso para sobrevivir allí. Pero, dado su espíritu luchador, decidió partir de todas maneras. Cuando el avión aterrizó a medianoche, ya solo le quedaban unos pocos dólares en el bolso y decidió acercarse a la comisaría para decirles que no tenía recursos para comer ni dormir. Así que había decidido quedarse a dormir allí mismo. Los agentes estuvieron discutiendo si la deportaban a México o la mandaban a un albergue para homeless. Pero al final, conmovidos ante el arrojo del pequeño ser, le permitieron dormir en un despacho y compartieron con ella sus raciones de comida por encargo del restaurante chino. A la mañana siguiente llamó por teléfono al monasterio, pero el joven que atendía le respondió que no sería recibida sin la dichosa carta de recomendación. Vengo de Ciudad de México, suplicó ella, donde he estudiado con el maestro Takate durante diez años. Mido un metro, no tengo dinero y mi avión regresa en quince días. Por favor, haga una excepción. Pero el joven, tomándose el papel de monje demasiado en serio, olvidando que el camino espiritual es un camino de corazón, le dijo. No carta, no recibimiento, venga de donde venga. Y colgó. Jacqueline, enfurecida, consiguió la dirección, llegó en autoestop desde la estación de autobuses y, golpeando la puerta con su diminuta mano, gritó. No me muevo de aquí hasta ser recibida por el rosí. Y se sentó allí mismo sin mover un pelo. Después de dos horas, cuando el maestro fue informado de la presencia de aquella extraña visitante que se había sentado a meditar ante el monasterio, la mandó llamar. Jacqueline cruzó aquella puerta para no volver a salir en mucho tiempo. Hasta hoy ha seguido participando de la vida de esa comunidad. Después de varios años, el maestro Shimano la autorizó para abrir su propio sendo en su casa de México, donde hasta el día de hoy se medita. Despierta. Emerge de tu sueño. Decía Esriayda Kambavalli. Busca al sabio y obstínate en el conocimiento. Realiza lo divino que portas. Sé de una determinación inquebrantable, absolutamente concentrado, y alcanza tu propósito. Que audacia la de Jacqueline, lanzarse a lo desconocido con total fe, escuchando su irresistible llamado y arrojándose a la aventura espiritual, a lo nunca antes pensado, sentido, imaginado o vivido, a lo que sobrepasa los límites de tu yo cotidiano. En el mundo tendréis tribulación. Está escrito en el Evangelio según San Juan, 16-33. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Sanar es atreverse a enfrentar nuestros miedos, a reventar nuestras inhibiciones, osar ser ese sagrado sí mismo y hacerlo seas quien seas, con las dificultades que tengas o que te hayan tocado, con la talla que alcances. Permitirte salir de las rutinas, forzar el destino como lo hizo Jacqueline, con una inquebrantable determinación. Sabiendo que si lo que decidiste es despertar, despertarás. Conocí a una mujer con inquietudes artísticas cuyos padres le habían prohibido rotundamente dedicarse a la pintura. La prohibición era tan fuerte que cada vez que trataba de asumirse seriamente como artista sufría algún accidente, una muñeca rota, una caída por las escaleras, un dedo seccionado, alergias, dolores de cabeza o, sencillamente, depresiones. Desde su más tierna infancia le programaron un futuro que la angustiaba, un marido alto, blanco y rubio, con mucho dinero, a ser posible ministro, magistrado o cirujano, una familia de cuatro hijos, una casa con piscina, vacaciones en Cancún y una lápida de mármol en la cripta familiar. Para romper el sortilegio le pedí que alquilara o pidiera prestada una casa con piscina y criada, cuatro niños, un joven modelo de revista vestido de traje, rubio y con los ojos azules y unos anillos de casado. Le pedí que se hiciera un falso diploma de abogada, arquitecta o doctora. Cuando tuvo todo listo, llamó a un fotógrafo para que inmortalizara diversas escenas de esta falsa vida familiar de alto standing, riendo, en la cama, cocinando, jugando con los niños. Maquillada de anciana, hizo lo mismo en el hall de una casa de reposo para la tercera edad. Por último, se acostó sobre el panteón familiar para la última foto de la serie. Compró un álbum sobre el que escribió, la mujer perfecta. En su interior colocó con primor todas las fotos y los diplomas falsos y se lo mandó a sus padres con una carta, estos son vuestros sueños. Aquí os los mando, pues ya os obedecí. Ahora me considero libre. Por último, enterró los vestidos, trajes y objetos utilizados en su acto y plantó un pequeño olmo encima. Un año más tarde recibí una invitación para una bellísima exposición de pintura a la que asistí con gran placer. Aprender a desvanecerse. No recuerdo apenas ninguno de mis pensamientos verbales de aquella época. A mí, más bien, me era difícil dejar de imaginar. En la meditación veía constantemente pasar caballos, delfines, guacamayos, posarse halcones y lagartos blancos que escupían diamantes sobre la cabeza de quienes me rodeaban, correr ríos de miel donde se bañaban minúsculas sirenas japonesas que previamente le salían riendo por las narices, vestía a todos de payasos y de focas. Y hacía desfilar por el centro de la sala a caballeros armados, vestidos de amarillo, con caras y alas de cigüeña. En cierto modo, no dejaba de meditar, pero con la imaginación. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo escuchaba todo el tiempo que el propósito del sasen era la vacuidad. Se hablaba de la no-mente, la mente original, la mente no nacida, vacío por aquí, vacío por allá. Una vez, estando en su casa, le pregunté a Jacqueline. ¿Qué ocurre cuando la mente está realmente vacía? Ella me respondió lo que el maestro Teo Utsu, cuadragésimo cuarto patriarca Zen, respondió a un estudiante que le preguntó lo mismo. ¿De dónde sacaste eso? Yo, pensando que ella me preguntaba si alguien me lo había sugerido, caí en la trampa y respondí. De ninguna parte, Jacqueline. Y ella, con su dulce y delicada voz, me dijo. Esa ninguna parte es la no-mente. No está en ninguna parte. Y, como no está, justamente no pasa nada. Además, no se trata de que pase algo, cuando pasa algo, pasa. Cuando no pasa nada, no pasa. Yo sigo meditando. Y añadió, vamos a tomar un helado. ¡Qué maravilla! ¿Qué lección recibí ya a esa temprana edad, aprender a desvanecerse, no situarse ni en el tiempo ni en el espacio, completamente despojado de todo? No se trataba de lograr nada, ni de estar en ninguna parte, ni de no estar, o que pase algo, o no, la meditación Zen no tiene finalidad. O, mejor dicho, es en sí misma la finalidad. Sentada frente a mí, comiéndonos un sorbete de limón sobre el banco, con nuestros pies balanceándose en el vacío, escuchando la cumbia que salía de la pequeña radio del puesto de helados, Jacqueline me cantó un poema del monje Rayo Kuanke, más adelante, encontré citado por D.T. Suzuki, en su clásico El Zen y la cultura japonesa. ¿De dónde viene mi vida? ¿A dónde va? Me siento en soledad en mi cabaña y medito en silencio, con todo mi pensamiento, no sé de dónde ni llego a ninguna dónde, así es con mi presente, eternamente cambiante, todo vacuidad. En esta vacuidad está el ego por un tiempo, con sus síes y sus noes, no sé dónde establecerlos, yo sigo mi karma en su movimiento, perfectamente contento. Jacqueline era una mujer independiente. Tenía un automóvil con pedales prolongados y asiento adaptado a su pequeña estatura para manejarlo, y creo que su vida sexual era muy satisfactoria, tanto o más que la de cualquier otra mujer. En cierto momento, conoció y se casó rápidamente con Luis, un alto, fino y guapísimo joven que llevaba siempre unos anteojos que le daban un aspecto de filósofo. Al poco tiempo quedó embarazada de su hija Elícerin, que, por cierto, fue de la misma talla que ella y hoy se ha convertido en una bella, brillantísima, independiente y trabajadora mujer que su madre se ocupó de hacer crecer sin complejos. A los siete años daba, y siempre me preguntaré cómo lo lograba con esas pequeñas manos conciertos de piano con piezas de Rachmaninoff a la perfección, hablaba cinco lenguas a los quince, desarrolló sus estudios con brillantez y, en resumidas cuentas, hizo de su diferencia una fuerza de gran voluntad. Elícerin fue mi pequeña hermana durante aquellos años, pero, cuando llegó, sentí el miedo que había sentido al nacer mi hermano Teo. Así que un día me presenté frente a Jacqueline, llorando, con los puños en la cintura, e, hipándole, le dije, Ahora que vas a tener un niño, no me vas a querer más y me voy a quedar sin ti, no seré más tu hijo. Sentí que se iba a reeditar lo que había sucedido en mi otro hogar con el nacimiento de mi hermano. Pero ella, tomándome en sus pequeños brazos con infinita ternura, me respondió, Eres mi primer hijo y siempre lo serás. Yo soy tu mamá y tu lugar estará aquí siempre. El amor que siento por ti es entero y nadie me lo puede borrar. Aquellas palabras fueron como un sedante para mí. Lleno de gozo, la miré a los ojos y dejé que me arrullara. Apéndice cuatro el final de papá y mamá. Una amiga de 40 años había llamado mami a su progenitora desde que tenía memoria. Un día, después de una importante toma de conciencia en la que resolvió poner fin a la relación de simbiosis infantil que mantenía con ella, decidió llamarla por su nombre. Fue a la casa materna, tocó el timbre y en el momento en que le abrió la puerta, le dijo, Hola, Josefa. A su madre le dio un desmayo fulminante. Otros padres, en vez de tener esa reacción física, respondieron con un, Jamás lo aceptaré, o un, Como osas faltarme el respeto. Recuerdo a otro amigo que, cuando llamó a su padre por su nombre, éste entró en un estado incontrolable de furia y le dio una cachetada que le reventó el tímpano, dejándole sordo para el resto de sus días. Por suerte, la mayor parte de los progenitores lo aceptan con resignación o incluso naturalidad. A menudo he recomendado a la gente adulta que llame a sus padres por su nombre y abandone el uso infantil de papá y mamá. Pero tocar estas sagradas palabras es como atacar al Vaticano con su papa al frente, o a multinacionales como McDonald's, que, con su enorme, M, amarilla, se erige en una gigantesca mamá para tantos consumidores, el amarillo, además, es también el color del padre. Uno se adentra en ese vientre má paternal, decorado de manera infantil, para suplir con hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola las carencias afectivas que nuestros progenitores nos crearon en la infancia. Ante la plaga de obesidad que nos acecha, el destino de muchos ciudadanos occidentales es el de engordar hasta convertirse en bebés gigantes para pedir, a través de su peso, que alguien se ocupe de ellos como si se tratara de recién nacidos. De esta manera, sus carencias son explotadas por las grandes compañías que se convierten en padres abusadores. Uno de los problemas de relación más frecuentes en nuestra sociedad es la dependencia de nuestros progenitores hasta edades exageradamente adultas, a diferencia de cualquier otra sociedad en el mundo, que sabe desligar esos lazos a tiempo y renovar ese arquetipo para tenerlo listo para ser usado por la siguiente generación. En su exploración de pioneros hacia una nueva educación, mis padres fueron todavía más lejos al intuir que las palabras papá y mamá pueden ser un veneno psicológico para los niños. Desde mi más tierna infancia me enseñaron a llamarlos por sus nombres. Querían cambiar el mundo y también querían que sus hijos fueran libres del mismo modo en que ellos buscaban serlo. Pero en esa búsqueda olvidaron que un bebé necesitaba de esos arquetipos universales para crecer en seguridad. Cuando un niño aprende a decir papá y mamá, nace con estas palabras un compromiso entre padres e hijos. Su eliminación prematura del vocabulario puede causar estrés y una terrible inseguridad en el niño, como fue mi caso. Haciéndose amigos, maestros, iguales a sus hijos, más que un padre y madre afectivos, evitaron entregarse, como sus propios padres dejaron de hacer con ellos. Inevitablemente, repetían su historia genealógica. En la generación de los sesentayochistas a la que pertenecen mis progenitores se produjo la ruptura más grande entre padres e hijos que jamás haya sucedido en la historia. No es de extrañar que personas como Alejandro y Valerie optaran por romper con el arquetipo papá y mamá, las palabras son sutilezas, pero en ellas se encuentran muy a menudo los candados que impiden la expansión de nuestro auténtico ser. Cuando algunas como papá y mamá son utilizadas de manera abusiva como lo han sido en nuestras sociedades hasta hoy en día, se convierten en la evidencia de una humanidad infantilizada, una barrera para su salto evolutivo. Por este motivo, desde el momento en que nacieron mis hijos Damian y Dante, los acostumbré también a llamarme por mi nombre, estaba convencido de que era una costumbre liberadora. El cerebro de los niños está preparado para asimilar un lenguaje complicado, pero los padres a menudo tratan a sus bebés como retrasados mentales, designándoles todo con bisílabos, ignorando que un bebé es un genio vivo, que comprende y aprende todo intuitivamente. Cuando un nuevo ser dice su primera palabra, los padres se precipitan sobre la cuna con voz de atontado, gritando, ha dicho papá, ha dicho mamá. En realidad, el bebé sólo está haciendo uso de un arquetipo universal que significa, protéjanme, aliméntenme. Cuando me separé de Verónica, la madre de Dante y Damian, mis hijos tenían tres y cuatro años. Pronto tuvieron un padrastro al que, para mi sorpresa, rápidamente llamaron papá. Sacrilegio. Traicionaban mi educación. Después de un tiempo, me confesaron que preferían llamarme papá a mí también, que sentían que les hacía bien, pero no me lo decían por vergüenza. Me dio un ataque. Primero me dije, qué horror. Yo era un surrealista, un mutante, un revolucionario. ¿Cómo iba a aceptar esa traición a mis ideas? No, no y no. No podía, le eché la culpa a su madre por, querer infantilizarlos para manipularlos y castrarlos mejor, quitarles mi fuerza y dársela a su hombre, desposeerme de mi paternidad, matarme metafóricamente ante ellos. También culpé al padrastro que, orgulloso, se dejaba llamar papá para intentar quitarme el puesto, impidiéndome que existiese en ellos como padre, en una lucha primitiva de poder territorial. Poco después, durante un paseo por el jardín de las tuyerías de París, mi hija Iris me llamó papá tantas veces que creí que me iba a dar un infarto. Papá, ven. Oye, papá. Papá, ¿sabes qué? Papá, vamos por allí. Papá, vamos por allá. Desesperado, casi sudando de alergia al escucharla, le dije educadamente. Iris, Linda. Por favor, deja de llamarme tantas veces papá. Me llamo Cristóbal, no necesitas repetir papá todo el tiempo. Cuando era niño, yo nunca la dije y no me morí. Iris, mirándome fijamente desde su pequeña estatura, me respondió. Tú eres papá, mi papá. Quiero llamarte así. Me hace bien. Sorprendido por la claridad de su instintiva y espontánea respuesta y por la firmeza que me demostraba con tan solo cinco años, con dulzura y respeto le pregunté. ¿Por qué quieres llamarme así? ¿Cómo es eso de que te hace bien? ¿Dónde? Me hace bien porque lo siento aquí cuando lo digo, aseguró posando delicadamente su mano, como una estola de seda, sobre su corazón. Más adelante, cuando sea grande, ya te llamaré por tu nombre. ¡Qué gran lección me dio! Puesto que, aparte del alimento físico, el afecto es fundamental para el desarrollo físico y psicológico de un niño, los arquetípicos papá y mamá consiguen abrirle la garganta al bebé, casi mostrando el músculo, para establecer con él una relación de corazón a corazón y a través de esa abertura transmitirle energía y nutrirle de afecto. Al fin y al cabo, los niños, como pajaritos, te indican todo el tiempo sus necesidades, abriendo la boca en una inmensa y babeante aaa y recordándote que estás allí para nutrirlos. Las palabras papá y mamá deben, por tanto, ser empleadas hasta que el niño se estructura emocionalmente, es decir, hasta la adolescencia. El cerebro evoluciona por etapas, un gran aprendizaje simbólico que no se ocupe de lo orgánico y lo emocional puede significar un enorme crecimiento intelectual, pero también una condena a quedarte emocionalmente niño, en la espera de que tu papá y mamá te recojan y te entreguen un afecto que nunca llega. Pedir a mis hijos que me llamaran por mi nombre era aplicar una teoría intelectual, no era escuchar su corazón y su organismo. Significaba condenarlos a las mismas carencias que yo experimenté. Todo niño tiene derecho a disfrutar y sentirse protegido por un padre y una madre. Por supuesto, hablo desde el punto de vista ideal de la existencia de un padre y una madre responsables. Hoy en día, cuando los roles paternal y maternal se desdibujan cada vez más en la sociedad y dos hombres o dos mujeres pueden adoptar niños, se plantean nuevas incógnitas ante las que habrá que decidir, entre otras muchas cosas, si el niño debe llamar mamá o papá a ambos miembros de la pareja homosexual. O quizás valga la pena reinventar los arquetipos y convertirlos en unos andróginos PAME y MAPA. Pero esas mismas palabras dichas hasta el final de nuestros días pueden convertirse en una frontera mental que inhiba nuestra evolución más allá de las estructuras limitadas del clan familiar. Desde que uno está en el vientre pasa por todo el proceso de la evolución de las especies, es molécula, molusco y pez. Sao del útero y repta como una serpiente. Después andamos a cuatro patas como los mamíferos, logramos ponernos en pie, pero caemos de nuevo, como tantas veces debió pasarle al primero homínido hace 16 millones de años. Por fin, logramos erguirnos como el australopiteco y, como el homo habilis, comenzamos a manipular objetos. El fuego, la inteligencia, se convierte en un descubrimiento deslumbrante al pasar por el homo erectus. Como el Neanderthal, llega un momento en la temprana infancia en que despertamos nuestra conciencia del otro. El homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe, corresponde a los siete años, edad de la razón. Hacia los 14 años, el cerebro da un paso equivalente a una evolución de miles de años de historia, la adolescencia simboliza el presente y es allí donde a menudo se estanca, sin poder despegarse del pasado. De la infancia, como lo hacen todos los mamíferos salvo el ser humano, para unirse a lo que llamaría la mente futura, vivir la totalidad del proceso evolutivo del ser humano en una sola vida, con pasado y futuro incluidos. Ese yo futuro, que sería un yo sin tiempo, infinito, queda generalmente arrinconado esperando a que dejemos de apegarnos al pasado. Dejar un tipo de relación infantil con los padres equivale a desprendernos de nuestra dependencia del pasado y abrirnos a continuar con esa evolución pendiente. Por eso los rituales de pubertad han sido, desde hace milenios, un acto fundamental que marca un fin y comienzo de ciclo, como en la primera comunión cristiana, el bar mitzvá hebreo y tantos otros en culturas a lo largo y ancho del mundo. En su libro Iniciaciones, ritos y sociedades secretas, Mircea Eliade explica que en tribus aborígenes de Australia el ritual de iniciación a la pubertad es vivido como una gran fiesta y se teatraliza la separación de la madre, sin embargo, en otras culturas los niños también son separados de los padres. Los hijos son cruelmente arrancados del seno materno con vistas a crear una potente impresión tanto sobre ellas como sobre los novicios. Creyendo a sus hijos raptados y devorados por divinidades, las madres corren gritando y llorando, lamentando sus muertes, que para ellas es real, puesto que, como ya sabemos, en el pensamiento mágico de las sociedades tradicionales no hay mucha diferencia entre el mito y la realidad. Los chamanes y los hombres de la tribu se llevan al niño a un lugar oscuro donde lo encierran diciéndole que va a ser devorado por seres divinos, y el pubert penetra allí experimentando las tinieblas, la muerte y, por primera vez en su corta existencia, un miedo religioso. Ese mundo de lo desconocido es, en el fondo, como un vientre donde son reengendrados, el ser niño se diluye, transfigurándose en ser espiritual adulto, viviendo una muerte y una resurrección simbólica, reintegrando el tiempo sagrado del origen, y, al decir origen, no me refiero sólo al pasado, ya que el origen también puede situarse en cualquier tiempo presente. Allí, el iniciado tiene una revelación religiosa del mundo. A partir de ese momento, el mundo de los padres será para él un mundo profano, ahora, redivivo, aparecerá en el mundo para comenzar su vida social. Cuando nos llaman papá o mamá, millones de seres pasados son invocados en nosotros. Es muy probablemente por eso por lo que no logremos dejar de decir tales palabras, en cierto modo equivale a enterrar a toda nuestra humanidad pasada. He aquí uno de los sentidos del sensare o reencarnación del hinduismo, una inmensa rueda que llevamos repitiendo sin cesar, de la cual los antiguos sabios trataban de desprenderse, aprendiendo a morir. Si un padre exige a un niño que le llame papá o mamá hasta el fin de sus días, se está aprovechando de lo que representa, le pide una absoluta sumisión al hijo, obligándole a obedecer y cumplir un destino impuesto, convirtiéndose en un inamovible y monolítico superego hasta la muerte y más allá. En nombre de ese honorífico título, y con la excusa del cuarto mandamiento de la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre, guión, los padres se permitían toda clase de abusos. No hay más que recordar al paterfamilia romano y su derecho sobre la vida y la muerte de su clan, para marcar a sus hijos aún más profundamente con la bandera familiar. Engalanándonos con las vestimentas de sus neurosis. Como resultado, muchas veces, terminamos actuando exactamente como ellos lo hicieron con nosotros. El impulso de dominación, las luchas de poder, la tiranía y la sumisión se reproducen con demasiada frecuencia en la mayor parte de los árboles genealógicos. Cuando una familia se encuentra en una fase de barbarismo psicológico y espiritual, las palabras papá y mamá, o padre y madre, se han convertido en una excusa de los ascendientes para dominar e invadir a los descendientes. Demasiado a menudo el niño es empleado como terreno de la feroz lucha de clanes femenino y masculino, y se trastoca en el territorio a conquistar, en el trofeo, testimonio de su soberano poder. Obedece a tu madre, puede oír un niño por una oreja mientras, por la otra, escucha, al que debes obedecer es a tu padre. Si no satisface a cada uno, vendrá él, se acabó. No eres más de mi bando. El nombre tiene un impacto muy potente sobre la mente. Puede ser un fuerte identificador simbólico de la personalidad, un talismán o una prisión que nos impide ser y crecer. Es también un contrato genealógico implícito que un niño no logra renunciar a cumplir. Cuando uno lleva un nombre de un antepasado, hay que limpiarlo en una ceremonia para quitarle de encima el lastre del pasado. A un consultante le aconsejé que hiciera su nombre en arcilla mezclada con las fotos de sus antepasados, lo dejara secar y lo enterrara ceremoniosamente. También hizo su nombre con arcilla blanca, la dejó secar y la pintó de dorado y plateado después de coserla, para colocarla en un pequeño altar en su casa. Con los sustantivos papá y mamá podemos hacer algo parecido. La edad ideal para dejar de usar esas palabras es la adolescencia, el momento en que los seres pueden comenzar a reproducirse, lo que simboliza también la posibilidad de responsabilizarse del milagro de la vida y de su condición divina. Ahí es donde los padres deben retirarse y renacer como compañeros de vida. Para ello cree un sencillo psicorritual en cuyo transcurso se lavan y se liberan las palabras papá y mamá. El primer paso consiste en crear las palabras papá y mamá en metal, madera o cualquier otro material y pintar sus letras mitad de dorado y mitad de plateado. Se reúnen fotocopias de las fotos que podamos encontrar de los padres y abuelos o sus nombres escritos en un papel y se mezcla todo en una bola de arcilla como si fuera un huevo. Se deja secar durante 20 días al cabo de los cuales, en familia, se rompe y se sacan las palabras para limpiarlas y perfumarlas con jabón de lavanda. Los restos se entierran con una planta encima. Estas palabras serán conservadas por los padres hasta que los hijos alcancen la pubertad. Sólo entonces se les entregarán, si es posible un poco antes de la maduración sexual o la menstruación para que los hijos no sientan que por hacerse hombres y mujeres pierden al padre y la madre. En la entrega, se les dirá que a partir de ese momento son libres para enterrar esos sustantivos cuando quieran y que pueden llamarte por tu nombre cuando deseen, llegó el momento de entregar el sitio. Si no lo hacemos, nos convertiríamos en límites para ti. Nosotros somos un peldaño en tu vida. Esto no significa que te abandonemos, sino que te liberamos de cargar con el pasado. Te liberamos de tener que mantener viva cualquier tradición, creencia o religión, de vengar cualquier dolor que nos hayan infligido, de pagar cualquiera de nuestras deudas o de recibir el pago de alguien que las tenga con nosotros. Te liberamos de cargar con nuestro dolor o mantener vivo en ti a cualquier familiar del cual nosotros no nos hayamos logrado desprender. A partir de hoy, decide lo mejor para ti, porque sólo tú lo sabes. Escucha el canto de tu auténtica y única esencia, arregla tus velas siguiendo el viento que mejor te sople. No somos nosotros los que estaremos sentados en tus tronos interiores. Los hijos no deben nada a los padres, sólo obedecemos con infinito respeto al proceso de la creación. Somos tus aliados y lo mejor de nosotros está a tu servicio cuando lo desees. Eternamente, para nosotros, eres bendito. En el momento en que se sientan preparados, los hijos pueden invitar a sus padres al entierro de estas palabras en una ceremonia inspirada en los antiguos ritos de pubertad, para que en el futuro puedan retomar estos arquetipos y ejercer con ellos una paternidad y maternidad sanada. Para que un árbol pueda dar nuevos frutos y, diría yo, lo más saludables posible, primero tienen que caer los precedentes. Las palabras hay que apropiárselas para transformar su contenido. Es insalubre que hayan pasado de boca en boca como un chicle mascado por millones de personas sin nunca renovarlo. Así es como se convierten en un objeto de poder, de dañino poder. Como en un proceso alquímico, tienen, pues, que desintegrarse a cada generación, caer del árbol, morir, es decir, transformarse, para renacer frescas en el ciclo continuo y regenerativo de la vida. Para eso se debería dejar de decirlas durante un tiempo, para que, cuando sean dichas de nuevo, simbólicamente no sean las mismas y la vida pueda fluir sin la memoria del pasado. Antes de enterrarlas, quise comprender que representaba en tanto que padre asumirlas, y me di cuenta de que cuando uno acepta que los hijos te llamen papá y mamá, podía ser otro de los grandes rituales iniciáticos de pasaje. Desvestirse del nombre es un acto esencial en la iniciación, muchos maestros, al tomar un discípulo. Lo primero que hacen es cambiarle el nombre, sabiendo que la personalidad está agazapada simbólicamente en él. Si cambias de nombre mutas de personalidad, así lo vive tu cerebro y experimentas una verdadera transformación. Papá y mamá son palabras arquetípicas. Asumiéndolas como tales, tu comportamiento se modifica y te obliga a pasar del ego a la esencia colectiva. Papá-mamá es un ritual de la vida que aporta su natural enseñanza, es una transformación, un cambio de ciclo, de piel, y es de esa manera como uno realiza su ritual personal para desprenderse de su viejo yo adolescente. Desvistiéndose del ropaje personal, abandonando sus reducidos puntos de vista psicológicos, genealógicos, morales, sociales y educativos. Transformándote en el canal universal, educarás pero también te ocuparás de despertarte a ti mismo, transformado en un sirviente de la vida. De esa manera, también tus hijos se convierten en tus maestros. Cada vez que ellos te llaman papá o mamá te recuerdan que debe ser ese canal que se entrega al universo. Vividas el tiempo justo y necesario, estas palabras son una escuela de profunda espiritualidad que, cuando son asumidas con humildad, sabiduría y madurez, se convierten en un puente de evolución, una apertura del corazón para todos. Nuestra responsabilidad sería entregar a los hijos al mundo, aceptando también que, cuando llegue el momento, deberemos desprendernos de esas divinas palabras y de ese rol, dejando el paso a que lo sagrado se convierta, tomando nuestro lugar, en el centro de sus vidas. Con nosotros a su lado, los hijos pueden inhumar en el fuego las palabras, papá y mamá, escritas en dos pergaminos. A continuación, como adultos, llamándonos por nuestro nombre, nos reconocerán al fin como individuos. Para nosotros será también un rito que nos permitirá pasar a otra etapa de la vida. Saber desprenderse de ellos será aceptar que no hay méritos y que ellos no nos deben nada, que actuamos por voluntad universal a su exclusivo servicio, que fueron nuestra gran escuela. No pediremos nada a cambio, no habrá deuda. Sólo amor incondicional. Así, como un sabio, aplicaremos ese aprendizaje entregándoselo a toda la humanidad, a la que trataremos como a nuestros deslumbrantes hijos universales. Cinco, las sirvientas maestras y el niño onironauta. Un onironauta es una persona que tiene la habilidad natural o adquirida de cobrar conciencia mientras sueña dormido, a este tipo de sueño se le conoce como sueño lúcido. Se dice que durante la infancia todo el mundo tiene esta habilidad, pero por lo general se pierde pronto, sobre todo en las culturas que tienen tendencia a restar importancia a los sueños. Enciclopedia Wikipedia. Hubo una época de mi infancia en que el código samurái se convirtió realmente en un pilar de mi educación. Con gran disciplina, me tomé al pie de la letra La Vía del Guerrero. Tanto, que me levantaba con la salida del sol para practicar la meditación hasta la hora de ir a la escuela, completamente absorbido por las enseñanzas de lecturas como el Hagakure de Hocho Yamamoto, un antiguo breviario de la caballería japonesa inspirado en el célebre código busido o el libro de los cinco anillos. El clásico de la estrategia militar que escribió en el siglo XVI Miyamoto Musashi. Durante los fines de semana jugaba a practicar pintura y caligrafía japonesas y el origami que mis padres introdujeron en nuestro hogar para mi deleite. Esta Vía del Guerrero me llenó de disciplina y me permitió lanzarme, años después, a explorar con tesón el mundo de los sueños. Durante una época fui un extremista del viaje onírico y me dediqué exclusivamente a vivir, analizar y comprender mi vida nocturna. Viajé al futuro y conocí a las generaciones venideras. Comprendí que podía moldear el pasado, y noche a noche, a través de los años, viajé también a mi infancia y la convertí en un genuino paraíso poblado por los seres que me cuidaron, abonaron y revelaron en mí inestimables tesoros que enriquecieron mi presente y me encaminaron hacia un futuro de continuo despertar. Quienes me educaron supieron proyectarme hacia las más inesperadas y extraordinarias dimensiones del ser, unas veces a través de la espiritualidad, como Rosalba y Jacqueline, otras, a través del dolor, como en el caso de las dos Juanas que, a los seis años y de la más paradójica de las maneras, provocaron el ardiente florecer de mi mundo imaginario a través de mi encuentro milagroso con el sueño lúcido. Por eso las bauticé como las sirvientas maestras, estuvieron al servicio de la dimensión más evolucionada de mi ser. Corría el año 1971 y Valerie estaba embarazada de mi hermano Teo. Entre nuevas vidas, películas, obras de teatro, mis padres no encontraban demasiado tiempo para mi hermano Brontis ni para mí. Además, durante el rodaje de la película El topo en el desierto mexicano de San Luis Potosí, ocurrió un suceso que aún nos separó más. Los medios materiales para la acción eran bastante escasos y habían montado una enorme cisterna en medio de la nada para que el equipo pudiera beber durante el rodaje. Traer hasta allí aquellos miles de litros de agua potable había costado una verdadera fortuna. Agobiado y con la piel casi frita por el calor reinante, no tardé en ver esa inmensa bañera como una paradisíaca piscina ante la que me desnudé y me metí a chapotear como un castor. Enseguida se acercó a mí un simpatiquísimo patito amarillo de plástico que flotaba amarrado a una cuerda de la que estiré para apropiarme del juguete y en menos tiempo de lo que pude comprender. El agua había desaparecido dejando una enorme mancha líquida sobre la arena blanca, era el tapón de la cisterna. Alejandro, hecho una furia, con humo saliéndole de las orejas, apareció ante mí como un ciclón de lava y me rescató del fondo agarrándome por el pescuezo. Ese mismo día me envió de vuelta a la ciudad. Sin embargo, me dejó como regalo una tóxica conclusión, un repetitivo e hipnótico remolino de comportamiento emocional. Por primera vez desde que había nacido recibí la más completa atención de ese ser con el que jamás había cruzado una mirada íntima o una caricia real. Fue un momento embrujador, por fin obtuve lo que le estaba pidiendo desde que desertó de mi cuna, su mirada. Así que el hechizo emocional que se operó en mi tierna mente podría resumirse en que, para obtener su cariño, necesitaba fastidiarle, su amor pasaba por la furia. Irracionalmente, asocié el agua de la cisterna con la orina, la piscina circular se transformó en mi vejiga. Vaciarla desnudo fue como hacerme pipí en el territorio de Alejandro, el set de rodaje, para poder existir ante sus ojos, tal como marcan el terreno los animales. Un Edén en la azotea. Mucho tiempo después, a los 13 años, creyendo que mi vida viraba peligrosamente hacia la delincuencia, Alejandro me llevó con él a la India para el rodaje de la película Task. Mientras estaban filmando en las cercanías del Ganges, me metí en el agua y comencé a gritar para gastar una broma, como si me estuviera ahogando. El rodaje se detuvo y todos, técnicos, actores y director, se tiraron al agua para salvarme. Cuando se dieron cuenta de que era una gamberrada, montaron en cólera. Como 10 años antes, mi padre echaba humo por las orejas, de buena gana me habría cortado el pescueso. Además, me advirtió que el agua estaba infestada de cocodrilos y que realmente había arriesgado mi vida. Por último, me metió en el primer avión de vuelta a casa. Mi cerebro fue a reproducir exactamente el momento de aquel primer hechizo, llamar la atención en el agua y enfurecerlo significaba obtener su afecto. Desde muy niño usé todas las estrategias a mi alcance para que me hicieran caso, como llenar de insectos las sábanas de las nurses que no me gustaban para obligarlas a desertar. Valerie estaba desesperada conmigo, Petra estaba en el hospital viviendo sus últimos días, acababa de cumplir 80 años y Jacqueline trabajaba intensamente en un nuevo montaje escénico. Así que tuvo la feliz ocurrencia de acudir a las responsables del mantenimiento y la lavandería del edificio de enfrente. Eran dos hermanas que al mismo tiempo ejercían el empleo de curanderas del barrio. México es así, en el día se puede ser tortillera y en la tarde curandera. Ambas eran yerberas, tenían un huerto en la azotea de su edificio, enfrente del sobreático en el que vivían y pasaban consulta como sanadoras. Contaban que se habían criado en una numerosísima familia que vivía en un cerro de Toluca. Eran 15 entre hermanos y hermanas, lo que se dice una verdadera familia rebaño, en las que no es posible la individualidad y donde a veces los padres ni recuerdan los nombres de todos y cada uno de sus hijos. Pues el progenitor no alcanza a cumplir su rol y se ve obligado a delegar en los niños más mayores, creando inmensas faltas afectivas, conflictos de posición, incestos y otras formas de sufrimiento. El día en que la familia dejó el cerro para vivir en otro lugar, sus padres olvidaron allí a las dos hermanas. Ellas se perdieron y en la noche, mientras dormían pegadas para protegerse del frío bajo un tilo, la tierra se abrió y todos los espíritus de las plantas salieron a danzar y a poseerlas. Una había absorbido las plantas macho y otra las hembra. Por la mañana, las encontraron atadas de vientre a vientre con una liana como un cordón umbilical y lloraban porque no se querían separar. Eran realmente un caso. Años después, Valerie me aclaró que sus padres las habían bautizado a las dos con el nombre de Juana porque habían nacido pegadas. Eran siamesas. Cuando fueron alumbradas, estaban unidas por una pierna, pero lograron despegarlas a las pocas horas. Una era gorda y albina, pesaba más de 100 kilos y vestía siempre con su delantal a cuadritos blanquiazules, con medias que le llegaban hasta las pantorrillas, apretándole la piel. Usaba unos lentes de culo de botella, su voz era infantil y atiplada, a veces tartamudeaba un poco, pero cuando las plantas la poseían hablaba sin balbuceo y con la voz más grave. La otra, por el contrario, era menuda, seca y morena. Ambas vestían igual. Ninguna se había cortado el cabello jamás. Decían que, como las plantas, su pelo se iba cayendo y regenerando solo, así que tenían trenzas que les llegaban hasta más allá de las rodillas. Las hermanas se ocupaban de toda clase de dificultades y, según el caso o la enfermedad, eran poseídas por una u otra planta, préstandole su cuerpo para que hablasen y transmitieran su esencia espiritual y curativo poder al consultante. Las juanas les imponían sus manos, les abrazaban y les masajeaban todo el cuerpo, rezando y respirando fuertemente. Era extraordinario verlas en acción, de manera absolutamente intuitiva, sabían que el contacto es fundamental en la sanación, también comprendían las correspondencias entre las enfermedades y los conflictos psicológicos. Se daban cuenta de que no es solo el síntoma de la enfermedad lo que debían tratar, sino a la persona misma. Y de esa manera entregaban a todos sus cuidados, sus consejos y su regazo, en el que permitían el desahogo de sus consultantes, bañados en un mar de lágrimas. Su método aún hoy me parece genial y lo aplico siempre que resulta necesario. Las juanas decían que las plantas tienen un espíritu que puede penetrar en las personas dormidas. Que lo divino había puesto las plantas en el planeta para que fueran utilizadas en forma que ayuden al desarrollo de nuestra evolución espiritual, que cada planta tiene un carácter y que nos inspiraban cómo sanar. Para acercarse a un conflicto eran capaces de cambiar su punto de vista, adaptándose al consultante y observándolo desde otro ángulo. Desde los inicios de la humanidad, en gran cantidad de tradiciones, las plantas siempre han sido vistas como un medio de conocimiento, como una puerta a dimensiones del ser universal, es decir, de nuestra naturaleza. Para las personas que acudían con un problema de digestión, las juanas aseguraban que, en realidad, no habían digerido una pena y que eso se manifestaba en el cuerpo. ¡Qué sabiduría popular! Así, hacían acopio de plantas tónicas y digestivas como la salvia, el orégano, el poleo, la hierbaluisa, la genciana, la angélica o el ajenjo, y masajeaban el vientre de sus pacientes rezando con la voz de la planta. Cuando la persona se estreñía, le decían que necesitaba ternura, que tenía un susto, y que no quería dejar salir su caca por miedo a que la fueran a oler los demonios para encontrarla y hacerle daño. Entonces se poseían de plantas laxantes como el acebo, el algarrobo, la cuscuta o el polipodio. Quienes llegaban con una dificultad amorosa eran tratados con el espíritu de plantas pectorales y antitusivas, como fárfara, amapola, malva o eucalipto. Las juanas les hablaban masajeándoles el pecho en nombre de la hierba, respírame, hijo, que te voy a quitar esta pena, déjame penetrar en ti, en tu memoria, con mi sabia espiritual, que con mi poder curativo te voy a liberar, respírame, abrázame. El consultante lloraba como en los brazos de una madre y, en trance, penetrado por las palabras de las curanderas, exclamaba cosas como, la puedo oler, la puedo oler. Fueron muchas las ocasiones en que las vimes era una niña inquieta con el espíritu de la manzanilla. Era conmovedor. Cuando habían logrado que el espíritu de la planta penetrara en el consultante, le daban un tratamiento con su sabia, que ellos ingerían en casa. Decían que primero había que absorberlas espiritualmente y así el cuerpo las aceptaría mejor. Tenían su huerto en la azotea, con todo tipo de plantas con las que hablaban como seres vivos, con un infinito cuidado. En aquel magno jardín se las ingeniaban para cultivar docenas de especies, diuréticas, apio, perejil, limonero, equiceto, abortivas, corona del rey, sabina, tejo, azafrán, hipnóticas, majuelo, tilo, valeriana, lúpulo, naranjo, antirreumáticas, rododendro, estramonio, espiego, judía, vermífugas, pontina, tomillo, nogal, tanaceto, vulnerarías, hipérico, vulneraria, aliso y tantas otras. A menudo comentaban que las plantas eran seres a los que se les debía hablar, cantarles canciones hasta de cuna, para que florecieran bien. Si se les sabía transmitir amor y respeto, las plantas, que tienen espíritu, manifestarían su esencia curativa de manera intensa, había que tratarlas bien para que su poder fuera positivo, por el contrario, la planta se convertía en dañina y venenosa o ineficaz si no era bien querida. El médico Edward Bach decía que, la más pequeña e insignificante de las cosas de la naturaleza tiene detrás un propósito divino. Ha puesto a nuestro alcance la forma de recordarnos nuestra divinidad mediante el uso de determinadas hierbas. Valery se dio cuenta de la gran humanidad de las dos Juanas y decidió dejarme a su cuidado en la azotea desde las ocho o las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, hora en que me recogía. Las dos mujeres vivían, dormían, rezaban, se bañaban y cocinaban juntas, eran la pareja perfecta. Pero en ellas había una pequeña distorsión. No siempre los curanderos son santos, he conocido a muchos que están llenos de demonios. Poseídos, puede que sean benditos, pero cuando los espíritus los abandonan pueden tornarse muy fieros. En público, es decir, con Valery presente, tenían una actitud muy amable y equilibrada. Pero una vez que se marchaba, Juana la Flaca tomaba una actitud de domador de elefantes y se comportaba como una especie de típico macho mexicano, tratando a su hermana como a su mujercita y sacándole un bozarrón de las entrañas que daba miedo y que servía para retarla y ordenarle toda clase de cosas que la Juana gorda acataba su misa. Con mi efusiva energía infantil, yo me dedicaba a corretear palomas todo el día por la azotea, haciendo alboroto y creando desorden. Así que Juana la Flaca no tardó demasiado en desesperarse y empezar a aplicar medidas drásticas para aquietarme. A los pocos días de soportarme, hinchada como una osa, me agarró del brazo cual muñeco de trapo y me dijo. Ven para aquí, mocoso, que conmigo no se vacila. Acto seguido, tomó una cuerda, me puso de espaldas al poste de la ropa y me amarró los puños. Si te mueves, te corto el pajarito y se lo doy de comer a los puercos, añadió enseñándome los dientes. Y si se lo dices a tu madre, nosotras lo sabremos y a distancia te lo cortaremos igual. No te olvides de nuestros poderes. Con la imaginación desbordante que tenía, no tardé en visualizar los gigantescos puercos carnívoros echándose voraces sobre mi entrepierna. Fue atroz. Así que allí me quedé, un día tras otro, amarrado debajo del toldito sin hacer ruido, como un perrito obediente. Decididamente, lo mío eran los traumas espaciales, las limitaciones al movimiento, que me ataran no era más que otro eslabón en mi cadena de prisionero. Así empezó lo que aparentemente podía parecer una tortura pero que para mí, por uno de esos giros maestros de la vida, acabó resultando una sinfonía de belleza. Cada mañana, después de que Valery me dejara a merced de las juanas, cerraban la puerta metálica de la azotea y me amarraban hasta mediodía. Después me soltaban brevemente para darme de comer y me amarraban de nuevo hasta un poco antes de las seis. Allí, arrinconado toda la tarde mientras hacía la digestión, pude presenciar uno de los ritos más extraños que jamás volví a ver en mi vida. Ellas acostumbraban a retirarse a la habitación a dormir la siesta, pero aquel día olvidaron cerrar la puerta. En esa época no podía comprender realmente lo que me aguardaba a la vista, pero capté todos los detalles. Hasta entonces, me había estado preguntando por el significado de aquellos gritos que escuchaba salir de la vivienda. Gritos, por no decir gemidotes y respiraciones entrecortadas. Esta vez pude verlo absolutamente todo. Las hermanas prendían velas en su pequeña habitación llena de santos y flores. Juana la flaca se disfrazaba de hombre con un traje elegante, negro, de rayas blancas, con bigote alopedro infante, engominada y una impecable raya en el lado, mientras la gorda, con los ojos exageradamente maquillados, pestañas postizas, mofletes colorados y los labios tan pintados que parecían dos salchichas, paseaba su horonda figura tapada únicamente con unas bragas de lentejuelas rojas, un velo transparente y un tapapesones con sus pompones que hacía girar vertiginosamente. Las dos se amarraban con un cordón carmesí, de vientre a vientre, y Juana la gorda se acercaba a Juana la flaca hasta que ésta se ponía tan colorada que se sofocaba. Entonces iniciaban el gran ritual del celo, era increíble ver ondular sensualmente la cintura a ese hipopótamo albino con el pelo suelto, tan blanco que le brotaba de la coronilla como una fuente de leche luminosa, delante de su pequeño hombrecillo erecto como una cobra frente al lecho. De un viejo tocadisco salían las notas del conocido bolero de Pedro Junco, que ellas adaptaban a su género sonriendo como niñas desobedientes. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no comprendas, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotras, que fuimos tan sinceras, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotras, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotras, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. La letra no dejaba de tener un claro sentido metafórico sobre el sufrimiento que habían experimentado en la niñez. Y, mientras entonaban la canción sincronizadas, suspiraban conmovidas, en una performance que venía a representar su vida intrauterina, el periodo en que estuvieron unidas por las piernas y fueron una, antes de su operación. Juana la gorda desvestía a Juana la flaca, se tiraba desaforadamente sobre ella, aplastándola en la cama con infinita pasión, y hacían el amor toda la tarde, jugando una el rol masculino y la otra el femenino. Eran las plantas macho y hembra, que se manifestaban a través de sus cuerpos. Claro que sus roles sexuales no sólo se debían a las plantas, quizás sus padres deseaban, ya en el vientre, que naciera un varón. Cuando hay gemelos, el primero que aparece a veces incorpora ese papel, independientemente de su sexo. Sucede algo parecido cuando nacen dos niñas en una misma familia y una de ellas es educada como el hijo que secretamente deseaban. En muchos hogares judeocristianos existe el deseo de perpetuar el mito de la parejita. Primero debe nacer Adán y luego Eva. Uno de los primeros actos complejos que, con extrema cautela, José Aconsejar tenía relación con esta tóxica estructura. El consultante, al que llamaré Juan, era un hombre dominado por Pedro, su hermano gemelo, que saboteaba continuamente sus relaciones afectivas. Se vivían como pareja y todavía habitaban en la casa familiar. Uno jugaba el rol femenino, acosado por el otro, en el rol del macho celoso. Los dos habían tratado de independizarse, pero no lo conseguían. Dos generaciones atrás hubo en su familia una relación incestuosa entre hermanos. Su abuelo, que también se llamaba Juan, sufrió abusos de su hermano mayor, también llamado Pedro. Para liberarse de esos fantasmas, Juan se vistió de mujer y compró dos anillos de boda en los que grabó los nombres y fechas de nacimiento y muerte de los abuelos. Con los anillos puestos y atados por unas esposas, pasaron juntos 24 horas en las que Pedro trató a Juan como a su mujer esclava. Acabado el plazo, fueron al cementerio para explicarles a los abuelos que había llegado el momento de dejarlos vivir en libertad. Tras desatarse y quitarse la ropa de mujer, Juan orinó sobre la tumba del abuelo Pedro. En un bosque cercano al cementerio enterraron todos los elementos utilizados en el acto, con las fotos cara abajo. Un poco de miel y una planta cerraron la tumba. Esa misma semana, Juan hizo la maleta y se mudó. El despertar lúcido. Yo regresaba todas las mañanas al edificio de las Juanas sin chistar, por miedo a que me arrancaran mi pequeño pero muy querido pene. Mi mente infantil llegó a la conclusión de que estaba pagando de nuevo por el hecho de existir y supuso lógico el tormento al que me sometían. Sin embargo, lo que sucedió en esa desolada azotea, atado bajo el hirviente tondo de la pequeña plantación medicinal en un estado de angustia extrema para mi temprana edad, es que mi cerebro tuvo que elegir entre dejarse morir de aflicción y luchar por la vida. Sin poder reventar o aullar de furia, florecí mediante una original implosión onírica. «Ten cuidado con tus sueños», decía el novelista francés Gustave Flaubert, «son la sirena de las almas». Ellos cantan. Nos llaman. Los seguimos y jamás retornamos. Y eso es exactamente lo que me sucedió. Los sueños comenzaron a participar en toda mi vida diurna, inspirándome y guiándome en todo. Al quinto día de estar atado sentí arrimarse a mí la desesperación como una tremebunda marea, dispuesta a devorarme con su traje de luto, y me lancé hacia la única salida que tenía a mi alcance, dormir. Lo que sucedió a continuación fue tan intensamente bello que en mi vida brotó una gran esperanza. Desde muy temprana edad, el sueño formó parte de nuestra vida familiar y de mi educación. Alejandro nos inició y guió en él e incluso puso en nuestras manos libros fascinantes que nos revelaron técnicas muy útiles para controlarlos, como «Studies and Dreams» de Arnold Forster, que ya en 1921 describía prácticas preciosísimas de sueños lúcidos. O la mítica obra de Egbe de Saint-Denis, quien, en 1867, publicó Le Rebetle Moyen de Le Dirige, los sueños y la manera de dirigirlos. El término sueño lúcido fue usado por primera vez por el psiquiatra holandés Frank Rekdaniden en un estudio onírico de 1898 donde cuenta cómo se hizo consciente de sus propios sueños. En la actualidad se acepta como un hecho comprobado su existencia. Pero ya Aristóteles, en el siglo IV a.C. había escrito que en el sueño existe un tipo de conciencia que nos indica que lo que allí sucede no es real. O, mejor dicho, no forma parte de nuestro mundo físico cotidiano. En culturas milenarias, esta cuestión ya había sido planteada como un tema fundamental de la vida espiritual, por ejemplo en la Babilónica, Egipcia, Israelita, persa, hindú, china o tibetana. Tener un sueño lúcido en casa era considerado un éxito y a menudo competíamos entre nosotros para ver quién vivía una vida onírica más intensa. Para entrenarnos, mi hermana Eugenia y yo hacíamos como los en hoy, que aparecen en Remterry en Malaya, de Kelton Stewart. Los miembros de esta etnia se juntan todas las mañanas, como los guajiros de Colombia, para contarse sus sueños y trabajaban sobre ellos dándose claves y consejos para volar mejor y hacerlos milagrosos. A veces los teatralizan. Si alguien ha sufrido una pesadilla, tratan de vencer y someter al enemigo onírico para obligarle a que te dé un regalo, convirtiéndolo después en aliado. Así, se acostumbran en la vigilia a positivizar sus sueños para que éstos se reproduzcan durante la noche. También para mí, la vida nocturna fue una aliada y maestra, un útil de sanación y liberación, un inspirador creativo, el jardín arado que ha participado de todo lo que he emprendido. Un concepto crucial de mi educación fue, no hay límites. Cuando íbamos a un restaurante, mis padres decían, coman lo que quieran, no hay límites, y podíamos pedir 10 o más postres si queríamos. Tal concepto fue una manera de darme permiso para explorar las infinitas dimensiones de mi ser, aunque, al mismo tiempo, me faltaron muchos puntos de referencia. La disciplina oriental fue la manera de equilibrar esa falta, gracias a mi metódica entrega. Pronto alcancé a recordar más de cinco sueños por noche. Durante la comida los contábamos y mis padres trataban de comprenderlos, influenciados por las lecturas de Freud, Adler y, sobre todo, Jung. El sabio bienés, discípulo aventajado de Freud, aunque luego, como es sabido, rompió con su maestro. Explicaba que nuestros sueños son portadores de mensajes simbólicos cuya interpretación es un medio fundamental de autoconocimiento. A partir de su teoría de los arquetipos, que entre otras cosas trata de descodificar los símbolos que todos los seres humanos compartimos, Jung llamó a los sueños, la vía real, y los clasificó en compensatorios, pronosticadores, arquetípicos y sincrónicos. Fue extraordinario descubrirle en nuestro hogar, porque me introdujo muy joven al maravilloso lenguaje de los símbolos y me guió en la incorporación de los arquetipos universales, que no me eran del todo desconocidos, puesto que casi había nacido con un tarot en la mano. Una de las experiencias más impactantes que tuve en sueños me sucedió a los 39 años, fue un sueño que podríamos clasificar como pronosticador o sincrónico, y me demostró que las personas estamos unidas por lazos invisibles que no cortan los años ni los océanos. El padre de mi amigo Enzo, con quien he tenido una relación de profunda amistad desde hace años, vivía paralizado a causa de una grave enfermedad. Siempre lo vi en cama. Yo lo visitaba y le trataba con cariño y muchísimo humor, y veía a la madre de Enzo como día tras día cuidaba de su marido con infinita paciencia, amor y generosidad. En el sueño fui a verle a su habitación. Le pregunté hasta cuando pensaba quedarse acostado, y me dijo que estaba cansado de estar en cama y que tenía muchas ganas de levantarse. Entonces lo invité a hacerlo y le tendí las manos. Él me las tomó y, alzándose como una pluma, empezó a bailar un bolero conmigo y a beber vino gato blanco. Mientras brindábamos, le canté un poema con el que nos reímos juntos de su parálisis. Después volví a acostarlo en su cama, le di un beso y me marché. Desperté en ese mismo instante y lo primero que hice fue sentarme a escribir el poema con el que había soñado, o al menos una parte. Lo titulé, Padrecito Nuestro. Con el cierro mi libro de poesía corazón látex. Padrecito Nuestro que estás en la cama luciendo clarividente apachurrado con tu elegante contorsión sin que te sobre congoja, que se te aparezca el huésped brincando, arrimándote el observe sólo teñido de esplendor, que el nombre de tu antecesor reviente para que entres sin resaca en la hoguera y que inmune te aclimates a la nueva fragancia. Tras luciendo una hormona traficada, cuando el coro que sólo se escucha empinado, te acomode en su butaca de honor. Padrecito que te hartas del hincha venas, ya se te desenvainará el mantel y cenarás con Cassius Clay, imitando el canto del árbitro inmaterial, economizándote la indigestión. Padrecito que estás en la cama paralizado, que las colmas del florilegio te dejen perforar el sepulcro, para que escapes de la farsa dejando una brecha, y cuando la juerga culmine, nos demos cita los tres con todos los poetas para, embriagados, seguir carcajeando al otro lado. Al terminar el último verso, tuve el impulso de llamar a Chile para hablar con Enzo. Encontré a mi amigo al otro lado de la línea con la voz compungida y llorosa. Nuestro padre se fue, me dijo. Ha muerto esta madrugada. La relación que creé y sigo manteniendo con los sueños es una puerta abierta a lo inexplicable y a lo mágico, una dimensión que me fue necesario explorar para abrir tantas otras dimensiones de mi espíritu. En general uno accede muy poco a ese nivel de percepción, pues en nuestra cultura lo intuitivo, lo femenino, es a menudo despreciado. Eva la tentadora, la pecaminosa carne, la naturaleza, el sexo, el instinto y la magia fueron asimiladas al diablo. Hasta el siglo XVIII, quemaban a personas por tener sueños extraños. Vivir la dimensión intuitiva del ser humano equivalía a arriesgarse a morir, un estrés que se ha inscrito con precisión en las genealogías occidentales, pasando de padres a hijos. Hoy se manifiesta como una prohibición a vivirse en totalidad y, en última instancia, a vivir a Dios, a unir la naturaleza con el cuerpo y el espíritu, como hacen los pueblos ancestrales de la tierra. Un psicochamán o un psicomago laboran para reintegrar a sus consultantes en esa dimensión divina y permitirles que inicien su camino de integración espiritual. Para ello, a veces primero hablo y después racionalizo, dejo que la respuesta se manifieste como una evidencia, otorgo total confianza a la intuición. A pesar de todo aquel entrenamiento en casa, el primer sueño lúcido me aguardaba atado bajo aquel toldo, acompañado por la inquietante danza de las grises palomas y la ópera erótica de las gemelas. Cuando me dormí, me vi allí mismo, en medio de una noche de animoso viento, sentado con las rodillas plegadas sobre una caseta de perro y amarrado de espaldas a un farol que en medio de la sombra sólo me alumbraba a mí. El suelo estaba cubierto de pasto negro, con grandes sábanas tendidas del mismo color, que se mecían furiosamente. Había una pantera negra durmiendo en una esquina con los ojos brillantes como linternas amarillas, bajo un árbol también sombrío. Yo vestía de luto, con pantaloncillos cortos, chaqueta, camisa blanca y corbata. Estaba pálido, me sentía frágil, entristecido y muy asustado, la luna llena se adivinaba escondida detrás de las nubes. Sentía la misma o mucha más tristeza que estando despierto y, viéndome paralizado, bajé la cabeza y me puse a llorar silenciosa y desconsoladamente. En ese momento sentí vibrar el suelo y de entre el pasto empezaron a brotar sardinas azules metálicas y luminosas. Era como si las escuchara reír. En la lontananza, una música comenzó a aproximarse. Levanté la vista y encontré, parados al borde de la azotea, a diez mariachis ancianos con los pies descalzos, vestidos de plata brillante, sonriendo, con sus blancas cabelleras y largas barbas mecidas por el viento. Había uno gordo, uno flaco y alto, un enano, otro con la cara de pedro infante y dos viejas idénticas. Con sus instrumentos dorados en mano, comenzaron a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Se acercaron a mí mientras la noche se aclaraba, el pasto se volvía verde, salía la luna y la azotea se transformaba en un jardín. Entre los ancianos apareció un hombre gigantesco. Tenía el cráneo rasurado, vestía un smoking de plumas con los colores del arco iris. En las manos portaba tatuado todo tipo de inscripciones, podría decir que en hebreo. Tenía también una boca verde tatuada en la frente y una pequeña corona de oro fino, iluminada, flotaba sobre su cabeza. Se acercó a mí y, con una escobita de hueso blanca, empezó a barrerme el traje. El color negro ceniza se desvaneció, dejando aparecer en su lugar un vestido blanco y lleno de flores de todos los colores. Aquel hombre tenía una mirada de hondísima dulzura que me transmitió una inmediata confianza. Era como un padre-madre. Te vine a buscar, me dijo. Las cuerdas se soltaron por sí solas y me tiré encima suyo como si llegara a un ansiado hogar. Me tomó de la mano para llevarme al borde de la azotea, frente al vacío, y al darme la vuelta me vi a mí mismo dormido, vestido de negro y con la cara pálida, amarrado al farol en la azotea oscura. Estaba desdoblado, y, en ese mismo instante comprendí que sin duda aquello era un sueño. Con la lucidez me invadió una sensación de enorme felicidad y al mismo tiempo de terrible pánico. Intuitivamente, se me hizo claro que una dimensión de mí se identificaba con el sufrimiento y otra podía desligarse de él. Una parte de ese niño permanecía dormida, ahogada en su tristeza, y la otra estaba feliz y lista para tirarse a volar al vacío. A pesar de que una dimensión de nosotros puede hallarse sometida a un fuerte sufrimiento, también hay otra que observa y está plenamente feliz, se llama el testigo. Vamos, no te asustes, me dijo el ser emplumado. Quedé flotando con él en el vacío, aferrado a su mano, temblé, pero su presencia me tranquilizaba. Y, con un rápido gesto, se lanzó a volar conmigo entre ciudades desconocidas y jardines llenos de vibrantes cristales musicales. De un quiebro, me introdujo en el mar y me sorprendí viendo que no tenía ninguna dificultad para respirar. Pasamos junto a una manada de delfines rojos que nos siguieron, peces de intensos colores, hipocampos sonrientes. Salimos del agua y todo era océano. Estábamos frente a un cielo nocturno absolutamente despejado, y una intensa luz blanca, más deslumbrante que un sol, apareció a lo lejos. Él tiró de mí y con una gran velocidad me llevó hacia ella. Fue como atravesar el universo y luego dejarlo detrás, quedando en la oscuridad total. Vi la luz acercarse y hacerse inmensa y fue demasiado para mí, la sensación entre la euforia y el pánico fue insostenible, tanto, que desperté de golpe, asustadísimo. Mi corazón latía fuerte y sudaba a mares. También me había mojado el pantalón. ¿Cómo no? Experimenté éxtasis y al mismo tiempo miedo a morir. Más adelante comprendí que eso era lo que sucedía cuando uno, en sus sueños, viajaba a fundirse con su dimensión divina. Alejandro me explicaba que todo soñador lúcido debe aspirar a reunirse en sueños con su Dios interior, como también lo intenta en la vida diurna. Pero mi cerebro infantil todavía no estaba preparado para tanto. Para lograrlo había que estar maduro, distanciado, haber sobrepasado el miedo a la muerte, haber entrenado tu imaginación, despojándola de todos sus límites, inhibiciones, complejos y tabúes. Tenía que iniciarme. Si no, cada vez que lo intentara me despertaría aterrado. Ocurre lo mismo en la vida diurna, pero en el sentido contrario, uno quiere escapar aterrado de esta dimensión y no la logra asumir. Siente pánico de entregarse a ella y encuentra cualquier excusa para seguir dormido por miedo. Si se aferra como un barco que se hunde a su personalidad dormida, vivirá como un sonámbulo, prefiriendo la inconsciencia a entregarse a lo desconocido y al misterio. Aquel sueño resultó revelador. Si podía viajar a donde quisieran sueños, ¿por qué no intentar soñar despierto? Desde ese día, cada vez que me amarraban, me bastaba con cerrar los ojos para imaginar que volaba al lado de mi amigo emplumado. Se convirtió en mi compañero, un ser imaginario que me enseñó a volar con la libertad de un cóndor. Mi imaginación se soltó y en la azotea comenzó un auténtico carnaval. Enseguida se transformaba en jardín, donde venían a visitarme toda clase de animales sobrenaturales, como mariposas jirafa, nombrices perro, elefantes con cara de monjes tibetanos, puercos con patas de perro, colibríes con caras de mosca, hombres pulga con manos de princesa. Hacía crecer fuentes, árboles, arco iris, hablaba con las estrellas, aparecían carruseles con hormigas gigantes tocando instrumentos musicales, jugaba con las nubes, transformándolas en toda clase de objetos. Recuerdo claramente cómo, una tarde en que me estaba durmiendo y vi pasar una ratita, la imaginé montada por un caballero de armadura roja, haciendo danzar en el aire mi varita de director de orquesta. Todo aquel proceso de investigación creativa duró meses, hasta que un día Valerie apareció antes de la hora prevista. Unos ladrones habían quebrado la puerta de entrada y subió sin llamar. Cuando me encontró amarrado, me desató furiosa, se lanzó a gritos contra las gemelas y me sacó de allí para no regresar jamás. Lo que ella no podía imaginar es que yo ya estaba completamente desatado y pasándolo de maravilla, la imaginación se había convertido en mi mejor juguete. El escritor italiano Carlo Alberto Pisanidassi decía, ¿por qué, en general, se rehúye la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos. Yo, en aquella época, aprendí a apreciar lo que otros podrían llamar soledad, que para mí ya nunca más lo fue. Nunca le conté a Valerie las orgías de las gemelas. No quise delatarlas porque sentí que era su excéntrica manera de sobrevivir a la locura del mundo. Además, es posible que les estuviera agradecido por haberme dado la posibilidad, a través de una situación extrema, de activar lo que seguramente estaba latente en mis genes. Aquella facultad era otro tesoro de mi árbol genealógico, cuando, algún tiempo después, le conté a Alejandro este primer sueño lúcido, saltó de alegría ante mi recién descubierta capacidad onírica. Años más tarde, reflexionando sobre esta historia, me pregunté, ¿cómo un sueño tan elaborado pudo surgir de la mente de un niño tan pequeño? El novelista inglés S.S. Lewis decía, hablando de Dios, que el dolor era su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Amarrado como un criminal, ese dolor fue mi megáfono, un regalo maravillosamente despierto. Manuel era un joven delgado y algo demacrado para su edad. Acudió a verme junto a su padre, con el que guardaba un gran parecido, y me pidió consejo porque no conseguía dirigir sus pasos hacia ningún lugar profesional ni emocional. Había tenido una buena relación con sus progenitores, pero su abuelo paterno fue constantemente amarrado a una silla durante su infancia para que se estuviera quieto. El bisabuelo paterno había sido un hombre muy rígido y dominante. Les dije a ambos que tenían una energía aprisionada y que, en cierto modo, llevaban todavía alrededor del cuerpo las cuerdas que habían atado al abuelo, impidiendo que su energía se expresara. Les aconsejé que buscaran a un buen prestidigitador para que les enseñara el arte de escapar de las ataduras. Una vez que hubieran aprendido los rudimentos del escapismo, debían amarrarse frente a frente, junto a una silla grande de madera con la fotografía del abuelo pegada en el respaldo. Más tarde me escribieron contándome que habían conseguido aprender algunos trucos por correspondencia de un mago francés que habían conocido a través de Internet. Una vez realizaron el acto, destruyeron la silla a hachazos y la quemaron junto a las cuerdas. Por último, tomaron un poco de ceniza con un sorbo de vino. Para finalizar el acto, se apuntaron a una clase de paracaidismo y les gustó tanto que comenzaron a practicar el salto acrobático. Cuaderno de sueños sagrados. Muchos años después de mi primer sueño lúcido comencé a realizar ejercicios donde fui al pasado, a rescatarme en todas mis edades. Viajé a recuperarme a mí mismo, como en el sueño lo hizo ese ser enrumado. Y lo hice también con toda mi familia, y después con toda la humanidad presente, pasada y futura, si no los conocía, intenté imaginarlos hasta donde me fue posible. Hoy, estoy convencido de que todos tenemos esta capacidad. Desarrollarla exige una educación que podríamos enseñar a nuestros hijos desde edades muy tempranas. Un niño al que no se le explica que sueña cree que lo que le sucede ocurre en la vida diurna, no diferencia entre los dos mundos. Quizás nuestra educación le esté robando esa capacidad. Por eso es fundamental revelarle que el mundo onírico puede ser profundamente enriquecedor, que allí se aprende a veces más que despierto. Habría que explicarle también que los sueños sirven para comprendernos y explorarnos, que son el escenario en el que podemos experimentar más claramente nuestra totalidad. Los sueños nos revelan tesoros aplicables a la vida cotidiana, como hacen ciertos yoguis que aprenden a pasar de la conciencia lograda en el sueño a la vigilia y viceversa sin perder la atención. Enseñarles a domar sus pesadillas, a no temerlas, incentivarlos y revelarles que llevan un tesoro vivo en ellos, es enseñar a los niños a obrar con lo que ocurre en su interior, a comprender más fácilmente que las cosas pueden mutar y solucionarse, que la realidad no es inmutable, como tan a menudo nos hacen creer. Que formamos parte de un juego sagrado, que, como dijo George Stubbe, la huella de un sueño no es menos real que la de una pisada. En las culturas con raíces judeocristianas, que por un lado hablan a menudo de sueños bíblicos donde Dios habla a los profetas o que recurren frecuentemente a los cuentos de hadas, los sueños han solido ser despreciados, cuando no condenados. Antaño, se pensaba que los sueños eran obra del diablo y se callaban por vergüenza. Más adelante fueron interpretados por Freud como expresión de las pulsiones levidenales. Pero también se teme a los sueños porque ponen en cuestión nuestra moral racional y la estructura de nuestros límites familiares, sociales y educativos, obligándonos a transformarlos o cuestionarlos, y eso asusta. También ponen en peligro el equilibrio jerárquico del clan. Soñando lúcidos, todos nos convertiríamos en seres de poder, en el sentido de poder ser felices, creativos, desinhibidos, magos de nuestras profundidades. En una ocasión le conté a mi madre que la había soñado en una orgía romana, con un peinado afroplateado, cuerpo de leona con pelaje blanco, y tapada únicamente por un velo de virgen. También le dije que durante el sueño la agarraba a patadas, la violaba, la dejaba preñada y allí mismo paría un enorme escarabajo dorado que nos comíamos juntos. En otra ocasión le conté a mi padre que le soñé en un submarino, yo era un monje benedictino con las llagas de Cristo en los pies y en las manos, de donde salían pequeñas abejas, e incluso llevaba una tonsura en el cabello. Abría la puerta de un camarote y le encontraba dormido, con su cara habitual pero con cuerpo de mujer, muy pálido, como de rusa, con unos senos gigantescos, llenos de mercurio que brotaba como una fuente, y con toda la piel cubierta de orugas de colores. Traía conmigo a varios guardaespaldas unos oficinistas flacos con anteojos y portafolios de piel de iguana de los que, a una orden mía, sacaron gigantescos cuchillos sacrificials de obsidiana y cortaron a mi padre en pedacitos. Di de comer sus restos a las sirenas por el ojo de buey. Ambos aceptaron con más o menos ánimo el relato de estos sueños. No se asustaron ni cuando les conté uno en el que estaba en un cuarto con una cama circular giratoria típica de los espectáculos de topless. Solo que en ese caso era yo el que bailaba y daba un show erótico para una multitud de ancianos y mujeres barbudas que me miraban semiocultos detrás de los vidrios tintados. Después me convertí en un luchador de sumo japonés con la piel muy negra. Tenía siete falos erectos con testículos de diferentes tamaños alrededor de mi cuerpo y poseía a siete hembras prehistóricas que, a cuatro patas, expresaban ampulosamente inmensos orgasmos con saltamontes que le salían de la boca mientras yo comía patatas fritas con forma de cruces. Cuando le conté a Alejandro que había tenido un sueño así, se puso tan feliz que me dijo, Hijo de tigre sabe rugir. En esa época, mis padres no tenían todas las claves de la vida onírica que fueron descubriendo con los años. No conocían tampoco el término sueño lúcido, lo llamaban sueño despierto. Con mucha paciencia, me dieron todo tipo de consejos para afrontar pesadillas o vértigos, como tratar de volar o, como aconsejaba Carlos Castañeda, mirarme las manos para provocar la lucidez. Hoy, por suerte, conozco muchos ejercicios que se hacen en sueños y diferentes formas de identificar cuando uno sueña lúcido y cómo provocarlo. De este modo, con la práctica de años, me convertí en un niño o nironauta. Pero mis sueños lúcidos eran cortos y a veces me provocaban miedo. Valerie se preocupó de anotar todos los que pudo, preguntándome con precisión detalles, sensaciones y olores para acostumbrar a mi mente a estar en contacto con ese mundo que, como un músculo, se desarrolló poco a poco. Mi cuaderno especial para sueños, cuaderno de sueños sagrados, lo bautizó mi madre, no dejaba de crecer día a día, noche a noche. Tengo apuntado cientos. De sus amarillentas páginas extraigo un relato del 20 de febrero de 1977. Tenía 11 años. Entro con Valerie en un parking lleno de mujeres africanas vestidas de futbolistas. Miran una película sobre paracaidistas sentadas en sillones rojos. Veo pasar un toro detrás de mí y desaparece. Ahí me doy cuenta de qué sueño. Las mujeres se levantan y una me da una patada. Salgo volando, pero no me sucede nada. Más bien me divierte. Comienzan a jugar conmigo como balón humano. Me dejo patear sabiendo que no me dolerá hasta que aparece el toro otra vez, pero con los cuernos llenos de sangre. Me despierto sudando. No se me ocurrió defenderme con el medrá del Buda. Según la leyenda, Buda fue atacado por varios demonios bajo el árbol de la sabiduría y, para ahuyentarlos, se concentró en un medrá donde, de cada uno de sus dedos, brotó un tigre. Llegó una época en que los sueños lúcidos desaparecieron. Hubo viajes, cambios. Mi adolescencia comenzó a brotar con toda mi angustia contenida. Sin embargo, las pesadillas son uno de los momentos más aptos para despertar la lucidez onírica. En esa época las pesadillas invadieron mi vida nocturna como una espesa marea. A menudo se me aparecía el toro de cuernos ensangrentados, que me embestía con intención de matarme, o me perseguía una apisonadora por un parque de clavos erguidos, o me golpeaban y no podía gritar, encerrado en una cámara de tortura. Durante años grité dormido, habitado por fantasmas, en un calvario para mí y para mis compañeras del lecho. Hasta que, al cumplir los veintidós, apareció en casa la metriz de Jeb, el libro de Marc Alain de Combe, una maravillosa guía técnica para el sueño lúcido. Su impacto sobre mí fue gigantesco, leía el libro conmovido y recordando la natural capacidad que de niño tenía para ser lúcido. Comprendí que mi mundo de sueños estaba ahogado. Y decidí que lo despertaría de nuevo. Más tarde descubriría otros autores que me resultaron fundamentales, Laverge y Dyingold, Exploring the World of Lucid Dreaming, Robert Moss, Conscious Dreaming, los trabajos sobre el sueño lúcido de Jen Gackenbach, Paul Tholey, Susan Blackmore, Montague Oman. En mi frenética búsqueda, comencé a frecuentar todo tipo de cursos sobre el tema y hasta le robaba sus apuntes y anotaciones a mi padre. Aprovechando mi disciplina, comencé a programarme para despertarme a la hora que quería. Según la posición en que uno duerme, tiene sueños distintos, así que en la mañana, en vez de levantarme bruscamente, cambiaba de postura y los dejaba fluir. Volví a recordar más de cinco por noche. Después los anotaba, pero también los dibujaba, coloreaba y pintaba, añadiendoles olor, emoción, estudiando donde se repetían situaciones o lugares, clasificándolos, comprendiendo y decodificando los guiones recurrentes. Por fin, una noche, regresó la lucidez. Soñé que me hallaba en el puerto de Veracruz, en México, pintando una puesta de sol al estilo de los hiperrealistas. Estaba sorprendido por la rapidez y la perfección de mi trazo, pero cuando despegué la vista del cuadro para mirar al cielo y la volví a posar sobre la tela, había otra imagen en ella. Era un escocés con barba pelirroja y kilt. Sostenía un bebé con traje de torero y cara de anciana que chupaba su seno. Y en ese momento comprendí que soñaba. Me di la vuelta y subí por una inacabable escalera mecánica. Cuando alcancé el final, me encontré a las puertas de la plaza de San Pedro del Vaticano, en la que pastaba un hipopótamo gigante que estaba pariendo un Cristo. De su vagina salían chorros de agua que creaban un lago donde se bañaban cisnes que hablaban entre ellos. De repente aparecieron varios amigos vestidos de smoking. Consciente y feliz, me acerqué a ellos y les dije, estoy soñando. Pero se rieron, me escupieron y me despreciaron. Comencé a sufrir y me dio tanta pena y decepción que desperté llorando. Me di cuenta de hasta qué punto dependía de la opinión de los otros. Me dije, estoy ahogado, mendigando aprobación, reconocimiento, amor. No he dejado de ser un niño huérfano que pide ser aceptado y así no puede surgir la magia de mi mundo interior. En los meses siguientes decidí prepararme más a fondo y comencé a practicar la meditación imaginativa, una forma directa de acercarse al mundo de los sueños sin estar dormido, de manera más profunda. Creé todo tipo de decorados, exploré tiempos y espacios remotos y me acostumbré a transformar mi mundo interior, a fundir todo límite posible en su seno. Poco a poco, comencé a lograr observar el mundo como si fuera mi propio sueño. Me resultó terriblemente difícil, me distraían las críticas, el deseo sexual. En mis primeros años de juventud sentía deseos de lanzarme a cada instante sobre las nalgas de la primera mujer que pasara por delante. La cabeza se me giraba sola en las calles, provocándome tortícolis a cada paso, los ojos partían cada uno por un lado y apenas tenía energía para pensar en nada más. Pero seguí adelante con total disciplina y, poco a poco, fui calmando al perro verde que era. Traté de dejar de representar un papel delante de los demás. Si este mundo soy yo, y yo soy este sueño, ¿por qué estar mendigando amor? Para ya de jugar a ser una personalidad y buscar afirmarla por terror a encontrar que no existes, deja de identificarte con tus límites, que llamas humanos, son la causa de tu sufrimiento. Para eso, acepta desaparecer y fusionarte con la totalidad, donde encontrarás una vara milagrosa de director de orquesta que se deja inspirar por el misterio. El maestro Senya Sutani Rossi decía que, la ilusión fundamental de la humanidad es suponer que yo estoy aquí y tú allí. Siguiendo esta enseñanza, me decía, voy a estar aquí sin pedir, atravesaré lo cotidiano con la voz calma y sin invadir el espacio de nadie, haré el mínimo de gestos que llamen la atención, y me di cuenta de la cantidad de movimientos innecesarios que hacía, de los tics involuntarios, muletillas, automatismos. De mi falta de consideración por el espacio ajeno. Pronto empecé a prestar atención a todas las palabras innecesarias que decía cuando hablaba, a todo lo que era destinado a que me vieran, aceptaran y llenaran mis vacíos. Por fin, empecé a escuchar el silencio y a ver a los otros como si nunca hubiese visto a un ser humano. Yalala de Din Mohamed Rumi, el místico y poeta persa, escribió, Si pudieses liberarte, por una vez, de ti mismo, el secreto de los secretos se abriría a ti. El rostro de lo desconocido, oculto más allá del universo, aparecería en el espejo de tu percepción. Desde ese momento me fue mucho más fácil encontrar detalles insólitos que me indicaran que estaba soñando. Tales pistas se llaman signos oníricos, conversas con un muerto como algo natural, o con un perro de diez cabezas, o te hablan en japonés y entiendes todo, o hay personas haciendo el amor en medio de la calle como lo más normal del mundo. Vuelas, eres otra persona, un espejo donde tu imagen te habla. También busqué en la realidad despierta aquellos signos que pudieran ser oníricos, como por ejemplo, una vieja con un impermeable rosado que paseaba en la lluvia sin tener abierto el paraguas, un niño sentado solo en el fondo de un bar con un ojo tuerto, un camaleón sobre la cabeza de un paseante, un mendigo con un triciclo bajo el brazo en una fiesta elegante, un flamenco rosa en medio de la autopista, un enano con smoking en el metro, un diálogo ilógico. En tales casos me decía, esto podría ser un sueño, ¿qué haría si lo fuera? E, imaginando, me respondía, me subiría en la mesa, me pondría a volar e iría a la cima de una montaña y allí dirigiría una sinfonía de truenos o convertiría la ciudad en plata. Me transformaría en mujer, sentiría orgasmos femeninos o experimentaría lo que se siente al parir. Entraría en un agujero negro y me vería cara a cara con la conciencia cósmica. Todo eso, y más, puede realizarse en un sueño lúcido. En ello se puede todo salvo morir. Emma soñaba desde niña con un errante sepulturero que la perseguía. Angustiada, escapaba todo el tiempo y despertaba llorando. A partir de una lectura de su árbol comprendimos que él podía representar el terrible miedo a la muerte que su religiosa madre le había transmitido hablándole continuamente del apocalipsis. Gracias a ese sueño, mantenía una relación con ella a través del miedo. Emma había elaborado sobre sus sueños y comprendía que el suyo era un aliado potencial. Pero estaba tan asustada que hasta sufría problemas de insomnio. Le aconsejé que pidiera la colaboración de su pareja y se metiera en la cama con un pijama y tratara de dormir. De madrugada, en la oscuridad, debía aparecer él y sacarla del lecho para llevarla a bailar. Al regresar, harían el amor apasionadamente. En una lectura metafórica era su madre quien, de esta manera, realizaría de algún modo sus nudos incestosos prohibidos. Al día siguiente enterraron el traje de dormir. Después, Emma hizo una escultura del mismo personaje vestido de blanco y lo puso en un altar. Cuando el sepulturero volvió a aparecer en su pesadilla ya no la asustó. El acto la ayudó a tomar conciencia y, con plena lucidez, le hizo frente y terminó vistiéndole de blanco también en sueños. Signos oníricos. Prepararse para vivir un sueño lúcido exige crear en la mente un reflejo condicionado con el fin de que repitan el sueño lo mismo que realiza en la vida diurna. Esto requiere una enorme atención y, de nuevo, me ayudó la vía de la espada, en casa, de niños, nos repetían que teníamos que poner atención en todos nuestros actos. Por ejemplo, cuando se comía había que estar atentos, de una manera muy lúdica, por supuesto, para no dejar caer un solo grano de arroz en la mesa o una gota de sopa o jugo o miga en el mantel. Además, este era de color blanco para que pudiéramos ver mejor si tenía manchas. Si caía algo, todos gritábamos muy alto, atención, atención, atención. A mí me daban terribles ataques de rabia cuando me despistaba y mis hermanos me recitaban un haiku de Peanjun. Bellos copos de nieve. Nunca caen fuera de ninguna parte. Tampoco había que hacer ruido con los cubiertos en los platos. Se comía en silencio. Cuando se come, se come, repetía Alejandro. Toda la atención estaba puesta en el momento, no hay más bello instante en este instante que este instante, y este, y este. Claro que yo aún no comprendía el significado del aquí y ahora, que hoy sería para mí como estar en ninguna y en todas partes sincrónicamente, experimentándolo no dimensionado y todas las dimensiones simultáneamente, lo ausente presente, aquí, mañana y ayer, vibrando en tanto que vacío lleno en perpetua e inmóvil transformación sin límites. Oliendo estaciado un crisantemo. El grito, atención, fue el pan de cada día en nuestra casa, un entrenamiento constante. Para desarrollarla aún más, Alejandro y Valerie dejaban un cordel rojo en los bordes llenos de plantas de un pasillo de 300 metros de árboles en el jardín de nuestra casa y había que encontrarlo caminando sin detenerse, afinando lo que llamamos visión panorámica. Pero como el rojo es complementario del verde, a veces se pueden confundir. Una vez me quedé ocho horas buscando con la mirada, me llamaban para ir a cenar y no sejé. Y, aunque lloraba desgarrandome los bolsillos del pantalón de desesperación, no me rendí hasta encontrarlo. Había tantas meditaciones y juegos, tantas historias que me fueron transmitidas que hablaban del poder de la concentración. El, atención, de nuestros juegos procede de la anécdota del monje y poeta Ikyu, 1394 a 1481, que todos los Jodorowsky conocemos de memoria. Un joven discípulo le pregunta, ¿cuál es el camino más corto para llegar al Satori, despertar? El maestro le contesta, atención. Entonces el monje vuelve a preguntar, pero, además de eso, ¿qué más se necesita? Y el maestro repite, atención, atención. Insatisfecho, el discípulo vuelve a la carga, ya sé, es lo más importante, sí, pero ¿qué es lo último? ¿qué viene después? Él responde, atención, atención, atención. Una vez más, el joven se dispone a preguntar cuando el maestro le da un gran palazo en la cabeza, diciéndole, atención, atención, atención. Ve a meditar. Ikyu fue un hijo no deseado del emperador Gokomatsu. Para protegerlo, su madre lo entregó a un monasterio a los seis años. Al crecer, se rebeló contra el abuso de poder en los monasterios y decidió tomar su particular vía de la vida misma, se paseó por burdeles y tabernas, fue amado por las mujeres y le apodaron el monje libertino. El pueblo lo amaba, siempre estuvo en contra del poder religioso corrupto. Se paseaba con un sable muy elegante, pero reemplazó la hoja por un vulgar pedazo madera, y sacándola decía, los monjes de esta época son como esta espada, todo en el exterior, nada en el interior. Tratando de emular Ikyu, yo intentaba concentrar toda mi atención en el sueño a la hora de tumbarme en la cama. Pero si uno se exige rudamente las cosas, la mente se bloquea. Ejercitarse para el sueño lúcido es más bien una cuestión de paciencia. Y al principio me cedí, pues quise encontrarme enseguida frente a frente con lo divino. Hoy pienso que ver en sueños la unidad que impregna al universo es una ilusión que el hinduismo bautiza con el nombre de maya. Una metáfora, puesto que, encontrar, al Dios interior es una especie de utopía. ¿Cómo se va a encontrar lo que uno ya es? Dios más bien se revelaría o se despertaría. Sin embargo, podía aspirar a encontrarme con un reflejo, una expresión creativa de esa condición, un espejo holográfico, lo que en la India se llama el Atmen, la conciencia divina individual, la ilusión más elevada concebible, luz sumergida en Brahman Seguna, lo no nacido o expresado. El místico y teósofo luterano Jacob Bome decía que Dios es inimaginable, pero que se manifiesta con el deseo de conocerse a sí mismo, y que para ello se engendra como un espejo en el que se refleja alcanzando la conciencia de sí. Y diría yo que enamorándose de sí mismo. Cuando al maestro tántrico Abhinavagupta le preguntaron qué es el yoga, que se traduce como, unión, respondió, acordándose de su maestro Basugupta. Estupor. A veces me obligaba a estar despierto 24 horas al día como parte de mi entrenamiento. Otras, intentaba privarme de sueño durante varias noches seguidas para experimentar con estados ampliados de conciencia hasta que conseguía alucinar despierto. El 25 de enero de 1990 me había programado despertarme en la madrugada, como todas las noches anteriores, para escribir lo soñado en mi libreta, que volví a bautizar Cuaderno de Sueños Sagrados. Esta noche, escribí, me despertaré en el sueño y me encontraré frente a frente con la conciencia divina. Soñé que haraba un campo en medio de París, vestido con un elegante traje blanco y los pies descalzos. Me di cuenta de que me faltaba una herramienta y entré a buscarla a un enorme rascacielos. Tenía los techos tan bajos que tuve que doblar las rodillas. De repente me golpeé la cabeza muy violentamente porque estaba apurado, pero no sentí dolor y vi delante de mí un hormiguero en pleno centro de la alfombra blanca. En ese momento me hice la pregunta que había preparado desde hacía tantos meses, ¿estaré soñando? Era un signo onírico. Le voy a dar un puñetazo al techo y no me va a doler. Así que con mucho valor cerré el puño, lo lancé a lo alto y el techo lo absorbió. Podía hacer lo que quisiera. Me dirigí hacia la ventana que estaba al fondo para tirarme y volar y de repente apareció mi padre vestido con una blanca chilaba de jeque árabe, un sombrero alto y plataformas de 50 centímetros en los pies. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás loco? Te puedes matar. Me regañó. No me puede pasar nada, le respondí, porque estoy soñando. ¿Pero qué te pasa? Insistió. Esto es la realidad, no un sueño. No. Es un sueño y tú eres parte de él. Eres mi sueño, eres yo. Además, te voy a teñir el pelo y la piel de púrpura y moví la mano y la piel y el pelo se le tornaron púrpura. Es más, te voy a poner alas y aparecieron en su espalda dos diminutas alas y zapatillas de bailarina clásica en sus pies y un tutú del mismo color. Él se miró en un espejo que apareció frente a nosotros y me sorprendió. Sí. Es cierto, soy tu sueño. Además, añadí, me voy a tirar al vacío por la ventana y no me pasará nada. Voy a volar, soy libre. Corrí y me lancé con toda confianza por la ventana. Apareció en el aire un trapecio sin cuerda del cual me sujeté y me fui a volar. Llegué a la iglesia de Notre Dame de París, donde quise conocer a los mazones que la habían construido para que me explicaran las medidas sagradas del templo y sus secretos iniciáticos. Pero cuando llegué al techo aparecieron los mismos personajes de Smoking que se burlaron de mí en el sueño del Vaticano. ¿Qué haces aquí? Me dijeron. Este no es tu lugar. Esta vez, sin afectarme, les respondí. Ya no les hago caso. Ya no son mis parámetros para existir. Ya soy libre. Además, los bendigo porque son una dimensión de mí, son mi sueño, son yo y me tiré de espaldas al vacío, flotando con los brazos abiertos frente a ellos. ¿Lo ven? Sorprendidos, se disculparon humildemente y desaparecieron. Continué mi viaje por la Torre Eiffel, la Torre de Montparnasse y muchos otros lugares. Pero recordé el propósito de mi sueño, encontrarme con la conciencia divina. Vi en el cielo una potente luz prenderse en lo lejano. Segaramente era la misma que vi cuando era niño, acompañado del ser emplumado. Viajé hacia ella de espaldas, alejándome a toda velocidad de la ciudad. Luego tomé distancia del planeta, lo vi alejarse. Entré en el espacio, crucé otros planetas, meteoros, cometas, fui más allá del sistema solar, vi inmensas explosiones galácticas, desapareció la Vía Láctea. Contemplé movimientos energéticos en la oscuridad y comencé a sentir un tremendo latido, casi insostenible, a mi espalda. Por fin, pude darme la vuelta y me hallé ante un sol de una potencia y brillo inimaginables. Yo era como una molécula ante su deslumbrante inmensidad, y un tremebundo susto me invadió. El encuentro fue tan potente que perdí toda lucidez. Surgió el terror de morir desintegrado y desperté bañado en sudor. Tomé aquella experiencia como una lección. Contactar con esa dimensión exigía una fortaleza que aún no tenía. Y mi mente se protegió impidiéndome perder la conciencia de lo que podríamos llamar realidad. Según el psiquiatra y especialista onírico Montague Oman, ciertos aspectos de los sueños no tienen sobre nosotros los efectos devastadores que producen sobre los psicóticos porque tenemos algún tipo de mecanismo de protección que la locura desactiva. Este nos impide entrar en contacto con el orden implícito de las cosas más profundamente de lo que somos capaces de soportar en vida. Ciertos físicos mantienen que cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene más energía que la energía total de toda la materia en el universo conocido. Estamos acostumbrados a vivir un mínimo porcentaje de esa energía. Si no nos preparamos, no nos puede ser revelada, pues nuestra protección instintiva frente a lo desconocido nos lo impide y nos hace despertar. A ese instinto de conservación, muchos maestros y sabios como Lao se también lo llaman deseos. En el budismo, se dice que el deseo nace del miedo, ambas sensaciones son diferentes caras de una misma moneda. El que anda en el camino de la liberación del yo inferior renuncia a sus deseos como a una carga inútil. Así, entra desnudo en el templo de la iniciación superior, la tumba es el atrio del santo de los santos, la Océ. Después de este sueño, caminé una mañana hasta la casa de Alejandro para pedirle consejos sobre cómo proseguir con mi exploración onírica. Tienes que realizar todos tus fantasmas, me dijo después de escuchar mi relato. Si no, te estarán persiguiendo siempre. Si deseas matar o morir, poseer a una virgen anoréxica o dejarte montar por un unicornio salvaje, hazlo. Ve hasta el fondo, sin límites. Me tomé su consejo al pie de la letra y, así, en mi siguiente sueño lúcido me entregué a un abacanal en un inmenso palacio oriental con miles de mujeres de todo tipo, color y raza, y aparecieron princesas rubias, pelirrojas, indias, chinas, mujeres inmateriales, elfas, chicas, gigantas, godas de todas épocas y cánones estéticos. Me di cuenta de que en el sueño los gustos eran otros, mi excitación no se desencadenaba según los mismos parámetros que en la vida despierta. Me sacaron la ropa y empezaron a masajearme y lamerme el cuerpo entero con descomunales lenguas que, como serpientes, salían de sus bocas danzando y humedeciéndome con sus salivas perfumadas. Las lenguas se introducían por mi boca, orejas, narices y ano. Flotando en el aire con cientos de mujeres rodeándome, toda la lucidez se me fue al barranco y desperté erecto. Con ello comprendí que incluso en las experiencias de lujuria debía procurar conservar la lucidez. Lo intenté en varios sueños en los que traté de hacer el amor en posiciones imposibles, sin gravedad, con una giganta, una enana, una mujer unicornio y una mujer yeti. Y cuando por fin logré no caer en la autocomplacencia decidí hacer una experiencia sexual que llamaría tántrica, en la que tendría pene y vagina a la vez y conocería a una mujer con pene y vagina para unirnos como un ser andrógino.